Actualmente Adobe Photoshop es uno de los programas más utilizados a nivel mundial para la edición de imágenes y edición fotográfica, e incluso su nombre es sinónimo del mismo, lo cual se ha extendido para todos los ámbitos, ya sea para diseño gráfico, diseño web o para fotografía, e incluso para cualquier edición por más pequeña que sea, al igual que para personas que saben muy bien del tipo de edición y requieren herramientas sumamente avanzadas y profesionales. También Adobe Photoshop permite una gran cantidad de herramientas y recursos y aumentar la potencialidad del mismo para lograr resultados asombrosos. Mi nombre es Johnny Gallardo y te acompañaré a lo largo de este curso de Adobe Photoshop profesional para saber desde lo más básico hasta lo más avanzado. Entre los objetivos principales del curso está aprender a conocer todo sobre la teoría que sustenta el diseño gráfico desde Photoshop al igual que edición fotográfica o cualquier otro tipo de diseño donde intervengan imágenes. Es muy importante la teoría para saber en qué se fundamenta cada uno de los procesos que vamos a desarrollar. También nuestro objetivo es conocer los conceptos fundamentales para comprender lo que es el color y la imagen propiamente, ya que gracias a ello nosotros vamos a evitar caer en muchos errores al principio generalmente que se comete cuando no estamos totalmente familiarizados con todo lo que sería diseño gráfico. Pero nosotros vamos a despejar absolutamente todas las dudas indicando toda la parte de los conceptos. También nuestro objetivo es dar a conocer el interfaz completo de Photoshop para que al momento de iniciar no tengamos miedo ya que vamos a ver muchas opciones y muchas ventanas, menús y todo ello. Entonces para no realmente tener problema para conocer y desplazarnos a lo largo del programa vamos nosotros a comprender cada uno de los aspectos del interfaz. También nuestro objetivo es caracterizar cada una de las herramientas propiamente de Photoshop porque una vez que aprendamos a utilizar las herramientas vamos a poder hacer cualquier tipo de diseño. Y por último vamos a hacer varias ejemplificaciones de trabajo con Photoshop en la vida real. Ya sea un fotomontaje, un diseño web completo o una edición fantástica de alguna imagen. Bien, entonces vamos a hacer varios ejemplos para que una vez que tengamos ya todo avanzado el curso podamos consolidar todo el curso prácticamente para que nosotros ya de hecho comencemos a trabajar con el programa de manera libre y fluida. ¿Qué es Adobe Photoshop? Es un editor de gráficos rasterizados desarrollados por Adobe Systems Incorporator. Esto significa que nosotros a través de raster vamos a poder trabajar diferentes elementos como imágenes, fotografías y todo ello. Usando principalmente para el toque, esto, fotográfico y cualquier tipo de gráficos. Entonces Photoshop se utiliza principalmente para eso. Su nombre en español literalmente significa taller de fotos. Y debemos recordar que este programa es líder mundial del mercado de las aplicaciones de edición de imágenes y prácticamente domina este sector de tal manera que su nombre es ampliamente empleado como sinónimo para la edición de imágenes en general. Por eso escuchamos siempre cuando una imagen ya está editada o muy bien editada siempre decimos eso está hecho con Photoshop o eso directamente es Photoshop. Entonces nosotros ya sabemos que el programa más utilizado en la actualidad para edición de imágenes es Photoshop por su gran potencial. La primera versión que se lanzó de este programa, la versión oficial y acabada fue en 1990, el 10 de febrero. Entonces a partir de ahí, al ser un programa muy fácil e intuitivo de poder utilizarlo las personas lo han asimilado bastante bien. El programa está disponible tanto para Mac como para Windows ya sea de 64 o 32 bits. Así que Photoshop realmente es muy adaptable, muy cómodo para trabajar con cualquier tipo de imagen o edición. Entre las diferentes características que tenemos de Photoshop principalmente tenemos unas funcionalidades propias que podría ser para editar imágenes, se utiliza muchísimo para editar imágenes, para renderizar imágenes. O sea, una vez que las imágenes incluso ya estén utilizadas podemos convertir a múltiples formatos y hacer otro tipo de retoques finales. También podemos editar con las nuevas funcionalidades de la última versión, editar videos o por lo menos videos muy cortos, aunque su funcionalidad no es esa, pero sí nos permite para algunos casos excepcionales. También podemos generar GIFs animados de la misma parte de edición de video, el cual tiene una línea de tiempo que nos permite trabajar en el mismo. Luego podemos hacer con Photoshop la gestión de color de las imágenes o proyectos. Cuando se trabaja con gestión de color, generalmente son personas que ya están muy dentro del ámbito del diseño gráfico o diseño fotográfico y necesitan herramientas muy avanzadas porque requieren el máximo profesionalismo para el mismo. Entonces no se puede dar el lujo de afectar el proyecto. Por lo tanto, para no jugar su profesión o su trabajo directamente optan por Photoshop porque saben que les va a proporcionar dichas herramientas y no acudir y no probar un poco de varios programas. También en general las funcionalidades de Photoshop es para generar gigantografías, para hacer diseño gráfico, hacer vanes publicitarios, hacer un diseño web completo desde la parte gráfica para que posteriormente ya sean mediante otro programa, los cuales lo vayan a convertir en realidad a través de programación web. Luego también se puede hacer revistas, portafolios, bípticos, trípticos, para hacer carnets, gafetes, para cualquier tipo de papelería, señalética. O sea, realmente Photoshop se puede utilizar para cualquier edición. Si nosotros queremos imprimir en bolígrafos, determinados diseños, entonces lo podemos hacer en Photoshop si queremos imprimir en tazas, envasos, queremos hacer algún diseño de una gigantografía para todo un edificio, si queremos hacer simplemente un pequeño carnet, nada más, un DNI, como lo llaman, o carnet de identidad, o cualquier cosa, todo se puede hacer en Photoshop. E incluso es muy compatible con toda la gama de sus programas que vienen ya con Adobe. Photoshop tiene sus propias características y su propio ámbito de intervención, pero con todo el potencial que ofrece, fácilmente se puede utilizar para cualquier proyecto. Por ejemplo, se ve en la gama que viene ya con el propio programa, con el propio sistema de Adobe, gran parte de los programas, como por ejemplo InDesign, sería propiamente para el diseño de revistas, papelería, todo ello, pero también se puede hacer en Photoshop. Al igual que en Illustrators, para hacer gráficos, vectoriales, para hacer logos, íconos, todo ello, pero también se puede hacer en Photoshop. Y al igual que otros programas. Entonces, Photoshop realmente abarca muchísimo, no solamente dentro de su gama propia de Adobe. Anteriormente existía otros programas como Firework, que era exclusivamente para diseño web, pero como Photoshop realmente lo tenía todo, lo han discontinuado dicho programa. Incluso para trabajar con animaciones, antes de llevar a lo que anteriormente era Adobe Flash, ahora se llama Adobe Animate, para llevar las imágenes a Adobe Animate, para hacer animaciones diferentes, también lo podemos hacer en Photoshop, para hacer los fondos, cualquier tipo de personaje y todo ello. Entonces, realmente opaca muchos programas, e incluso varios de los objetos de estudio propios de los programas, también puede abarcarlo desde Photoshop. A pesar de que Photoshop realmente está muy extendido, para algunos puede resultar un poco complicado comprar. Hay así que alternativas bastante versátiles, por ejemplo, tenemos a Core, que este es un software de edición de imágenes, que está disponible para Mac. Incluye herramientas también de estilos de capa, filtros, no destructivos, niveles, curvas y modos de fusión. Todo eso que utiliza Photoshop. Pero no olvidemos que Photoshop abarca mucho más que ellos. Todos estos programas desean llegar al nivel de Photoshop. Y estos programas no son propiamente del paquete de Adobe, son de otras empresas. Luego también tenemos Affinity Photo. Es gratuito, pero realmente es un programa para editar fotos, que se puede encontrar fácilmente, y también tiene sus limitaciones, al igual que Corel, Paint Shop, Pro. Esto trata de alcanzar un poco más ya a Photoshop, pero ahora sí no logra realmente abarcar toda la gama de posibilidades de Photoshop. Luego tenemos muchísimos más programas, como estamos viendo ahí. Tenemos The Gym, tenemos Light Zone, tenemos Lespine, Photo Plus, tenemos Fotos, con su nombre lo indica, Pix, también, y muchos más. Pero esos programas, como hemos indicado, intentan retomar algunas herramientas de Photoshop. O sea, intentan emular más o menos lo que hace Photoshop, pero restringido, no abarca todas las herramientas. Entre la única competencia que se está extendiendo, que es gratuito, es Gym, el número 5, como vemos, que es un programa de software libre, para retocar imágenes, que es el más conocido en la actualidad. Es un programa muy similar a Photoshop, y además es gratuito. El hecho de que es gratuito y todas las personas desean, y están optando por el mismo, claro que no tiene el potencial de Photoshop, pero para personas que no son muy profesionales, o por lo menos quieren ediciones básicas, fundamentales, rápidas, y todo ello, entonces se le ofrece esta herramienta gratuita. Photoshop es de paga, pero los precios son muy cómodos para poder cancelar el mismo. Entonces nosotros, sabiendo la existencia de muchos programas, siempre vamos a tener en cuenta, que Photoshop siempre está a la primera, entonces, está como la primera alternativa, y como la mejor. Aunque puede parecer tedioso, realmente necesitamos de la teoría. Vamos a comprender mediante la teoría, cómo funciona Photoshop. Esto es para que durante el proceso de aprendizaje del programa, no tengamos que repetir, cortarlo, no tengamos que hacer una pausa, y comenzar a explicar cada uno de los elementos, que intervienen cuando trabajamos con diseño gráfico, o trabajamos con imágenes, fotografías, incluso imágenes para video, todo ello, necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer. Utilizar el programa, sin teoría, es un poco difícil, porque siempre vamos a tener tropiezo, y nunca, pero nunca vamos a tener el resultado esperado. Por más que hagamos diseños muy avanzados, diseños muy hermosos, al momento de renderizar, al momento de ver los píxeles, o de intentar entender por qué, cuando lo hago grande, mi imagen se ve muy difuminado, muy mal, entonces no voy a poder realmente, cómo solucionar, y comenzar a picar un poco a poco de la teoría, es realmente difícil, porque una cosa nos va a llevar a otra, y la otra a la otra, y así sucesivamente, hasta hacernos la vida imposible, y no saber cómo solucionar esos problemas. Para no tener absolutamente ningún problema, cuando vayamos a trabajar con el programa, vamos a dar teorías. Estas teorías, podemos pasarlo de la siguiente manera, al principio, en este proceso, lo vamos a ver, entonces, va a quedar, aún así, un poco de dudas, porque es teoría de golpe, lo estamos haciendo de una forma muy sistematizada, entonces, lo vamos a aclarar acá, lo vamos a especificar todo ello, luego, de pasar todos los videos, o sea, después de que veamos todos los videos, al finalizar y terminar el curso completo, nuevamente, se recomienda, volver a ver la teoría, y así va a estar muy afianzada, y recién va a tener mucho más sentido, porque ya habremos utilizado, gran parte de las herramientas de Photoshop, y todo lo que ofrece, entonces, la teoría, realmente nos va a llegar, de maravilla, entre los primeros conceptos, o teorías, vamos a estar viendo, lo que serían, los píxeles, los píxeles, prácticamente, es el punto, o la unidad más pequeña, existente, dentro de una imagen, especialmente, cuando estamos hablando, de diseño, gráfico, en este caso, virtual, o lo podemos decir, digital, entonces, cuando trabajamos en computadora, el punto más pequeño, y el punto más importante, el núcleo, o el átomo, como queramos llamarlo, de nuestra imagen, es un píxel, entonces, acá si vemos, cada uno de los cuadraditos, es un píxel, ya sea de este pequeño lorito, o de este minión, como vemos acá, cada uno de estos puntitos, uniéndolo, se convierte en uno solo, y da la apariencia, de unicidad, entonces, todo parece uno solo, en este momento, lo hemos hecho muy pixelado, o sea, unos cuantos píxeles, tan solo hemos utilizado, para ver, que efectivamente, las imágenes, están compuestas, de píxeles, si nosotros venimos, a ver acá, ahora, a Photoshop, vamos a encontrar, lo siguiente, esta es una imagen, y observamos, desde 100%, y prácticamente, es una imagen normal, pero hemos dicho, que la unidad mínima, es el píxel, por lo tanto, esto también, debería estar compuesto, de píxeles, si me voy acercando, mucho más, entonces, vamos observando, poco a poco, como la imagen, se va generando, estos pequeños puntos, y si me voy acercando, muchísimo más, ahora si notamos, los cuadraditos, estos cuadrados, que cada uno de ellos, constituye, un píxel, entonces, ahora si, tenemos la unidad, propia, del mismo, todos estos píxeles, uniendo, forman, una sola imagen, debemos tener en cuenta, que una vez, que la imagen, ya tiene sus dimensiones, de ancho y alto, posteriormente, cuando nosotros, queramos, agrandarlo a la fuente, esta imagen, se va a ver, un poco distorsionada, ya que, lo que resulta, es que, va a comenzar, a pixelarse, por ejemplo, acá, vamos a venir, si comienzo, esta misma imagen, a querer, hacerlo, mucho más, mucho más, grande, por ejemplo, lo voy a hacer pequeño, una vez, que lo hago pequeño, las dimensiones, se han mantenido ahí, y ahora, lo voy a forzar, y lo voy a hacer, mucho más grande, hasta ahí, muy bien, entonces, ahora, voy a hacer, la parte de la imagen, muy bien, si observamos, la imagen, está totalmente, difuminada, porque hemos forzado, hemos hecho, un grande, y no deberíamos, haberlo forzado, porque tenía, su cantidad de píxeles, entonces, un espacio determinado, lo hemos forzado, y se ve, acá, difuminado, distorsionado, ya no es el mismo, entonces, peor aún, si lo ponemos al 100%, prácticamente, no vemos nada, a diferencia, de la anterior, y al 100%, se veía, perfecta la imagen, si retrocedo, al proceso, y ahora, estando acá, voy a venir, y ahora, voy a poner al 100%, prácticamente, ya está, y la imagen, se ve, perfecta, entonces, ya no se ve pixelada, ya no se ve, esos puntos, pequeños, que, cuando lo forzamos, prácticamente, ya pierde, su característica, entonces, de la imagen, esa es la unidad mínima, y se tiene que respetar, la misma, muy bien, también, nosotros, tenemos, aparte de los píxeles, lo que serían, los vectores, acá tenemos, cuando editamos, generalmente, vectores, en el transcurso del curso, vamos a ver, cómo se hace, entonces, estos vectores, no pierden calidad, a diferencia de los píxeles, por más grande, que hagamos, los vectores, siempre van a mantener, su fidelidad, absoluta, entonces, no hay problema, pero, qué pasa, porque no trabajamos, entonces, las imágenes, a través de píxeles, y no a través de, en este caso, a través de vectores, sino a través de píxeles, entonces, resulta que, las imágenes, convertir, a lo que serían, vectores, es, muy, muy pesado, porque se hacen procesos, matemáticos, intermedios, generalmente, los vectores, se van a utilizar, para hacer, pequeños diseños, pequeños cuadrados, triángulos, logos, pequeños personajes, y todo ello, claro, que se puede ir, complejizando, pero, de esa manera, no vamos a perder calidad, pero, en cuestión de imágenes, siempre vamos a utilizar, lo que sería, un render, lo que serían, los píxeles, o raster, entonces, a través de los píxeles, vamos a generar, imágenes, nitidas, claras, y no van a pesar, tanto, al igual que lo haríamos, con vectores, y aquí se va a ver, muchísimo mejor, en píxeles, cuando nosotros, intentemos hacer, imágenes, muy complicadas, con una gran gama, y cantidad, de colores, intermedios, entonces, se va a ver, mucho mejor, posteriormente, cuando hablemos de píxeles, ya vamos a saber, que estamos hablando, de la unidad mínima, de la imagen, y uniendo, miles de píxeles, vamos a lograr, imágenes, totalmente claras, nítidas, y sin ningún, tipo de, alteración, de la imagen, que lo haga ver feo, por ejemplo, en este caso, hemos alterado totalmente, pero aún así, logramos ver la diferencia, otro concepto, bastante fundamental, para trabajar, con imágenes, esa es la resolución, cuando hablamos de resolución, hablamos de dos tipos, de resolución, uno que serían, los análogos, y otro, los digitales, los análogos, nos referimos, a aquellas imágenes, las cuales, van a ser impresas, entonces, tiene que ver mucho, la resolución, para ver el tamaño, de la imagen, permitida, y cuando hablamos de digital, hablamos de, prácticamente, Photoshop, o todo lo referente, a la parte, de computación, ya que, mediante ella, nosotros, vamos a poder editar, las imágenes, y aunque, si, no hablamos de resolución, en digital, si se habla, para manejar, y luego, recién, convertirlo, a análogo, en análogo, lo que tenemos, que hacer, generalmente, es, ver, cuantos puntos, van a ingresar, en una pulgada, ya sea, lineal, o cuadrada, entonces, nosotros, generalmente, hablamos, de puntos, por pulgada, entonces, en un punto, como vemos, acá en la parte derecha, tendríamos, por ejemplo, 4 por 4, si podemos hacer el cálculo, cada uno, sería un punto, entonces, en ese punto, de 4 por 4, cuantos, elementos, prácticamente, van a ingresar, si observamos, en ese punto, entra 4 de ancho, y 4 de alto, 4 puntos, a lo horizontal, y 4 puntos, a lo vertical, esa sería, la resolución, y manejamos, puntos, por pulgadas, también, pueden ser, en español, PPP, o en inglés, DPI, muy bien, entonces, tenemos ahí, en inglés, generalmente, es, puntos por pulgada, pero está, por la abreviación misma, se dice, DPI, y, si nos damos cuenta, PPP, sería, puntos por pulgada, todos empiezan con P, entonces, en análogo, vamos a manejar, de esa manera, luego, en digital, tuviéramos que hablar, de PPI, que sería, pixeles por pulgada, pero cuando nosotros, convertimos, pixeles por pulgada, se transforma, automáticamente, en DPI, cuando vayamos, a mandar, o a trabajar, en el mismo momento, para la impresión, entonces, tenemos que tener, en cuenta, ambos, en digital, para saber, la, exactamente, lo que sería, la resolución, lo único, que tenemos que hacer, es, prácticamente, ver, cuántos puntos, tiene, a la, en horizontal, y cuántos puntos, tienen vertical, y multiplicarlos, por ambos, en, por ejemplo, en la primera imagen, de 4x4, como su nombre lo indica, tiene, 4 puntos, o en este caso, 4 píxeles, a la horizontal, y 4 a lo vertical, a lo vertical, entonces, 4x4 sería 16, sería de 16 píxeles, prácticamente, esa, primera imagen, si la imagen de al lado, en 10x10, como su nombre lo indica, tiene 10 píxeles, de, ancho, o sea, 10 píxeles, 10 puntos, ingresa, a lo horizontal, y 10 a lo vertical, entonces, 10x10, sería 100, y si 16x16, multiplicamos, así sucesivamente, vamos a tener, el resultado, cuando, generalmente, manejamos imágenes, y llega a millones, de colores, entonces, nosotros, si hablamos, de megapíxeles, un megapíxel, sería, prácticamente, a un millón, de, píxeles, entonces, vamos a hacer el cálculo, por ejemplo, voy a sacar, una calculadora, si mi imagen, tiene, de ancho, vamos a poner, acá, un estándar, muy bien, si tenemos, de ancho, lo que sería, una imagen, de, 900 píxeles, y lo multiplicamos, por, altos, tendría, 800 píxeles, entonces, tenemos acá, 720 mil, esto sería, menos de, un megapíxel, sería, más o menos, 720, o algo así, kilopíxeles, entonces, en ese sentido, tuviéramos, una medida, más o menos, exacta, entonces, nosotros, generalmente, manejamos imágenes, mucho más grandes, en anteriores versiones, en anteriores años, se manejaba imágenes, bastante pequeñas, pero, como ha ido aumentando, la tecnología, por las cámaras digitales, y cualquier procedimiento, ya manejan, imágenes muy grandes, e incluso de celular, por ejemplo, si vamos a multiplicar, lo que sería, 1500 píxeles, de ancho, por, unos, más o menos, a mil, de, sería de alto, entonces, tuviéramos, un millón, 500 mil, entonces, diríamos nosotros, 1.5 megapíxeles, a partir del millón, ya manejamos megapíxeles, y a partir del billón, seríamos, 1 gigapíxel, muy bien, entonces, como las imágenes, más o menos, rodean alrededor, de esta medida, comenzamos a utilizar, la medida de megapíxeles, entonces, como puedo saber yo, en seguida, vamos a ver, una imagen, prácticamente, cuánto mide, simplemente, multiplicamos, cuántas, cuántos píxeles, tiene de ancho, y cuánto de alto, cuando nosotros, trabajamos, con imágenes, por ejemplo, acá, vamos a salir, cuando tenemos acá, cualquier imagen, si hago clic, con el botón derecho, sobre el mismo, y venimos a propiedades, y observamos, que acá nos dice, exactamente, en detalles, cuánto tiene, las dimensiones, de ancho, y de alto, entonces, simplemente multiplicamos, para saber exactamente, qué tamaño, tiene dicha imagen, muy bien, también, similarmente, cuando nosotros, trabajamos, con lo que respecta, a la parte de resolución, aparte de manejar megapíxeles, lógicamente, vamos a manejar, la resolución, del mismo, la resolución, corresponde, en este caso, a cuántos píxeles, ingresan, precisamente, acá, especialmente, en lineal, ya sea, horizontal o vertical, cuántos píxeles, ingresa, dentro de un espacio, concreto, entonces, por ejemplo, acá, me dice, que 4 píxeles, de ancho, y 4 de alto, esta tiene, una imagen física, de este tamaño, que estamos observando, por lo tanto, no se nota mucho, pero, qué pasa, cuando va aumentando, la resolución, acá me dice, que ya hay, 10 píxeles, de ancho, y 10 de alto, entonces, todavía, no logramos ver, muy bien, cuando tiene 16 píxeles, se va notando, un poco, 24 píxeles, por lado, observamos, que ya se nota, un poco más, 36 píxeles, se nota, mucho mejor, y 72 píxeles, 72 a lo horizontal, y 72 a lo vertical, ahora, si se nota, la imagen, de la mujer, entonces, nosotros, tenemos que tener, muy en cuenta eso, acá está 72, es un estándar, más o menos, 72, significa, que, de la siguiente manera, vamos a proceder, cuando nosotros, trabajemos, con imágenes, destinados, para, comenzar, a trabajar, exclusivamente, en la parte, de, de digital, no analógico, entonces, digital, tenemos que trabajar, con 72, de resolución, eso, va a afectar, cuando nosotros, vayamos a trabajar, con Photoshop, y, ingresemos, un nuevo, documento, acá me dice, exactamente, cuánto de resolución, y, yo digo 72, entonces, estoy diciendo, que va a tener, 72 píxeles, por pulgada, por lo tanto, yo ya voy a saber, que se va a ver bien, si esto va a ir, destinado, a lo que es, prácticamente, el, trabajo digital, entonces, el trabajo digital, me refiero, para una página web, para presentar, algún álbum fotográfico, solamente, en la pantalla, en la computadora, en una laptop, en una tablet, smartphone, celular, o hacer una presentación, de diapositivas, en una retroproyectora, o, para una página web, cualquier cosa, entonces, que tenga que ver, con la computadora, la resolución, ideal es 72, entonces, 72 está muy bien, claro que los monitores, difieren un poco, entre ellos, pero con 72, tenemos más que suficiente, entonces, no vamos a perder, nada de calidad, si nosotros, aumentamos la calidad, pero va destinado, a la parte digital, a la parte de la computadora, yo lo pongo acá, en lugar de 72, lo pongo 300, entonces, significa, que, la imagen, va a pesar, muchísimo más realmente, pero el ojo, no va a percibir, va a ver, igual, una imagen, a una resolución, de 72, al igual, que una resolución, de 300, esta profundidad, prácticamente, lo va a ver, igual el ojo, entonces, no tiene sentido, trabajar en 300, y de todos modos, no va a notar la diferencia, la vista humana, entonces, es ideal 72, cuando vamos a trabajar, en impresoras, relativamente domiciliarias, impresoras no muy grandes, una computadora, por ejemplo, en este caso, para que imprima, exclusivamente, para papel, carta, oficio, o cualquier otro, entonces, lo ideal, sería manejar, entre el 72, para arriba, hasta el 200, aproximadamente, un intermedio, sería, por lo tanto, 150, si yo no quiero, complicarme mucho, la vida, entonces, pongo 150, porque lo que voy a trabajar, la resolución, de lo que voy a trabajar, va a ir impreso, para algún tipo, de impresión domiciliaria, casera, nada profesional, entonces, suficiente, tenemos con 150, pero, para trabajar, una máquina, mucho más profesional, una gigantografía, todo eso, lo ideal, sería, 300, entonces, esos 300, píxeles por pulgada, lo va a convertir, en puntos por pulgada, cuando nosotros, lo demos, las dimensiones exactas, entonces, en cuesta resolución, tenemos muy bien, para una máquina, offset, entonces, va a estar muy bien, entonces, por lo tanto, si observamos acá, tenemos 72, 150 y 300, si ya sabemos, que 72, es para trabajar, en dispositivos electrónicos, solamente para, no se va a imprimir, solamente se va a ver, en la computadora, 150, más o menos, para casa, una impresión, más casera, y 300, impresión profesional, lógicamente, que podemos variar, los valores intermedios, probar con valores intermedios, por ejemplo, si me dice, que la gigantografía, si solamente, va a ser 5 metros, por 5 metros, y no necesita, una resolución muy alta, entonces, con 200 estaría bien, y puedo probar, 250 y todo ello, pero, nosotros tenemos valores, más o menos, para ir al grano, al igual que el ejemplo, de la derecha, tenemos acá, por ejemplo, esto, de 72 puntos por pulgada, acá, entonces, como vemos, 75, en este caso, si vamos a imprimir, se va a ver, de esta manera, y esto va a ir destinado, a la impresión, no a dispositivos electrónicos, acá, con dispositivos electrónicos, se ve bastante bien, en la parte derecha, o sea, esta es la parte digital, y lo de abajo, estas R, serían la parte analógica, entonces, esto va a ir destinado, a la impresión, la de la derecha, va a ir destinado, a dispositivos electrónicos, entonces, si va a ir destinado, esto, a la impresión, de la parte inferior, acá tenemos, por ejemplo, la R, a 75 puntos por pulgada, no se va a notar mucho, en este tamaño, que estamos nosotros viendo, este tamaño físico, entonces, por ejemplo, acá, a 100 puntos por pulgada, se ve un poco mejor, a 200, se ve mucho mejor, hemos dicho, que podríamos probar, con 200, 250, y con 300, cuando me lo impriman, va a salir muy claro, como está acá, otra de las cosas, es importante, para calcular, la resolución, de las, de los diferentes elementos, por ejemplo, acá, si me dice, prácticamente, el cliente, pero sus medidas, me dice, quiero una gigantografía, esto es para imprimir ya, quiero una gigantografía, que sería, de 50 centímetros, por 25 centímetros, a 600, a DPI, entonces, en este caso, que es lo mismo, puntos por pulgada, acá, y yo tengo que convertir, para poder trabajar, en Photoshop, entonces, como voy a poder saber, como tengo que configurar, mi documento, en Photoshop, y me está dando medidas, acá, en centímetros, y generalmente, nosotros trabajamos, en pulgadas, entonces, simplemente, hacemos la conversión, por ejemplo, acá, decimos, prácticamente, que tenemos, 50 centímetros, y sabemos, que la pulgada, tiene, 2.56 centímetros, entonces, simplemente, lo dividimos, y tenemos acá, el resultado, este sería, 50 centímetros, de ancho, y 25 de alto, tal cual, está en la parte superior, 50 centímetros, de ancho, y 25 de alto, y ambos, observamos, que tenemos, el resultado, respectivo, esto sería, 19.53 pulgadas, y 9.77 pulgadas, entonces, ya tenemos, las medidas, acá, y ahora, lo que yo voy a hacer, es saber, las medidas, ahora, digitales, multiplicando, prácticamente, con la resolución, entonces, tengo acá, y como yo voy a tener, era 300, en este caso, en la parte superior, está mal, nos hemos equivocado, acá no era 600, era 300, entonces, nosotros vamos a multiplicar, el resultado de acá, con, 300, porque sería, la resolución, más o menos, que quiere la persona, la que me ha dicho, acá, hemos dicho, que está mal, este 600, tendría que ser 300, nos hemos olvidado, incluso, en este momento, podríamos corregir, prácticamente, no hay problema, y cuando tenemos acá, y me dice, que quiere 300, puntos por pulgada, entonces, lo que yo hago, simplemente, es el resultado, multiplicarlo, esta cantidad, de pulgadas, por esta resolución, y tengo, esta medida, de ancho, y la misma acción, lo hacemos, con el alto, con 9.77, como está acá, 9.77, entonces, el resultado, tenemos acá, y si observamos, tenemos, a 5.859, píxeles, de ancho, y 2.931, píxeles, de alto, y, hemos recalcado, una y otra vez, que cuando trabajamos, con imágenes digitales, para saber, la medida exacta, o cuantos megapíxeles, simplemente, multiplicamos, el ancho, por el alto, en píxeles, incluso, hemos visto, con la imagen, también, ejemplificada, entonces, el más abajo, está la operación, multiplicamos ambos, y vemos, que es algo así, de 17 millones, de píxeles, entonces, prácticamente, sería 17 megapíxeles, necesitaríamos, una imagen, trabajar con 17 megapíxeles, si ya tengo acá, el ancho y el alto, en Photoshop, va a ser muy fácil, poder determinar, prácticamente, el tamaño, de nuestro documento, porque ya tenemos, el ancho y el alto, de los píxeles, luego, para hacer el cálculo, del monitor, anteriormente, hemos dicho, que, para trabajar, en monitores, generalmente, 72 píxeles, acá hemos indicado, 72 píxeles, ya sean, de ancho o alto, que tenemos, que configurar, cuando vamos a trabajar, con dispositivos digitales, entonces, pero el monitor, eso nosotros, lo tomamos de 72, porque más o menos, es un estándar, porque se supone, que el monitor, debería tener, 72 píxeles, más o menos, 72 píxeles, en cada pulgada, para, exactamente, que se vea, bastante bien, entonces, nosotros, vamos a hacer, la conversión, por ejemplo, tengo un monitor, que cuando yo veo, exactamente, la resolución, del monitor, acá por ejemplo, vamos a venir, y vamos a, cerrar esto, y vamos a minimizar, si hago clic, con el botón derecho, vengo acá, a la configuración, de la pantalla, y acá tengo, mi resolución, claro que podría, disminuir la misma, pero se va a ver, mucho más grande, los elementos, y menos definidos, esta es la recomendada, y tengo acá, mi monitor, de 1366, por 769, eso me dice, que es la resolución, de mi monitor, pero el tamaño, exactamente, no me dice, acá, en pulgadas, exactamente, no me dice, cuánto es el ancho, de mi tamaño físico, entonces, como puedo yo saber, lo que hacemos, es un cálculo, acá, prácticamente, vamos a hacer el cálculo, y tenemos, mi, el ancho de mi monitor, el que estoy utilizando, es de 41 centímetros, de ancho, entonces, lo único que hago, yo es prácticamente, multiplicar acá, el ancho, de mi resolución, que sería, el que hemos visto nosotros, en este momento, es de 1366, y eso, lo voy a multiplicar, por 41 centímetros, de ancho, entonces, acá, tenemos, y, el resultado, sería, más o menos, 33, en tal caso, en lugar de multiplicar, lo vamos a dividir, ahora, si, está bien, si dividimos, la cantidad de píxeles, de ancho, de mi monitor, que hemos observado, dividido, entre, la cantidad, de centímetros, que teníamos, que yo he medido, con un flexómetro, entonces, tenemos, 33 centímetros, y, cómo puedo convertir, esto en pulgadas, porque generalmente, en Estados Unidos, se trabaja en pulgadas, y los dispositivos, o los electrónicos, creados, siempre se trabaja en pulgadas, muy bien, entonces, simplemente, esto, lo multiplico, con 2.56, que hemos dicho, que es, una pulgada, tiene 2.56 centímetros, entonces, para saber, simplemente lo multiplico, esto por esto, y, mi monitor, tiene una resolución, de 85, puntos, por pulgada, entonces, acá tenemos, píxeles por pulgada, en este caso, y, esto, es la resolución, de mi monitor, entonces, una imagen, con esta resolución, de 85, se va a ver, bastante bien, o sea, perfecto, muy bien, nosotros, hemos dicho, 72, que podemos trabajar, en mi caso, debería ser ideal, 85, pero con 72, hasta el 85, la diferencia, no es mucha, por lo tanto, se va a ver, bastante bien, las imágenes, y todo ello, continuando, con la parte, teórica, vamos a ver ahora, las propiedades, del color, cuando nosotros, comencemos, a trabajar, con photojones, vamos a necesitar, conocer las propiedades, del color, básicamente, sería, el tono, la saturación, y la luminosidad, el tono, en primer momento, es llamado, matiz, tinte, croma, color, como queramos llamarlo, es el color, propiamente, o sea, son los colores, primarios, secundarios, los intermedios, sin necesidad, de mezclar, con blancos, o negros, entonces, cuando manejemos, el concepto, de tono, más adelante, vamos a estar, haciendo referencia, prácticamente, al, al color, entonces, tono, es sinónimo, de color, luego, la saturación, la saturación, también es llamado, intensidad, representa, la intensidad, cromática, la fuerza, o pureza, del color, entonces, es la pureza, del color, representa, la cantidad, de gris, que existe, en proporción, al tono, entonces, cuando vamos, aumentando, más gris, lo vamos reduciendo, entonces, el color, se va a ver, de diferente manera, enseguida, vamos a hacer, un ejemplo, luego, tenemos, la tercera propiedad, del color, que sería, la luminosidad, llamado, también, valor, o brillo, la luminosidad, hace referencia, a cuanto de oscuro, o claro, es un color, entonces, está muy relacionado, prácticamente, los tres elementos, son unánimes, y son, una forma, de controlar, el color, entonces, con la luminosidad, o brillo, yo prácticamente, voy a poder, ver, y dar claridad, al color, respectivamente, entonces, por ejemplo, acá tenemos, las propiedades, del color, tenemos, hemos dicho, en primer momento, lo llamamos, tono, luego, saturación, luego, luminosidad, entonces, en el primer cuadro, izquierdo, vemos tono, la primera línea, esta primera línea, que observamos acá, la segunda, que sería, brillo, y luego, saturación, muy bien, si vemos, el tono, son los colores, propiamente, acá están los colores, cualquier color, es un tono, y luego, tenemos, el brillo, o luminosidad, entonces, ese respectivo color, por ejemplo, nosotros, podemos ir aumentando, grises, o quitando grises, y ese color, va a tener un cambio, luego, tenemos el brillo, o luminosidad, en este caso, la saturación, en lo que acabamos de ver, es el brillo, y luminosidad, luego, tenemos la saturación, en este caso, en la parte, del centro, en el brillo, y luminosidad, o valor, acá, nosotros, observamos, que el color, va a ir cambiando, paulatinamente, a medida, que, vamos quitando, aumentando luz, en la parte de abajo, el color, es, bien saturado, el rojo, estamos haciendo, del ejemplo, del rojo, entonces, a medida, que nosotros, lo vamos quitando, saturación, vamos observando, que nos lleva, hasta el gris, absoluto, entonces, cuando nosotros, paulatinamente, vamos aumentando, la saturación, el color, se hace, mucho más puro, entonces, la pureza, del color, solo un ejemplo, del rojo, si en la parte derecha, que observamos, tenemos, prácticamente, lo mismo, esto de matiz, es el tono, o matiz, y observamos, que tenemos, el color, pero nosotros, trabajamos, con una rueda, cromática, más adelante, vamos a ver, y con esa rueda, cromática, podemos saber, perfectamente, el matiz, exactamente, acá tenemos, por ejemplo, todas las gamas, intermedias, tenemos, en este lugar, mientras aquí, en la parte izquierda, del gráfico, tenemos, por partes, cortadas, entonces, estos son muy generales, y abstractos, pero sin embargo, en la parte derecha, en la gráfica, observamos, que el matiz, es tan exacto, o sea, podemos recuperar, cualquier, intermedio, entre estos colores, luego, en la parte de abajo, tenemos la saturación, como observamos, por ejemplo, el poder, del, también, del color, la pureza del color, en este caso, estamos haciendo, igual que lo hemos hecho, anteriormente, con el rojo, entonces, acá tenemos, el rojo más puro, que podría lograrse, y a medida que vamos desaturando, nos vamos dando el gris, y con la luminosidad, es más o menos, lo mismo, entonces, acá, la luz, vamos a la izquierda, y vamos logrando, unos tonos de rojos, mucho más claros, y con la luminosidad, quitando la luz, en la parte derecha, vamos viendo, un rojo, mucho más oscuro, hasta llegar al negro, y a la izquierda, hasta lograr el blanco, en una graficación, de tercera dimensión, podríamos ver el tono, que es lo mismo, tono, saturación, y brillo, o luminosidad, entonces, tenemos el tono, serían todos estos, los colores, la saturación, más o menos, desde la parte, donde comienza el color, y suavemente, como se va moviendo, y el brillo, sería prácticamente, la profundidad, desde acá, desde lo más oscuro, hasta lo más claro posible, hasta un blanco, más o menos, si nosotros queremos, hacer una ejemplificación, del mismo, voy a venir, a la parte de acá, y tenemos un rojo, vamos a trabajar, con este rojo, muy bien, tenemos el tono, saturación, o luminosidad, en cuanto al tono, hemos dicho, que son los colores, entonces, yo, lo que voy a hacer acá, es, modificar los tres parámetros, que nos da, gracias acá, más adelante, vamos a ver, gracias a esta herramienta, podemos cambiar, los mismos, voy a decir, que solamente afecte, nada más, al elemento, que es seleccionado, entonces, está, solamente afectando, al tono, entonces, cuando yo voy a cambiar, el tono, acá me dice, el nombre, tono, acá me dice, saturación, y acá me dice, luminosidad, entonces, las tres propiedades, del color, lo podemos cambiar, desde Photoshop, más adelante, vamos a ver con detalle, ahora, solo queremos ver, a qué se entiende, cada uno de los conceptos, entonces, acá tono, hemos dicho, que es el color, entonces, si nosotros cambiamos, por ejemplo, vamos observando, como esto del tono, se va modificando, solamente del tono, entonces, va cambiando, los colores, propiamente, todos los colores, y la variación del mismo, observamos, de esa manera, muy bien, ahora, voy a regresar, nuevamente a cero, y cuando digo, saturación, entonces, nosotros, podemos ver ahora, voy a decir, y voy a poner, la misma característica, pero, al segundo, que sería, la saturación, voy a venir a ajustes, y voy a poner, saturación, solamente afecta la anterior, y acá tenemos, ya hemos modificado, el tono, el anterior, y ahora, vamos a modificar, la saturación, de esto, entonces, en saturación, observamos, que el máximo color, representado, como rojo, ya está, y a medida, que lo voy desaturando, a partir de ahora, observamos, como va cambiando, las tonalidades, del mismo, entonces, los tres, va cambiando, y cuando lo quito, totalmente, la saturación, o sea, ya está completamente, desaturado, solo me queda, el gris, vamos a dejar, en un intermedio, y por último, ahora, voy a hacer, la misma acción, pero en este caso, para luminosidad, entonces, voy a venir a ajustes, voy a decir esto, que solamente, afecta la capa inferior, y ahora, vamos a observar, la luminosidad, solo del rojo inferior, entonces, observamos el rojo, le estoy aumentando, la luminosidad, le estoy aumentando blanco, y estoy logrando, un rojo, con un blanco, y lo puedo aumentar, a tal nivel, que prácticamente, se convierte, en blanco absoluto, si regreso al original, observamos, que tenemos, el rojo máximo, y hemos aumentado, el blanco, y ahora, vamos a aumentar, el negro acá, o sea, prácticamente, luz, y vamos viendo, que va desapareciendo, entonces, la luz, lo he quitado, absolutamente, lo he dejado sin luz, un valor, menos 100, y voy aumentando, luz, y llego, al absoluto rojo, sigo aumentando, luz, tanta luz, que prácticamente, lo convierte, el rojo en blanco, entonces, con el manejo, de estas tres propiedades, tenemos bastante bien, nosotros, podríamos hacer, la misma acción, en esta parte, abriendo, con Photoshop, tendríamos acá, la rueda cromática, que enseguida, vamos a ver, y vamos a observar, como los tres valores, también van cambiando, si vengo a ajustes, acá, tono, saturación, y todo ello, vamos a cambiar el tono, entonces, voy a cambiar el tono, observamos, que todos los colores, se están cambiando, prácticamente, porque lo estoy modificando, desde este lugar, al igual que la saturación, todos los colores, lo vamos a desaturar, vamos a ver, y observamos, que todos los colores, lo estamos desaturando, hasta que me logre, un gris, al igual que el brillo, o luminosidad, si voy aumentando los blancos, entonces, vamos viendo la imagen, completamente, todos los colores, hasta blanco, o lo quito la luz, totalmente, y me deja, prácticamente, negro, entonces, con esas tres propiedades, sabemos, perfectamente, que podemos trabajar, con todo lo que sería, las propiedades, de color, un concepto, bastante relacionado, con los, con las propiedades, del color, son los modos, de color, o perfiles, de color, muy bien, teniendo ahora, estas gráficas, vamos a explicar, perfectamente, tenemos dos modalidades, en las cuales, vamos a trabajar, una que sería, CMYK, y el otro RGB, más adelante, vamos a ver, enseguida esto, cuando nosotros, trabajamos, tenemos tres colores, fundamentales, para la modalidad, de RGB, tendríamos acá, red, y acá tenemos, que sería rojo, green, que sería, verde, y blue, que sería azul, entonces, los tres colores básicos, lo tenemos acá, de la naturaleza, esto sería, en cuanto a, trabajamos, con la luz, en la parte derecha, tenemos acá, red, que está representado, con la R, green, con la, que sería verde, con la G, y B, que sería azul, acá, con, prácticamente, blue, tenemos acá, la tercera luz, cuando unimos, estas tres luces, acá, abreviado, RGB, a partir de ahora, lo vamos a llamar, RGB, que son colores luz, estos colores luz, cuando desplaza, acá tenemos un foco, por ejemplo, completamente rojo, un foco, completamente verde, y uno azul, mezclando los tres, podemos lograr, todos los millones, de colores, que deseamos, entonces, tenemos en primer momento, los colores primarios, que serían, sus propios colores, de cada uno, de los focos, acá tenemos, red, green, y blue, entonces, tenemos el rojo, el verde, y el azul, esos serían, los colores, básicos, los colores luz, y en cuanto a colores, de pigmento, o pigmentación, para impresión, esto es para trabajo digital, para impresión, tenemos los colores, complementarios, por ejemplo, acá, tenemos, lo que sería, entre la mezcla, del rojo, la mezcla del azul, tenemos lo que sería, el magenta, entonces, la mezcla entre, rojo y azul, tenemos magenta, entre rojo, y verde, tenemos amarillo, entre azul, y verde, el cia, entonces, esos serían, los colores complementarios, por lo tanto, acá, serían colores secundarios, y de los mismos, puede derivar, colores terciarios, si nosotros, nos damos cuenta, esto es una especie, de rueda cromática, solo que nos lo han puesto, con puntas, que pasaría, si uniríamos, todos estos colores, y sus intermedios, logramos, esta rueda cromática, de la parte derecha, entonces, acá, es como lo hubieran unido, cada uno de estos colores, como vemos acá, está rojo, acá está el amarillo, acá está el verde, acá está el cia, en este lugar, el azul, en este lado, el magenta, todo es una sola, rueda cromática, todo aquello, que puede percibir, el ojo humano, entonces, lo han unido, y lo han vuelto, rueda cromática, esta misma rueda cromática, prácticamente, en Photoshop, lo que hacen, es, es como sacar, una especie de tajo, suavemente así, a manera de círculo, y ponerlo, horizontalmente, entonces, cuando venimos acá, a la parte de Photoshop, por ejemplo, cuando voy a trabajar con esto, vamos a eliminar esto, muy bien, ahora, cuando trabajamos, por ejemplo, con esto, nosotros podemos ver, esta misma de la rueda cromática, cuando vengo a niveles, y puedo cambiar los mismos colores, entonces, acá incluso, vamos a ver acá, vamos a decir que quiero las características, o propiedades del mismo, acá, podemos poner también, superposición de colores, muy bien, toda la rueda cromática, me la han puesto en esta línea, como observamos, desde la parte de acá, hasta la parte de abajo, entonces, todo esto, en vez de hacer un círculo, lo han hecho lineal, prácticamente, es lo mismo, acá, tenemos esta línea, como observamos, desde acá, hasta la parte de abajo, y si nosotros, nos damos cuenta, acá vamos a ver, un, generalmente, 360 grados, aproximadamente, o con exactitud, tiene un círculo, acá, en la parte del color, tiene 360, en este caso, el círculo, tiene 360 grados, acá tiene 360, también, grados, por lo tanto, esto es, prácticamente, el color, o la rueda cromática, entonces, cuando vamos bajando, observamos, solamente, en esta parte, cómo va cambiando, entonces, todos los colores, intermedios, de la rueda cromática, desde el 0, hasta el 360, lógicamente, que el 0, cuenta como un valor, así que, ya no hay un 360, y 359, y el valor 0, representaría, otra vez, como un valor, entonces, sería 360, entonces, lo ha convertido, acá, no nos olvidemos, esta línea, este rectángulo parado, eso es, la rueda cromática, acá, como estamos observando, solo lo han puesto, nada más, que vertical, muy bien, entonces, tenemos esa aclaración, perfectamente, ahora, nosotros, vamos a ver, y vamos a ejemplificar, los mismos, para trabajar, a cualquiera persona, que quiera trabajar, en color, necesitamos, forzosamente, saber, cómo va, el color, entonces, todo lo que se percibe, el color, todo lo que es percibible, por el ojo humano, lo han convertido, en una especie, de modalidad, para explicar mejor, que se llama, color lab, acá tenemos lab, sería, todo el espectro, de luz, que el ojo humano, puede percibir, entonces, todos los colores, de la naturaleza, para nosotros, los seres humanos, está acá, dentro del color lab, y, cuando queremos trabajar, en Photoshop, vamos a elegir, generalmente, dos perfiles de color, uno que sería, RGB, que es el que acabamos, de ver esto, red, green, blue, y, el otro sería, semica, que sería, el complemento, acá, entre, el secundario, entre rojo, y azul, hemos dicho, tenemos el magenta, entre rojo, y, y, verde, tenemos el amarillo, y, entre, magenta, y, acá, en este caso, entre azul, y, green, o, verde, tenemos el cian, entonces, los complementos, se convierten, en otro perfil, de color, que sería, semica, entonces, prácticamente, tenemos acá, RGB, y semica, el RGB, tiene más espectro, más, más, espacio, para poder trabajar, con muchos más colores, porque solamente, esto va a ser virtual, esto es digital, solo para trabajar, con imágenes digitales, si quiero trabajar, en impresión, voy a tener que utilizar, semica, entonces, el semica, vemos que es, esta línea punteada, de acá, dentro del triángulo, tiene mucho, menos cantidad, de colores, que podríamos absorber, por ejemplo, acá los verdes, están mucho más, extendidos, en RGB, mientras acá, lo vemos, mucho más opacos, y limitados, hemos dicho, que tenemos, tres colores básicos, primarios, y complementarios, y los complementarios, se han convertido, en, semica, entonces, si tenemos, tres aquí, en RGB, y tres, en la parte de abajo, porque existe, un cuarto, que sería, la K, entonces, si, sabemos que, es especie de azul, magenta, es especie de rosado, y el O, es de amarillo, y la K, sería K, este es un color negro, simplemente, lo han aumentado, entonces, no lo tomemos en cuenta, simplemente, podríamos decir, seme, y, pero, de que adelante, vamos a decir, seme, y, porque lo ha aumentado, un color negro, para que, para que exista, una saturación, un color más fuerte, un contraste más fuerte, entonces, a cada uno de los colores, lo aumentan negro, porque, solamente, con los colores complementados, a cian, magenta, y amarillo, no vamos a lograr, un negro absoluto, entonces, han tenido que aumentar, uno más artificial, entonces, ahora, se trabaja con semica, para impresión, RGB, para imágenes digitales, entonces, dentro de la gama, y el espectro de color, acá tenemos, el RGB y semica, pero dentro de RGB, existen, otros perfiles, por ejemplo, acá, acá, Profoto RGB, como vemos, dentro de esta gama, tienen, tiene un poco, más grande, el color del espectro, acá, en Adobe RGB, tenemos un poco menos, como se observa, en este lugar, el RGB, y luego, tenemos el SRGB, SMALL RGB, es muchísimo, más pequeño, rara vez, vamos a trabajar, con Profoto RGB, porque son, demasiados colores, no necesitamos, una gama de colores, tan alta, siempre vamos a trabajar, con Adobe RGB, hasta hace poco, se trabajaba, con SRGB, porque se consideraba, que los monitores, dispositivos electrónicos, celulares, smartphones, tablets, cualquier cosa, no tenía, la capacidad, para reproducir, los colores, que ofrecía, Adobe RGB, pero, en la actualidad, todos los dispositivos, electrónicos, tienen un soporte, incluso muchísimo más, con, Adobe RGB, entonces, suficiente, rara vez, vamos a tener que grabar, con SRGB, para páginas web, que queramos que vean, en, en, unos navegadores, antiguos, como Internet Explorer, entonces, lo ideal, es trabajar, con SRGB, pero incluso, a Internet Explorer, ya desaparecido, prácticamente, entonces, no tiene mucho sentido, trabajar ahora, con SRGB, pero, ya sabemos, que, llegó un momento, me piden, un perfil de color, SRGB, entonces, voy a poder utilizar, el mismo, acá, Adobe RGB, tenemos muchísimos colores, acá tenemos, más reducido, muy bien, vamos a ejemplificar, esto, de una manera, mucho más entendible, vamos a venir, a la parte de acá, de Photoshop, y voy a hacer, a todas esas, imágenes, o no hay problema, podríamos abrir, una nueva, muy bien, voy a crear, algo así, de 800, por 600, tenemos acá, un espacio, para trabajar, lo voy a dejar, esto, como está, ahora sí, hemos dicho, que tenemos, tres modalidades, de trabajo, sería, RGB, en este caso, tres colores, para trabajar, con dos modalidades, uno, por una parte, es el RGB, vamos a cambiar, de color, más o menos, para que se vea bien, y el otro, es, hemos dicho acá, CMYK, muy bien, tendríamos que acostumbrarnos, acá, a trabajar, con los tres colores, principalmente, solo que, CMYK, negro, es algo adicional, que lo han aumentado, para las impresoras, profesionales, entonces, prácticamente, tuviéramos que acostumbrarnos, a trabajar, con CMY, entonces, lo vamos a decir, a partir de ahora, CMYK, no hay problema, pero ya sabemos, que solo tres colores, acá, tres colores, muy bien, cuando vamos a trabajar, con lo que es, primero, RGB, hemos dicho, que son colores, luz, entonces, en colores, luz, vamos a utilizar, la misma modalidad, voy a crear, acá, un espacio, muy bien, voy a crear, voy a hacer, el hecho, de que ahora, voy a poner, una luz, o sea, un foco, con un respectivo color, voy a elegir, en esta parte, o en esta parte, da lo mismo, vamos a elegir, preferentemente, acá, que vemos, que es lo mismo, y acá tenemos, RGB, acá, también tenemos, CMYK, el K, y acá, lo que vemos, visto en propiedades, de color, acá, sería, el brillo, en este caso, el tono de color, saturación y brillo, tono, saturación y brillo, y en la parte derecha, tenemos el color lab, esto, que sería, todos los colores, que podríamos percibir, el ojo humano, muy bien, entonces, vamos a trabajar, con RGB, como estamos diciendo, va desde 200, desde el 0, hasta 255, como el 0, es un valor, sería 256, entonces, el máximo valor, de rojo, voy a poner 255, y los demás, estamos trabajando, con RGB, entonces, R, red, sería 255, el máximo valor, G0, acá también, el blue 0, entonces, ya tengo, y voy a generar, un círculo perfecto, muy bien, lo voy a dejar así, y ahora, voy a generar otro, incluso este mismo, no hay problema, lo puedo convertir, de esa manera, vamos a poner así, enseguida, vamos a ver esto, de CMK, primero vamos a trabajar, con lo que sería, RGB, muy bien, ahora, tengo, acá, incluso, lo puedo hacer, mucho más grande, no hay problema, hasta ahí, y ahora, voy a duplicar, y voy a cambiar, el valor de este color, y voy a decir, que quiero, el siguiente valor, el máximo, acá lo voy a poner, cero, y el siguiente sería, 255, entonces, ahora ya tengo, el siguiente color, voy a hacer la duplica, y, este tercer elemento, voy a cambiar el valor, y el siguiente, ya también, lo voy a poner, su máximo, y ahora, tengo, ok, tengo los tres colores, básicos, RGB, red, green, blue, muy bien, ahora, vamos a hacer cuenta, que es una habitación, oscura, por lo tanto, necesitamos, un fondo negro, voy a poner, un fondo negro, tenemos los colores, acá, voy a cambiar esto, para que sepamos, que estamos hablando, del RGB, muy bien, estas luces, ya lo tenemos acá, son tres luces, tres reflectores, tres focos, como queramos llamarlo, estos colores luz, ahora, vamos a hacer, que se fusionen, y que se mezclen, entre ellos, entonces, lo que voy a venir acá, a hacer es, las, modos de fusión, voy a decir, aclarar, entonces, ya tenemos acá, la mezcla, entre, los tres elementos, da un blanco, absoluto, entonces, por eso, para lograr el blanco, se mezclan los tres, y por eso, se llama, el RGB, una modalidad, aditiva, colores aditivos, entonces, acá, para lograr el blanco, absoluto, sería, mezclar los tres, con sus colores, con sus valores, máximos, sus tonos, máximos, y vamos a lograr, el blanco, absoluto, en, en caso de CMK, para lograr el blanco, absoluto, como la superficie, generalmente, donde se va a imprimir, es blanco, entonces, simplemente, se queda sin color, sería, sustractivo, quitar los tres colores, y se lograría, el blanco, absoluto, restando los tres colores, entonces, sería, sustractivo, RGB, aditivo, CMK, sustractivo, entonces, tenemos acá, el rojo, el verde, y el azul, la mezcla entre los tres, da un blanco, absoluto, la mezcla, entre rojo, y verde, da amarillo, entre rojo, y azul, da magenta, entre verde, y azul, da cian, entonces, si observamos acá, tenemos, cian, magenta, amarillo, entonces, los colores secundarios, se convierten en colores, CMK, y es lo mismo, que habíamos visto acá, en la teoría, entonces, tenemos acá, por ejemplo, estos, que sería, ese lugar, CMK, con esto, lo que habíamos hecho, ahora, está ejemplificado, en Photoshop, aquí, rojo, verde, y, lo que sería, azul, y la mezcla entre rojo, y azul, da magenta, y así sucesivamente, como estamos observando acá, toda la cantidad, de colores, y matices, intermedios, que podría existir acá, está representada, a través de esta rueda, cromática, muy bien, entonces, tenemos así, si yo lo voy quitando, alguna propiedad, por ejemplo, acá el valor, lo voy un poco, quitando la luz, observamos, que aquí existen, muchos matices, se ha convertido, en anaranjado, esto, en un celeste, acá un morado, entonces, tenemos muchas variedades, entonces, según el color, que vayamos nosotros, cambiando, vamos a ir observando, prácticamente, las alteraciones, acá, por ejemplo, tenemos un magenta, diferente, un rosado, acá tenemos un verde, azulado, tenemos realmente, múltiples formas, y millones de combinaciones, entre ellos, acá, si el rojo, también lo voy quitando, observamos, los colores, que se van generando, entonces, de esa manera, tenemos, RGB, y cuando en Photoshop, vamos a ir trabajando, en canales, tenemos acá, RGB, el valor, como tal, y acá, solo el rojo, solo el verde, y solo el azul, y la mezcla, de los tres, da, acá, RGB, y en cuanto a CMK, es similarmente, vamos a guardar, todo esto, vamos a quitar esto, lo que sería, CMK, muy bien, vamos a poner acá, esto, y ahora, vamos a dejarlo, CMK, al centro, y vamos a hacer, la misma acción, prácticamente, los tres colores, de acá, yo podría, duplicarlos, y voy a llevarlo, la parte superior, y ahora, tenemos los tres colores, muy bien, vamos a dejarlo así, y que el modo de fusión, por el momento, sea normal, el primer color, hemos dicho, CMK, sería, esto, vamos a poner, Cyan, entonces, voy a cambiarlo acá, acá tenemos, CMK, Cyan, lo voy a poner, 100%, todo lo demás, 0%, luego, el rojo, lo vamos a convertir, en magenta, acá, 0, esto, esto, 100%, y luego, todo 0, y esto, lo vamos a convertir, en amarillo, entonces, tenemos acá, 0, 0, y 100%, entonces, tenemos acá, los tres colores, básicos, para la impresión, o la modalidad, de trabajo, de CMK, nosotros, sabemos, que, los que tenemos, impresora, en casa, siempre encontramos, un bote de pintura, color, este color, magenta, este, luego, un color azul, que sería, este Cyan, y un amarillo, y aparte, nos dan, un bote de pintura, color negro, para lograr, colores, mucho más fuertes, entonces, estos colores, son básicamente, los que tendrían, que tener, tres botes de pintura, y aparte, un negro, si viene con más, de cuatro en total, entonces, es puro marketing, porque con estos tres colores, se puede reproducir, cualquier color, no hay problema, entonces, ahora, tenemos los tres, y lo que vamos a hacer, es combinar los mismos, para lograr, acá ahora, vamos a buscar, vamos a buscar, muy bien, ahora, hemos dicho, que tenemos la combinación, de los tres, y para lograr, un blanco absoluto, simplemente, si observamos, escondemos los tres, y ahí está blanco, no tenemos nada que hacer, entonces, color sustractivo, hemos quitado, los tres colores, para lograr, acá, un, negro absoluto, acá está un negro, en el centro, hemos mezclado, los tres colores, y hemos logrado, negro, para lograr, en el otro caso, esto vamos a agrupar, también, para lograr esto, hemos tenido, nosotros, esto voy a poner ahí, para que se vea, mucho mejor, ahora, sí, muy bien, para lograr, el negro absoluto, simplemente, tendríamos, que haber, quitado acá, vamos a quitar esto, ahora, sí, para tener, el negro absoluto, simplemente, tendríamos, que haber quitado, los colores, ya está negro, esa ausencia, de luz, y acá, sería, a la inversa, para lograr, los colores, el negro, tuviéramos, que los tres colores, mezclarlos, y tendríamos, negro, podemos experimentar, esto con colores, pigmento, con acuarelas, con pinturas, normales, con cualquier cosa, y vamos a ver, que tendríamos, estos, estas mezclas, por ejemplo, entre el, entre el magenta, y el amarillo, tendríamos, un rojo, entre el magenta, y el cian, un azul, entre el amarillo, y el cian, tuviéramos, un verde, la mezcla de los tres, tuviéramos, negro, pero este negro, no es un negro absoluto, si yo lo pongo, un negro absoluto, acá, comienza a crear, y en este lugar, podríamos venir, y voy a decir, que quiero, por ejemplo, acá, cero, 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 y acá, cien por ciento, y ahora, voy a venir, y podría lograr, así, un negro, muy bien, entonces, prácticamente, esto, lo puedo convertir, acá, negro absoluto, muy bien, este negro, aunque ahora, no, no aparenta mucho, tuviéramos que verlo, mucho más de cerca, mucho más grande, y todo ello, este negro, es mucho más, que este negro de acá, porque este negro, es la mezcla, de estos tres colores, pero no logra, un negro, completamente, cero, o sea, un negro, absoluto, entonces, necesita, un bote de pintura adicional, que sería, el key, o negro, entonces, con el, recién vamos a, aumentarlo, para poder lograr el negro, entonces, de esa manera, trabaja, Semica, ya sabemos ahora, que tenemos dos modalidades, una, que sería, el RGB, y otro, que sería, el Semica, el último concepto, fundamental, que vamos a ver, la profundidad de color, es que resulta, que cuando nosotros, vamos a trabajar, con canales, o vamos a trabajar, con pixeles, en cada uno, de los pixeles, van a ingresar, mucha información, especialmente, colores, cuando, cuando conocemos, que la unidad mínima, es un bit, en cuanto a computadora, se refiere, entonces, un bit, tiene dos valores, generalmente, en colores, serían dos tonos, un, en caso de, el uno, o sea, un bit, sería, el cero, que sería, prácticamente, el valor nulo, sería negro, y el uno, sería el valor, al segundo valor, que sería blanco, entonces, tenemos dos tonos, para trabajar, cuando trabajamos, entonces, con profundidad de color, de un bit, prácticamente, podríamos lograr, solamente, dos tonalidades, de color, cuando trabajamos, con 8 bits, vamos a saber, también, que hay colores, hay que hay valores, intermedios, para trabajar, en ellos, especialmente, para video, u otros dispositivos, pero, cuando trabajamos, con photoshop, vamos a dar cuenta, que en photoshop, exclusivamente, cuando venimos acá, y trabajamos, con imágenes, acá trabajamos, tan solo, con 8, 16 y 32 bits, por canal, estos son los canales, hemos dicho, 8 RGB, rojo, verde, azul, en cada canal, por lo tanto, tendría, esa cantidad de bits, acá tenemos, 8 bits, si cada canal, destinamos, 8 bits, sería, si nos damos cuenta, que solamente, un bit, tiene, hemos dicho, dos valores, dos tonos, entonces, estos dos, tuviéramos que elevarlo, a la octava potencia, acá, a un valor, entonces, multiplicando, esto prácticamente, logrando, tendríamos, 256 tonos, en cada uno, de los canales, en cada pixel, entonces, 256 tonos, de colores, por ejemplo, en el rojo, 256 tipos, de rojo, en azul, 256 tipos, de azul, en verde, 256 tipos, de verde, desde el más claro, hasta el valor, a máximo, de verde, valor máximo, de rojo, o de azul, entonces, en este caso, tenemos, esta cantidad de colores, pero, cuando nosotros, decimos, que vamos a trabajar, por ejemplo, con RGB, son tres canales, no es un solo canal, acá, para un solo canal, estamos calculando, entonces, tuviéramos que multiplicar, acá, si venimos, por ejemplo, tuviéramos que multiplicar, prácticamente, los 256 tonos, pero por tres canales, entonces, multiplicamos 256, por 256, por 256, y sería, 16 millones, de tonalidades, de color, que vamos a trabajar, con Photoshop, en nuestros documentos, y sería, de 8 bits, 16 millones, de tonalidades, de color, es muchísimo, ya de hecho, se considera, que máximo, esta cantidad del ojo, puede percibir, de color, muy bien, en caso de CMYK, no tenemos, tres canales, tenemos, cuatro canales, cuando venimos, acá a Photoshop, si voy a crear, un nuevo documento, y voy a decir, que no quiero, acá, RGB, si no quiero, acá CMYK, y ahora voy a crear, si vengo a la parte, de canal, tenemos acá, el complemento, o sea, acá donde se fusiona, todos, y que esto no cuenta, para nada, porque es la fusión, de todos estos, tenemos acá, el SIA, magenta, amarillo, más el negro, entonces, son en total, cuatro canales, uno, dos, tres, y cuatro, por lo tanto, acá, tuviésemos, que multiplicar, 256, por 256, por 256, y 256, entonces, tuviéramos, prácticamente, acá, algo, un poco más, de cuatro mil millones, de colores, entonces, son muchísimos, sabemos que, tendremos que trabajar, un poco, con cantidad, un poco más de colores, en, en la parte, de impresión, para lograr colores, mucho más, naturales, luego, con 16 bits, haríamos la misma operación, entonces, tenemos acá, hemos dicho, que un bit, tiene dos tonos, entonces, acá tenemos un bit, y lo multiplicaríamos, prácticamente, o, elevaríamos, a la 16, entonces, multiplicando, prácticamente, dos, así, sucesivamente, tendríamos, prácticamente, 65 mil tonos, en un solo canal, si multiplicamos, los mismos, acá tenemos, porque vamos a manejar, en RGB, tres canales, rojo, verde, y azul, y acá, cuatro canales, entonces, tuviéramos, realmente, cantidades, exorbitantes, de colores, que vamos a trabajar, en nuestro documento, prácticamente, acá sería, algo así, de, 281 billones, de colores, a 16 bits, por canal, y, en CMK, algo así, de 18 trillones, y, en caso, de 32 bits, haciendo la misma operación, tendríamos, algo así, en RGB, de 79 mil, quintillones, que, es demasiado, y, este valor, aún, muchísimo más, y, prácticamente, es, es reconocible, la cantidad, de número, que tendría, de cantidad, de colores, que va a manejar, dentro de Photoshop, entonces, multiplicando, lógicamente, por la cantidad, de canales, acá tendríamos, esas tonalidades, por cada uno, de los canales, por lo tanto, si vemos, para qué trabajar, con tantos colores, si el ojo humano, no percibe, más de 16 millones, entonces, lo que nosotros, la finalidad, que buscamos, es que, cuando vamos a trabajar, con estos colores, con esta cantidad, con esta profundidad, de color, exorbitante, realmente, entonces, simplemente, es como dejaríamos, que tenga, que tenga de sobra, la imagen, significa, que nos permita, la imagen, tener más colores, de sobra, dentro de su estructura, interna, para modificarlo, y al final, cuando ya vamos a sacarlo, como resultado final, cuando ya hayamos, terminado el trabajo, y directamente, tengamos que imprimir, o tengamos que mostrar, en un dispositivo electrónico, lo convertimos, a 8 bits, y eso es todo, pero nosotros, nos hemos dado el afán, de trabajar con estos, con estas profundidades, de color, para que, podamos tener, mucho más, de donde escoger, muchas más cantidades, de verde, muchas más cantidades, de azul, de rojo, y así sucesivamente, según lo que vayamos a trabajar, en el IGB o SEMICA, entonces, solamente para eso, generalmente se utiliza, de 16 y 32 bits, porque si nosotros, de entrada, ya creamos acá, nuevo documento, tenemos acá, 8 bits, y 16 bits, esto especialmente, para SEMICA, pero si voy a trabajar, con el IGB, ya tenemos acá, 8, 16 y 32, principalmente, estos valores, entonces, hemos dicho, con 8 bits, tendríamos, más que suficiente, no necesitamos más, pero si vamos a trabajar, con 16 y 32, prácticamente, en cada uno, de los canales, vamos a tener, mucha información, y solamente, vamos a aprovechar, hasta terminar, el retoque final, una vez terminado, el retoque final, lo pasamos a 8 bits, y, entonces, ya vamos a tener, prácticamente, una imagen finalizada, mucho más detallada, con mucha más cantidad, de colores, si regresamos acá, y vemos, si acá tenemos, por ejemplo, una imagen original, entonces, tendríamos acá, muchos más colores, en cada canal, 16 bits de color, vemos la imagen, tenemos mucho de donde elegir, y acá, de 8 bits de color, mucho menos colores, y así sucesivamente, vamos viendo, de 4, de 2, de 1 bit, que prácticamente, sería, el color blanco, y el color negro, entonces, si tenemos más colores, vamos a poder lograr, mejores resultados, generalmente, con 8 bits, por canal, tenemos más, que es suficiente, continuando, con este curso, vamos a ver ahora, ya la parte, netamente, de Photoshop, una vez, entendido bien claro, lo que es la teoría, muy bien, de entrada, cuando abrimos el programa, de hecho, ya tenemos una parte, de la bienvenida, cuando vengo acá, en nuevo, en la última versión, me aparece ya, esta ventana, y, lo que en este momento, estoy haciendo, directamente, crear uno, elijo cualquiera, de estos, más adelante, vamos a especificar, sumamente detallado, cada uno de estos, ahora, lo que voy a hacer, es elegir, y voy a decir crear, prácticamente, ya tenemos creado acá, nuestro documento, y, en la parte superior, tenemos acá, lo que son los menús, cada uno de estos menús, contiene, muchísimas opciones, acá, imagen, similarmente, en capa, texto, selección, filtro, y, todos son bastante, ilustrativos, sus nombres, por ejemplo, para edición, como su nombre lo indica, se puede editar, desde este lugar, con varias cosas, por ejemplo, copiar, cortar, pegado especial, y todo ello, entonces, muy fácil de entender, especialmente, en edición, no hay muchas cosas, complicadas, luego, tenemos imagen, en imagen, prácticamente, es cuando estamos, trabajando con la imagen, y hacer determinadas, las ediciones, tenemos para las capas, texto, selección, acá, tenemos para efectos, o filtros, como lo queramos llamar, y luego, para el manejo de elementos, 3D, al igual que la visualización, de todo, el interfaz, entonces, prácticamente, tenemos el menú, en el transcurso, vamos a ver, de todo el curso, cuáles son cada uno, de ellos, a medida, que vayamos avanzando, en el uso, de las herramientas, entonces, estos menús, gran parte de estas herramientas, lo vamos a tener, ya dispuestos, ya sea, desde la parte izquierda, propiamente, desde el uso de la herramienta, al igual, que desde la parte derecha, donde están los paneles, y también, tenemos menús contextuales, por ejemplo, a medida que nosotros, vayamos haciendo una acción, por ejemplo, creo esto, en la parte superior, me acaba de aparecer, los menús contextuales, este menú contextual, o estas opciones contextuales, es que, según lo que yo vaya haciendo, manejando, seleccionando, me va a dar las opciones, adecuadas, en la parte superior, si escribo acá, un texto, y ahora, cuando yo estoy, utilizando el texto, me aparece, en la parte superior, herramientas de texto, cuando elijo, esto, que sería, una forma, acá, por ejemplo, tengo en la parte superior, elementos de la forma, aparte de ello, gran parte de estos, van a tener, su propio panel, en la parte derecha, para más funcionalidades, o similarmente, a las que teníamos, en la parte de arriba, por ejemplo, acá, como ya no me aparece, en la parte de arriba, hay un panel, que se llama, propiedades, este panel de propiedades, es sumamente importante, porque cualquier cosa, que yo haga, acá lo voy a poder, modificar, prácticamente, entonces, también esto es contextual, voy a apretar, ok, si vengo a elegir, el texto propiamente, observamos acá, por ejemplo, que desde este lugar, puedo modificarlo, entonces, también es contextual, significa que, según lo que vayamos a elegir, es las opciones, que nos va a dar, entonces, uno de los paneles, más importantes, es propiedades, y si quiero, más opciones, de cada uno de ellos, siempre vamos a tener, en la parte de abajo, más cosas para manejar, por ejemplo, acá, hay opciones, y subopciones, dentro del mismo, entonces, podemos seguir trabajando, desde acá, al igual que de texto, si hago más avanzado, este panel, se me abre, con todas las opciones, avanzadas, muy bien, en la parte izquierda, aquí ya sabemos, que los menús, están aquí, ahora, las herramientas contextuales, están, cada que elijamos uno, en esta parte, se aparecen herramientas contextuales, opciones contextuales, y aparte de ello, en la parte izquierda, tenemos las herramientas, estas herramientas, con esto, prácticamente, vamos a trabajar, en el programa, con cada uno de estos, entonces, si dominamos las herramientas, fácilmente, vamos a poder, manejar cualquier cosa, en Photoshop, luego, esto, del panel, tenemos en la parte izquierda, las herramientas, y en la parte derecha, tenemos los paneles, cada uno de los paneles, o fichas, tienen sus propios menús, por ejemplo, acá, en ajustes, si hacemos clic, en esta pequeña opción, tenemos menú, exclusivamente, de este panel, al igual que de capa, si hago clic, tenemos exclusivamente, herramientas de esta ficha, o pestaña, grupo, como queramos llamarlo, tenemos sus propios menú, y sus características, más avanzadas, al igual que si yo hago clic, en esto de las capas, que es lo que más vamos a utilizar, si hago clic, con el botón derecho, tenemos herramientas, exclusivamente, para la capa, muchísimas herramientas, o sea, muchísimas opciones, y si hago clic, sobre este elemento, hago clic, con el botón derecho, y tenemos también acá, para elegir, al igual que si elijo texto, prácticamente, puedo cambiar el elemento, si hago clic, acá en el fondo, puedo cambiar el fondo, y trabajar, mucho mejor, en este lugar, entonces, tenemos varias maneras, de acceder a las diferentes opciones, ahora, en la parte derecha, tenemos los paneles, vamos a cambiar, y vamos a poner por defecto, en el caso, de los paneles, a todo esto, puede estar completamente, desaparecido, de esta manera, no tener paneles, ni herramientas, cada uno de ellos, con sus respectivos nombres, vamos a poder encontrar, acá en ventana, por ejemplo, voy a buscar herramientas, en la parte inferior, está acá, herramientas, hago clic, y se habilita, y ahora, yo puedo poner, en cualquier parte, estas herramientas, simplemente, los recorro, hacia un lado, y vemos, como esa línea, azulada, esa línea azul, me indica, que ahí lo puedo, yo anclar, lo mismo, lo puedo hacer, desde este punto, acá hay una especie, de líneas, pequeñas líneas, desde ahí, lo jalo, y ahora, yo puedo, a la izquierda, ponerlo, arrastrarlo, y soltarlo, o convertirlo, en flotante, entonces, estas, este panel, nosotros, lo podemos utilizar, de manera flotante, o acoplado, ya, al programa, propiamente, y que esté acá, fijo, igualmente, con cualquier panel, si vengo a ventana, vamos a ver, por el momento, el que más se utiliza, sería capas, dentro de capas, acá tenemos, esto es lo principal, que se utiliza, capas, esto de capas, desde la parte superior, lo estoy jalando, voy a arrastrarlo, hasta la parte derecha, y se está acoplando, si quiero seguir poniendo, muchos más, solo tengo que venir a ventana, y activar, por sus nombres, acá están, para manejo de colores, color, para el manejo de carácter, o sea, las letras, es carácter, para el manejo de estilo, son estilos, y así sucesivamente, es muy fácil, poder entender, por ejemplo, lo de historia, para saber el historial, de todas las acciones, que estamos haciendo, en este caso, el panel más importante, de la parte derecha, o también podemos poner, a la izquierda, como queramos, nosotros, no hay problema, según nos vayamos adaptando, por defecto, generalmente, viene, las herramientas, a la izquierda, y los paneles, a la derecha, eso viene por defecto, cuando recién instalamos, el programa, la, este panel, o este grupo de fichas, como lo llaman, el más importante, es capas, porque se trabaja, en Photoshop, a través de capas, más adelante, vamos a ver, cómo funciona esto, el segundo panel, sería, el de propiedades, vamos a buscar, el de propiedades, tenemos acá abajo, hago clic, y el segundo panel, es propiedades, entonces, simplemente, arrastro, desde la parte superior, y no solo puedo, acoplar, al lado, acá estamos viendo, que propiedades, está al lado de capas, acá tenemos capas, hacemos clic, en propiedades, entonces, la siguiente pestaña, se habilita, no solamente, podemos utilizar, al lado, sino crear un subgrupo, como vemos acá, la línea azulada, está al contorno, del elemento, pero cuando lo suspendo, un poco, hay una línea azulada, mucho más gruesa, en la parte superior, voy a soltar, así que, este es otro grupo, de fichas, la de abajo, es otro grupo, de fichas, por ejemplo, en capas, generalmente, cuando ya está instalado, el programa, siempre vienen, dos elementos más, que serían canales, en este caso, vamos a abrir canales, y lo habilito canales, y aparte de ello, nosotros tenemos, trazado, entonces, vengo a ventana, voy a buscar, y lo voy a dejar, trazado, entonces, tenemos acá, trazados, lo dejo en la parte derecha, ya tenemos, los que vienen por defecto, capas, canales, y trazados, los tres elementos, tenemos, en un solo grupo, de fichas, luego, está propiedades, al lado de propiedades, podemos poner, unos efectos, llamados, estilos, o, aparte de los estilos, niveles, vamos a poner, que es mucho más utilizado, que estilos, vamos a buscar, vamos a buscar con, n niveles, por acá, muy bien, estos niveles, basada a través, de ajustes, entonces, todo lo que sería, ajustes, voy a arrastrar, le voy a poner, al lado de propiedades, ya tenemos dos, en un solo grupo, acá, propiedades, y ajustes, entonces, tenemos acá, para dar efectos, a través de ajustes, a veces, utilizamos historial, pero, rara vez, lo hacemos, generalmente, con control, alt, z, podemos regresar, una operación, atrás, acá tenemos, historial, entonces, el historial, es todas las acciones, que yo he hecho, se van almacenando, acá, y puedo regresar, hasta una, muy concreta, entonces, con esto, podría crear, en la parte superior, otro grupo, ya tenemos, tres grupos, este, el segundo, que está, propiedades y ajustes, el tercero, capas, canales y trazados, entonces, tenemos tres grupos, dentro de historial, puedo poner, muchos más, utilizados, por ejemplo, es párrafo, es bastante utilizado, porque se maneja con texto, entonces, puedo venir, y ponerlo párrafo, y junto con párrafo, está carácter, que sería, prácticamente, su complemento, entonces, cualquiera de los dos, acá está, lo reorganizamos, primero que esté carácter, segundo párrafo, y antes, está historia, también podemos poner, la parte de color, acá tenemos color, junto con color, podemos organizar acá, arrastrarlo, y crear otro grupo aparte, dentro de color, se entiende bastante bien, lo que sería acá, tanto los estilos, como las muestras, si pongo muestras, acá tengo muestras, arrastro, y lo pongo al lado de color, entonces, color, y muestras de color, igualmente, tenemos los estilos, vamos a venir acá, y ahora, estos elementos, prediseñados, relacionados al color, también, están acá, muy bien, tenemos entonces, un grupo, acá, dos grupos, tres, y cuatro, si nosotros, no vamos a utilizar, frecuentemente, color, porque lo podemos acceder, desde este lugar, necesitamos de que se repita, lo arrastro, y ahora, aprieto la X, en la parte superior, derecha de esta opción, ya está cerrado, y estilos, como rara vez, lo voy a utilizar, lo cierro, y muestras, si podría utilizar, porque los colores, que yo vaya a almacenar, acá, añadiendo una nueva muestra, se van a ir acumulando, en este lugar, pero por el momento, para no saturar, la parte de las, de los paneles, voy a cerrarlo, entonces, me voy a quedar, con los más utilizados, entonces, desde acá, lo que yo puedo hacer, también es, haciendo doble clic, estoy colapsando, haciendo doble clic, y cuando, una vez que está colapsado, hago un solo clic, y se desplaza, acá en historia, por ejemplo, carácter, cualquiera de estos, hago doble clic, y se colapsa, entonces, quiero que esté siempre, visible capas, las demás ventanas, paulatinamente, iremos viendo, en el, en el transcurrir, del curso, entonces, lo vamos a dejar así, estos paneles, ya sabemos, cómo acoplar, organizar nuestras herramientas, acudir a herramientas contextuales, y necesitamos, de cada uno de ellos, acceder a los menús, o acceder dentro de capas, a sus opciones, acá, subyacentes, una vez, que tenemos abierto, el programa, vamos a ver ahora, lo que es archivo, muy bien, la parte de archivo, tenemos las siguientes opciones, vamos a pasar, de una manera muy general, más adelante, vamos a ver, algunos detalles, de esto, pero gran parte de esto, es muy fácil de entender, tenemos archivo, acá tenemos, para crear un nuevo documento, que es lo que vamos a ver, en este video, luego tenemos, para abrir archivos, si existentes, en cualquier formato, si digo abrir, entonces, puedo abrir cualquier formato, aceptado, acá están todos los formatos, aceptados, por Photoshop, el formato nativo, en el que, en el que se graba, propiamente, los programas de Photoshop, es PSD, y cuando es muy grande, se convierte en PSD, entonces, tenemos acá, tenemos todos estos formatos, y podríamos buscar en internet, cada uno, para que se refiere, gran parte de ellos, por ejemplo, en cuanto a imágenes, acá incluso videos, me permite abrir, en cuanto a formato de imágenes, es muy común, lo que más se utiliza, en la actualidad, a nivel de estandarización, es JPG, es PNG, acá, y sería GIF, muy bien, aparte tenemos, para trabajar con Camera Around, que es para fotografías, e incluso, con formatos vectoriales, tenemos muchas opciones, entonces, para abrir, luego, acá, como vemos acá, gran parte de las imágenes, son JPG, entonces, puedo abrir, cualquiera de estas imágenes, simplemente selecciono, y digo abrir, así de fácil, luego tenemos, buscar en Bridge, si nosotros tenemos, instalado Bridge, vamos a poder, buscar las imágenes, es que Bridge, nos permite organizar, mucho mejor, todos los recursos, que tenemos, en Photoshop, y todo el paquete, de Adobe, entonces, con Bridge, yo puedo, elegir las imágenes, y las vistas previas, en un documento normal, vamos a hacer este, este ejercicio, voy a abrir uno, voy a abrir cualquier imagen, y ahora, voy a guardar esta imagen, voy a venir, y voy a decir, guardar como, y voy a guardar, en formato, de Photoshop, acá vemos, PSD, hay también, el mismo formato, aceptado, entonces, acá está, acá está ya listo, vamos a poner, uno, y voy a decir, guardar, en formato PSD, muy bien, cuando vengo, y minimizo todo, vengo a la parte de acá, y acá tenemos, uno, no me está dejando, previsualizar, porque Windows, no permite, previsualizar, el contenido, que tenemos acá, no sé, que contenido está dentro, porque no me está dejando, previsualizar, si utilizo Bridge, puedo venir, a la parte de, escritorio, vamos a buscar acá, a la parte de escritorio, voy a venir, dentro del mismo, está curso de Photoshop, y observamos, que en este lugar, ahora, la parte de, vamos a buscar PSD, muy bien, tenemos por acá, acá, acá tenemos el PSD, en PSD, estamos previsualizando, en este lugar, en el mismo lugar, antes de hacer clic, en ninguna parte, estamos viendo acá, y, vemos, 1.PSD, entonces, por lo tanto, la vista previa, me genera, a diferencia de acá, en el navegador, que no me está dejando, esta vista previa, del número 1, pero en Bridge, si me permite, entonces, incluso tengo acá, la vista previa, también ampliada, los datos, las configuraciones, metadatos, y todo ello, entonces, Bridge, ofrece, no solo la previsualización, sino la organización, mucho más sistematizada, de nuestros archivos, con imágenes, y nosotros vamos a trabajar, con Photoshop, muy afianzadamente, necesitamos Bridge, por lo menos, para trabajar mejor, luego tenemos acá, buscar en Bridge, la imagen, abrir como, cuando abrimos, un elemento, podemos elegir exactamente, cómo abrirlo, abrir acá, por ejemplo, en este caso, me dice que no lo va a permitir, no hay problema, podemos abrir acá, cómo, entonces, nos va a decidir exactamente, qué tipo de formato, lo va a abrir, abrir como objeto inteligente, más adelante, vamos a ver objetos inteligentes, que cuando trabajamos acá, con cualquier imagen, no se va a editar propiamente, acá en Photoshop, sino en otra ventana, interna, acá sería el resultado final, de dicha imagen, entonces, más adelante, vamos a ver, cómo trabajar con objetos inteligentes, luego acá, tenemos los abiertos, recientemente, para cerrar el documento, cerrar todas las pestañas, documentos internos, que tenemos, porque a medida, que vamos abriendo, acá, si comienzo a abrir otro, vemos acá, tenemos una pestaña, otra pestaña, y así sucesivamente, cada uno de los documentos, entonces, de acá, si digo cerrar todo, lo va a cerrar todo, cerrar, acá, y también en bridge, entonces, lo hacemos desde acá, una imagen, o una edición, que hemos hecho acá, en este lugar, y no lo hemos guardado, venimos acá, y decimos guardar, si ya lo hemos guardado, anteriormente, con un nombre, decir guardar, ya sabemos, que simplemente, nos lo guarda el archivo, ya no con un nuevo nombre, si queremos con un nuevo nombre, guardar como, luego tenemos, para exportar, que no es lo mismo que guardar, claro que si tiene similitud, pero en exportar, me permite guardar, en otros formatos, directamente acá, por ejemplo, directamente en png, o para web, luego generar, podemos generar un recurso, en base a una imagen, y acá por ejemplo, podemos compartir, directamente, desde este servicio, propio de adobe, luego tenemos, para buscar en adobe stock, esto de adobe stock, nos ofrece, una especie de plataforma, para que nosotros, vayamos agregando, y acumulando, como en la nube, todos los trabajos, que vayamos haciendo, dentro de adobe, entonces nos da, una especie de nube, en la cual podemos guardar, nuestros elementos, y no solo eso, podemos guardar, la configuración, de nuestro programa, la organización, de los paneles, y todo ello, también podemos colocar, elementos incrustados, y enlazados, antes de continuar, vamos a venir acá, vamos a hacer, una pequeña, explicación, de este elemento, que es sumamente importante, si vengo, y digo colocar, elemento incrustado, elijo mi imagen, por ejemplo, esta habitación, y ahora, está acá mi imagen, si vemos en esta parte, en la parte de la capa, vamos a hacer, mucho más grande, todo lo que se pueda, muy bien, acá tenemos, la capa 1, que se llama, home 1, este elemento, está incrustado, significa que, ya está en el programa, antes de insertar, el elemento, vamos a hacer cuenta, ahora, que mi documento, que está guardado, en Photoshop, este documento, que estoy trabajando, pesa, un megabyte, entonces, si vengo, y digo, incrustar, estoy incrustando, esto de la habitación, vamos a hacer cuenta, que también, pesa, un megabyte, esto, entonces, uno más uno, sería dos megabytes, que ahora va a ocupar, el programa, entonces, al momento de guardar, este archivo, cuando vengo, archivo, guardar, como, y voy a decir acá, por ejemplo, en curso de Photoshop, voy a decir dos, muy bien, ahora, este archivo, propiamente, el dos, ya debería pesar, como hemos dicho, dos megas, entonces, vamos a hacer cuenta, que pesa dos megas, muy bien, si yo le elimino esto, y lo guardo, nuevamente, va a pesar, un mega, ahora, entonces, sabemos que cuando nosotros, incrustamos acá, se va acumulando, si insertamos, esto, vamos a hacer cuenta, que esto pesa un mega, y esto un mega, entonces, voy a abrir primero uno, y luego, voy a venir, ya está, y ahora, nuevamente, voy a venir, y voy a volver, en este caso, a colocar, y voy a elegir, otra imagen, ya tenemos dos, sería, un mega, esta imagen, otro mega, esta imagen, y más otro mega, que pesaba el documento, sería tres megas, y así sucesivamente, se va a ir acumulando, entonces, cuál la diferencia, con elementos enlazados, si digo acá, enlazar, ahora voy a elegir, una imagen, en este caso, la mujer, ahora, mi documento, pesa un mega, voy a, enlazar acá, y mi documento, sigue pesando un mega, vengo, y otra vez, voy a enlazar, otro elemento, el segundo, y, mi documento, sigue pesando un mega, entonces, qué es lo que está pasando, es que, estas imágenes, que lo estamos nosotros, utilizando, no está, prácticamente, incrustado, en el documento, en la parte de capas, vemos en la parte derecha, tiene un símbolo acá, de una cadena, porque está encadenado, no está, dentro del documento, entonces, sigue pesando, y sigue siendo muy liviano, para trabajar acá, pero, cuál es la desventaja, si lo podemos llamar así, es que, cuando yo, este documento 2, lleve a otra persona, o le dé a otra persona, para que lo siga editando, entonces, tengo que guardar, una carpeta, por ejemplo, se va a llamar proyecto, y no sólo, tengo que llevar el número 2, hasta aquí, hasta proyecto, sino también, las dos imágenes, que he utilizado, entonces, estas dos imágenes, he utilizado, la mujer, y esto de ubuntu, entonces, los dos, también tengo que llevarlo acá, y una vez, que voy a hacer esto, voy a abrirlo ahora, vamos a cerrarlo, voy a guardar esto, ahora sí, nuevamente, vamos a venir, y vamos a copiar, este 2, a este lugar, y ahora, voy a abrir, nuevamente, tengo que enlazar, estas imágenes, porque sigue llamando, al documento, acá, de esta parte, a estas dos imágenes, pero como yo acabo, de crear un proyecto, o una carpeta, necesito nuevamente, redireccionarlo, entonces, voy a venir, y digo acá, clico en el botón derecho, y digo, en esta parte, nuevamente, vamos a actualizar, todo el contenido, o podemos, nuevamente, vamos a ver acá, volver a enlazar, el gráfico acá, volver a enlazar, al archivo, entonces, nuevamente elijo, en este caso, es esta imagen, y similarmente, esto, hago clic con el botón derecho, y nuevamente, volver a enlazar, al archivo, y ahora, vamos a enlazar, la mujer, y ahí está, ahora, sigo trabajando, y sigue pensando, mi documento, sumamente más liviano, porque estamos trabajando, con imágenes, externas, que no lo estamos, incrustando, es un concepto, muy importante, cuando trabajemos, con proyectos grandes, tratemos de enlazarlo, no incrustarlo, y cuando trabajamos, con proyectos pequeños, o sea, imágenes pequeñas, que no pasen, más de 10 megapíxeles, o 5 megapíxeles, entonces, podríamos utilizar, perfectamente, el incrustado, en este caso, y enlazado, cuando son imágenes, muy grandes, pesan algo así, de 10 megabytes, cada imagen, entonces, lo enlacemos, luego tenemos, empaquetar, que es lo que acabamos, de hacer nosotros, acabamos de crear, nuestra propia, carpeta, que se llama proyecto, le hemos puesto, acá esto, y estos dos, pero nos hubiera ahorrado, más tiempo, simplemente, decimos, empaquetar, y en el lugar, donde lo pongamos, se va a grabar, todas las imágenes, y el proyecto, mismo, muy bien, por más que estén, enlazados, a otro lugar, nos van a poner, y centralizar, en un solo lugar, luego tenemos, acá, para automatizar, estas acciones, es prácticamente, la automatización, es hacer acciones, en lote, acá, por ejemplo, hacer simultáneamente, muchas cosas, yo podría, crear acá, en lote, si tengo, 10, 20 imágenes, puedo crearlos, convertirlos, de uno solo, y comenzar a editar, dar nombres respectivos, cambiar las imágenes, por ejemplo, 50 imágenes, si quiero cambiar, me tomaría, una hora, hacerlo, uno por uno, cambiar el tamaño, el color, convertirlo, en blanco y negro, y todo lo demás, pero, en acciones, en lote, cuando vemos, en automatizar, nos lo puede hacer, en cuestión, de segundos, entonces, en lugar, de que me tarde, una hora, dos horas, en menos de un minuto, me lo va a hacer, automatizadamente, siempre y cuando, lo configure, esto vamos a ver, al final del curso, luego, en secuencia de comandos, es similar, a automatización, también, podemos nosotros, hacer acciones, repetitivas, en este caso, hacer acciones, en grupo, acá, en automatizar, no solamente, hace acciones, simultáneas, sino, cuando yo vaya, a guardar, algún elemento, acá, o vaya a hacer, varias acciones, entonces, esas acciones, guardadas acá, cuando yo vaya, a guardar, estas acciones, puedo volver, a repetirlas, en automatizar, luego, importar, es similar, a abrir, pero puedo importar, notas, de otros documentos, cuadros de videos, a capas, o sea, un video, puedo convertir, a capas, y un video, que es, vamos a hacer un dato, por ejemplo, un video, que dura, dos segundos, y está, a 30 fotogramas, por segundo, entonces, sería, 60 fotogramas, 60 capas, me lo va a crear, en este lugar, un video, de dos segundos, me lo va a crear, 60 imágenes, muy bien, luego, vamos a analizar, también, un poco, con video, vamos a trabajar, también, al finalizar el curso, luego, tenemos la información, del archivo, propiamente, y los metadatos, correspondientes, y acá, puedo yo, ir llenando, los metadatos, esto es muy importante, también, en bridge, cuando hemos abierto, acá, hemos buscado, en bridge, existen muchos metadatos, y lo llena, y de hecho, lo revisan, muchas, automáticamente, muchos, softwares, por ejemplo, acá, tenemos las palabras claves, acá, están los metadatos, de cualquiera, de estas imágenes, por ejemplo, el nombre del archivo, el tipo de documento, el tamaño, el peso, fecha de creación, derechos de autor, tenemos, gran parte de esto, si no lo sabíamos, nosotros, en cada imagen, que descarguemos, de internet, cualquier imagen, que utilicemos, siempre, tienen sus metadatos, internos, aquí, hago clic, con el botón derecho, y digo propiedades, acá, en detalles, todos estos, son sus metadatos, y muchas empresas, o sea, los que especialmente, venden imágenes, siempre, van a poner sus metadatos, para derecho de autor, acá tenemos el título, el asunto, la clasificación, etiquetas, tenemos un montón, de metadatos, y acá está, la velocidad, del ISO, de la fotografía, que ha sacado, en este caso, con la fotografía, Nikon, o cualquier otra, siempre sale, la velocidad del ISO, la distancia focal, todos estos detalles, y metadatos, son sumamente importantes, cuando se trabaja, con fotografía profesional, especialmente, en algunos casos, por ejemplo, cuando Google, quiere saber, los derechos de autor, de alguna imagen, o de algún elemento, siempre se visa, primero, sus metadatos, porque en apariencia, pensaríamos, que la imagen, es simple, y llanamente, una imagen, por ejemplo, esta imagen, de acá, si lo abro, para los que no, están inmersos, en el mundo, de la computación, esto simplemente, es una imagen, es lo que se ve, pero lo que no saben, es que por dentro, esta imagen, tiene sus datos, escondidos, si lo queremos llamar así, o sea, sus detalles, todos sus metadatos, quien ha creado, cuando ha creado, que fecha, a que página, pertenece, todo un montón, de detalles, entonces, Photoshop, si nos permite, acá, trabajar con lo que es, la información del archivo, yo puedo ir agregando, personalmente, cada uno de estos, por ejemplo, esta imagen, la puedo poner, cinco estrellas, que significaría, que es sumamente importante, el título, de mi documento, el autor, y todo ello, cuando yo le subo a una página, a la nube, cualquier lugar, lo primero que hacen, es leer estos metadatos, y me van a dar a mí, el derecho de autor, especialmente, cuando tenemos copyright, entonces, tenemos muchos datos, para poner, GPS, de dónde es la ubicación, todo ello, muy bien, luego tenemos acá, imprimir, e imprimir una copia, imprimir, prácticamente, hacemos clic, y nos sale, el interfaz, de impresión, necesitamos, lógicamente, la gestión de color, y tener una impresora, instalada, y acá tenemos, una vista previa, y es fácil, de poder configurar, porque sería, al igual que imprimir, un documento de Word, Excel, cualquier otro, no hay mucha, complejidad, muy bien, entre todas estas opciones, hemos conocido, hemos conocido, gran parte de ellas, lo que vamos a trabajar, es con nuevo, como en teoría, nosotros, ya hemos explicado, gran parte de ello, entonces, fácil, lo que vamos a indicar ahora, muy bien, en este lugar, de bienvenida, tenemos acá, los documentos, recientemente utilizados, acá está, y dice, recientes, luego tenemos, aquellos que hemos guardado, con los espacios, configurados, por ejemplo, acá, en la parte derecha, es donde nosotros, vamos a configurar, nuestro espacio de trabajo, entonces, yo voy a decir, en este lugar, que mi documento, se va a llamar, uno, estoy creando, uno nuevo, acá dice, nuevo documento, y va a tener, la anchura de 800, y la altura de 800, y va a ser, una resolución de 200, y el color, va a ser, CMYK, de 8 bits, el fondo, me es indiferente, lo voy a poner negro, y, el perfil de color, lo voy a utilizar, acá un CMYK, más o menos, estándar, este de Japón, y su papel brilloso, no hay problema, y acá tenemos, pixeles cuadrados, entonces, antes de crear el documento, yo vengo, y digo acá, guardar, entonces voy a guardar, con uno, y voy a guardar, ajustes preestablecidos, y ahora en la parte izquierda, si observamos, tenemos uno, si yo vengo, nuevamente digo, archivo, nuevo documento, y, en guardado, ya tengo, entonces directamente, la próxima vez, como ya tengo acá, guardado, digo directamente crear, y se me crea, con todas las especificaciones, que yo he dicho, luego venimos nuevamente, a nuevo, y acá están los recientemente abiertos, que seré el uno, acá los guardados, y a partir de esta línea, simplemente son sugerencias, que nos dan, con elementos y formatos, preestablecidos, propios de, Adobe, que considera, que es más o menos, un estándar, para fotografía, las medidas de fotografía, y aquí tenemos, unas pequeñas plantillas, que podríamos utilizar, para imprimir, similarmente, tamaño carta, carta oficio, a cuatro, para los que trabajan, con arte, e ilustración, tienen acá, las medidas relativas, para los que trabajan, con diseño web, acá tenemos, el tipo de web, más habitual, que es este tamaño, es de ancho, especialmente, el alto, siempre lo cambiamos, para una web grande, para una web regular, una web bastante pequeña, para los que trabajan, con dispositivos móviles, acá tenemos, para el iPhone 6, iPhone 6 Plus, el iPad, iPad Retina, y todo ello, y para los que trabajan, con videos y películas, tenemos acá, Full HD, tenemos acá el HD, acá tenemos, HD progresivo, en este caso, Full HD progresivo, tenemos acá también, otras medidas, tendríamos el 2K, 4K, 8K, tenemos muchos más elementos, acá, si hacemos clic, vemos que tenemos, acá escondidos, por ejemplo, acá tenemos el 4K, acá también 4K, pero simplemente, es un poco más, grande el ancho, acá tenemos 2K, acá tenemos Full HD, acá tenemos de 8K, estas serían las medidas, a medida que vamos eligiendo, algo preestablecidos, en la parte derecha, se configura, absolutamente todo, por ejemplo, si estoy eligiendo, para trabajar con Full HD, en la parte derecha, sabe que cuando trabajamos, con video, la resolución es de 72, como habíamos indicado, en la teoría, la anchura de Full HD, es de 1920, por altura, de 1080, y es en este lugar, siempre se trabaja, con color RGB, el fondo blanco, por lo general, y el perfil de color, tranquilamente, podemos trabajar, con Adobe RGB, que hemos dicho, que tiene una gran cantidad, de colores, entonces, de hecho, ya automáticamente, todo me lo ha configurado, de uno solo, si quiero para imprimir, elijo carta, directamente, me lo ha configurado, sabemos que la resolución, nosotros hemos dicho, para imprimir, es de 300, profesional, 200, semi profesional, o 150, depende mucho de ello, y el color acá, podríamos trabajar, con Semica, entonces, observamos, que automáticamente, me lo genera, todas las configuraciones, en cada uno, de estas opciones, preestablecidas, si, aunque yo esté, en cualquier lugar, yo puedo configurar, a mi gusto, sin necesidad de guardar, directamente, digo acá, no importa, que configuración, se encuentre en este lugar, ni en que pestaña, nos encontramos, directamente, vengo y quiero yo acá, por 600, o 700, vamos a poner, acá, vamos a decir, no quiero mesa de trabajo, enseguida, vamos a explicar, que es mesa de trabajo, acá, solo quiero un documento, y esto de orientación, es innecesario, pero, lo han puesto Photoshop, está simplemente, ocupando campo, porque, si la anchura, ya tenemos 800, y la altura 700, para que vamos a utilizar esto, generalmente, si utilizamos, lo invierte, nada más que lo invierte, los valores, eso es todo, luego, tenemos acá, la resolución, hemos dicho, que con 72, es para dispositivos electrónicos, 150, para, impresión domiciliaria, y 300, impresión profesional, luego, siempre vamos a trabajar, píxeles, por pulgada, porque, tenemos que acostumbrarnos, a este estándar, también se puede, píxeles por centímetro, pero nos vamos a confundir, bastante, entonces, vamos a utilizar, píxeles por pulgada, luego, tenemos el modo de color, en este caso, voy a trabajar con 72, que va a ser para web, o para cualquier otra cosa, dentro de un dispositivo electrónico, lo vamos a dejar 72, luego, en modo de color, vamos a trabajar con RGB, hemos dicho principalmente, que tenemos colores, RGB y CMK, para los que quieren hacer, muy sencillos elementos, tenemos mapa de bits, o para los que quieren, trabajar exclusivamente, con escala de grises, tenemos acá, o color lab, entonces, nosotros lo vamos a centrar, en RGB y CMK, voy a utilizar, en este caso, el RGB, de 8 bits, no voy a cambiar a 32, no necesito, tal cantidad de colores, por canales, lo vamos a dejar, con 8 bits, tenemos más que suficiente, y el color de fondo, tampoco debería ser relevante, ni siquiera debería haber esta opción, pero nos da la oportunidad, de elegir un color, que cuando creemos el documento, va a estar con ese color, entonces, lo dejamos de esta manera, en perfiles de color, es muy importante, poder gestionar, de este ingreso, ya tengo que determinar, cuando voy a trabajar, en Adobe RGB, hemos dicho en teoría, que tenemos el Adobe RGB, y el SRGB, vamos a acostumbrarnos, a trabajar con Adobe RGB, porque ese RGB, ya no es muy utilizado, ya que gran parte, de los dispositivos electrónicos, aguantan RGB, Adobe RGB, nos vamos a quedar, y píxeles cuadrados, es para cualquier diseño, solo en vídeo, se suele utilizar, un poco los vídeos, los píxeles panorámicos, o otros anamórficos, entonces, vamos a utilizar nosotros, siempre píxeles cuadrados, para diseño de fotos, imágenes, cartografía, cualquier diseño, solo cuando trabajemos, con vídeo, vamos a hacer diseños, con píxeles, de otro tipo, muy bien, y ahora, voy a crear, simplemente acá, y voy a decir, por ejemplo, crear, ya tengo mi nuevo documento, con el color establecido, el tamaño, y todo ello, si vemos en la pestaña, de acá, en la parte superior, dice, sin título, no lo hemos guardado, todavía, se está viendo, al 66%, en la parte inferior, tenemos acá, para cambiar, el zoom, puedo poner al 100%, en la parte inferior, izquierda, y ahora, está al 100%, y acá me dice, la modalidad de color, acá es, RGB, y 8 bits, por canal, entonces, esos mismos datos, vamos a poder tener, aquí abajo, si yo hago, acá, clic, observamos, la anchura, altura, canales, y resolución, si yo quiero cambiar, los datos que voy a ver, puedo cambiarlo acá, puedo ver, el tamaño del archivo, como lo estamos haciendo, perfil del documento, escala de medidas, generalmente, utilizamos tamaño de archivo, para ver, inmediatamente, cuánto está pesando, nuestro documento, que ahí sería, 1.6 MB, muy bien, entonces, de acá, ya sabemos, cómo crear nuestro documento, y para editar, es tan fácil, como venir a la parte de acá, podemos hacer clic, acá tenemos, mesa de trabajo, enseguida vamos a ver, que sería prácticamente, lo mismo, que trabajar en el documento, pero vamos a ver, un poco la diferencia, luego tenemos acá, esta opción, tenemos que buscar, si hago clic, en este lugar, ya tengo para cambiar, y redimensionar, el área de trabajo, que acabo de crear, este símbolo, no nos olvidemos, acá, este, es una especie de cuadrado, si no está, visible, de la manera correspondiente, para poder acceder, a las opciones, escondidas, de las herramientas, tenemos una pequeña, acá, opción, un pequeño triángulo, en la parte inferior, derecha, de cada una, de las herramientas, significa, que hay herramientas, escondidas, debajo de ahí, si hago clic, sostenido, con el botón izquierdo, del ratón, se me abre, de 100, cada una de ellas, y voy a elegir, de 100, acá, haría la misma operación, con el botón izquierdo, del ratón, lo mantengo pulsado, sin soltarlo, ahora lo suelto, y tengo acá, las opciones, entonces, en este lugar, voy a hacer clic, sostenido, sin soltarlo, y voy a elegir, la herramienta, recortar, y ahora, puedo modificar, mi área de trabajo, tengo en la parte superior, para cambiar, los tamaños exactos, de ancho y alto, borrar, o enderezar, prácticamente, puedo cambiarlo, de esta manera, y una vez, que termino de, redimensionar, acá en la parte derecha, confirmo, haciendo clic, con este botón, con esta opción de bien, apruebo, y ahí está redimensionada, mi área de trabajo, otra modalidad de trabajo, aparte de lo que sería, esta hoja, propiamente, acá se van acumulando, las capas, estamos trabajando, un solo documento, a través de capas, aparte de ello, nosotros podemos generar, el nuevo documento, una mesa de trabajo, solo tendríamos, que activar, nada más, que mesa de trabajo, y todas las configuraciones, son las mismas, entonces, lo vamos a mantener, esta configuración, y voy a decir, crear, si observamos, en la parte izquierda, tenemos el trabajo tradicional, acá tenemos, las capas respectivas, y en el que acabamos, de crear, también tenemos, las capas, pero observamos, que acá dice, mesa de trabajo, entonces, a través de estos espacios, nosotros podemos generar, muchas mesas de trabajo, es una forma, de trabajar, continuamente, dentro de un mismo documento, sin anteriores oportunidades, antes que existiese, la mesa de trabajo, como tal, tenemos que hacer, igual que esto, por ejemplo, un solo diseño, yo quisiese, acá en una imagen, vamos a insertar, vamos a venir, y vamos a incrustarlo, entonces, en este lugar, por ejemplo, quería, yo, una imagen, la misma imagen, observamos, en las capas, acá, perfectamente, como se organiza, la que está adelante, siempre se va a ver primero, y así sucesivamente, cada imagen, se va a ir acoplando, entonces, nuevamente, venimos, y decimos acá, incrustar, y vamos a incrustar, otra imagen, y ahora, tenemos acá, muy bien, entonces, si observamos las capas, en la parte derecha, la que está arriba, más arriba, en la parte superior, es esto de Ubuntu, entonces, yo lo voy a arrastrar, y ahora, en la parte de abajo, se ha quedado, por lo tanto, se superpone esta imagen, a la otra, es una modalidad de trabajo, y acá se va acumulando, así sucesivamente, entonces, si yo quisiese, hacer, por ejemplo, un trabajo, de esa manera, vamos a venir, vamos a poner esto al centro, y tengo acá una hoja, y lo voy a recortar, e incluso estoy redimensionando, como ya hemos indicado anteriormente, con esta herramienta, y ahora tengo, la imagen, y de fondo, tenemos una especie de marco, esta otra imagen de Ubuntu, muy bien, y aparte de esto, quería hacer, también, otra imagen, con otro fondo, y con otra, ya sea acá, cualquier imagen diferente, no hay problema, entonces, tuviera que crear nuevamente, antes lo hacíamos de esa manera, y volvíamos a crear, no existía mesa de trabajo, y nuevamente, venía ahí, a incrustar mi elemento, otro fondo, y, otra fotografía, también, acá, vamos a elegir otra, cualquiera de estas, vamos a hacer algo más pequeño, muy bien, vamos a utilizar esta, ok, entonces, esta va a ser la imagen central, acá tenemos, y esta sería la del fondo, entonces, teníamos acá, dos pestañas, entonces, era, uno por una parte, y otro, el otro, entonces, aparte sería esto, y aparte esto, y trabajar de esta manera, era un poco incómodo, porque yo tendría que trabajar acá, esto, una vez que he terminado, guardarlo, entonces, tuviese un documento guardado, luego el siguiente trabajo, otro documento guardado, y así sucesivamente, si tendría, diez elementos, tuviera que guardar, diez veces, se medía acumulando, increíblemente, las carpetas acá, igual que estos, y así sucesivamente, hasta diez, entonces, será un poco incómodo, trabajar de esa manera, por lo tanto, gracias a las mesas de trabajo, ahora, si voy a cerrar estos, entonces, yo puedo trabajar, los diez documentos, en un solo lugar, sin necesidad, de tener que crear, varios documentos independientes, he creado una mesa de trabajo, activando una sola opción, como hemos dicho acá, en nuevo, vamos a hacer otra vez, archivo, nuevo, y acá, en mesa de trabajo, solo hemos activado esta opción, nada más, entonces, me ha creado una mesa de trabajo, y en la parte derecha, me sigue respetando las capas, por lo tanto, voy a hacer la misma acción, que habíamos hecho anteriormente, voy a insertar las dos imágenes, acá, incluso podría, vamos a venir, si me permite, en este instante, acá, voy a decir, colocar, ya tengo de Ubuntu, y acá, está en la parte derecha, y voy a incrustar otro elemento, y esta imagen, lo voy a hacer más pequeña, y ahora, está con su marco, respectivo, la imagen, ahora, si quiero otro diseño más, no voy a tener que ir a otro lugar, simplemente, haciendo clic acá, sobre el nombre, que dice mesa de trabajo, si hago doble clic, puedo cambiar el nombre, y digo acá, arte 1, lo estoy cambiando, haciendo doble clic, y ahora, tengo arte 1, simplemente, cuando hago clic, sobre arte 1, me activa automáticamente, la opción de mesa de trabajo, en la parte izquierda, es lo mismo, que si estuviese aquí, en cualquier otra herramienta, hago clic sostenido, en la parte izquierda, y elijo mesa de trabajo, es lo mismo prácticamente, pero de manera, mucho más fácil, voy a hacer clic, sobre la parte del nombre, en la parte de capas, estamos en capas, tenemos acá, arte 1, estoy haciendo clic, y ahora, a la parte, a cualquier lado, en la parte izquierda, derecha, superior e inferior, tenemos un símbolo de más, ese más, significa que si hago clic, me ha creado un espacio adicional, ahora, en el lado derecho, y como estoy ahora, en la mesa de trabajo, número 2, acá, puedo cambiar el nombre, y voy a poner arte 2, o voy a poner portada, cualquier cosa, entonces, tenemos otro más, y como estoy haciendo clic, sobre el mismo, y si hago clic, en el anterior arte, me sigue apareciendo, estas opciones, para seguir agregando más, en la parte inferior, por ejemplo, en la parte derecha, tengo cuatro, mesas de trabajo, de esta forma, y nuevamente, vendría a ser la misma acción, que hemos hecho, incrustamos, elegimos esta imagen, lo voy a poner aquí, como fondo, voy a venir, voy a, otra vez, incrustar, y voy a, elegir, acá, y esto va a ser ahora, como la imagen central, con su respectivo, borde, o fondo, entonces, no he tenido que crear, unos, cuatro documentos, acá, independientes, en un solo documento, estoy trabajando, con mesa de trabajo, cuantas veces, sea necesario, por ejemplo, acá tengo ya, cuatro mesas de trabajo, indefinidamente, puedo seguir creando, todas las que necesite, por eso, es muy conveniente, realmente, trabajar, con mesas de trabajo, entonces, yo hago clic, en una mesa de trabajo, concretamente, como esta, observamos, yo puedo crear, más capas, y se está acumulando, en dicha mesa de trabajo, entonces, haciendo clic, sobre mesa de trabajo, se activa, la opción de mesa de trabajo, y esta herramienta, más, y en la parte superior, tenemos, para redimensionar, la mesa de trabajo, acá, podemos poner, medidas exactas, o tamaños, preestablecidos, cambiar, vertical, como estamos viendo ahora, de esa manera, voy a hacer clic, de esa forma, entonces, acá estamos cambiando, ahora, vertical, horizontal, o aumentar más, a qué lado vamos a aumentar, e incluso, redimensionar, desde este lugar, o desde la parte de acá, entonces, la mesa de trabajo, ahora, no es la misma, que las otras, por lo tanto, voy a poder trabajar, mucho mejor, entonces, lo que nosotros, vayamos a hacer, va a depender mucho, de qué es lo que, estamos trabajando, si estamos trabajando, varios documentos, en uno solo, utilicemos, mesas de, trabajo, pero si apenas, estoy utilizando, uno que dos, entonces, en lugar de tantos elementos, yo puedo venir, y voy a trabajar, de modo tradicional, en nuevo, sin mesas de trabajo, y voy a crearlo acá, entonces, por una parte, solamente quiero dos artes, por así decirlo, entonces, viniendo acá, vengo a incrustar, voy a incrustar, este primero, luego voy a venir, y voy a incrustar el segundo, y tengo acá, un primer arte, lo voy a dejar, de esa manera, y ahora, tengo acá los dos, entonces, estos, marcando con shift, o con la tecla control, quedaría lo mismo, porque tenemos dos elementos, con tecla shift, si hago desde acá, hasta el último, todos los intermedios, también se eligen, haciendo clic, con el botón izquierdo, del ratón, entonces, con control, uno por uno, voy eligiendo, uno, 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 así, eligiendo los dos, puede ser control G, o en la parte inferior, tenemos acá, para crear un grupo, entonces, tengo acá un grupo, y digo, arte uno, y ahora, con el ojo, que está acá, así, vamos a ver, un poco más avanzado esto, lo hago, que no se visualice, y nuevamente, vengo a incrustar, en otra capa, voy a venir, y voy a incrustar elementos, y voy a trabajar el siguiente, y voy a volver a insertar, y voy a trabajar el siguiente, entonces, estoy creando, un segundo trabajo, dentro del mismo documento, pero, como hemos dicho, esta es de la manera tradicional, acá tengo grupo uno, lo dejo de visualizar, y muestro el grupo dos, pero es un poco incómodo, en relación a mesas de trabajo, que son muchísimo más cómodos, pero si de ambas modalidades, podemos trabajar perfectamente, en la parte izquierda, tenemos las herramientas, propiamente, hemos dicho, si esto no se encuentra, venimos a la parte de ventana, y en la parte muy inferior, tenemos herramientas, activamos, y solo arrastramos, a la parte izquierda, incluso podríamos arrastrar, la parte derecha, y adaptarlo, más o menos, donde queremos, acá, puede estar, va a depender mucho, de nuestros gustos, así que es muy versátil, realmente, Photoshop al respecto, incluso, todos los paquetes de Adobe, tienen esta oportunidad, aparte, lo que nos interesa, de acá, a manera de síntesis, es lo siguiente, tenemos acá, grupo de herramientas, principalmente, podremos colapsarlo, y hacerlo en una sola línea, vertical, como observamos, para ganar más espacio, para el curso, nosotros vamos a utilizar, de esta manera, para que se pueda ver, mejoras herramientas, e incluso, lo que yo puedo hacer, también es, totalmente, quitar, para la visualización, tuviéramos que apretar, la tecla tabulación, y observamos, que las herramientas, se han perdido, momentáneamente, solo para visualizar, el documento final, otra vez, apretó tabulación, y nuevamente, las herramientas, están acá, si observamos, algunas herramientas, o gran parte de ellas, tiene, en este lugar, una pequeña, un pequeño triángulo, en la parte inferior, derecha, de cualquier herramienta, entonces, yo, en la herramienta, propiamente, eso me está indicando, el triángulo, que existen herramientas, por debajo de esta, entonces, hago clic sostenido, y me aparecen, todas las herramientas, existentes, es una forma, de organizar, mucho mejor, porque si todas, estas herramientas, lo sacaran afuera, realmente no hubiera, mucho campo, y, además, de saturar el campo, sería, bastante incómodo, poco intuitivo, y también, sería, muy difícil, para las personas, al momento de iniciar, con el programa, comenzarse a familiarizar, con el mismo, porque creeríamos, que las herramientas, son extremadamente, hartas, entonces, no hay nada mejor, que lo hayan, llenado, un solo lugar, las herramientas, por grupos, entonces, por ejemplo, acá, bote de pintura, yo hago clic sostenido, y me aparece, en estos lugares, las herramientas, entonces, acá me aparece, el símbolo, de la primera herramienta, que estaría, viéndose, que sería, bote de pintura, es la última herramienta, que hemos utilizado, se va a visualizar acá, si la última, que utilizada, es degradado, vamos a ver, que ahora, se ve degradado, hago clic sostenido, y si he utilizado, el bote de pintura, entonces, aparece acá, el icono, de bote de pintura, otra característica, otra característica, muy importante, y relevante, para manejar, Photoshop, es poder nosotros, configurar esto, de qué es lo que necesitamos, y qué es lo que no necesitamos, en este caso, una vez que nosotros, terminemos el curso, nos va a ser muy útil, esta herramienta, porque ya vamos a saber, para qué sirve, cada una de estas herramientas, y cuáles se utilizan, frecuentemente, y cuáles no, más aún, cuando comencemos, a hacer las prácticas, entonces, acá tengo, en esta nueva versión, de Adobe Photoshop, estos tres puntos, si hago clic sostenido, me dice, editar, la barra de herramientas, hago clic, por lo tanto, acá tengo, las mismas barras, de las mismas herramientas, en la parte izquierda, en esta barra, yo puedo, decir, qué cosas se van a ver, y qué cosas no, y acá tenemos, por grupo, por ejemplo, herramienta mover, herramienta mesa de trabajo, si nos damos cuenta, estaría acá, dentro de este grupo, acá la herramienta, de selección, como por ejemplo, estos, estaría en este grupo, y así sucesivamente, cada uno de estos, están, reflejados, en este lugar, pero qué pasa, si yo digo, que rara vez, voy a utilizar, por ejemplo, acá, bote de pintura, o degradado, que hemos visto, venimos a buscar, donde se encuentra, acá está degradado, y el atajo, para encontrar fácilmente, es la G, cuando apriete la G, directamente, me va a llevar a degradado, vuelvo a apretar la G, me va a llevar, al siguiente herramienta, del grupo, que sería, bote de pintura, vuelvo a apretar la G, y a colocar material 3D, entonces, cualquiera de estos, está con G, podría yo alterar, si estoy dentro de este, de esta herramienta, yo lo arrastro, dentro de este grupo, y lo pongo a la derecha, y ahora digo, hecho, en la parte, superior derecha, y observamos, que ahora, cuando ingreso, al grupo, no está, en ese lugar, lo que había quitado, que era, prácticamente degradado, entonces, en ningún lugar, se encuentra degradado, porque lo he dejado, lo he sacado, porque rara vez utilizaba, si vengo acá, hago clic sostenido, me lo ha traído aquí, todas las herramientas, desactivadas, están aquí, si vuelvo a decir, editar barra de herramientas, acá encuentro degradado, y puedo volver a poner, a su lugar, si yo no recuerdo, en qué lugar, estaba herramientas, las desactivadas, puedo acá decir, y voy a decir, cargar ajustes, preestablecidos, entonces, puedo, si en caso he guardado, recuperar, de donde he guardado, las herramientas, antes de acá, se guarda, por ejemplo, las herramientas, que ahora, he activado, y desactivado, si podemos hacer así, por ejemplo, varias herramientas, al azar, estamos desactivando, puedo guardar, en este lugar, y guardar, estos ajustes, y posteriormente, cargar, dichos ajustes, y se me va a quedar, tal cual está ahora, de la manera, en la cual está ordenada, significa, que esto, por ejemplo, nosotros, lo hemos desactivado, y cuando carguemos, van a seguir desactivados, también podemos, jugar con el grupo entero, y ponerlo en otro lugar, como vemos acá, en otro lugar, lo hemos puesto, lo que estaba acá, si he hecho muchas modificaciones, por ejemplo, el grupo también lo he movido, las herramientas, lo he recorrido, el orden, arrastrando, el que estaba arriba, ahora abajo, y así sucesivamente, un cambio absoluto, y después, quiero volver a las herramientas, por defecto, entonces, acá está, restaurar valores predeterminados, ya está, digo, hecho, todo ahora, como de fábrica, me lo ha dejado, entonces, no hay problema al respecto, si lo arruinamos, cambiando, y probando, y probando las herramientas, respectivas, debemos recordar, que cada grupo de herramientas, por ejemplo, acá tienen sus atajos, M, M, solo apretando la tecla M, directamente me va a llevar acá, vuelvo a apretar la M, y al siguiente, y así sucesivamente, los que más debemos acostumbrarnos, es la parte de, la herramienta de mover, con la tecla B, es la que más, más utilizamos, todo el tiempo, al igual que texto, es mucho más fácil, en texto recordar, porque es la tecla T, de texto, y también, para hacer zoom, podríamos utilizar la Z, también, entonces, no hay mucho problema, nos tendríamos que, más o menos, memorizar, las herramientas, más utilizadas, las que más utilizo, frecuentemente, en el tipo de trabajo, que hago, es generalmente, la herramienta mover, y la herramienta de acá, que sería, esa parte de rectángulos, la U, todas estas, que sería con la letra U, y también para zoom, al igual que para recorrer, con la letra R, que prácticamente, es para mover, el área de trabajo, no lo estoy, reconfigurando, mi área de trabajo, momentáneamente, lo estoy moviendo, para comenzar a trabajar, de este lugar, entonces, una vez terminado, aprieto escape, regresa a su lugar, muy bien, una vez que, conozcamos, todo, lo que sería, Photoshop, vamos a poder, utilizar, lo que son las preferencias, vamos a saber, prácticamente, qué es lo que queremos, del programa, sin saber, es un poco difícil, pero vamos a ver, que en este lugar, en edición, tenemos en la parte inferior, si venimos a buscar, acá tenemos preferencias, o podemos, hacer también, control K, como indica acá, entonces, teniendo acá, el panel de preferencias, podemos observar, todo lo que podríamos, modificar, tenemos para modificar, las características, generales, del programa, el interfaz, y la apariencia, el espacio de trabajo, de cómo va a estar distribuido, las herramientas, y cómo se va a comportar, el registro de la historia, cuántos elementos, se van a registrar, administración de archivos, tenemos para exportar, de qué manera, y qué formato, el rendimiento, prácticamente, que es muy importante, el disco de memoria virtual, los cursores, cómo queremos utilizarlo, la transparencia, y de qué manera, se va a ver, tenemos unidades, y reglas, y una gran cantidad, de elementos, complementarios, lo que nos va a interesar, principalmente, es lo siguiente, todos estos, vamos a explorarlo, o lo pueden explorar, una vez, que ya conozcan el programa, y van a saber, que tiene mucha lógica, primer momento, en general, podemos utilizarlo, y ver la gran cantidad, de opciones, el selector de color, siempre va a ser adobe, que es ideal, luego podemos sacar, por ejemplo, mostrar, espacio de trabajo, de archivos recientes, al abrir, recientemente, el documento, si digo aceptar, cada que abramos el programa, me va a mostrar, esa bienvenida, y elementos, que podemos utilizar, y, que hemos visto, al crear nuevo documento, luego una interfaz, heredada, del documento nuevo, esto significa, utilizar la anterior interfaz, no la actual, en cuanto a documento nuevo, podríamos hacer clic, y ahora, si digo en este caso, ok, cada que venga acá, nuevo, observamos, que la interfaz, es diferente, en ese lugar, de la modificación, del contenido, pero si, nos damos cuenta, tiene las mismas opciones, y funcionalidades, entonces, prácticamente, no hay mucha diferencia, acá tenemos, el ancho, alto, resolución, modo de color, contenido de fondo, y todo ello, las mismas características, tenemos, nosotros, cuando ponemos acá, por ejemplo, voy a apretar ok, y ahora, cuando aprieto, control n, o nuevo, observamos, que las mismas características, tenemos en la parte derecha, prácticamente, es lo mismo, por facilidad, del caso, lo que yo voy a hacer, es, dejarlo acá, lo voy a dejar, esto de la interfaz, heredado, el mismo, acá, cada que inicie, nuevamente, se va a mostrar siempre, archivos recientes, luego tenemos acá, también, para notificar, al terminar el trabajo, para exportar, al portapapeles, si es necesario, y redimensionar, imágenes al colocar, luego podemos acá, crear objetos inteligentes, al colocar los elementos, voy a desactivarlo, cada que agregue, un nuevo elemento, no se va a convertir, en un objeto inteligente, hasta que yo lo diga, y omitir transformación, al colocar, entonces, lo vamos a dejar, todo como está, o puedo restablecer acá, restaurar, todas las preferencias, o restaurar, todos los elementos, como al principio, lo voy a dejar así, y el siguiente elemento, que me interesa, es interfaz, del interfaz, lo único que me va a interesar, es cambiar el color, de la apariencia, de esa manera, de noche, es ideal utilizarlo, de esta forma, para que la luz, no nos dé directamente, a los ojos, y nos dañe, entonces, podríamos utilizar, cualquiera de estos, para el caso, vamos a utilizar, un interfaz, claro, para que se vea, y se note mejor, las herramientas, y todo ello, y color resaltado, este azul, cada que esté acá, en una de las, capas, con color azul, me va a resaltar, luego, todo lo demás, lo voy a dejar, por defecto, luego tenemos, otra alternativa, que sería acá, espacio de trabajo, por ejemplo, vamos a ir a buscar, tenemos, rendimiento, que es sumamente importante, si nosotros, tenemos mucha memoria RAM, podemos decir acá, cuánto va a utilizar, yo tengo, algo así, de 25, gigabytes, entonces, puedo disponer, una cierta cantidad, acá tenemos, para que se utilice, el mismo, al igual que, en lugar de utilizar, lo que sería, propiamente, el, la parte del procesado, de, a través del procesador, mismo, en mi caso, tengo un Intel, con el, UI7, entonces, en lugar de utilizar, el mismo, voy a utilizar, viene con, una tarjeta gráfica, ya también, integrada, independiente, entonces, si nosotros, tenemos una tarjeta, gráfica, una tarjeta de video, aparte, sería ideal, utilizarlo, para que el proceso, de renderizado, de todo el proceso, que hace Photoshop, lo trabaje, desde ahí, entonces, el trabajo, va a ser mucho más rápido, y no va a sobre exigir, a lo que es, el procesador, acá podemos ver, los ajustes avanzados, y todo ello, luego, en la parte de acá, el historial, es sumamente importante, el tamaño también, de la caché, los niveles de historial, entonces, cada que hacemos, una acción, se graba, un punto de historial, ya sea en historia, acá, como hemos visto, en el panel de historia, y entonces, como yo tengo, alta memoria RAM, y tengo, un buen procesador, y tengo una buena tarjeta, de video, entonces, no hay problema, yo puedo ponerlo, esto hasta, hasta unos mil procesos, anteriores, que me vaya guardando, voy a dejarlo, por 100 aproximadamente, ahí, y niveles de caché, también tenemos muchos más, lo voy a dejar hasta ahí, entonces, con estas modificaciones, vamos a trabajar muy bien, si nosotros, no tenemos muchos recursos, en nuestra computadora, es preferible, rebajar cada uno, de estos valores, al igual que el disco virtual, acá de memoria virtual, vamos a ver, esto funciona, de la siguiente manera, acá tenemos disco, de memoria virtual, significa, que todos los procesos, especialmente el cachado, cuando, cuando vamos a guardar, exportar, o vamos a hacer cualquier proceso, en una determinada, unidad, de disco duro, se graba, momentáneamente, el proceso, e incluso, cuando está terminando, el proceso, se va a guardar, dentro de dicha unidad, para que haga, los procesos finales, si nosotros, tenemos un disco, ssd, en un nuevo disco, los nuevos discos, rígidos, entonces, podríamos utilizar, los mismos, porque el proceso, es 10 veces más, que los discos duros, tradicionales, que giran, entonces, en lugar de esos, en lugar de un ddr, podemos utilizar, un ssd, y, vamos a tener, un proceso, y un arranque, mucho más rápido, si es un nuevo disco, duro externo, ssd, acá me va a aparecer, entonces, yo puedo elegir, cualquiera de ellos, y en cuáles, se va a procesar, la información, y todo ello, entonces, en este caso, está en la unidad c, es de arranque, va a trabajar, a través de este disco duro, apenas tengo acá, tres discos duros, nada más, uno repartido, en el c, y el d, otro independiente, e, y otro g, pero no tengo ahora, ninguno ssd, recordamos, que si queremos trabajar, de manera rápida, con cualquier proceso, con cualquier programa, de adobe, es ideal, tener un disco, de esa magnitud, no importa, la cantidad, puede ser de, un tera, medio tera, un cuarto de tera, no hay problema, pero la cuestión, es que sea de esa tecnología, entonces, acá vamos a elegir, si insertamos una nueva, se podría venir, después la letra F, y dentro de la misma, apuntamos, hacemos clic, y decimos ok, entonces ahí se va a guardar, luego tenemos acá, reglas y unidades, esto de reglas y unidades, también es importante, por ejemplo, la regla de la parte superior, donde vemos, lo estamos diciendo, que queremos en pixeles, si nuestro trabajo, va a consistir, en hacer impresiones, más que todo impresiones, papelería, todas esas cosas, podemos cambiar, y acostumbrarnos, a trabajar con pixeles, porque vamos a pasarlo luego, a procesos físicos, y entonces acá, lo dejamos así, y tampoco se trabaja, generalmente, con pixeles, en cuanto a texto, podemos elegir puntos, pero como vamos a trabajar, principalmente, para cosas virtuales, lo voy a dejar, pixeles, y lo voy a dejar, también pixeles acá, el tamaño de la columna, la anchura, de la columna, acá, cuando creamos columnas, podemos establecerlo acá, aproximadamente, unos 5 y 20, no hay problema, luego en la parte derecha, el preestablecido, para impresión, hemos dicho 300, en la teoría, y para pantalla 72, entonces, acá también podríamos, nosotros configurar, por script, es el mejor, acá, lo vamos a dejar, por lo tanto, de esa manera, luego los demás, podríamos configurar, las cuadrículas, cuando pongamos nosotros, unas guías, todo ello, que color se va a ver, hasta aquí sería, lo más importante, de preferencias, cuando ya conozcamos, un poco más, de frente a cómo exportar, cómo hacer las cosas, las herramientas, cómo utilizarlo, entonces, a partir de ahí, nosotros ya vamos a venir, y cómodamente, vamos a configurarlo, cuando trabajamos, con photoshop, hemos dicho, que podemos nosotros, utilizar varios documentos, simultáneamente, si no vamos a trabajar, con mesas de trabajo, entonces, yo tengo acá un documento, puedo abrir uno nuevo, se va a generar, en una nueva pestaña, voy a decir abrir, luego voy a hacer otros dos más, voy a abrir aproximadamente ahí, esto, con la tecla control, voy a elegir dos imágenes, y ahora está acá abierto, una, dos, tres y cuatro, entonces tenemos acá, si yo quisiese ver, a estos cuatro elementos, simultáneamente, o por lo menos dos, a la vez, verlo, acá vamos a poner alguna, algún elemento, de esa manera, si yo quisiera ver, por lo menos dos documentos, simultáneamente, tuviese que hacer lo siguiente, lo jalo desde acá, ya tengo uno, flotante, y lo pongo aquí, y el otro, similarmente, lo jalo, y tuviese que, organizar de esa forma, entonces, tengo dos elementos, pero es muy incómodo, trabajar así, porque, tuviese que tratar de, cambiar el tamaño, hacer coincidir con el otro, arrastrarlo, es todo un lío, entonces, Photoshop nos da la oportunidad, de modificar esa visualización, por ejemplo, este documento, voy a arrastrarlo, y lo voy a poner al principio, como estaba, ahora en ventana, tenemos acá, para organizar propiamente, nuestro espacio, y decimos en este lugar, por ejemplo acá, que quiero, todos estos, en elementos verticales, en disposición, de elementos verticales, acá está entonces, uno, dos, tres, cuatro, y puedo trabajar con cualquiera de ellos, y hacer las ediciones, con la misma herramienta, si yo no quiero, de esa forma, lo que yo puedo hacer, es acá, consolidar como estaba, al principio, una sola ficha, cada uno de estos, o si no, podría, ponerlo en dos verticales, por ejemplo, acá uno, otro, en este caso, serían las, más o menos, las horizontales, acá las verticales, y acá tenemos, muchas más opciones, e incluso en cuatro hojas, de esa manera, y voy a venir, y voy a cambiar uno, luego el otro, luego el otro, cuando tenemos pantallas, de alta definición, o por lo menos, de alta resolución, como sería, una, un full HD, más o menos, de 1080, 1920 de ancho, y 1080 de alto, o por lo menos, 2K, 4K, que son muy alta definición, entonces, nosotros, vamos a poder trabajar, muy bien, de esta modalidad, acá, por ejemplo, mi pantalla, apenas, con la que estamos ahora, trabajando, es de 1300 de ancho, aproximadamente, entonces, no me da, para trabajar, de esta manera, entonces, nuevamente, voy a venir, voy a consolidar, todo en una sola ficha, como estamos acostumbrados, hemos indicado, con anterioridad, como nosotros, podemos organizar, totalmente, de forma personalizada, esa parte, de los paneles, al igual que, de la parte izquierda, de las herramientas, ahora vamos a ver, que lo podemos hacer, de manera automatizada, según las necesidades, tengo en ventana, y tengo acá, espacio de trabajo, yo tengo acá, varios espacios de trabajo, según las necesidades, y según el área, donde yo desempeñe, si voy a trabajar, con 3D, activo 3D, si voy a trabajar, con gráficos, y web, hago clic, todos los paneles, se han acomodado, exclusivamente, con esa área de trabajo, así que no tengo, ningún panel de más, sino, solamente aquellos, que utilizo, dentro de la misma área, entonces acá, si yo voy a trabajar, con movimiento, con pintura, o fotografía, hago clic, en fotografía, por ejemplo, me aparece, todo lo que está relacionado, con el trabajo fotográfico, entonces, se adapta fácilmente, y si queremos, trabajar de una manera, muy global, aspectos esenciales, y tenemos acá, los aspectos esenciales, con los que ya, viene, si yo he modificado, de alguna manera, esto, y lo he aumentado, algo, por ejemplo, acá, historia, vamos a buscar, muy bien, entonces, yo he puesto, también, aparte de ello, un elemento adicional, y quiero que se quede, tal cual está, organizado a la izquierda, a la derecha, he puesto esto, he recorrido, he hecho muchas, modificaciones, de los paneles, entonces, vengo a ventana, espacio de trabajo, y digo acá, nuevo espacio de trabajo, y ahora, lo voy a llamar acá, entonces, digo guardar, y ahora, la próxima vez, cuando alguien me lo mueva, me lo cambia a otros, por ejemplo, aquí, entonces, yo quiero trabajar, nuevamente, con el que yo había, personalizado, regreso a ventana, espacio de trabajo, y elijo acá, con el nombre, que he guardado, similarmente, cuando voy a trabajar, tenemos los datos específicos, hemos dicho en este lugar, el tamaño, el formato, que estamos trabajando, que es JPG, la imagen, al cuánto por ciento, estamos viendo, la modalidad de RGB, 8 bits por canal, y todo ello, cuando vamos a trabajar, con RGB, por ejemplo, algo que no tenemos, que olvidarnos, que es sumamente importante, es configurar, nosotros, cuando venimos a ventana acá, nuestro, aparte de nuestro espacio, de trabajo propiamente, vamos a venir a vista, y vamos a decir, ajustes de prueba, entonces, ajustes de prueba, es muy relevante, porque cuando yo haga, alguna modificación, algún cambio, me va a dejar, estos cambios, me va a dejar visualizar, tal cual están, los ajustes de prueba, entonces, si vengo a vista, ajustes de prueba, vamos a ver acá, claramente, este es, aparentemente, un negro, vamos a venir, entonces, lo voy a dejar, de esa forma, veamos que es ahora, anaranjado, cuando yo venga, ajustes de prueba, acá en este lugar, estoy trabajando, en RGB, como dice acá, el nombre RGB, en la parte del título, si yo vengo, y digo, ajustes de prueba, y está semi, acá, no está RGB, no está RGB, me está dando, un resultado falso, y cuando yo imprima, cuando yo envíe, el documento, y alguien abra, este documento, me va a decir, que no estaba así, en el documento, que él no era, el color que deseaba, yo voy a decir, porque si es el valor, que me ha dado, es la modalidad, como ha dicho, todo ello, pero resulta, que yo estaba, visualizando mal, en este momento, si estoy trabajando, con un documento RGB, tengo, que en vista, ajustes de prueba, poner RGB, y el mejor sería, monitor RGB, y como vemos acá, y observamos, ahora se ha adaptado, perfectamente, y ha cambiado, la tonalidad de color, y ahora si estoy viendo, perfectamente, como es, si voy a crear, un nuevo documento, y resulta, que no va a ser RGB, va a ser semi, acá, entonces, ahora, cuando cree, algún otro elemento, adicional, acá, cualquiera, que pueda hacer este, vamos a poner, aproximadamente ahí, muy bien, entonces, en este momento, cuando venga, a vista, ajustes, tiene que estar semi, acá, porque si pongo otro, incluso acá, no me deja, porque el documento, está en semi, acá, entonces, tengo que confirmar, que esté en semi, acá, y está efectivamente, en semi, acá podría poner otro, sin el negro, por ejemplo, el semi, nada más, bien puro, sin el negro, sin key, lo voy a dejar, como estaba, acá, espacio de trabajo, semi, entonces, no nos olvidemos, en ningún momento, que lo primero, que tenemos que hacer, al momento de generar, un documento, es venir a ver a vista, que las formas de vista, los ajustes de prueba, tienen que estar, en el mismo nivel, en el que está, si generamos, un documento semi, por lo tanto, tenemos, también, que ver, un ajuste de prueba, base mica, si generamos, un documento RGB, tiene que estar, un ajuste de prueba, acá está desactivado, pero va a estar activado, si generamos RGB, entonces, ya sabemos, cómo hacerlo, una de las características, importantes, de Adobe Photoshop, es el trabajar, con capas, cuando iniciamos, recién un documento, creamos un nuevo documento, vamos a venir acá, tenemos, cuando decimos nuevo, voy a generar un RGB, voy a dejar las características, como está, y acá, Adobe RGB también, y, voy a decir, en este caso, que en la parte derecha, por ejemplo, cuando ya me crea todo, y está listo para trabajar, me crea una capa, y es una capa de fondo, necesito que esté una capa flotante, o sea, una capa independiente, entonces, haciendo doble clic, lo puedo convertir, en dicha capa, entonces, acá vemos, y observamos, que me da la oportunidad, de poner un nombre, si yo quiero, también lo que puedo hacer, es eliminarlo, pero acá tenemos un candado, por lo tanto, tengo que quitar el candado, y ahora, recién podría eliminarlo, tuviera que crear acá, una otra capa, y ahora, para que no esté totalmente vacío, y, estando acá, vengo a la parte inferior, donde está el símbolo, de un basurero, hago clic, y ahora, ya tenemos, nuevamente, una capa, pero esta vez, no es una capa de fondo, sino una capa flotante, si observamos, tenemos, estas cuadrículas, que representan, la transparencia, en preferencia, nosotros podemos decir, como queremos, que se vea el mismo, por ejemplo, acá, vamos a venir a la parte, en esta parte, vamos a ver acá, transparencia y llama, y acá tenemos, colores de la cuadrícula, y acá tenemos, por ejemplo, como se va a visualizar, cuando sea transparente, también, podemos aumentar, o reducir la opacidad, el color de la gama mismo, acá está, podría hacer clic, y cambiar otra, pero la que viene, se ve bastante bien, al igual, que el tamaño, puedo decir, que sea grande, como observamos, en la parte inferior, de hecho, ya va cambiando, si digo, muy pequeño, observamos, que es muy, muy pequeño, nos va a representar, prácticamente, que es transparente, entonces, lo voy a decir, el que viene, por defecto, que sería, mediano, lo voy a dejar, como está, y lo voy a decir, ok, entonces, ya tenemos acá, el área de trabajo, mediante las capas, luego, para generar nueva capa, en la parte inferior, tenemos acá, un símbolo de nuevo, también, podría, arrastrarlo, si esta capa, no está con ningún elemento, lo duplico, arrastrando, y llevando hasta el nuevo, lo suelto, y me ha generado, otra capa, capa 1, y acá, la segunda capa, y para generar, también, hemos dicho, hacemos clic, podemos generar, muchas más, luego, para que nosotros, podamos trabajar, bien, y saber, a qué corresponde, cada capa, tenemos acá, su nombre, si hago doble clic, puedo cambiar, y voy a poner acá, 1, hago enter, y confirmo, en el siguiente, hago dos clics, exactamente, en el nombre, voy a poner dos, y acá también, dos clics, y voy a poner tres, ya sabemos, ahora, cada una de las capas, qué nombre es, y hemos dicho, en primer momento, que las capas se organizan, de arriba hacia abajo, que la que está arriba, siempre se va a ver primero, y la que está más abajo, se va a ir escondiendo, sucesivamente, entonces, esta forma de trabajar con capas, es bastante cómoda, si yo tengo varias capas, por ejemplo, el 1 y el 2, y quiero agruparlos, para que luego, me dé la orientación mejor, esto sería la primera parte, vamos a hacer cuenta, que es la introducción, entonces, vengo a la parte inferior, y hago clic, en la parte de la carpeta, y ahora, ambos elementos, los he puesto, dentro de esta carpeta, que se va a llamar, por ejemplo, introducción, si con esta pequeña opción, hago clic, observamos, y me desplazan los dos, que está internamente, si hago clic aquí, nuevamente, voy a la parte inferior, y hago clic, en la parte de la carpeta, ahora me ha generado otra, y esto podría ser, nivel 1, y ahora, puedo colapsarlo, en este caso, se ha creado la carpeta, independientemente, pero para poner este elemento, lo arrastro, ya está dentro, y se ha recorrido, un poco más con tabulación, ahora sí, puedo esconder, y otra vez, visualizar el mismo, y si hago clic acá, y genero una nueva capa, se va a ir creando, dentro de dicha carpeta, luego al lado izquierdo, tenemos para visualizar los mismos, entonces, si hago clic en un ojo, por ejemplo, acá, voy a poner diferentes formas, vamos a poner en este lugar, de esa manera, en el segundo, voy a poner, un círculo, lo vamos a ponerlo, vamos a cambiar, y vamos a poner otro color, y voy a generar, un círculo, una elipse, luego en el tercero, voy a generar, una línea horizontal, o un texto, cualquiera puede ser, vamos a venir, y vamos a poner, un polígono, de esa manera, voy a cambiarlo de color, ahí aproximadamente, y ahora, podría generar, otro elemento más, acá como vemos, nos muestra, la vista previa, la previsualización, del elemento, en el caso de texto, como es texto, si hago clic, voy a poner, hola, entonces, me aparece, el símbolo, de la T, y con el nombre, del mismo texto, entonces, acá tenemos, nuestras capas, muy bien, si yo quiero, dejar de ver, exclusivamente, el texto, hago clic, en este pequeño, símbolo de ojo, ya no se visualiza, similarmente, con esto, si hago clic, en todo el grupo, en este grupo, por ejemplo, vamos a hacer, de esta manera, en este grupo, se encuentra, esta línea, y hasta ahí, lo vamos a hacer, y este elemento, entonces, estos están, en un solo grupo, si vengo, y hago clic, en el ojo, pero en este caso, del grupo, todos los elementos, subyacentes, tampoco, se visualizan, y activo así, similarmente, estos, entonces, puedo ir eligiendo, que ver, si tenemos, muchas capas, cuando trabajamos, en proyectos grandes, si tenemos, muchísimas capas, entonces, para ver, podemos discernir, desde esta parte, tenemos, para elegir, que cosas, ver, por ejemplo, solamente, acá, los que tienen, pixeles, en este caso, no tienen, ninguno, pixeles, todos estos, son formas, si yo viniese, y colocase acá, voy a, a incrustar, un elemento, por ejemplo, esto, si tiene, pixeles, entonces, lo voy a dejar ahí, va a corresponder, al nivel, acá, muy bien, y ahora, cuando digo, que solamente, quiero ver, en las capas, de acá, en las capas, inferiores, los que tienen, en ese lugar, solamente, pixeles, y estamos observando, que solo estamos viendo, los que tienen, pixeles, si queremos ver, solo lo que tiene, en texto, estamos viendo acá, esto que tiene, texto, y aparte, el que tiene, pixeles, si lo deshabilito, solamente, el que tiene, texto, está habilitado, con una sombra, color gris, si vengo acá, puedo ver, aquello que tiene, unos filtros, para las capas, de ajustes, entonces, por ejemplo, yo vendría, lo voy a desactivar, esto, y, a este elemento, lo voy a dar, voy a venir, a esta parte, de ajustes, voy a generar, un nuevo ajuste, voy a generar, de esa manera, y ahora, vamos a visualizar, entonces, cuando yo diga, solamente quiero, las capas de ajustes, vemos, que solamente, eso nos está mostrando, luego acá, podríamos visualizar, aquellos elementos, que tienen contornos, más o menos, las capas de formas, y acá están, estos tres, que son lo que habíamos creado, y por último, tenemos acá, para visualizar, los filtros, de objetos inteligentes, por ejemplo, esto, lo voy a convertir, en objeto inteligente, voy a hacer clic, con el botón derecho, y voy a convertir, en objeto inteligente, más adelante, vamos a ver eso, y ahora, cuando activo, solamente objetos inteligentes, y el 2 es el único, entonces, la manera de ver, es muy cómoda, realmente acá, voy a desactivarlo, ya sabemos, cómo discernir, las capas, y visualizar, luego, podemos controlar, desde aquí, la opacidad, voy a controlar, la opacidad, por ejemplo, de esta imagen, si vengo a la opacidad, y reduzco, observamos, cómo ahora, se hace, semi transparente, la imagen, propiamente, de la mujer, entonces, de esa manera, puede ir aumentando, la transparencia, en caso, estemos trabajando, con elementos, de contorno, por ejemplo, acá, o cualquier otro elemento, vamos a ver, propiedades, vamos a elegir, uno de estos, vamos a ver, qué es esto, muy bien, cuando trabaje, con elementos, de contorno, algo así, acá, o voy a generar, también, otro elemento, no hay problema, muy bien, voy a generar, otra capa, y dentro de la misma, voy a poner, acá, una forma, o trazado, también podemos poner, no hay problema, entonces, lo voy a dejar así, forma, y voy a aumentar, acá, muy bien, entonces, un poco más, lo podría hacer también, propiedades, si nos centramos acá, cuando yo hago, el relleno, vamos a ver, estamos quitando, el relleno, a la transparencia, no todo el elemento, como lo hemos hecho, en la parte superior, sino solamente, lo que sería, el relleno, entonces, si nos centramos, exclusivamente, en ese elemento, observamos acá, que la parte interna, está cambiando, la transparencia, pero no, lo que sería, el borde, o contorno, entonces, desde acá, puedo controlar, el mismo, luego acá tengo, para inmovilizar, determinadas cosas, por ejemplo, si yo, hago clic, sobre esta capa, puedo hacer, por ejemplo, acá, bloquear los píxeles, transparentes, puedo bloquear, los píxeles de imágenes, puedo bloquear, la posición, significa, que no me va a dejar, acá, por ejemplo, dibujar, acá no me va a dejar, cambiar la posición, donde se encuentra, acá no me va a dejar, redimensionar, y acá lo va a bloquear, absolutamente todo, cuando hago bloquear, todo me aparece, un candado, en la parte derecha, entonces, esta imagen, no puedo, ni siquiera elegir, mover, no puedo hacer, absolutamente nada, con la fotografía, de la mujer, porque acá tenemos, un candado, tengo que desactivar, el candado, y nuevamente, voy a poder editar, aparte de todos estos, ya hemos visto, prácticamente, gran parte de ellos, no tenemos mucho más, tenemos, un elemento adicional, que sería, acá en ventana, vamos a venir junto, que, por lo general, viene con capas, tenemos acá, vamos a buscar, trazados, y aparte de trazados, vamos a buscar, acá canales, esto es lo que nos interesa, en alguna ocasión, sin querer, vamos a apretar, uno de estos, y vamos a ver, que ha cambiado el color, pero nosotros, no nos vamos a dar cuenta, por algún error, algún atajo de teclado, algo, y vamos a querer modificar, vamos a querer hacer, las modificaciones, de los elementos, todo eso, siempre vamos a tener, el tropiezo, de que puede estar, en un solo canal, entonces, tenemos que confirmar, ir al siguiente, como estamos trabajando, en RGB, confirmar, que todos están activados, y no solamente uno, porque va a afectar, así, todo lo demás, si solamente, está activado, azul, solo el azul, se va a ver, si solo el verde, solo el verde, se va a ver, entonces, en muchos casos, es necesario, incluso, se puede poner, escala de grises, cuando nosotros, no vamos a activar, los colores de acá, por lo tanto, siempre que hagamos, sin querer, alguna modificación, antajo de teclado, y si le cambia, el color de golpe, tenemos que ir a canales, y confirmar, que están, todos marcados, haciendo un solo clic, sobre RGB, y están todos, marcados, cuando trabajamos, con capas, no existe, una sola modalidad, de trabajo, existen varias formas, las cuales, nos va a permitir, a nosotros, trabajar, de una manera, mucho más versátil, entre las que contamos, son, básicamente, cinco, esas cinco, nos van a permitir, hacer muchas cosas, la primera sería, la máscara de capa, la máscara de capa, nos permite, esconder información, o dejar ver información, que a nosotros, nos parezca relevante, por ejemplo, voy a importar, voy a abrir uno, voy a poner acá, incrustado, cualquiera, de estas imágenes, voy a elegir, esta por ejemplo, ya tengo acá, mi imagen, voy a adaptarlo, perfectamente, diciendo, que quiero cortar, vamos a, ponerlo así, ahora, si, quiero cortarlo, y que se adapte, mi área de trabajo, prácticamente, a la imagen, muy bien, vamos a, hacerlo de esta forma, ahora voy a venir, imagen, cortar, píxeles transparentes, y a esta, lo que me interesa, acá, principalmente, es el hecho, de que tengo acá, mi imagen, en este momento, al 100%, y si yo quiero esconder, determinada información, lo que, lo que han tenido, esas oportunidades, se solía hacer, es de manera destructiva, borrar, venía a buscar, el borrador, en esa parte, borraba, lo que no necesitaba, y, solamente, dejaba, aquello que necesitaba, entonces, voy a poner, un fondo también, para que notemos, la diferencia, vamos a, incrustar un elemento, un fondo, como esto, para que se note, mucho más, y ahora, voy a colocar acá, y lo voy a dejar, de esa manera, muy bien, tengo acá, mi imagen, y tengo abajo, un fondo, entonces, yo quería, que solo el árbol, se viera, en, en otros programas, o en cualquier programa, de edición, solíamos, borrarlo, de esa manera, toda la imagen, del frente, y solo dejar, aquello que nos interesaba, pero para recuperar, la información, que habíamos borrado, era muy difícil, casi imposible, porque ya estaba eliminado, tuviésemos que hacer operaciones atrás, y las nuevas modificaciones, que hicimos en varias imágenes, también se hubieran, perdido, entonces, para evitar, esa situación, y trabajar de una manera, no destructiva, se utiliza, las máscaras de capa, por ejemplo, acá, haciendo clic, sobre la, máscara propiamente, en la parte inferior, hay un elemento, que es una máscara de capa, o sea, hago clic, y ahora, se me ha agregado, una máscara, al lado, de la capa, donde está la imagen, entonces, lo que yo vaya a hacer, en la parte de la máscara, va a permitir ver, o, esconder la información, a la cual, a la cual está, en este caso, enlazada, como vemos acá, con una cadena, entonces, puedo utilizar diferentes recursos, pero, lo que más utilizamos, es un pincel, todo lo que está blanco, va a dejar pasar la información, y todo lo que pintemos negro, va a esconder la información, entonces, yo voy a elegir, en esta parte, voy a decir, por ejemplo, negro, y ahora voy a pintar, no sobre la capa, o sea, vemos bien claro, que no estamos sobre la capa, ahora sí, hago clic, y estamos sobre la máscara de capa, entonces, si pintamos aquí, vamos a pintar la imagen, de este color, y no es lo que queremos, muy bien, entonces, viniendo acá, a la máscara de capa, entonces, lo que yo vaya a pintar con negro, es la información, que se va a esconder, de donde está encadenado, entonces, si yo voy pintando así, observamos, que estamos escondiendo información, parecería, que estamos eliminando información, pero no estamos eliminando, solo estamos escondiendo temporalmente, entonces, si en este momento, yo quiero volver a recuperar, una cierta información, de este lugar, va a ser tan fácil, como cambiar de color, hemos dicho, que el color blanco, es el que permite pasar la información, y el negro, esconde la información, siempre y cuando estemos, acá, en la máscara de capa, si estamos acá, nos va a pintar, negro o blanco, entonces, estando acá, ahora, para recuperar información, voy a pintar de blanco, y observamos, que estamos recuperando información, esto es muy versátil, para poder trabajar, con diferentes elementos, entonces, las máscaras de capa, nos permite prácticamente, determinar, qué información, se va a ver, y qué información, se va a esconder, si decimos, que el blanco y el negro, permite de esa manera, esconder, que es lo que pasaría, con un degradado, entonces, elijo un degradado, de blanco y negro, y cuando yo, exclusivamente, la máscara de capa, hago lo siguiente, voy a hacer un degradado, o sea, va a pasar de blanco y negro, por lo tanto, observamos, como, cierta información pasa, y cierta información, lo deja, entonces, voy a elegir otro degradado, y ahora, voy a hacer la misma acción, desde aquí, voy a recorrer el degradado, sabemos que el degradado, es el paso de un color, hacia otro color, en este caso, estamos viendo, vamos a invertir el color, ahora sí, entonces, está el blanco y negro, del degradado, va desde el blanco, hasta el negro, y nosotros hemos dicho, que el blanco, deja pasar la información, y el negro, no deja pasar, si el blanco y negro, por lo tanto, del degradado, es el paso de un color, hacia otro, similarmente, va a tener funcionamiento, va a dejar pasar la información, suavemente, de un lado, hasta otro, y ahora, si observamos, que está dejando pasar, una información, muy tenue, acá, y hasta convertirse, totalmente, en blanco, en este lugar, la cual, se ve, toda la imagen, prácticamente, a como está, entonces, determinada información, lo esconde, y determinada información, deja pasar, otra manera, de utilizar esto, de la máscara, vamos a eliminarlo, con el bote, eliminar, o hacer clic, con el botón derecho, y decir acá, eliminar máscara de capa, que es lo mismo, entonces, en este caso, puedo hacer lo siguiente, vamos a utilizar otra imagen, vamos a venir, y vamos a colocar, por ejemplo, esta imagen, voy a colocarlo, y lo voy a dejar acá, muy bien, tengo la información, en este lugar, y quisiera, que esta parte, de la información, que está acá, debajo de la mano, sea la cual, se quite, y nosotros, pues dejemos pasar la información, a ver la capa, inferior, entonces, en lugar de primero, poner máscara de capa, y luego ir borrando, podemos hacer al revés, primero borrar, y luego, poner la máscara de capa, y como vamos a borrar, esta información, o como vamos a esconder, temporalmente, utilizando selecciones, más adelante, vamos a ver las selecciones, por el momento, voy a elegir, una selección, como varita mágica, o selección rápida, y voy a venir, de esta manera, vamos a ver, si no me permite, elegir, de una manera, muy, natural, porque, los cambios de píxeles, acá son muy tenues, voy a utilizar otra estrategia, simplemente por el momento, entonces, voy a venir, voy a marcar, y primero, estoy seleccionando, qué cosas, quiero, yo, que se esconda, qué información, quiero que se esconda, una vez, que he terminado, acá está la selección, ahora, simplemente, vengo, y voy a decir, exactamente, que esto es lo que quiero, que se muestre, si ahora digo acá, si quiero que se muestra, hago clic, solamente, me va a mostrar esto, lo seleccionado, voy a invertir, la selección, y voy a decir, que todo lo demás, me muestre, en este caso, excepto, lo que estaba seleccionando, como lo hemos invertido, ahora la selección, está hacia arriba, entonces, voy a apretar, la máscara, y observamos, que toda la información, me deja pasar, excepto la de abajo, vamos a hacer nuevamente, la acción, y lo vamos a hacer, de otra manera, para que se entienda, muy bien, este concepto, porque es lo que más, vamos a utilizar, muy bien, yo quiero ahora, recortar incluso la mano, y me deje acá, solamente la cara, entonces voy a hacer, y voy a seleccionar, voy a utilizar, una herramienta menos precisa, que sería el lazo, más después vamos a ver, una herramienta muy precisa, por cuestión de tiempo, lo estamos haciendo, de esa forma, y ahora, lo vamos a dejar, aproximadamente ahí, y estamos seleccionando, solamente la cabeza, nada más, que la cabeza, estoy terminando, de seleccionar, y he seleccionado, toda la cabeza, muy bien, quiero que esta información, sea la que se va a dejar ver, y todo lo demás, se esconda, una vez, seleccionado, todo lo que quiero, y lo que me interesa, que se muestre, voy a venir a la parte de abajo, y voy a hacer clic, en máscara de capa, y observamos, que solamente, me ha mantenido la selección, y lo demás, me lo ha escondido, si nos fijamos acá, en la parte derecha, en la máscara de capa, está blanco, la figura, de la mujer, y está negro, todo lo demás, como hemos dicho, que es, ocultar la información, temporalmente, entonces, podemos perfeccionarlo, por ejemplo, ya sea, utilizando, acá, esto de pincel, como ya tengo acá el blanco, yo elijo, qué cosas voy a ver, entonces, puedo cambiar, y mejorar, todo lo que estamos haciendo, por lo tanto, la máscara de capa, es muy útil, y vamos a utilizar, en todo momento, y constantemente, porque si nos damos cuenta, la finalidad siempre, del fotomontaje, es recortar, perfectamente, las imágenes, y cuando se trata, de recortar, lo hacemos siempre, a través de máscara de capa, y no otra, otro método, otra técnica, aparte de la máscara de capa, tenemos las máscaras, vectoriales, si yo estoy nuevamente, en esta imagen, y ahora vengo, y voy a crear una máscara de capa, entonces, en la parte derecha, observamos, que me crea, dicha, máscara, y si vuelvo a hacer clic, nuevamente, estando seleccionado acá, otra vez, entonces, en la misma opción, en la parte inferior, me crea, una segunda máscara, y esta sería, la máscara vectorial, y esta, la máscara de capas, cual es la diferencia, prácticamente, la diferencia es mínima, pero la diferencia, recae, en el hecho, de que en la parte derecha, en la máscara vectorial, yo puedo hacer, que pase la información, a través de elementos vectoriales, por ejemplo, acá, puedo utilizar prácticamente, la herramienta vectorial, que más adelante, vamos a ver con profundidad, y lo que yo vaya marcando, y va eligiendo, esta es una herramienta, sumamente precisa, como vamos observando, todo lo que va a estar ahí, es lo que, prácticamente, me va a dejar pasar la información, entonces, vamos a proceder, de la siguiente manera, voy a hacer clic, acá, en la segunda parte, que sería, marcando lógicamente esto, y la segunda sería, la máscara vectorial, voy a hacer clic, y que esté marcado, con estas líneas negras, alrededor, como observamos, en las esquinas, y en la parte de acá, voy a decir trazado, voy a elegir un trazado, ahora sí, voy a hacer la selección, y vamos a observar, que a medida que vamos pasando, por diferentes elementos, vamos a ir dejando ver, la información exclusivamente, de esa área, entonces, terminando, ya está, solamente de lo que yo quiero mostrar, aparte de ello, que ya está, prácticamente acá, la información, que estoy dejando pasar, puedo trabajar regularmente, en este caso, en la máscara, acá, voy a hacer clic afuera, estando acá, en la máscara, un clic, y estoy haciendo, en la máscara de corte, y observamos, que está marcado, este lugar, con una especie, de cosas negras, unas esquinas negras, entonces, y regularmente, puedo hacer clic, y también, descubrir la información, propiamente, voy a dejarlo así, y ahora, podría, descubrir la información, de la que tengo acá, no solamente aquí, como podemos observar, lo que hemos hecho, sino también aquí, si nos fijamos, en la parte derecha, todo está negro, solamente, estaría, nada más, que blanco, la parte de la mano, por lo tanto, yo podría trabajar, en la parte de la mano, lo demás, está escondida la información, si en este caso, es así, yo puedo utilizar, esta herramienta, y venir, y seguir escondiendo, la información, mucho más, como observamos, y en la parte ahora, la de la máscara de capa, es la que está teniendo efecto, y ya no acá, porque acá sería, lo que serían los vectores, vamos a hacer de la siguiente manera, para entender mucho mejor, este concepto, es sumamente importante, porque vamos a necesitar, en el transcurso, de nuestro trabajo, entonces, si estamos acá, hemos dicho, que la máscara de capa, puede esconder la información, con blanco, o negro, dependiendo, entonces, en este caso, voy a hacer clic, en la máscara vectorial, voy a elegir, uno de estos, que también me genera, un trazado, como un vector, y voy a hacer lo siguiente, solo lo que esté, dentro de la graficación, me va a dejar pasar la información, y de esta manera, estoy haciendo acá, y ahora, observamos, que como estaba negro, me ha dejado, todo esto, escondido la información, y el blanco, el resto, es todo lo adicional, entonces, simplemente, puedo cambiar también color, o invertir color, color, como queramos, y ahora, voy a hacer la misma acción, pero dentro de acá, vamos a venir, y vamos a hacer clic nuevamente, y ahora, voy a dejar de esta manera, entonces, voy a venir acá, a la segunda, tenemos que confirmar, que esto está de esta manera, combinar formas, entonces, voy a venir a la segunda, que sería la máscara vectorial, voy a marcar de esta manera, y ahora, solo me está dejando pasar la información, y observamos, que es dentro de la segunda, la vectorial, y lo demás, no lo hemos tocado nada, entonces, este negro, este gris de acá, es la información, que lo está escondiendo, y el blanco, es la que está dejando pasar, entonces, si hago clic, solamente acá, puedo hacer clic afuera, nuevamente, seleccionar, que solo esté seleccionado, la máscara, desde corte, entonces, vengo, como hemos hecho un ejercicio anterior, podemos repasar, por el mismo, con, con la herramienta de, pincel, color negro, y puedo seguir, escondiendo información, dentro del mismo, pero estoy trabajando, en el segundo, si hago clic acá afuera, no tiene, mucho sentido, si se está haciendo acá, la acción, pero como acá está negro, no me está dejando ver, entonces, si yo vengo, hago clic con el botón derecho, y deshabilito la máscara, observamos que efectivamente, lo que estamos haciendo acá, pintar, seguimos escondiendo información, entonces, es como trabajar, en dos máscaras, simultáneamente, y eso es muy, muy útil, realmente, cuando quiero hacer, trabajos sumamente precisos, por ejemplo, esconderte información acá, en la máscara de capa, información muy grande, y la máscara de corte, en este caso, en la máscara de, vectorial, hacerlo mucho más fino, mucho más delicado, porque con vectores, se trabaja con formas, y todo lo demás, un tercer tipo de máscara, como su nombre lo indica, y máscara las cosas, un tercer tipo, sería la máscara rápida, la máscara rápida, nos permite, a nosotros, trabajar con selecciones, es muy similar, a la anterior, pero momentáneamente, como su nombre lo indica, rápido, entonces, es solamente un instante, la cual me va a permitir ver, cómo estamos seleccionando las cosas, por ejemplo, acá, si yo comienzo a hacer una selección, con cualquier herramienta, de esta manera, voy seleccionando, toda esa parte de la mano, y ahora, vemos acá, cómo está la selección, pero me gustaría, crear un contraste instantáneo, para saber, hasta dónde son los límites exactos, entonces, en la parte inferior, tenemos acá, máscara rápida, hago clic, en este lugar, y observamos, que la parte, la cual se está, se va a esconder la información, o la parte, donde no está seleccionado, me ve, con un color rojo, acá, y, prácticamente, puedo hacer doble clic, y cambiar el color, que me ponga otro color, y, qué opacidad, pero lo voy a dejar como está, es bastante útil, entonces, hago clic, y, si yo sigo, seleccionando, o deseleccionando, como en este caso, la información, de esta manera, vamos a observar, que me va a permitir, en este caso, simplemente, seleccionar algo, pero no estoy, procediendo, con el pintado, con la selección, como lo habíamos hecho, anteriormente, entonces, qué es lo que vamos a hacer, vamos a utilizar, la misma estrategia, con el pincel, si observamos, acá, con la máscara, vamos a ver, muy bien, vamos a abrir, la parte de acá, y ahora, vamos a comenzar, acá, entonces, voy a pintar, color negro, para esconder la información, y, de este lado más, el sobrante de la mano, este lugar más, si me paso un poco, cambio de color, y, nuevamente, comienzo a seleccionar, la mano, de esa forma, muy bien, una vez, que he terminado, de hacer, otra vez, aprieto, clic sobre la máscara, rápida, y observamos, que la selección, está mucho más perfecta, entonces, nos permite, trabajar con selecciones, y momentáneamente, ver cómo queda, y trabajar con pinceles, para seguir trabajando, y hemos dicho, que todo momento, estamos haciendo, acciones, para que sea, un trabajo, no destructivo, de la imagen, entonces, nos permita rectificar, constantemente, algo que nos hayamos equivocado, más allá del control Z, entonces, tenemos acá, una imagen, y si yo, quiero dar algún efecto, algo concretamente, a esta imagen, incluso voy a habilitar, esta imagen más inferior, si quiero, trabajar sobre esto, y quiero dar algún efecto, de color, o algo relacionado, puedo hacerlo, mediante unas, máscaras especiales, las cuales, nos va a permitir, también, trabajar de manera, no destructiva, cuando solíamos, trabajar de manera, destructiva, solíamos aplicar acá, algún tipo de efecto, en imágenes, por ejemplo, algún tipo de ajuste, por ejemplo, niveles, yo cambiaba los niveles, de esta manera, y como observamos, se ha aplicado, dichos niveles, pero a la imagen, y ahora no hay modo, de que yo decida, a qué lugar, se va a aplicar, dichos niveles, en qué momento, desde qué parte, hasta qué parte, y después de hacer, unas 10 o 20 acciones, nuevamente, si me arrepiento de algo, no tener que retroceder, las 20 acciones, porque también, he modificado, las capas inferiores, entonces, todo un trabajo, de una hora, se puede echar a perder, si trabajamos, de manera destructiva, entonces, en lugar de hacerlo, de esa forma, vamos a abrir ajustes, más adelante, vamos a ver, muy detalladamente, las herramientas, y todo esto, pero ahora, vamos a ver, que la máscara de ajustes, se va a aplicar, de la siguiente forma, voy a utilizar, los mismos niveles, y ahora, acá, están niveles, y esta pequeña opción, que vemos acá, en la parte inferior, me sirve, para indicar, que solamente, afecte, a la parte inferior, y no a lo demás, entonces, hago clic, y ahora, cualquier acción, que haga, solo va a afectar, a esta imagen, a donde estamos aplicando, esta máscara, y no a las imágenes, inferiores, a esta capa, y ahora, cuando yo hago, la modificación, vemos suavemente, hasta ahí, por ejemplo, y vamos a suspender, y a esta, y luego, ya hacemos cuenta, que estamos, 30 y 20 acciones, relacionadas, a la otra modificación, de las imágenes, contraste, que nada, tiene que ver con esto, y nuevamente, visualizo esto, y digo, que resulta, que solamente la imagen, la parte de la mujer, quiero que esté así, y el fondo, no quiero que esté así, entonces, no voy a tener que retroceder, 30 acciones, simplemente, vengo a la parte, de la máscara, acá, de niveles, y, como hemos trabajado, con esto, yo puedo decir, que, a qué parte, y a qué parte, no va a afectar, los niveles, o sea, el ajuste de color, entonces, vengo, y digo, que todo esto, por ejemplo, acá, vamos a, mostrar de esa manera, ahora sí, muy bien, entonces, voy a decir, que, a todo lo que estoy ahora, marcando con negro, estamos escondiendo, prácticamente, el efecto, que hemos aplicado, entonces, observamos, que no se está aplicando, dicho efecto, a todo lo que estamos marcando, solamente, en la parte derecha, vemos, que, efectivamente, todo lo que estamos seleccionando, lo está dejando, con negro, acá, y hemos dicho, que el negro, no deja pasar la información, y el blanco, sí, exclusivamente, para las máscaras, para diferentes máscaras, entonces, teniendo ahora, hemos observado, que no hemos tenido, que rehacer, 20 o 30 acciones anteriores, simplemente, hemos venido, y hemos decidido, qué cosas, van a ser afectadas, por estos cambios de color, y, todavía, hay más, si yo no, si momentáneamente, no quiero que, tenga efecto esto, o me arrepiento, totalmente, no tengo que eliminarlo, simplemente, lo escondo, la información, con el ojo acá, y otra vez, tengo mi imagen, y acá, otra vez, lo activo, y otra vez, lo elimino, entonces, estamos, fácilmente, trabajando, y muy cómodamente, no estamos haciendo, nada destructivo, también, si nuevamente, quiero volver a editar, acá, vengo a propiedades, y observamos, y estamos cambiando, nuevamente, acá, muchas cosas, y ahora, observamos, que no está afectando, a lo que yo había, acá decidido, que no se va a mostrar, y acá tenemos, el resultado, similarmente, aunque no, aunque tal vez, no es considerado, una máscara, propiamente, tenemos acá, para trabajar, vamos a eliminar, con esto, vamos a trabajar, con filtros, también, más adelante, vamos a ver, cuando yo estoy acá, digo, vengo a filtros, y digo, convertir para filtros inteligentes, ahora, voy a trabajar, con filtros inteligentes, si vengo acá, y aplico, cualquier tipo de filtro, un desenfoque, por ejemplo, y ahora, el desenfoque, ya está dado, voy a ver, algo mucho más, notorio, que la imagen, se vea afectado, mucho más, podemos estilizar, acá, vamos a, pixelar, podemos licuar, también, vamos a hacer, un pequeño licuado, incluso acá, podemos alterar, así, muy bien, y vamos a afectar, de esa manera, la mano, y estamos distorsionando, un poco, muy bien, con esto, vamos a distorsionar, mucho más, ahora, si voy a apretar, ok, muy bien, si nos damos cuenta, en la parte inferior, tenemos, todos los, efectos que hemos hecho, y acá, está una máscara, esta sería, una máscara, de filtro, más o menos, este filtro inteligente, nos va a permitir, momentáneamente, quitar el efecto, y luego, volver a ponerlo, entonces, estamos trabajando, también de manera, que sería, no destructiva, pero si vengo acá, hago clic, y nuevamente, comienzo a accionar, como hemos hecho anteriormente, yo podría, decidir, a qué cosas, va a afectar, el filtro, a qué cosas, va a afectar el filtro, y a qué cosas no, por ejemplo, estoy diciendo, que no afecte, a lo que es la mano, ni este fondo, el filtro, solo está afectando, a la cara, y nada más que ello, entonces, en la parte inferior, observamos acá, que el negro, tenemos acá, y el blanco, que está dejando pasar, la información del filtro, yo podría, deshabilitar, la máscara, de filtro, entonces, ya sabemos, que tenemos, para trabajar, con color, o con filtros, con modificaciones, a través de ajustes, y a través, de máscara, de filtros, con objetos, inteligentes, otra de las máscaras, muy importante, sería, la máscara de recorte, la máscara de recorte, me permite, pasar información, también, al igual que las anteriores, pero teniendo en cuenta, otras máscaras, por ejemplo, acá, si, yo voy a crear uno nuevo, y en esta imagen, centrándome en esta imagen, sobre ella, prácticamente en otra capa, porque nunca se puede escribir, sobre la misma capa, voy a escribir un texto, y voy a decir, acá, muy bien, este nombre, lo voy a poner, mucho más grande, algo así, de 150, más o menos, y voy a intentar, buscar una letra, que sea, bastante gruesa, para que me permita, ejemplificar, mucho mejor, acá tenemos, y vamos a aumentar, el tamaño, aproximadamente ahí, muy bien, teniendo acá, lo que yo puedo hacer, es convertir este texto, ya sea imagen, texto, forma, lo que sea, lo voy a convertir, en una máscara, y solamente, lo que va a estar dentro, es lo que se va a ver, entonces, estando acá, yo puedo decir, que, la imagen del fondo, la imagen de la mujer, esté dentro de acá, y no, se muestre, todo lo demás, entonces, este texto, lo va a enmascarar, para hacer lo mismo, entonces, para hacer dicha acción, esta letra, lo voy a llevar debajo, y ahora, quiero que enmascare esto, lo voy a reasterizar, acá, muy bien, ahora, quiero que esta imagen, se convierta, propiamente, en la parte inferior, en su, en su contenido, y la letra, va a ser la, que, le va a enmascarar, a la imagen, entonces, yendo, con el mouse, entre la capa, esta capa, 01, voy a ponerlo, y la capa, acá, 02, al medio, de la capa, 01 y 02, voy a hacer, con la tecla, alt, del teclado, y voy a recorrerlo, y hasta que me aparezca, ese símbolo, voy a hacer clic, y ahora, observamos, que la imagen, de la mujer, está, exclusivamente, enmascarada, por el texto, que está acá, entonces, esta es una máscara, y observamos, que todo lo que saca, deja ver, entonces, todo lo demás, lo ha escondido, podríamos haber hecho, la misma acción, viniendo a esa parte, hago clic, con el botón derecho, y acá digo, crear máscara, de recorte, prácticamente, es lo mismo, entonces, la imagen, como observamos acá, se muestra, y si hago más modificaciones, por ejemplo, podría cambiar acá, aproximadamente, a 200, y observamos, que la imagen, sigue al fondo, estoy cambiando la letra, pero la imagen, no se está moviendo, si quiero mover la imagen, hago clic sobre la imagen, y comienzo a moverlo, no hay problema, con la, con el teclado, con la barra de direcciones, puedo ir cambiando, entonces, así sucesivamente, puedo hacer muchas máscaras, desde corte, y no solamente con texto, sino con otras formas, otros elementos, otras imágenes, recortes, selecciones, y todo ello, vamos a ver ahora, cómo trabajar con grupos, y subgrupos, es muy importante esto, aunque parezca algo irrelevante, resulta que, cuando nosotros trabajamos, realmente, con gran cantidad de imágenes, es muy necesario, poder organizar, la parte de la parte de las capas, entonces, yo voy a venir, voy a abrir acá, muchas imágenes, todas estas, aproximadamente hasta acá, todas se me va a abrir, de manera independiente, y ahora, lo que voy a hacer, es arrastrarlo, y ubicarlo, exactamente al centro, en este lugar, lo voy a dejar como está, no hay problema, luego el siguiente, también el siguiente, esta más, y esto, es rara vez, que cuando nosotros trabajamos, tenemos apenas, uno, dos, o tres capas, siempre tenemos, muchas capas, como la que estamos observando acá, para poder ver el tamaño, voy a venir aquí, a estas opciones del menú contextual, de exclusivamente, de este grupo de fichas, y voy a decir acá, opciones de panel, entonces, en este panel, voy a decir, incluso solo podría ver el nombre, puedo ver de este tamaño, relativamente pequeño, mediano o grande, entonces, voy a elegir acá, a esto, no hay problema, y que sea el límite de capa, y no toda la capa completa, entonces, voy a decir ok, y ahora acá tengo todas mis capas, relativamente pequeñas, entonces, cuando trabajamos nosotros, con, con varias imágenes, siempre vamos a organizar, de la siguiente forma, cada uno, tiene que tener su nombre adecuado, si no, realmente es muy, muy complicado, trabajar, cuando no tiene sus nombres, porque no sabemos, vamos a tener que cada rato, tratar de poner, opciones de panel, mucho más grande, para saber, entonces, por ejemplo, estos tres, voy a seleccionar, haciendo clic en la primera capa, luego en la tercera, con la tecla shift, la parte inferior, tenemos acá, para crear grupos, entonces, voy a crear, todo esto, va a ser un solo proyecto, vamos a hacer cuenta, que tenemos tres proyectos, entonces, marco todo, desde aquí, con la tecla shift, sin soltar, hasta, y luego, con el botón izquierdo del ratón, hasta la parte de abajo, es, todo podemos elegir, o con también, con la tecla control, hemos dicho, uno por uno, podemos elegir, aquello que nos interesa, entonces, hemos seleccionado todo, y voy a venir a grupo, voy a crear un grupo, y voy a decir, proyecto uno, muy bien, vamos a poner, proyecto uno, puedo duplicar, y el contenido más, se me va a duplicar, arrastrando, y llegando acá, hasta donde es, nuevamente, una nueva, capa, entonces, se me ha creado, una duplica, con todos los elementos, interiores, que tenía, vamos a poner, proyecto dos, vamos a hacer cuenta, que tenemos, dos proyectos, totalmente diferentes, muy bien, en el proyecto uno, si voy a abrir, necesito organizar, mucho mejor, entonces, vamos a hacer cuenta, que ahora, toda esta parte, es un grupo, voy a marcar, similarmente, voy a crear otro grupo, que se llame, por ejemplo, cabecera, luego otro grupo, vamos a poner acá, se va a llamar, cuerpo, y voy a seleccionar, similarmente, con control G, me va a permitir, crear automáticamente, y voy a poner, pies, muy bien, dentro de cabecera, voy a abrir, y tengo acá varios, entonces, puedo poner acá, cara o face, control G, voy a poner acá, cara, y todo esto, voy a hacer, control G también, y voy a poner, haciendo doble clic, sobre el nombre, no sobre otra parte, y voy a poner acá, complementos, muy bien, y entonces, así sucesivamente, podemos seguir poniendo, estos dos, voy a hacer control G, y voy a poner ojos, muy bien, si observamos, esta es la mejor manera, de trabajar, la manera más adecuada, más sensata, incluso esto, podría poner, boca, ahora, ahora sí, cuando trabajemos, como profesionales, tenemos que acostumbrarnos, a trabajar, de la siguiente forma, acá tenemos, nuestro proyecto, uno, si hago clic, en esta pequeña opción, acá, con símbolo de flecha, a la derecha, hago clic, se me desplazan, los grupos, dentro de ahí, tengo cabecera, cuerpo y pie, dentro de cabecera, voy a hacer clic, también, en esa pequeña flecha, y tengo cara, y complementos, dentro de cara, hago clic, tengo ojos y boca, dentro de ojos, hago clic, tengo mis respectivas capas, entonces, esta es la manera, más sensata, de trabajar, con imágenes, y capas, sino, de lo contrario, si tenemos, en una sola fila, todas las capas, va a ser imposible, poder detectar, organizar, reafirmar, volver a mover, un grupo concreto, va a ser muy, muy difícil, incluso, estando acá, yo puedo aplicar, toda una serie de efectos, que va a afectar, exclusivamente a cabecera, o a pies, en este caso, por ejemplo, como tengo un grupo, podría aplicar, niveles, y, voy a decir, al grupo, entonces, aplico, y ahora, observamos, que está afectando, a todo el grupo, no he tenido, que uno por uno, venir y colocar niveles, entonces, de uno solo, a todo el grupo, ha tenido efecto, entonces, es otra manera, muy cómoda, realmente, de trabajar, a través de grupos, una de las maneras, también, no destructivas, o más cómodas, para trabajar, es a través de objetos, inteligentes, voy a venir acá, voy a cambiarlo, para mostrar mejor, resulta, que cuando yo quiero, hacer alguna modificación, acá, buscamos, un anidamiento, significa, que, es similar al grupo, que habíamos creado, a los grupos, pero, dentro del mismo, tener su propia modificación, esto es muy aplicable, generalmente, en Adobe Animate, anteriormente, llamado Flash, lo cual, se va anidando, elementos, tras elementos, entonces, como podemos, explicar esto, yo quiero hacer, y modificar, esta imagen, quiero editarlo, totalmente, pero, no quiero hacerlo acá, acá, directamente, quiero mostrar el resultado, entonces, lo que yo voy a buscar acá, es hacer un álbum fotográfico, de la siguiente manera, entonces, voy a venir acá, voy a hacer de esta forma, voy a crear otras capas, voy a venir, y voy a crear esto también, voy a recorrer un poco, y voy a querer, que esté de esta manera, con un fondo, color blanco, o negro, vamos a poner, cualquiera, no hay problema, algo para distinguir, vamos a elegir, este color, voy a venir, y voy a colocar, otra imagen más, muy bien, voy a colocarlo, de esta manera, un poco más pequeño, y una última imagen más, voy a colocarlo, y lo voy a dejar, de esta manera, muy bien, vamos a hacer cuenta, que este es mi álbum, que me interesa así, eso también, hasta ahí, y ahí está, muy bien, entonces, yo quiero que esto, esté el resultado final, de esta forma, pero tengo que modificar acá, dar contraste, color, quitar el brillo, este verde muy fuerte, y todo lo demás, hacerlo aquí, si se puede, pero, como observamos, en esta parte, se me va a ir acumulando, muchas capas, innecesariamente, y, no voy a poder, acá, hacer y trabajar libremente, porque el resultado, acá quiero mucho más limpio, entonces, lo que hago, es convertir esto, en objeto inteligente, hago clic, con el botón derecho, y digo acá, convertir en objeto inteligente, y a partir de acá, es como me hubiera creado, una subanidación, entonces, está anidado internamente, cuando hago clic, doble clic, cuando hago sobre dicha imagen, como observamos, me ha abierto acá, un espacio, una ventana independiente, acá está la imagen, y acá está, la imagen propiamente, acá está el montado, de todas las imágenes, pero acá está, la imagen que hemos hecho, doble clic, y hemos abierto, entonces, acá yo ya puedo darlo, propiamente, de esa forma, quitarle el brillo, y hace todos los efectos necesarios, una vez que he hecho, dichas modificaciones, hago clic, y digo, si guardar, entonces, vemos acá el resultado, ya está finalizado, y acá, como observamos, no tenemos complementos adicionales, capas adicionales, nada, porque esta imagen, ha sido modificada, dentro, de esto, si hago doble clic, nuevamente, y observamos, que me sigue manteniendo, esto de manera no destructiva, y otra vez, puedo, regular, y cambiar totalmente, otra vez, lo cierro, y digo, guardar, sí, y observamos acá, el efecto, es muy cómodo, trabajar de esa forma, anidada, y no solo eso, significa, que voy a traer, esta imagen, otra vez, voy a colocarlo, y voy a ver, la imagen, esta, muy bien, vamos a decir, colocar, y está muy grande, muy bien, cuando nosotros, hacemos una modificación, como esta en Photoshop, lo hago más pequeño, de esa manera, antes observemos, muy bien, lo voy a poner al 100%, la imagen, está muy bien definida, muy clara, se ven todos los detalles, está muy bien, y ahora, voy a hacerlo, mucho más pequeño, lo estamos haciendo, mucho más pequeño, y yo lo he hecho, momentáneamente, más pequeño, para organizar, mis demás elementos, he terminado, y ahora, nuevamente, lo voy a hacer grande, entonces, nuevamente, lo voy a hacer grande, y ahora, observamos, como me ha quedado, la imagen, totalmente, ya, desenfocada, todo, porque lo estoy forzando, hemos dicho, muchas veces, incluso, en la parte de la teoría, que una imagen, no podemos agrandar, porque los píxeles, estamos forzando, más allá, de su capacidad, entonces, cuando intentamos, hacer grande, una imagen pequeña, que ya, por naturaleza, es pequeña, intentamos forzar, para que sea grande, se va a ver, de esa manera, y se va a distorsionar, totalmente, entonces, como yo puedo hacer, cuando tenía todavía, mi imagen grande, de esa manera, yo voy a hacer clic, con el botón derecho, sobre esta, y hemos dicho, convertir en objeto inteligente, entonces, ahora, está en objeto inteligente, y voy a hacer, la misma acción, voy a hacer, más pequeño, voy a aceptar, y ahora, voy a hacer, mucho más grande, y debería, distorsionarse, como hemos visto, pero no es así, porque es un objeto inteligente, me sigue respetando, la imagen, observamos, que sigue con la claridad, que estaba, anteriormente, si ingreso acá, acá, recién está, determinado, el tamaño, entonces, acá, si cambio el tamaño, se va a ver afectado, también, en el otro documento, entonces, recién podría cambiar acá, si no quiero que pese mucho, pero como estamos trabajando, en un documento, no hay mucho problema, entonces, ya tenemos, el resultado esperado, a través, de objetos inteligentes, y estos objetos inteligentes, no solo me va a permitir, a mí, trabajar, como hemos dicho, sino también, en filtros, cuando yo trabaje, con algún filtro, no se va a ver afectado, significa que, nuevamente, voy a poder, reactivar, después, como hemos, hace un instante, hemos visto, cualquier cosa, que hagamos acá, por ejemplo, vamos a ver acá, filtros, corrección de lentes, tenemos una galería, de filtros, voy a aplicar esto, a mi imagen, como vemos acá, tipo vidrio, en la parte inferior, en la parte inferior, en la parte inferior, está, filtros inteligentes, gracias al hecho, de que hemos convertido, en objeto inteligente, entonces, desde acá, yo puedo quitarlo, nuevamente, activarlo, y trabajar, con la máscara, de filtro, como hemos visto, anteriormente, entonces, es muy fácil, trabajar, con objetos inteligentes, cuando trabajamos, con capas, tenemos la oportunidad, de trabajar, con modos de fusión, si vengo a colocar, otra imagen, vamos a venir acá, y vamos a traer, una imagen clara, como esta, por ejemplo, podría cambiarlo, y forzarlo, un poco el tamaño, y esto, hacerlo un poco más pequeño, aproximadamente ahí, vamos a acercarnos, incluso, aún es muy pequeño, vamos a ver, y vamos a tratar, de poner imágenes, relativamente, grandes, vamos a venir, y vamos a abrir, o también, directamente, incrustarlo, no hay problema, una imagen clara, quiero acá, este lugar, y una imagen, relativamente oscura, más o menos, como esta, o esta puede ser, vamos a ver el tamaño, muy bien, ya tengo dos imágenes, cuando yo decido, que acá, esta capa, trate de fusionarse, con la capa inferior, lo vamos a hacer, de diferentes maneras, esto nos va a ayudar, posteriormente, cuando hagamos, cambios muy sutiles, o cambios naturales, por ejemplo, acá, puedo decir, que exista, esta capa, que funcione, con la inferior, de las diferentes formas, disolver el color, acá, oscurecer, vemos que la parte, más oscura, está prevaleciendo, acá, puedo decir, multiplicar, los colores, se están multiplicando, intercambiando, y observamos, los efectos, que podríamos lograr, entonces, principalmente, esto es para lograr, efectos muy poderosos, tenemos que saber, exactamente, cada uno de estos, por ejemplo, superponer color, acá, el color, es el que está prevaleciendo, el más fuerte, luego, el siguiente, sería, superposición lineal, observamos también, otro efecto, acá, color más oscuro, que intervenga, más oscura, es esta, esta capa, donde estamos trabajando, y luego, tenemos aclarar, observamos este efecto, muy bueno, realmente, tenemos acá, como observamos, la aclaración, las partes más claras, son las que están ahora, observándose, tenemos tramado, y así sucesivamente, tenemos muchos, de estos modos de fusión, y va a depender mucho, de qué es lo que queremos, realmente lograr, podemos ir probando, uno por uno, y aquel que nos, vaya a convencer, como por ejemplo, esta, la diferencia, es una especie de inversión, negativa, entonces, podemos ver, y si queremos el efecto, nos quedamos con el mismo, entonces, tenemos muchos efectos, esta por ejemplo, también se ve bastante bien, restar los colores, y de esa manera, lograr, muy buenos efectos, entonces, tenemos estos modos de fusión, si yo quiero un control, absoluto del mismo, voy a venir acá, y voy a decir acá, por ejemplo, en opciones de fusión, hago clic, dentro de FX, y acá tengo opciones de fusión, entonces, tenemos los mismos, pero, estos de los mismos, tenemos acá, por ejemplo, luz suave, aclarar, todo eso, ya tenemos la vista previa, podríamos venir, incluso acá, tramado, y comenzar a trabajar, con estas opciones, como observamos, tenemos mucho, realmente, como poder, cambiar, modificar, alterar, esta capa, e incluso, las capas subyacentes, con la cual va a funcionar, si yo hago clic acá, en este elemento, que es el que va a controlar, el modo en el cual, está trabajando, el modo de fusión, yo puedo separar, con la tecla Alt, esto también, y hacer, mucho más suave, la transición, del efecto acá, entonces, tenemos muchas cosas, para trabajar, acá tenemos, el rojo, con las capas rojas, verde, azul, o sea, RGB, tenemos acá, y podemos trabajar, a través, de las mismas, entonces, hay muchas herramientas, para trabajar, el mismo, acá está, canales, RGB, trabajar con un solo canal, o con los tres, simultáneamente, y elegir, la opacidad, del nivel, de fusión, que estamos aplicando, el relleno, y todo ello, entonces, si en algún momento, queremos hacer fusiones, y queremos mezclar, dos capas, vamos a optar, por modos de fusión, continuando, con este curso, de adobe photoshop, vamos a entrar, a ver ahora, lo que son las herramientas, vamos a comenzar, con la herramienta principal, que sería, la herramienta de mover, anteriormente, era un símbolo, al igual que estamos viendo, nosotros, el puntero del ratón, similarmente, era el símbolo, actualmente, ya lo han cambiado, por esto, que sería, a los cuatro lados, unas flechas, entonces, ahora, vamos a acostumbrarnos, a utilizar esta herramienta, muy bien, estando acá, nosotros ya podemos, venir, cualquier elemento, que hagamos clic, con esta herramienta, observamos, que a todos los lados, nos aparecen, unos puntos, o, controles de transferencia, de otra transformación, en este caso, controles de transformación, que tenemos, a todos los lados, si no vemos estos, significa, que está desactivada, esta opción, y ahora, hacemos clic, y podemos, elegir el mismo, ya está, incluso, podemos moverlo, pero sin los puntos, de transformación, entonces, es mejor, acostumbrarnos, a trabajar con esto, para saber exactamente, dónde comienza la capa, y dónde termina, y como tenemos estos puntos, entonces, yo puedo mover así, y redimensionarlo, puedo cambiar, mover a todo lado, mover a lo alto, a lo ancho, y todo ello, voy a cambiar, para confirmar la acción, siempre me va a aparecer, este símbolo de bien, en la parte superior derecha, hago clic, y ahí está confirmado, el tamaño, y la modificación hecha, voy a poner acá, un fondo, para que se distinga un poco, mejor, y voy a bloquearlo, ahora sí, entonces, como observamos, los puntos de transformación, están más notorios, voy a copiar, esta misma imagen, antes de hacerlo más pequeño, voy a copiarlo, muy bien, tengo en dos capas, uno más pequeño, y otro más grande, esto lo puedo convertir, también en blanco y negro, incluso lo puedo venir, y puedo, la imagen, desaturarlo, podría venir, vamos a tratar, de que sea un poco diferente, incluso en ajustes, lo voy a poner, blanco y negro, y solamente, que afecte, la capa que he dicho, muy bien, entonces tenemos acá, y como observamos, hacemos clic en cualquiera, de los lados, y podemos cambiar, en cualquiera, de las capas, hago clic aquí, también, si yo he generado, un grupo, con estas dos imágenes, puede haber generado, un grupo, voy a hacer de esta manera, todo esto, junto con esto más, acá tengo un grupo, que se llama uno, aparte de ello, voy a colocar otra imagen, y, tengo acá, para transformar, y ya está, muy bien, tengo un grupo, y tengo una imagen, cuando yo digo acá, en las herramientas contextuales, exclusivamente, de mover, estamos en mover, digo que quiero seleccionar los grupos, cuando hago clic, en uno de estos, observamos que todo el grupo uno, se me ha seleccionado, y puedo hacer acciones, netamente con el grupo, si acá está en otro grupo, sería grupo dos, entonces, cuando hago clic, sobre esta herramienta, sobre este, esta imagen, con la herramienta, ahora, está seleccionado, todo el grupo dos, si hago clic arriba, todo el grupo uno, y se desplaza, el contenido interno, entonces, no solamente eso, podemos seleccionar, capas y grupos, si no está habilitado esto, no vamos a poder seleccionar, automáticamente, las imágenes, acá, cada una de estas imágenes, si hacemos clic, por ejemplo, voy a hacer clic afuera, y ahora sí, cuando haga clic acá, no me deja seleccionar, entonces, vamos a tener un problema, eso, cuando recién comencemos a utilizar, el programa, se nos puede ir, este detalle, voy a querer mover la imagen, no vamos a poder, vamos a pensar, que algo está mal, vamos a venir a canales, vamos a tratar de buscar la respuesta, la solución, pero siempre vamos a demorar, así que, nunca no nos olvidemos, activar la selección automática, para que cuando yo haga clic, una capa concretamente, pueda seleccionarlo, de lo contrario, si no está activado esto, voy a tener que venir, a seleccionar, pero por la parte derecha, o sea, por la parte donde están las capas, entonces, es mejor seleccionar, de forma automática, simultáneamente, en la parte superior, cuando yo elijo, dos imágenes, acá por ejemplo, esta, puedo elegirlo, sin grupo, lo voy a quitar de su grupo, lo voy a poner acá, voy a eliminar, todo lo demás, incluso esta pequeña, esto también, lo voy a eliminar, y lo voy a sacar de su grupo, y ahora tenemos dos imágenes, si las dos imágenes selecciono, puedo hacerlo, arrastrando, desde este lugar, desde este lugar blanco, arrastro con la herramienta, que estamos utilizando, la herramienta de selección, de esta manera, arrastro, y todo lo que va a su paso, va a ir seleccionándose, siempre y cuando, esté la selección automática, activada, una vez que hemos seleccionado, dos elementos, podemos alinear, en la parte superior, en la parte central, inferior, con esto podemos alinear, a cualquier lugar, a la izquierda, a la derecha, al centro, y todo lo demás, entonces, podemos hacer muchos cambios, y modificaciones, eligiendo de esa manera, también, podemos, como hemos dicho, no solamente, modificar de esa forma, sino también, puedo girarlo, observamos como girarlo, y puedo hacer muchas transformaciones, más, incluso, estando acá, control, Z, voy a hacerlo, si me aproximo, más o menos, por aquí, puedo cambiar, solamente el alto, por aquí, puedo cambiar, solamente, el ancho, nada más, y en las partes, de la esquina, o en ese lugar, puedo rotar, todas esas herramientas, de transformación, todas esas transformaciones, que nosotros, estamos viendo, de la imagen, también lo podemos hacer, acá en imagen, y acá tenemos, por ejemplo, para hacer muchas modificaciones, de dicha imagen, entre está acá, ajustes, puedo poner los brillos, todo eso, y también, puedo hacer, dúplicas, aplicar una vez, que ya está modificada, la imagen, y todo ello, al igual, que puedo editarlos, desde este lugar, puedo venir acá, y puedo elegir, transformación libre, y si en caso, no estaba, la transformación libre, activada, con el ratón, desde acá, puedo hacer, la transformación libre, o hacer transformaciones, concretas, gran parte, de estas transformaciones, en edición, transformaciones, están ya, con el puntero, automáticamente, pero por ejemplo, alguna, si yo quiero sesgar, no está en el puntero, puedo venir acá, no nos olvidemos, que para hacer todas las transformaciones, vamos a venir a edición, y transformar, por ejemplo, acá tengo sesgar, si ahora, me aproximo, observamos, en la parte, la parte superior, o al borde, como se está sesgando, la imagen, entonces, tenemos, muchas de las opciones, en el puntero, propiamente, de mover, pero también, tenemos en edición, transformar, y tuviéramos que probar, escalar, es para hacer el tamaño, grande, rotaria, sabemos que es para, girar, sesgar, acabamos de ver, distorsionar, es para modificar, la misma imagen, pero desde cada uno, de los puntos, como observamos, de esa manera, cada uno, de estos puntos, nos va a permitir modificar, a diferencia, de esto, si confirmamos, acá, o rechazamos, simplemente, podemos cambiar, el ancho, y el alto, pero desde la parte, de edición, y transformar, podemos hacer, muchos cambios, más, si después, de que hemos hecho, los cambios, queremos confirmar, aquí vamos a hacer bien, si queremos rechazar, hacemos cambio acá, muy bien, entonces, ya sabemos, para qué sirve, esta herramienta, concretamente, de mover, en cuanto a la edición de imágenes, siempre trabajamos, con selecciones, es muy importante, las selecciones, prácticamente, sería, uno de los trabajos, más fundamentales, y más difíciles, para trabajar, con Photoshop, porque, en edición, o en fotomontaje, como queramos llamarlo, lo que más se hace, es recortar imágenes, y ir armando, uno, tras otro, gran parte de ellos, funciona de esa manera, vamos a esconder acá, y vamos a venir, y vamos a colocar, una imagen, por ejemplo, podría ser esta, vamos a colocarlo, voy a venir, y voy a insertar, otra imagen, también voy a colocar esto, lo voy a hacer, más pequeño, y por último, voy a poner, una tercera imagen, incrustado, y voy a elegir esto, muy bien, ya tenemos acá, nuestras imágenes, correspondientes, hemos dicho, que la selección, es sumamente importante, voy a poner al 100%, y acá tenemos, por ejemplo, si quiero seleccionar, solamente la televisión, de acá, y todo lo demás, eliminarlo, porque solo voy a utilizar, esta televisión, entonces, tuviera que seleccionarlo, en la parte de acá, tenemos las herramientas, más básicas, de selección, que sería, rectangular, y elíptico, si elijo rectangular, yo me puedo acercar, mucho más, no importa, si está distorsionado, eso es lo de menos, y una vez, que está con la herramienta, de selección rectangular, vengo, y marco, todo lo que me interesa, de esta manera, como el objeto, es rectangular, entonces me va a servir, una vez, que está seleccionado, siempre tengo que confirmar, que estoy trabajando, en la capa correspondiente, si trabajo en otra capa, no va a tener, el efecto esperado, porque no voy a recortar, de la imagen, por más que se vea, esta imagen, pero voy a estar, queriendo recortar, la parte de la imagen, de abajo, entonces, siempre, después de la selección, confirmar, que la capa, es la correcta, una vez, que confirmamos, que la capa, es la correcta, puedo arrastrarlo, desde esta parte, prácticamente, antes de arrastrarlo, voy a venir, puedo elegir, la herramienta mover, ahora si, lo puedo mover, y lo hemos quitado, toda la televisión, de esa imagen, y esto, puedo cortarlo, con control, control, x, puedo cortarlo, crear una nueva carpeta, una, en este caso, una nueva capa, y puedo pegarlo, con control, v, entonces, ya está acá, y ya no necesito, la imagen inferior, ahora, me he quedado, solamente, con la, televisión, entonces, tengo acá, mi televisión, y vengo, y voy a poner, en otro lugar, por lo tanto, es muy importante, la selección, y en este caso, si yo quisiese, la selección, de esta imagen, concretamente, quiero que, este mueble, por ejemplo, esté recortado, entonces, básicamente, o este cuadro, de acá, quiero que esté recortado, básicamente, podría venir, y voy a hacer clic, de esa manera, voy a elegir, la herramienta, marco rectangular, vengo, y nuevamente, corto, y puedo hacer así, para copiar, en otra capa, lo que yo puedo hacer, es clic con el botón derecho, y puedo elegir, capa, vía, copiar, o vía, cortar, si es vía, copiar, me va a crear, una nueva, una nueva capa, y me lo va a poner ahí, el contenido, que acabo de seleccionar, y si digo, vía cortar, me lo va a cortar, y me lo va a poner, en otro lugar, voy a decir cortar, ahora tengo en otra capa, y ya no está acá, observamos, que ya no está, en esta imagen, correspondiente, entonces, simplemente elimino, la imagen inferior, y me quedo, con la que estaba, solamente la ventana, en este lugar, por lo tanto, ya tengo acá, tengo la televisión, tengo esta ventana, y le estoy recortando, a través, de esta herramienta, y no solamente, el marco rectangular, sino también, puedo elegir, el marco elíptico, en el marco elíptico, si yo quiero hacer, selecciones, circulares, puedo hacerlo, también, vamos a venir acá, y cualquier cosa, circular, relacionado, no importa, precisamente acá, podemos elegir esto, y nos acercamos, a la imagen, esto lo vamos a dejar, de visualizar, y me acerco, y ahora, la parte circular, quiero de acá, puedo elegir, desde aquí, y si quiero, que empiece, desde el centro, aprieto la tecla, alt, y está empezando, desde el centro, si quiero, una selección perfecta, un círculo perfecto, aprieto la tecla, shift más, entonces con la tecla, alt y shift, ahora tengo, un círculo perfecto, entonces mi selección, va a estar así, si solamente, hago con la tecla, alt, estoy partiendo, del centro, y a todos los lados, una vez, que está, mi selección, lo suelto, y ahora, nuevamente, puedo hacer clic, con el botón derecho, y hemos dicho, que podemos hacer, capa vía, cortar o copiar, entonces, lo hemos cortado, y lo hemos sacado, de su ambiente, y tenemos acá, y tenemos, este elemento, que lo podemos poner, mucho más, en la parte superior, y poner en cualquier lugar, que yo quiera, aparte de ello, tenemos dos, elementos más, esto es muy, a nivel de pixel, que sería, el marco, en este caso, una fila única, y una columna única, vamos a, ver solamente, esta imagen, de acá, y voy a ampliar, todo lo posible, todo lo que me permita, voy a hacer, hasta que me muestre, a nivel de pixel, entonces, cuando yo elijo acá, y digo, quiero herramienta, de marco, entonces, en este caso, va a ser, fila única, la fila sería, la horizontal, hago clic acá, solamente, me selecciona, un pixel, nada más, de alto, y al horizontal, todo lo demás, y viceversa, podría ser, esta herramienta, hago clic acá, ahora, en sentido horizontal, me ha seleccionado, un solo pixel, entonces, estas herramientas, son sumamente, precisas, junto con estas herramientas, vienen algunas alternativas, por ejemplo, acá, vamos a trabajar, con esta imagen, si yo quiero seleccionar, algún ámbito, ya sea, con cualquiera, de estas dos, o con, incluso, con estas más, por ejemplo, voy a seleccionar, un triángulo, o, puede ser un cuadrado, cualquier cuadrado, no importa, y, resulta que, aparte de esto, quiero también, este cuadro de acá, y junto con esto, que ambas selecciones, estén uno solo, cuando recién, instalamos el programa, está activado, acá selección nueva, cada que haga otra selección, se va a deseleccionar, se va a quitar la selección anterior, y me va a hacer una selección nueva, pero, que pasa, si quiero aumentar, una selección más, entonces, con esta herramienta de al lado, hago clic, y ahora, cuando elijo otro más, vemos como se ha unido, ambos, entonces, ambos son una sola selección, y también, hacemos a la inversa, si quiero quitar un espacio de selección, vengo acá, y puedo hacer así, y observamos, que lo hemos quitado, todo lo que habíamos marcado, lo hemos restado, lo hemos quitado, en este lugar, por último, tendríamos, ambos, que solamente me voy a quedar, con el restante, o sea, con la intersección, acá tengo un cuadrado, voy a generar otro cuadrado, y solo me voy a quedar, con la intersección, que sería este cuadrado pequeño, nada más, que ese cuadrado pequeño, y no solo funciona, con la herramienta rectangular, sino también, con esta herramienta, de marco elíptico, lo hago así, si quiero acá, añadir otro nuevo, puedo elegir así, y así, ya tengo, toda una selección, añadido, puedo restarlo, o puedo, quedarme con la intersección, entonces, con la intersección, me quedaría, solamente, con esto del centro, similarmente, va a funcionar, con otro tipo de selecciones, como tenemos esto, que enseguida vamos a ver, otra herramienta, que se complementa, bastante bien, con elementos, y formas, preestablecidas, tenemos acá, las herramientas, de lazo, lazo poligonal, y lazo magnético, vamos a ver, cada una, la funcionalidad, en la parte superior, son las mismas, que hemos visto acá, solamente, que esto, tiene la siguiente función, en herramienta lazo, yo ya no voy a hacer, una selección, con una forma, predeterminada, sino voy a hacer, una selección, a mano alzada, entonces, yo vengo acá, por donde arrastro, hago clic, estoy haciendo clic, y por donde estoy, arrastrando, el puntero, una vez que concluyo, voy a, llegar a la parte de inicio, lo voy a soltar, y se ha hecho, una sola selección, todo ello, y tenemos las mismas, herramientas acá, preestablecidas, entonces, con esto, lo hago a mano alzada, prácticamente, todo lo que yo vaya a necesitar, vengo acá, puedo elegir otra parte, y con esta selección, voy a trabajar, como hemos dicho anteriormente, podemos cortar, copiar, solamente, quedarnos con ella, crear una máscara de capa, podremos hacer cualquier cosa, con la selección, al igual que hay mano alzada, también hay otra herramienta, de lazo poligonal, a diferencia, de la anterior, esta, lazo poligonal, nosotros vamos a hacer, más o menos, las mismas selecciones, pero, de manera, en la cual, vamos a tener control, pero de manera recta, o sea, significa lineal, con esta, ahora seleccionado, herramienta, lazo poligonal, voy a hacer un solo clic aquí, y voy a soltarlo, al siguiente, hago clic, voy a soltarlo, luego al siguiente, hago clic, suelto, acá también, hago clic, suelto, y llego a la parte de inicio, y me aparece un círculo, encima de la herramienta, significa que voy a concluir, el cuadrado, total que se ha hecho, o sea, toda la selección, que se ha hecho, entonces hago clic, y ahí está mi selección, en esta parte, puedo trabajar con dicha selección, entonces principalmente, estos son para líneas rectas, no líneas curvas, igualmente, cuando quiero que, sea un poco más automatizada, tenemos lazo magnético, esto del lazo magnético, al igual que la herramienta de acá, que vamos a ver, selección rápida, marita mágica, al igual que la herramienta, de bote de pintura, o la herramienta de acá, de borrador mágico, trata con esta herramienta, de cuantificar los píxeles, trata de contrastar los píxeles, trata de que sea automatizado, y sea prácticamente el programa, el que me diga, donde comienza un píxel, y donde termina el otro, siempre y cuando haya contraste de color, si no hay contraste de color, no va a entender el programa, por ejemplo, acá hay un contraste, este es color café, oscuro, y acá hay más o menos, un color crema, alrededor que sería la pared, entonces, ese contraste existente, Photoshop lo entiende, como que existe un corte, ese corte es, el cual va a dividir, un lugar del otro, y entonces, con todas las herramientas, que acabamos de mencionar, va a funcionar, de la misma manera, entonces, se va a guiar, Photoshop con el contraste, y él va a hacer, el cálculo automático, vamos a hacer un ejemplo, voy a hacer un clic, solo un clic, nada más, en la parte donde voy a comenzar, hago un clic, y lo suelto, ahora lo he soltado, ya no está más, con clic sostenido del ratón, simplemente está soltado, y voy a ir recorriendo, con el ratón, alrededor del marco, entonces, Photoshop es el que me lo está poniendo, unas anclas, me lo está poniendo unos puntos, y él es el que está determinando, donde termina el cuadro, y donde comienza, por ejemplo, hasta acá, si observamos que no me está dejando, acá poner uno más, que yo necesito, yo lo voy a hacer clic, y estoy forzando a ponerlo, otra vez lo suelto, y nuevamente Photoshop, es el que me lo está poniendo, esos puntos, por más que yo me vaya un poco, a la izquierda, o a la derecha, no me lo pone, porque él cree que no hay contraste, en ambos lados, entonces, cuando estoy por el centro, me lo sigue poniendo, esos puntos, llego otra vez a la esquina, si no me lo pone, yo lo hago, y hago clic, y la otra vez lo suelto, sigo arrastrando, y observamos que es el programa, automáticamente, el que está haciendo el trabajo, entonces, una vez que termina de hacer el trabajo, llego al principio, me aparece el círculo, hago clic, y ya está la selección, automatizada, entonces, tenemos que tener en cuenta, esos conceptos, es sumamente importante, y más adelante, vamos a ver que también, funciona con estas herramientas, de acá, que trata de ver el contraste, y los pixeles, al igual que el bote de pintura, el borrador, otra herramienta de selección, con la que contamos, está acá, sería herramienta, de selección rápida, y varita mágica, la de selección rápida, vamos a ver ahora, y ya es seleccionado, y por donde yo pase, acá, por cualquier lugar, que yo pase, va a comenzar, a detectar los pixeles, y me va a elegir, solamente esos pixeles, por ejemplo, por acá, hago clic, y voy recorriendo, y a medida que voy recorriendo, me va seleccionando, todas esas áreas, y donde existe contraste, se detiene ahí, y no me lo selecciona el otro, si existe poco contraste, entre un área de imagen, y la otra, entonces va a seleccionar, todo a la vez, observamos acá, y ahora he terminado, de elegir la ventana, haciendo un solo clic, y comenzando a recorrer, con el ratón, por las áreas, más o menos que quiero, en este momento, hemos hecho la selección, pero estaba acá, restar, hay tres opciones, que sería el normal, que acabamos de ver, lo puedo hacer, el puntero sumamente más grande, acá, esto, con la tecla alt, y con el botón derecho del ratón, recorro hacia la izquierda o derecha, se me cambia el tamaño, entonces, vengo, de esta manera, selecciono, todo lo que necesito, y ahora, se me va a seleccionar, esa área concretamente, pero, como hemos dicho anteriormente, estamos seleccionando la capa incorrecta, entonces, en la parte derecha, estamos seleccionando esta capa, no hemos seleccionado esta capa, por lo tanto, no tiene efecto, voy a eliminar todas estas capas, para no confundirnos, solo lo voy a dejar esta, otra vez, voy a elegir la capa correcta, y ahora, nuevamente, voy a hacer la acción, y ahora, ya está por fin, mi selección, y, como tenemos acá, puedo seguir aumentando la selección, o crear una nueva, al igual que hemos utilizado anteriormente, al crear una nueva, va a dejar de seleccionar esto, y va a seleccionar otro, como estamos observando acá, voy a hacer más pequeño, para, de seleccionar, venimos a selección, y decimos, de seleccionar, o control D, que sería, de seleccionar, o sea, dejar la selección, muy bien, entonces, cuando hacemos una selección, lo hacemos de esa manera, y automáticamente, detecta los pixeles, no hemos hecho un clic, sino, hemos recorrido, por un espacio concreto, lo he hecho muy rápido, lo voy a hacer más lento, de esa manera, lo voy recorriendo, y de golpe, ha detectado el contraste, y me ha seleccionado, toda esa área, si acá, por ejemplo, me he pasado un poco, voy a acercarme un poco más, me he pasado, entonces, vengo acá, y en lugar de sumar, una selección más acá, por ejemplo, así, voy a deseleccionar, con esta herramienta, con la de al lado, entonces, vengo, y voy corrigiendo, poco a poco, lo que me he pasado, hasta lograr el contraste, perfecto, y, si quiero nuevamente, aumentar acá, por ejemplo, sin querer, le, me he pasado también, la de selección, elijo la herramienta, y voy sumando, más selección, entonces, esa sería, una forma de seleccionar, es una de las más utilizadas, actualmente, porque, áreas concretas, me permite elegir, y luego ya, sobre la selección, voy a ir perfeccionando, a través de diferentes elementos, como vamos a ver, más adelante, luego, tengo también, la herramienta, de varita mágica, en lugar de ir arrastrando, como lo hacemos, con la selección rápida, ir arrastrando, por los lugares, que quiero, con la varita mágica, al hacer clic, todo un área concreta, me lo va a elegir, entonces, vengo acá, hago clic, y toda esta área concreta, me está eligiendo, pero, al ver, acá, que los pixeles, por ejemplo, acá, no está seleccionando, todo el marco, que yo quiero, es porque hay un nivel, de tolerancia, muy baja, puedo aumentar, la tolerancia, por ejemplo, a 30, y ahora, nuevamente, voy a hacer la acción, y observamos, que ahora, si me ha seleccionado, todos los pixeles, del mismo, del mismo color, acá también, puedo hacer clic, y como está la herramienta, añadir acá, selección, no me ha deseleccionado esto, pero si me ha seguido, seleccionando el otro, entonces, voy a hacer control Z, voy a seguir seleccionando, de acá, hasta que complete, toda la selección, prácticamente, que necesito, entonces, de esta manera, puedo hacer con varita mágica, y, según los pixeles, del mismo color, se van a ir seleccionando, todos ellos, esto es muy importante, acá contiguo, porque si, no está contiguo, voy a hacer clic, y voy a deshabilitar, y ahora, me va a elegir, todos los colores, similares a esto, observamos, que de la derecha, también es similar, a este color, por lo tanto, me lo ha seleccionado, si vengo a ver, si tuviese otra imagen, similar a esto, también, como en la parte derecha, acá, me ha seleccionado, determinados pixeles, entonces, la selección, no ha sido contigua, no ha sido, de manera continuada, vemos acá, muchas otras más selecciones, con el color similar, al que teníamos acá, entonces, si yo no quiero, que de toda la imagen, que voy a seleccionar, me elija, todos los colores similares, solamente quiero este color, dentro de un ámbito, donde yo estoy haciendo clic, entonces, voy a poner continuo, hago clic, y solamente esa área, puede aumentar la tolerancia, para seguir, eligiendo mucho más, anteriormente, en los programas, y versiones anteriores, teníamos en seleccionar, algo para perfeccionar, el borde acá, se ha cambiado la modalidad, y ahora es diferente, una vez que yo hago la selección, por ejemplo, acá, voy a utilizar esto, en lo cual, voy a esperar, que intuitivamente, el programa, sea, quien detecte, los pixeles, que quiero seleccionar, voy a seleccionar, esta ventana, entonces, voy a venir de esta manera, y voy a ir seleccionando, como observamos, detalladamente, en la parte, de acá, a los contornos, acá por ejemplo, no me ha seleccionado, muy bien, le ha faltado, y acá, se está pasando, en la parte inferior, un poco, no está haciendo, perfecta la selección, y si nosotros, vamos a hacer fotomontajes, una de las claves, del fotomontaje, es la selección, y es lo que, más tiempo nos toma, más trabajo requiere, más atención, concentración, y más esfuerzo, es la selección, siempre va a ser la selección, porque va a ser fotomontajes, mientras más perfecta, sea la selección, mejor se va a ver, la integración, de las imágenes, en una sola, la cual va a dar, una sensación, muy realista, mientras más artificial, sea la selección, o sea, menos precisa, vamos a tener, trabajos menos profesionales, entonces, es muy, muy relevante, realmente la selección, perfecta, pensando en eso, nos ha dado una herramienta, ni bien seleccionó algo, dice acá, selección y aplicar máscara, entonces, yo voy a hacer clic, y en la parte derecha, me aparece una serie, de opciones, esta serie de opciones, es para perfeccionar, prácticamente, todo lo que vamos a, seleccionar acá, para perfeccionarlo, el mismo, tenemos por una parte aquí, lo que sería, la selección rápida, aumentar la selección, y lo que más utilizamos, sería, esta herramienta, de perfeccionar borde, entonces, hago clic, y vamos a ver, cómo va a ir detectando, automáticamente, en este lugar, si no existe contraste, ante mi vista, o sea, no estoy visualizando, muy bien, puedo venir acá, a la primera opción, y decir que quiero, como la máscara rápida, igualmente, quiero un color así, entonces, voy a venir, y voy a hacer clic, con la herramienta, de perfeccionamiento, de borde, y vamos observando, suavemente, y va entendiendo, mucho mejor, el programa, que es lo que estamos, seleccionando, si algo de esto, no está bien, hago clic, con esta herramienta, y puedo acá, restar, la selección, por ejemplo, en este lugar, voy a hacer, control Z, o aumentar la selección, entonces, voy a ir, de esa manera, corrigiendo un poco más, si me he pasado, entonces, a lo largo de esto, voy a ir, perfeccionando, y pasando, para lograr resultados, cada vez más perfectos, y acá tengo, para manejar la opacidad, de la visualización, de este rojo, tengo para la detección, de bordes, el radio, es que, nunca tiene que haber, un corte muy brusco, tenemos que hacer, más o menos, un corte suave, entre un elemento, y el otro elemento, entonces, aumentando el radio, de la selección, hacemos un corte, mucho más suave, como observamos, no es tan brusco, al igual que acá, detección de borde, tenemos acá, tenemos también, el perfeccionamiento global, el redondeado, para que también, no sea muy brusco, podemos aumentarlo, observamos acá, inmediatamente, el efecto, el redondeado, de las diferentes esquinas, de las diferentes áreas, luego tenemos, el desvanecimiento, que también, es sumamente importante, para que el cambio, no sea brusco, de un color, hacia otro color, hago desvanecimiento, y suavemente, es el cambio, y eso, nos da una sensación, muy realista, y por último, podríamos, generar contraste, no lo vamos a hacer, y podemos, desplazar el borde, si el borde, está muy adentro, puedo desplazarlo, y puedo llevarlo, más afuera, o demasiado adentro, entonces, va a depender de mí, cómo está quedando, mi selección, y puedo borrar, la selección, o invertir, lo que he seleccionado, va a dejar de estar, seleccionado, y lo que estaba, deseleccionado, va a pasar a ser, la selección propiamente, y por último, una vez que hemos terminado, digo acá, ok, y ahora, mi selección, está mucho más fina, en los lugares, que yo he establecido, que yo he trabajado, el perfeccionamiento, de borde, tenemos que hacer, mucha práctica, mucha práctica, con selección esto, de aplicar máscara, una vez que hemos seleccionado, para lograr, perfeccionar, la técnica, de lo contrario, va a ser muy difícil, hacer fotomontajes, muy realistas, continuando, con este curso, vamos a ver ahora, lo que sería, la herramienta de acá, de recortar, tenemos acá, recortar, haciendo clic, sobre el mismo, hemos dicho, que haciendo clic sostenido, con el botón izquierdo, del ratón, podemos acceder, a todas las demás, herramientas subyacentes, tenemos acá, dos herramientas, herramientas de cortar, y con perspectiva, entonces, recortar prácticamente, como su nombre lo indica, recortar el área de trabajo, hemos visto ya, anteriormente, esto, la diferencia, es de que ahora, podríamos venir acá, y saber que, nosotros podemos cambiar, a dimensiones, e incluso a profundidad, acá, de color, por ejemplo, cuántos píxeles, cuántos píxeles, por pulgada, podremos elegirlo, si lo elijo, automáticamente, se me cambia, puedo confirmar, la transformación, desde ese lugar, o rechazarlo, voy a rechazarlo, y voy a hacer escape, y nuevamente, puedo venir, y redimensionar, acá voy a dejarlo, como estaba, en este momento, y, una vez que está aquí, puedo elegir el alto, por ejemplo, pongo, 400, y podría poner, 300, entonces, yo ya tendría, más o menos, un, elemento, ya preestablecido, entonces, si digo, aceptar, por ejemplo, me ha aceptado, y ahí está el cambio, podría venir nuevamente, al desambiente de acá, y cambiar, estos valores, ahora, en lugar de que estén, de ancho, va a estar de alto, entonces, lo he cambiado, lo he invertido, digo, aceptar, y ahora, acá está mi cambio, de mi área de trabajo, entonces, lo tenemos ahí, voy a hacer, control Z, luego tenemos, acá en este lugar, lo que sería, para borrar los valores, y dejarlo nuevamente, como limpio, luego tenemos, para enderezar, que es muy similar, a lo que sería, con la parte de, acá, de perspectiva, pero la diferencia, es que yo, cuando tenga alguna imagen, o sienta que está, la, mi área de trabajo mal, puedo interesarlo, por ejemplo, voy a venir, y voy a, incrustar, una imagen, como por ejemplo, esta, lo voy a hacer acá, vamos a esperar, a que termine el proceso, y tenemos aquí, incluso, vamos a colocar otra, con relativamente, una inclinación, de esa manera, y a esta, si observamos, esto no es, muy horizontal, este lugar, las reglas, nosotros podemos, sacarlo, desde acá, desde las propias reglas, podemos sacar, las guías, para saber, si están o no rectas, entonces, voy a hacer clic, sobre la regla, voy a jalarlo, hasta abajo, y observamos, que tenemos ahí, ya una guía, voy a soltarlo, y es de color, diferente, entonces, podemos apreciar aquí, que este lugar, es mucho más, bajo, que este lugar, si tengo un poco más, abajo, está más o menos, bien, la base, no hay mucho problema, pero para la práctica, vamos a tratar, de decir, que queremos como base, la parte superior, entonces, voy a quitar, esta guía, voy a suspender nuevamente, hasta la regla, y ahora, voy a venir, a la parte de, recortar, y acá tengo, enderezar, si hago clic, en enderezar, ahora, lo que vamos a hacer, es prácticamente, enderezar esto, voy a hacer un recorte, de este lugar, como cualquier otro, podría, arrastrarlo, exactamente, guiarme, hasta donde va a ser, muy bien, voy a, hacerlo nuevamente, estando acá, voy a elegir, la herramienta enderezar, y ahora, lo que voy a hacer es, observemos claramente, voy a, generar con el botón izquierdo, del ratón, voy a hacer un clic, y voy a arrastrarlo, y estoy arrastrando, hasta la parte derecha, y ahora, lo voy a soltar, y ahora, está perfectamente, horizontal, y una vez, que termino del proceso, lógicamente, puedo, nuevamente, redimensionar, para que no se muestre, ese blanco, entonces, una vez que está ahora, digo, muy bien, acepto, y observamos, que la horizontalidad, en este caso, corresponde, a la parte superior, del monte, y no a la parte inferior, si vengo, y nuevamente, confirmo, observamos, que prácticamente, está bien, entonces, hemos logrado, nuestro cometido, y vemos ello, a través de la herramienta, acá, de enderezar, dentro de la herramienta, recortar, también tenemos, una, algo muy importante, que debemos recordar, voy a, regre, o lo voy a hacer, en esta misma, en esta misma imagen, no hay problema, acá tengo esta opción, y tenemos que, hacer lo siguiente, cuando yo, haga un recorte, veamos muy bien, nuestra imagen, voy a hacer el recorte, del río, no quiero que se muestre, el río, hasta ahí, si está habilitado, esto, todo lo que estamos, dejando fuera, lo va a eliminar, y ya no vamos a poder, recuperar el mismo, ahora voy a hacer, dicha acción, voy a aceptar, y observamos, que cuando vengo, con la herramienta, acá, de mover, muevo la imagen, me lo ha cortado, también la imagen, porque todo lo que estaba, sobrando, me lo ha cortado, voy a hacer, control z, y ahora voy a hacer, la misma acción, pero, sin tiquear esto, entonces, ahora está destiqueado, y cuando vengo, a la parte superior, y voy a decir, que quiero, que la mesa de trabajo, o el área de trabajo, esté de este tamaño, entonces, voy a decir, ok, pero no está tiqueado, eliminar esto, de recortar los píxeles, entonces, ahora ya está, si vengo a recorrer, mi imagen, mi imagen, me lo ha dejado intacto, todo lo que estaba, sobrante, me lo ha dejado intacto, pero, el espacio de trabajo, si está acá, el tamaño, que yo lo he dicho, entonces, tenemos, de esa manera, que estar conscientes, que cuando vamos a recortar, el espacio de trabajo, siempre tenemos, que, saber, si vamos a querer o no, eliminar, todos los demás, todos los espacios sobrantes, por último, tenemos acá, una herramienta muy importante, que sería esto, la regla de los tres tercios, esta regla de los tres tercios, me permite, prácticamente, dividir el área, en varios, para que yo, en base a ello, tenga mucho más claro, lo que voy a hacer, o podría ser, cuadrícula, generalmente, podríamos utilizarlo, de esa manera, y observamos, cuando yo arrastro, acá tengo la cuadrícula, y esa cuadrícula, lógicamente, puedo modificar sus puntos, este punto de control, el punto de giro, y ahora, tengo mucho más claro, de cómo se va a mover, mi espacio de trabajo, esto simplemente, es un poco más visual, menos, de diseño, menos de, modificación, sino, para guiarnos, mucho mejor, si elegiría, acá, la regla de los tres tercios, cuando llego, acá, un corte, vemos que tenemos, uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y así sucesivamente, entonces, vamos a elegir, la cuadrícula, como lo queremos, prácticamente, entonces, es muy cómodo, trabajar de esta manera, especialmente, cuando quiero, saber las dimensiones, los ángulos, de mi imagen, antes de, recortarlo, lo vamos a dejar, por defecto, y por último, tendríamos acá, el usar el modo clásico, de como antes, solíamos recortar, pero esto, gran parte de esto, lo vamos a dejar, como está, por ejemplo, la opacidad, al momento de recortar, observamos que me deja, un 75 de opacidad, de los, de las orillas, todo está ya bien configurado, no tenemos mucho que hacer, al respecto, y luego, tendríamos, el recorte con perspectiva, el recorte con perspectiva, es cuando tenemos una imagen, podríamos buscar, una imagen con perspectiva, o incluso, utilizar esta misma, yo quiero darle, una perspectiva, o sea, una calle, por ejemplo, podríamos buscar una imagen, lo vamos a encontrar, o vamos a venir acá, voy a copiar una, que tengo ya, voy a descubrir, toda la imagen, muy bien, ahora tengo acá, mi espacio de trabajo adaptado, pero resulta, que yo quisiese, solamente esta pared, del lado derecho, o del lado izquierdo, daría lo mismo, entonces, del lado izquierdo, podemos utilizar, y convertir, toda esta área, de la pared, totalmente horizontal, entonces, como vamos a hacer eso, voy a venir, y voy a recortar, con perspectiva, entonces, ahora recortando, con perspectiva, lo que yo hago, es, voy a marcar, los puntos, prácticamente, hago clic, luego, arrastro, lo he soltado, el clic, arrastro, y nuevamente, acá voy a hacer clic, luego hasta acá también, voy a hacer clic, voy a venir, hasta este lugar, aproximadamente, hasta ahí, voy a venir, hasta este lugar inferior, podría recorrer, esto también, no hay problema, tratar de hacerlo, que sea mucho más, natural, incluso, podría irse aquí, un poco más, desde aquí, de esa manera, voy a tratar, de recortarlo, de esa forma, y ahora, así, muy bien, ya tengo, prácticamente, esa pared, hasta ahí, lo vamos a hacer, y todo lo que está, dentro, de esta, rejilla, lo vamos a convertir, totalmente horizontal, o sea, lo vamos a volver, a un área de trabajo, si digo aceptar, observamos, que toda la pared, me lo ha traído, y lo ha convertido, totalmente horizontal, claro, que hemos forzado, la acción, esta pared, se ve frontal, ya no se ve, con perspectiva, pero era, para una demostración, tan solo, de que si se puede hacer, entonces, con cualquier imagen, podríamos hacer lo mismo, esto es, con demasiada perspectiva, pero en muchas ocasiones, solo vamos a necesitar, tan solo, un poco, nada más, de cambio de perspectiva, entonces, hago clic, y así sucesivamente, podría ir modificando, todos los puntos, acá tenemos, un trabajo, que anteriormente hice, con sus respectivas guías, y hemos dicho, que a través, de carpetas, organizamos, todos los elementos, acá, a través de estos grupos, muy bien, entonces, está acá todo el contenido, cuando terminamos, de hacer un diseño, esto es un diseño web, prácticamente, lo único que tendríamos, que hacer, es, después de que ya está terminado, darle al programador, y el programador, lo va a convertir, en código HTML, CSS, JavaScript, PHP, y todo ello, que vayan a necesitar, muy bien, cuando tenemos, un diseño acabado, nos vamos a acercar, un poco más, cuando ya tenemos, un diseño, acá terminado, necesitamos, pasar estas imágenes, y convertirlo, prácticamente, en imágenes, ya reutilizables, para que posteriormente, ellos puedan, utilizarlo, en el propio sitio web, o sea, no solamente, esto es un punto de referencia, sino ya es, el elemento acabado, por lo tanto, siempre vamos a necesitar, pasar estas imágenes, porque ya están en limpio, pasarlo, convertirlo a un formato, más asequible, y, que ellos, los programadores, puedan convertirlo, prácticamente, en HTML, o sea, utilizarlo en el código HTML, muy bien, voy a desactivar, todos estos, para su edición, respectiva, muy bien, tengo acá, en la parte de la cabecera, voy a quitar las guías, voy a acercarme, un poco más, entonces, en la parte superior, resulta que yo le tengo, que dar esta imagen, a la persona, en cuestión, y voy a necesitar, que la persona, ya lo utilice, como él mejor lo parezca, pero, va a replicar, el mismo diseño, entonces, como puedo pasarle la imagen, si de alguna manera, esta imagen, yo puedo ser, que haya recortado, haya forzado, haya utilizado, una máscara de capa, una máscara de recorte, o cualquier otra cosa, entonces, yo tengo que darlo, y tengo que elaborarlo, para que la persona, lo utilice, entonces, voy a venir acá, y todos los que están acá, bloqueados, voy a desbloquearlos, también, todos estos, y ahora, voy a poder elegir, libremente, muy bien, ahora hago clic, ya tengo acá, los puntos de control, entonces, para pasar esto, si ya tuviese, totalmente elaborado, o sea, ya estuviera en formato, PNG, acá en la parte derecha, simplemente hago clic, con el botón derecho, y diría, podría guardar, acá, y decir, en este lugar, exportar, exportación rápida, en PNG, entonces, va a ser una tarea, muy rápida, pero si le he dado, máscaras de capa, le he dado efectos, sombras, todo eso, no puedo hacer, esta acción, lo que voy a hacer, es hacer lo siguiente, entonces, vengo, en el ojo, voy a hacer clic, con la tecla ALT, y el único elemento, que se me visualiza, en este instante, es esto, para tener contraste, momentáneamente, lo activo, esta capa inferior, que sería la roja, entonces, lo que yo hago, es utilizar la herramienta, sector, y comienzo, acá, a hacer, marcar, todo el sector, que voy a exportarlo, una vez marcado, lo suelto, luego, si tuviese, otra imagen más, por ejemplo, esto podría ser, vamos a ver, en la parte superior, que teníamos, esto, y esto, muy bien, también quiero, que se exporte, esta área, entonces, hago la misma acción, desde este lugar, lo marco, aproximadamente, hasta ahí, y lo suelto, otra vez, viniendo acá, hago la misma acción, y lo marco, de esa manera, y lo suelto, todas las áreas, que están ahora, todos los sectores, que están marcados, van a ser exportados, directamente, en limpio, entonces, ahora, necesito quitar el fondo, porque es la imagen pura, ya está acá, entonces, vengo, acá, archivo, puedo venir, a exportar, a este lugar, y voy a elegir, guardar para web, dentro de guardar para web, si observamos, tenemos, una herramienta, muy similar, que sería, la herramienta, de selección, de sector, hago clic, luego, con la tecla, shift, puedo hacer clic, otra vez, en el segundo sector, y, en la parte tercera, también, aparentemente, acá no se ve, entonces, no se ve, lo que estamos, poniendo acá, porque resulta, que en la parte superior, está en jpg, como vamos a trabajar, con transparencias, entonces, necesito, png, de 24, y ahora, si, se va a ver acá, y voy a decir, que quiero manejar, también, las transparencias, en este lugar, muy bien, entonces, ya tengo todo, para exportar, lo que estaría, mis imágenes, en estos lugares, voy a venir, y nuevamente, vamos a utilizar, utilizar esta herramienta, puedo elegir esto, que hemos visto anteriormente, que sería, para elegir, cada uno de estos sectores, y poder volver, a modificarlos, entonces, puedo nuevamente, redimensionarlo, como estamos viendo acá, cambiar, mover, y todo esto, con esta herramienta, de selección, de sector, vamos a hacer, la misma operación, nuevamente, y voy a decir, que quiero guardar, acá, ahora sí, con formato, PNG de 24, y me permita, las transparencias, muy bien, entonces, con esta misma herramienta, está aquí seleccionado, por eso, me está dejando ver, esta imagen, voy a hacer, con la tecla shift, el siguiente, y el siguiente, entonces, ya están los tres elementos, seleccionados, y voy a decir, guardar, en la parte inferior, y ahora, dentro del curso de Photoshop, voy a poner, 01, y voy a decir, que quiero guardar, en la parte, acá, en la parte inferior, solamente, los sectores, seleccionados, si digo, todos los sectores, acá me ha generado, sectores adicionales, en la parte superior, acá está el sector, número 1, en la parte, izquierda, el sector 2, en la parte derecha, de esto, el sector 4, y así, me ha generado, muchos sectores, adicionales, que yo no quería, pero que en algún momento, puede ser útil, y acá tenemos, otro sector, otro sector, entonces, de esa manera, me ha creado, muchos sectores, pero como yo acabo, de seleccionar, solamente estos, entonces, voy a venir, voy a hacer clic, sobre esto, voy a confirmar, que es de PNG de 24, lo mismo, voy a hacer acá, con transparencia, en la parte derecha, hago clic, sobre este sector, vengo, digo, PNG de 24, que me permita, la transparencia, entonces, tengo acá, mis tres elementos, voy a, ahora, hacer clic, en el primero, con la tecla shift, clic, en el segundo sector, sin soltar la tecla shift, otra vez, clic, en el tercer sector, y ahora, tenemos los tres sectores, voy a decir, guardar, a 01, solamente, sectores seleccionados, y lo voy a dejar así, podría poner, 001, no hay problema, y ahora, cuando venga, a este lugar, 001, acá tengo, las tres imágenes, correspondientes, la primera, tendremos acá, la segunda, y la tercera, entonces, como vemos, son imágenes, totalmente limpias, con transparencia, de esa manera, nosotros, podemos trabajar, con la parte, de sectores, y selección de sectores, para modificar, lo que ya hemos hecho, entonces, sectores es muy útil, para poder hacer, varias imágenes, exportarlos, simultáneamente, yendo, al lugar, donde necesitamos, para recortar, exactamente, esas áreas, y no otras áreas, adicionales, una de las herramientas, para trabajar con color, es cuenta gotas, tenemos acá, la parte derecha, cuenta gotas, y también cuenta gotas, con material 3D, al igual, que herramienta, muestra de color, estos tres, vamos a ver en este momento, recordamos, que, todo relacionado, con 3D, lo vamos a ver, en un curso aparte, para no, complicarlos mucho, en este curso, entonces, vamos a ver ahora, cuenta gotas, y muestras de color, lo que es, cuenta gotas, prácticamente, es, remuestrear, es sacar los colores, de un determinado, ámbito, y ponerlo, en otro, voy a colocar, una imagen acá, una que tenga, muchos colores, es como esto, y ahora, si nosotros observamos, y yo quisiese, tener, este color exactamente, quiero saber, no solamente, en RGB, sino en CMK, incluso en color lab, y en cuanto a iluminación, brillo, saturación, entonces, puedo, con esta herramienta, cuenta gotas, hacer clic, y si observamos, en la parte izquierda, en este lugar, vamos a hacer otra vez, la acción, ahora tenemos negro, si remuestreo, acá con el cuenta gotas, acá ya tengo el color, prácticamente, y estos son los valores, respectivos, e incluso, me da un valor, hexadecimal, para utilizarlo, en este lugar, tenemos acá, lo que sería, la propia tonalidad, el tono, el color, acá tenemos la saturación, y el brillo, y acá tenemos el, modelo RGB, acá, RGB, en la parte derecha, CMK, y acá tenemos los valores, de color lab, entonces, vemos que tenemos, cuatro grupos, el primer grupo, el segundo, el tercero, y el cuarto, e incluso, un valor hexadecimal, para utilizarlo, en cualquier medio, con colores, sumamente estándar, por ejemplo, esto puedo utilizarlo, perfectamente, con CSS, para páginas web, tenemos un color, acá, sin dar paso, a equívocos, entonces, nadie me puede decir, que este color, no es, el que yo le voy a pasar, es que si utilizamos, de manera, un poco abstracta, los colores, por ejemplo, si le digo, a una persona, que está haciendo, un sitio web, quiero un color, verde, entonces, aquí debe haber, unos 10 millones, de verdes, entonces, va a ser imposible, saber, que verde, tiene que utilizar, en su sitio web, si yo le digo, acá, remuestrando, este verde, o eligiendo, de manera manual, acá, un verde exacto, luego, vengo, en el valor hexadecimal, le doy, o en el valor, RGB, también puede utilizar, cualquiera, de estos dos valores, se puede utilizar, en sitios web, el RGB, o el hexadecimal, es lo mismo, prácticamente, expresado, de diferente forma, entonces, si yo le digo, y le doy este valor, quiero este color, exactamente, entonces, no va a haber equivocos, lo que yo veo acá, es lo que voy a obtenerlo, cuando, haga el sitio web, entonces, con la herramienta, de cuenta gotas, yo puedo recuperar, cualquier color, haciendo clic, por ejemplo, en este amarillo, vengo a este lugar, y tengo el valor exacto, en RGB, RGB, y, acá tenemos, el hexadecimal, hemos visto, en teoría, cual es el RGB, que va desde 0, hasta 255, el rojo, el verde, y el azul, y el hexadecimal, no lo hemos visto mucho, prácticamente, es desde 0, hasta 9, y, desde la A, hasta la F, entonces, cada dos valores, ocupa el RGB, estos dos primeros valores, utiliza el R, el G, y el B, entonces, si yo pongo los máximos valores, vamos a ponerlo de esa manera, queremos que, realmente queremos aprender muy bien, entonces, vamos a poner acá, el hexadecimal, sería, el mismo de RGB, utiliza, entonces, el valor hexadecimal, con una almohadilla, generalmente, se pone, y tenemos, el R, que sería el red, acá, tenemos, dos valores, vamos a poner con 0, luego, tenemos otros dos valores, el green, y otros dos valores, el blue, entonces, tenemos acá, el azul, dos valores, el verde, y el rojo, entonces, tenemos estos, dos, 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 y lo unimos, sin espacios, algunos, los valores van de la siguiente manera, van desde el 0, hasta el 9, y desde el A, hasta el F, entonces, iría así, necesitamos especificar muy bien, 3, por eso es el hexadecimal, muy bien, tenemos acá entonces, todos estos valores, desde el 0, hasta el F, 16 números consecutivos, hasta el 9, y luego continúa con las letras, hasta el 16, prácticamente, 16 valores, más el, lo que sería el 0, y cualquiera de estos valores, puede ir de 2 en 2, por ejemplo, acá, si yo quiero, el, el 1, lo pongo 0, 1, el 1, es el valor mínimo, prácticamente, es el negro, o sea, ausencia del color, y el F, es su valor máximo, entonces, si yo quiero un valor máximo de rojo, lo pongo, en el primero, F, F, todo lo demás, lo dejo 0, si quiero de verde, lo puedo poner acá, 0, 0, en este caso, y F, F, que sería el valor, el valor máximo, de el green, o verde, entonces, y si quiero azul, lo pongo, los dos últimos valores máximos, acá, F, F, entonces, este es el valor hexadecimal, y acá, por ejemplo, si yo pongo, en los primeros dos, hemos dicho rojo, un rojo muy fuerte, entonces, pongo F, F, y luego, en este caso, observamos, que los dos restantes valores, están cero, similarmente, los dos segundos, lo pongo F, F, el verde, es el máximo, y por último, los últimos dos valores, F, F, el azul, es el máximo, y los valores intermedios, se van a ir cambiando automáticamente, en Photoshop, a medida que yo voy moviendo esto, entonces, este cuenta gotas, me va a permitir, remuestrar exactamente, un color que tengo, y se va a ver expresado, en su hexadecimal, en el RGB, en su CMYK, Color Lab, y esto que sería, el propio tono, o color, acá, la saturación, y el brillo, entonces, nosotros ya tenemos, para trabajar acá, prácticamente, con cualquier color, en el segundo caso, es, acá, herramienta muestras de color, si yo quiero tener, varias muestras, y saber que colores son, elijo esta herramienta, y voy a elegir, el color, hago clic en uno primero, en este color, y observamos, ahora que me aparece, esta herramienta, a medida que voy haciendo clic, en los diferentes elementos, se me va a ir, acá acumulando, entonces, acá ya tengo el primer, valor, como observamos, y acá tengo el número uno, observamos con una almohadilla, el número uno, y me dice, que el color RGB, que acabo de elegir, es, el R, 203, y el G, 240, y el B, 232, hemos dicho, que desde el 0, hasta el 255, generalmente, se utiliza, acá, muy bien, entonces, observamos de esta manera, y este es el valor uno, la muestra uno, voy a hacer otro siguiente, hago clic, y ahora, en la segunda parte, me aparece con almohadilla, el número 2, y acá los valores RGB, voy a hacer en el siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, entonces, tenemos acá, 7 muestras de color, y con esto, yo puedo trabajar, incluso, lo puedo poner acá arriba, y, le puedo decir a la persona, siguiente, quiero el fondo, el número 3, quiero, el, un si de barra, en la izquierda, el color, con el valor número 4, quiero en la parte, un footer, para el sitio web, con el color número, 2, y así sucesivamente, porque acá tengo los valores, exactos, y no solo eso, sino que acá también, podemos ver en otros valores, acá si tenemos opciones del panel, también podría ver en valores, CMYK, o muchos más, entonces, tenemos gran cosas acá, muchas cosas para ver, por ejemplo, en esta pequeña opción, hago clic, y veo solamente el color CMYK, acá están los colores CMYK, ya no RGB, e incluso, yo podría elegir, otros que tenemos el color web, que sería el color, más o menos, un small RGB, pero, nos acostumbremos a utilizar, RGB y CMYK, hasta dominar los dos, y luego posteriormente, te decía en escala de grises, esto que hemos dicho de color, saturación y brillo, esto color lab, y todo lo demás, entonces, acá tengo, esta herramienta fantástica, que yo puedo, seguir eligiendo los colores, y muchas más muestras, aprovechando este video, lo que nosotros podríamos hacer, es venir acá, y tenemos, en este lugar, añadir a muestra, cada color remuestreado, lo podemos convertir en una muestra, hemos dicho que en ventana, tenemos acá, muestras, si nosotros posteriormente, queremos utilizar estas muestras, para trabajarlo, entonces, yo una vez que he remuestreado, cada uno de ellos, por ejemplo, el primero, acá, o este color, vengo, y digo, añadir a muestra, y lo pongo el nombre, entonces, yo puedo decir, que este sea el primero, luego, el segundo, que voy a remuestrear, sería acá, añadir a muestra, segundo, y aprieto, ok, y observamos ahora, en la parte de acá, en muestra, se va acumulando, en estos lugares, los colores, que acabo de agregar, entonces, cada que yo esté acá, voy a venir, y voy a pasar por acá, observamos, que tenemos el nombre, que dice, segundo, primero, y así sucesivamente, y puedo reutilizarlo, nuevamente, entonces, esto, primera instancia, me va a permitir, remuestrear todos estos, voy a borrar todo, para que esté absolutamente limpio, y, cuando yo ya remuestre, con esta herramienta, o con cuenta gotas, daría lo mismo, ir acumulando mis muestras, para luego, reutilizarlas, dentro del mismo grupo, encontramos acá, aparte del cuenta gotas, y todos estos tres, tenemos, otros tres elementos, consecutivos, uno que sería, regla, hago clic, y ahora, en la parte superior, vemos que los valores son ceros, lo que yo vaya a medir, desde donde haga clic, hasta donde termine, haciendo otro clic, entonces, me va a aparecer acá, las distancias, por ejemplo, acá hago clic, y voy a venir, hasta el segundo espacio, entonces, utilizando la regla, prácticamente, puedo venir, hago clic, y, lo agastro, hasta el lugar, donde yo quiero, y observamos, en la parte superior, como van cambiando, los valores, en las herramientas contextuales, acá, el ancho, el alto, y la distancia, propiamente, acá, vamos a ver, esto sería el ángulo, prácticamente, cuántos grados, estamos nosotros, si observamos ahí, como es totalmente horizontal, entonces, hay cero grados, de inclinación, si voy, hacia abajo, tenemos menos, ahí, aproximadamente, 40 grados, hasta acá, tenemos aproximadamente, hasta ahí, tenemos, menos 45 grados, y luego, no solo, solamente eso, tenemos la distancia absoluta, de, desde donde hemos comenzado, hasta donde estamos finalizando, aparte de esta distancia absoluta, o sea, la distancia propiamente, también tenemos, la distancia de ancho, y de alto, por ejemplo, acá, si han comenzado, en este lugar, el alto, desde donde estoy, hasta abajo, ahí me dice, 259 pixeles, y de ancho, 262, 362 pixeles, de ancho, o sea, prácticamente, cuenta hasta acá, vamos a hacer, de la siguiente manera, vamos a borrar todo, y voy a crear, acá, una regla, en este caso, una guía, y acá, otra guía, tengo dos guías, y ahora, observemos, voy a empezar, desde el valor 0, y voy a venir, hasta aquí, observemos, que en la parte superior, el ancho, me dice exactamente, que sería esto, y ahora, vamos a observar, el ancho, 361, entonces, a medida que voy bajando, por la regla, por la misma guía, entonces, 361, se mantiene, sigue el mismo ancho, a pesar de que, yo lo estoy moviendo, porque solo estamos, haciendo una medida, horizontal, y en cuanto a alto, vamos a hacer, la misma acción, voy a borrarlo, voy a comenzar, desde la parte superior, y ahora, observamos, el alto, ahí me dice, que es 12, en este caso, es 00, porque estamos observando, que no estamos moviendo, prácticamente, eso sería el ancho, ahora el alto, vamos a ver el alto, hasta ahí, es 30, hasta ahí, 67, seguimos bajando, 120, y hasta acá, es 242, si me voy moviendo, prácticamente, hasta acá, es 250, hasta este nivel, vamos a ver, 241, y ahora, voy a seguir moviéndome, hasta este mismo nivel, y los cambios, realmente, el alto, hasta ahí, es prácticamente, lo mismo, sigue el mismo alto, no ha cambiado, absolutamente nada, entonces, tenemos, esa modalidad, para ver, las reglas, las medidas, en todos los niveles, las distancias, y todo, la distancia total, es desde donde comienzo, hasta donde termino, sin embargo, el ancho y el alto, solamente toma el parámetro, desde el punto cero, de donde yo he iniciado, solamente en lo horizontal, o solamente en lo vertical, y aquí sería, el resultado final, muy bien, voy a borrar, aparte de la regla, lo que yo puedo hacer, es utilizar notas, las notas, simplemente son, como su nombre lo indica, notas especificatorias, de algo, que las personas, podrían leer, vamos a hacer cuenta, que yo estoy haciendo un diseño, y luego lo voy a mandar a mi jefe, y mi jefe, va a revisar todo eso, por lo tanto, acá, tengo un amarillo, pero con líneas grises, entonces, yo quiero justificar, porque he utilizado eso, simplemente hago clic, y acá tengo en la parte derecha, en la parte derecha, una nota, y digo, está, vamos a poner, un acento, está con líneas, para dar, mayor, contraste, y luego, puedo crear otra nota, en este color, y digo, este color, es el oficial, de la empresa, que nos encargó, el trabajo, entonces, yo, teniendo notas, voy a poder aclarar, la próxima vez, que abra a mi jefe, esto, va a ver unos símbolos, acá, entonces, incluso, esto de notas, podría yo colapsarlo, podría quitarlo, de esa manera, no hay problema, y ahora, cuando venga mi jefe, y haga clic, en cada uno de estos, puede hacer doble clic, y va a visualizar, la nota, que yo he puesto, en cada uno, de estos elementos, entonces, puedo ir aclarando, así, para que no haya malos, entendidos, muy bien, estando acá, podemos borrar el mismo, esto, por ejemplo, vamos a hacer doble clic, y voy a venir, a este símbolo, e incluso, puedo elegir, la siguiente nota, la primera nota, voy a eliminarlo, la segunda nota, voy a venir acá, doble clic, y con el bote de pintura, lo elimino, y ahí está, entonces, yo no tengo más notas, el siguiente elemento, es herramienta de recuento, simplemente, lo pongo números, para que sucesivamente, sepamos cuál es, entonces, si yo he terminado un trabajo, me dice, por dónde tengo que proceder, entonces, yo le voy a decir, te lo voy a enumerar, para que comiences, de la siguiente manera, solamente haciendo clic, comienzo acá, uno, por ejemplo, ya está el uno, acá el dos, acá el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, y así sucesivamente, voy enumerando, todos los lugares, y la persona se va a ir, prácticamente orientando, si quiero que no se visualice, hago clic en este pequeño ojo, y se va a dejar de visualizar, los números, para que siga trabajando, entonces, e incluso, puedo borrar absolutamente todos, y comenzar de nuevo, si quiero el tamaño, del marcador, mucho más grande, puedo aumentarlo, acá está, este punto, mucho más grande, acá también, e incluso, el rótulo también, acá, vemos el número dos, acá el número tres, mucho más grande, para que no diga, que no se ve, entonces, otra vez, lo voy a borrar todo, esa sería, la tercera herramienta, de este grupo, cuando tenemos que hacer, retoques fotográficos, nosotros vamos a necesitar, bastante, de unas herramientas, en la parte izquierda, vamos a venir, aparte de todos estos, que tenemos, lo vamos a poner, las herramientas, que vienen por defecto, todas estas, para que se vayan familiarizando, prácticamente, de una sola visualización, y acá, tenemos, lo que es, la primera herramienta, sería, el pincel, corrector puntual, vamos a hacer clic, y voy a acercarme, mucho más a la imagen, en corrector puntual, lo que yo puedo hacer, es corregir, determinadas áreas, de mi capa, haciendo clic, primero en la capa, porque si no, no va a entender, qué es lo que estoy queriendo hacer, entonces, voy a redimensionar esto, sabemos que acá, podemos cambiar eso, el tamaño, dureza, y espaciado, lo mismo, podemos hacer, con la tecla, alt, y luego, con el botón derecho, del ratón, y mover hacia la izquierda, o hacia la derecha, entonces, voy a cambiar la dureza, a lo máximo posible, y el tamaño, relativamente, pequeño, entonces, tenemos ahí, muy bien, acá tenemos cabellos, que pueden ser considerados, de más, en el rostro, de la modelo, entonces, nosotros, podemos ir quitando, eso, a través de la herramienta, de corrección puntual, si hago, suavemente, clic así, observamos, y me ha quitado, entonces, como procede el programa, resulta, que agarra los pixeles, de los bordes, de los costados, de alrededor, de donde estoy haciendo, la corrección, como por ejemplo, en la frente, vamos a quitar este cabello, entonces, me lo va a poner, en el lugar, donde corresponde, y observamos, que ha traído, los pixeles, de la parte superior, y de la parte inferior, y me lo ha camuflado, y me lo ha puesto, perfectamente, haciendo así, las correcciones, mucho más fáciles, entonces, con esto, podemos corregir, exactamente, áreas, muy específicas, de nuestra, de nuestro trabajo, es una de las herramientas, más versátiles, realmente, hace el trabajo, por nosotros, ya que, en lugar de, sacar un pedazo, de color, de la muestra, de la textura, de todo lo que tiene, el programa, lo hace, simplemente pasando, con esta herramienta, luego tenemos, la herramienta, acá, herramienta, de pincel corrector, esta es muy similar, a la anterior, acá voy a hacer, de esa manera, mucho más pequeño, y ahora, vamos a observar, que nosotros, podemos cambiar acá, por ejemplo, haciendo alt, sobre cualquier, la superficie, y luego, ir, de la misma manera, que ha ido, esta herramienta, pero retomando, un área concreta, va a ir, reemplazando, los píxeles, más o menos, ya no, alrededor, y el contorno, del que tenía, sino, alrededor, y el contorno, de la parte, de donde vamos, a remuestrear, nosotros, todo, la modelo, entonces, si os remuestreo, de este lugar, exactamente, entonces, con la tecla, alt, voy a hacer clic aquí, y ahora, ya está retomando, el programa, los píxeles de acá, y voy a venir, y voy a hacer la corrección, como vemos acá, el color es mucho más claro, que aquí, en este lugar, entonces, hago de esa manera, suavemente, y observamos, como me lo está corrigiendo acá, pero, ya no los píxeles, del contorno, sino los píxeles, de donde yo, he retomado, también, podríamos hacer lo mismo, pero que rara vez, muy rara vez, utiliza un motivo, acá un motivo, de los que ya tenemos, y utilizarlo, para hacer lo mismo, acá, puedo hacer clic, en este lugar, de esa manera, y poner un motivo, en el lugar, donde tenemos, entonces, muy rara vez, he visto que se utiliza, prácticamente, el muestreado, es lo que más frecuentemente, se utiliza, también tenemos acá, lo que es la herramienta, parche, es muy similar a estos, en cuanto a parche, saco un lugar, ya sea del destino, del origen, como está acá, origen o destino, y lo voy a poner, en otro lugar, entonces, por ejemplo, acá, voy a retomar, vamos a ver, si tenemos otra área, para retomar, mucho más grande, vamos a poner, de esa manera, muy bien, el área de acá, yo quiero, que reemplace, prácticamente, en ese lugar, entonces, lo que yo puedo hacer, con parche, es lo siguiente, hago clic, en este lugar, de esa manera, voy a marcarlo, y ahora, una vez que he terminado, de marcar el área, concretamente, voy a arrastrarlo, y lo voy a poner acá, donde hemos dicho, quiero que esto, de lo que estamos recuperando, venga acá, pero, el trabajo adicional, que hace Photoshop, ese trabajo adicional, consiste, en que va a tratar, de acoplarlo, de una manera, mucho más natural, también retomando, los pixeles, del contorno, entonces, lo suelto, y ahora, hago control D, para deseleccionar, o venir a selección, y deseleccionar, que es lo mismo, entonces, observamos, como me lo ha traído, los pixeles, de la parte más, superior, y me lo ha puesto acá, y me lo ha tratado, de camuflar, totalmente, entonces, es muy ventajoso, cuando tenemos, muchas, muchos defectos, muchos elementos, adicionales, o indeseados, y luego, reemplazarlo, por otro lugar, donde si la piel, está totalmente firme, y no solamente la piel, sino, cualquier otro elemento, entonces, se va a acoplar, bastante bien, y no solamente, es de, de destino, o sea, a donde va a ir, entonces, también es de origen, entonces, en este lugar, voy a marcarlo, y en vez, de llevar de aquí, hasta allá, voy a hacer a la inversa, entonces, como he cambiado, a origen, ahora, donde yo vaya a poner, de ahí, va a recuperar, y me lo va a traer aquí, entonces, si regreso a este lugar, la nariz, lo suelto, y observamos, que me ha traído acá, la nariz, y lo ha tratado de acoplar, entonces, en ambos sentidos, ha hecho la corrección, tanto de origen, como de destino, y tenemos acá, similarmente, por último, la herramienta de movimiento, con detección acá, esta herramienta de movimiento, con detección de contenido, es similar a las anteriores, pero, vamos a ver la diferencia, yo en este momento, voy a sacar un contenido de acá, por ejemplo, puede ser esta boca, y ahora, voy a llevar a otro lugar, y ahora, voy a soltarlo, lo que me lo ha puesto, de acá hasta aquí, me lo ha llevado, totalmente, y me lo ha movido, prácticamente, me lo ha quitado acá, y vemos como los píxeles, me ha dejado perfectamente, o sea, ni se nota, que prácticamente, acá había una boca, porque, porque está muy, muy marcado, el, muy tenue, el marcado, de los píxeles, entonces, es un acoplamiento, muy perfecto, entonces, es realmente increíble, poder trabajar, con esta herramienta, y no solamente mover, o sea, yo lo he movido, lo he sacado de acá, y lo he puesto allá, lo mismo puedo hacer, pero en este caso, extender, ahora vamos a ver, extender, estamos acá, cambiando, en lugar de mover, a extender, y voy a hacer lo mismo, acá arriba, y ahora lo suelto, observamos que me ha mantenido el original, pero me ha extendido una copia, y, vemos la integración, mucho más natural, también en la parte superior, entonces, los píxeles del contorno, trabajan bien, yo podría calcular, o más o menos, decir a la persona, o en este caso, de la persona que estamos retomando, acá vamos a hacer una muestra, mucho mejor, y entonces, yo puedo decirle, de la persona que estamos retomando, cuánto más o menos, el porcentaje, o la cantidad de elementos, del contorno, va a retomar, y acá tenemos, esto sería, puedo aumentar más, significa que va a retomar, muchos más píxeles, con estos cuatro, tenemos muy bien, y prácticamente, puedo otra vez, hacer una copia extendida, sin necesidad de quitar, el original, ya no vamos a ver, esta herramienta, de pincel, de ojos rojos, rara vez, se utiliza, porque actualmente, las cámaras fotográficas, ya no sacan, con ojos rojos, lo que sería, las fotografías, si nosotros venimos, a buscar una, una fotografía, aunque, vamos a ver acá, si encontramos, muy bien, vamos a buscar acá, en imágenes, y tenemos acá, varias, incluso, en anteriores, cámaras fotográficas, solían sacarlo, de esa manera, entonces, vamos a copiar, esta imagen, vamos a ver, si me lo permite, vamos a copiar, vamos a venir acá, podemos crear, otra nueva capa, vamos a pegarlo, y muy bien, entonces, en anteriores ocasiones, solía pasar esto, de ojos rojos, y nosotros, con esta herramienta, simplemente venimos, al centro, y lo cambiamos, incluso, el tamaño mismo, podemos aumentarlo, y al centro, lo hacemos, simplemente un clic, incluso un poco más, la cantidad de crecimiento, también, podemos probar, y vamos a ver, que podríamos nosotros, cambiar de esa manera, mucho más natural, todo esto, y si nos alejamos, ahora el color, está mucho más natural, tiene el brillo, todo lo demás, me lo ha corregido, simplemente, haciendo un clic, con esta herramienta, dentro del mismo, ámbito de edición, y mejora de las fotografías, tenemos acá, lo que sería, el tapón clonar, y tapón de motivo, vamos a ver ahora, tapón clonar, en este tapón, nos permite a nosotros, hacer, que determinadas áreas, se repitan en otro lugar, pero con un cálculo, y una forma, mucho más sistematizada, mucho más controlada, por ejemplo, yo quisiese, que esta modelo, tenga una dúplica, en esta parte, entonces, lo voy a hacer, voy a clonar, claro que no me va a adaptar, como hemos hecho acá, con los píxeles del contorno, sino lo que hace, como su nombre lo indica, es clonar, tal cual está, entonces, voy a hacer acá, en primera instancia, clic, desde donde quiero, que comience el origen, lo puedo decir acá, justo en el muslo, voy a hacer clic, con la tecla alt, y luego clic, con el botón izquierdo, del ratón, y ahora, ya tengo mi punto, de referencia, y puedo decidir, si dentro, de esta misma, capa, voy a clonarlo, o, en otra capa, independiente, entonces, vamos a hacer, la copia exacta, en otra capa, entonces, a partir de acá, donde yo esté, en cualquier lugar, incluso, acá mismo, voy a hacer clic, me posicione exactamente, porque ya he remuestrado, este lugar, ahora, como ya he soltado todo, voy a venir a la parte de acá, voy a hacer clic, y voy a comenzar, a mover de esta manera, entonces, yo estoy clonando, estoy duplicando, a toda la modelo, y una vez, que estamos logrando esto, hacemos este mismo trabajo, y lo vamos a hacer, mucho más rápido, por cuestión de tiempo, acá, entonces, de esa forma, tenemos ya, una vez que logramos el mismo, ahora estamos terminando, ya tenemos nuestra, dúplica, de la modelo, entonces, simplemente ahora, lo voy a soltar, y observamos, como saca la dúplica, pero me lo ha puesto, en otra capa, porque hemos dicho, que la, que prácticamente, está en otra capa, como, nosotros tendríamos, acá, más, a capas, entonces, tengo que elegir, en este lugar, todas las capas, va a remuestrear, entonces, todas las capas inferiores, también va a remuestrear, también manejamos, la opacidad, para que, no al 100%, me lo copie, sino a un porcentaje, en cuanto a la opacidad, me permita, o no, la transparencia, y el flujo, se refiere, a la cantidad, seguido, de elementos, o, va a dejar, un pequeño espacio, intermedio, para que no sea contiguo, entonces, sea mucho más suave, entonces, tenemos acá, estas modificaciones, de normal, hemos visto acá, el modo de fusión, que podría tener, esta imagen, con relación al fondo, al igual, que hemos visto acá, los modos de fusión, que sería, prácticamente, lo mismo, tenemos también, acá, la herramienta, tapón de motivo, y en lugar, de clonar, esto, propiamente, nosotros, lo que vamos a hacer, es, poner un motivo, en este lugar, tenemos varios motivos, como estos, puede elegir uno de estos, y comenzar, a hacer, prácticamente, lo mismo, como hemos hecho, acá, teniendo en cuenta, primero, marcando, la capa en cuestión, entonces, hago clic, y comienzo, vamos a hacer, mucho más grande, de esa manera, y ahora, haciendo, en este caso, vamos a hacer, control Z, muy bien, y ahora, elijo, acá, un motivo, y comienzo, a pintar, de esta forma, vamos a hacer, control Z, voy a querer, que esté dentro de esto, y ahora, voy a remuestrear, y prácticamente, en lugar, de poner la imagen, una, una imagen, al lado de otra, o sea, el clonado, absoluto, de cualquier forma, cualquier figura, cualquier imagen, no hacemos, pero, en este sentido, utilizando, exclusivamente, lo que es, acá, los motivos, entonces, en esto, podría venir, y comenzar, de esta manera, a hacer, y observamos, que por debajo, de la imagen, está el motivo, especialmente, para hacer, algunos efectos, adicionales, a las imágenes, acá, se da una sensación, de antaño, esto podría, quitarlo, y ahora, estando acá, elijo, el tapón, de, acá, de motivo, y estoy poniendo, un motivo, a mi imagen, y acá, puedo manejar, la opacidad, y un motivo, diferente, por ejemplo, esto, podría cambiarlo, y ahora, en lugar, del que estábamos, utilizando, utilizar otro, principalmente, para hacer, como observamos, unos efectos, esto parece, que estuviese, más o menos, en un lienzo, y lo hemos hecho, fácilmente, solo utilizando, cualquiera, de estos motivos, otra de las herramientas, del mismo ámbito, sería, borrador, tenemos acá, borrador, lo que hace borrador, vamos a crear, otras capas, es, como su nombre, lo indica, borrar, lo único que hace, es borrar, claro, que tenemos que tener cuidado, y hemos dicho, que tenemos que trabajar, siempre, con, modos, no destructivos, de la imagen, entonces, esto es prácticamente, destructivo, por lo que hace, si yo vengo, y recorro, estoy eliminando, la información, que tenía, acá, de la imagen, y no lo voy a poder, recuperar nuevamente, porque ya está, eliminado, tuviese que venir, a historial, pero cuando nosotros, queremos recuperar, la información, por lo tanto, también se van a borrar, todos, lo que, todo el trabajo, que habíamos hecho, en las demás capas, así que, no tiene mucho sentido, utilizar borrador, solo en casos, excepcionales, por ejemplo, si yo sé, que solo voy a trabajar, nada más, que esta modelo, y el fondo, en lo absoluto, no voy a necesitar, entonces, si podría venir, y comenzar a eliminar, todo el fondo, hasta, acá, un margen, que me dé, posiblemente, si voy a necesitar, algo más, pero aún así, cuando terminemos, de eliminar, todo esto, sabemos que podemos, cambiar el tamaño, acá, o podríamos, aumentar la dureza, para que el borrado, no sea tan fuerte, sino, sea mucho más, atenuado, y podríamos, cambiar así, y una vez, que me aleje, puedo eliminar, todo de uno solo, muy bien, pero, tenemos que tener, muchísimo cuidado, si realmente, vamos a utilizar, o no, esto del borrador, porque, por más que intentemos, nosotros, ser cuidadosos, como apreciamos acá, a pesar de que, le hemos dado, un margen, muy destacado, acá, todo este verde, incluso, hasta aquí, podemos eliminar, se me ha ido, un pequeño pelo, entonces, ese pelo, ya era muy importante, por lo tanto, yo no voy a poder, recuperar ese pelo, nuevamente, no es lo mismo, que trabajar, cuando utilizamos, nosotros, máscaras, de capa, entonces, cuando vengo, máscara de capa, creo una máscara de capa, y comienzo a eliminar, pero, no está borrando, entonces, con la máscara de capa, lo que estamos haciendo nosotros, es simplemente, esconder la información, y podemos, nuevamente, recuperarlo, si se me va la mano, cambio de color, como hemos visto, y vuelvo a recuperar la información, no hay problema alguno, entonces, si vamos a utilizar nosotros, de alguna manera, el borrador, tenemos que ser, muy cautelosos, muy bien, otra de las herramientas, que viene junto, con borrador, es el borrador de fondos, el borrador de fondos, lo que hace, al igual que muchos, de los trabajos, que hemos visto acá, con la varita mágica, selección automática, lo que hace, es prácticamente, detectar los píxeles, del contorno, y saber, que es lo que, diferencia, esta imagen, por ejemplo, acá hay un contraste, muy nítido, este es un blanco, con pequeños azulados, y en la parte derecha, es un verde, entonces, ese contraste de imagen, ese contraste de color, es lo que trabaja, Photoshop, entonces, en borrador, lo que hago, cuando digo, quiero borrar fondo, acá con la herramienta, de borrador de fondos, entonces, va a detectar, primero, donde hago clic, y luego, solo me va a borrar, esa área, no va a detectar, estos otros píxeles, porque, me lo quiere mantener, va a considerar, que donde yo he hecho clic, ese es un fondo, entonces, voy a hacer clic, empezando de acá, porque si hago clic, empezando de aquí, entonces, va a considerar, que el fondo, es lo de adentro, y no lo de afuera, entonces, voy a hacer afuera, un clic, y ahora, a medida que voy pasando, observamos, que me lo está tratando, de tocar solamente, lo que es el contorno, voy a hacer control Z, voy a hacer mucho más pequeño, y ahora, nuevamente, voy a hacer clic afuera, y voy a comenzar a borrar, y observamos, que me estoy pasando, mucho, el borrador, hacia el lado interno, hacia la modelo, pero no me lo está borrando, aunque me esté pasando, no me lo está borrando, porque, está detectando, los píxeles, intermedios, entonces, acá, está generando el contraste, y no me lo está eliminando, entonces, hace un trabajo, muy bueno, pero tenemos que tener, también mucho cuidado, observamos, que siempre se pasa un poco, como es borrador, no podremos, recuperar la información, una vez, acabada, con la misma, entonces, acá, por ejemplo, esto, si voy a hacer clic, desde afuera, voy a venir, y por más que me pase, un poco hacia el lado, de la modelo, siempre me trata, de mantener, más esto, que la modelo, así que tenemos acá, por ejemplo, el nivel de tolerancia, que podríamos utilizar, voy a reducir, hasta un 10, más o menos, por ciento, y ahora vamos a observar, y es mucho más estricto, ahora no se está pasando, hacia la modelo, me lo está manteniendo, dentro, del lugar, donde yo estoy haciendo, el borrado, entonces, podemos jugar un poco, con estos valores, y eso es para tener, más precisión, de lo que vamos a borrar, aparte de ello, tenemos, un borrador mágico, el borrador de mágico, también trabaja, con la detección, de píxeles, entonces, todo lo que, es considerado, acá, el color, donde yo voy a hacer, un solo clic, me lo va a eliminar, entonces, acá también tenemos, para la opacidad, y para el nivel, de tolerancia, entonces, acá esto es verde, voy a hacer un solo clic, en verde, me lo ha eliminado, todo, el lugar, donde continúa, los píxeles, verdes, pero este verde, no me lo ha borrado, porque hay otro contraste, hay otro verde, mucho más oscuro, que donde yo he hecho clic, si aumento la tolerancia, en la parte superior, acá, por ejemplo, hasta un, a 70% aproximadamente, entonces, ahora, como la tolerancia, hemos aumentado, va a tolerar más píxeles, va a comenzar, retomar muchos más píxeles, hago clic, y hemos observado, que los píxeles, incluso de arriba, ha ido retomando, y si, aún así, seguimos aumentando, el nivel de tolerancia, hago clic, ahora, todos los verdes, lo está retomando, e incluso, imágenes, que hay, un poco de verde, como en el cuerpo, de la modelo, o acá, y por lo tanto, hay un reflejo verde, también, entonces, tenemos que trabajar, muy bien, con tolerancia, ser muy cuidadosos, generalmente, un parámetro estándar, sería 24, para tener una tolerancia relativa, hago clic aquí, luego aquí, y voy borrando, de esa manera, todos los verdes, o todos los lugares, donde haga clic, los colores similares, acá también, hago clic, y voy eliminando, paulatinamente, los colores similares, de donde yo haga clic, muy bien, pero aún así, sigue siendo un borrador, y también tenemos que tener, cautela, con el mismo, aparte de ello, nosotros podríamos cambiar, acá, para que no sea contiguo, sino todas las muestras, de las capas, en primera instancia, contiguo, hemos hecho, clic, y por lo tanto, se me ha borrado, todos los verdes, contiguos, entonces, empezando desde el origen, donde yo he hecho clic, a todos los lados, se va moviendo, de manera continua, y, donde encuentra contraste, se detiene, y, el nivel de tolerancia, que hemos utilizado, toma protagonismo, entonces, va recorriendo, de esa manera lineal, a todo, a su alrededor, hasta detectar, pixeles contrastados, que ya no corresponde, al nivel de tolerancia, desde donde estamos trabajando, pero si yo digo, que no quiero contiguo, acá, lo destiqueo, entonces, al igual que el, que hemos utilizado, anteriormente, acá, en esa parte, también, con estas dos herramientas, y también, con esto, en bote de pintura, que más adelante, vamos a ver, hace, una acción, donde, detecta, todos los verdes, pero no de manera continua, no solamente, de manera, en la cual, va a ir, a su alrededor, a buscar, los pixeles similares, y detenerse, donde hay pixeles diferentes, o de color diferente, sino ahora, va a tomar, de toda la capa, absolutamente, de toda la capa, entonces, hago clic, acá en el verde, y voy, en este caso, voy a elegir acá, el borrador, ahora sí, el borrador mágico, hago clic, en el verde, y todos los verdes similares, de toda la capa, me lo ha borrado, ya no es contiguo, sino es, a discontinuo, entonces, voy a hacer, control Z, se aumentó acá, hasta un 40, más o menos, de tolerancia, hago clic, en el verde, y ahora vemos, que muchos más verdes, de toda mi capa, sin considerar, solamente el entorno, me lo está eliminando, entonces, tengo que tener cuidado, porque aún así, es borrador, entonces, estas tres herramientas, vamos a poder utilizarlo, solamente, en casos excepcionales, tratemos de evitar, utilizar esto, y comencemos a utilizar, las herramientas de selección, para comenzar, a utilizar, posteriormente, lo que serían, las máscaras, de capa, o máscaras, vectoriales, según nuestras necesidades, entre las herramientas, más utilizadas, tenemos acá, lo que son los pinceles, el pincel, lo hemos visto, desde un punto de vista, prácticamente, de máscara de capa, en la cual, tenía, simplemente, dos roles, cuando creamos acá, que es, a pintar de blanco, o de negro, solo dos colores, que funcionaban, el cual, era para esconder, la información, color negro, y el color blanco, cuando cambiamos, acá el color frontal, se convertía en blanco, con esta, haciendo clic, con esa pequeña flecha, se cambia a blanco, y ahora, era para, descubrir, la información, que estaba escondida, entonces, tenía esa función, ahora, la función, propiamente, o sea, prácticamente, del, del pincel, no de otro, es pintar, como su nombre lo indica, es pintar, entonces, el color que tengamos, en la parte frontal, es el que va a tener efecto, entonces, nosotros venimos, y pintamos el color, que hemos elegido, y, puedo elegir acá, vamos a trabajar, con esto, voy a pintar, acá, un color blanco, para que exista, contraste, y todo ello, y ahora, en la capa, que yo vaya a crear, en la capa vacía, o cualquier otra capa, incluso, que tenga pixeles, no hay problema, alguno, voy a dibujar, en la capa, acá, una nueva capa, he creado, y por lo tanto, ahora, puedo dibujar, con el pincel, de manera normal, y puedo hacer, cualquier tipo de gráficos, entonces, puedo, pintarlo, en este caso, estamos pintando blanco, si observamos, como era blanco el fondo, no lo hemos notado, voy a hacer, control Z, voy a cambiar, al color frontal, y ahora, observamos, que de esa manera, todo lo que hacemos, se va a ir, acá, creando, entonces, es, para pintar, como cualquier otro pincel, puedo cambiar, el tamaño del mismo, hemos dicho, que podemos trabajar, con tres variantes, acá, hago la tecla, alt, y luego, aprieto el botón, derecho del ratón, y muevo, a la izquierda, a la derecha, o arriba, y abajo, entonces, en primer momento, voy a apretar, alt, y luego, el botón derecho, y si muevo a la izquierda, se hace más pequeño, si muevo a la derecha, se hace mucho más, grande, y observamos ahí, un tall tip, que nos dice, el diámetro, la dureza, y la opacidad, si voy hacia arriba, voy reduciendo la dureza, así que el pintado, no va a tener un contraste fuerte, o si voy rebajando hacia abajo, voy recorriendo hacia abajo, por lo tanto, la dureza también, va cambiando, hasta que sea totalmente, brusco, el cambio, bien puro, entonces, voy a reducir, para que veamos la diferencia, voy a reducir la dureza, aproximadamente, un 30, 31%, y ahora voy a hacer, acá un pintado, observamos, y ahora voy a hacer el otro, nuevamente la misma acción, pero con dureza, 100%, entonces vamos a seguir aumentando, de esa manera, y ahora voy a hacer el mismo pintado, observamos como de arriba, ha ido difuminándose suavemente, hacia el contorno, y la parte de abajo, es totalmente firme, entonces vamos a hacer de esa forma, también, lo que puedo hacer, es controlar los mismos, aspectos, los mismos niveles, pero desde acá, desde la parte superior, herramientas contextuales, tenemos para hacer clic acá, y tengo el tamaño, desde acá cambio, bastante pequeño, como observamos, o bastante grande, acá, exageradamente grande, que ni siquiera, se va a poder ver acá, de uno solo, he pintado toda la capa, entonces vamos a cambiar, hasta más o menos, un 60 pixeles, de esa forma, muy bien, luego tengo, la dureza, ya sabemos para qué es, para que se integre o no, si está difuminado o no, ahora estaría en un 100%, acá tengo elementos prediseñados, observamos el pincel acá, en la parte izquierda, que es un pincel circular, un círculo perfecto, entonces, la forma en la cual va a generar, incluso si nos damos cuenta nosotros, que al principio y al final, termina en círculo, entonces, es esa forma circular, el cual genera acá, una línea, por lo tanto, yo podría cambiar, estos niveles, como observamos, desde estos puntos, haciendo clic sobre el mismo, voy haciéndolo así, o también podría intentar mover, de esa forma, pues si lo hago de esa manera, y ahora cambio, y observamos acá, como me está generando, y si nos damos cuenta, en la parte izquierda y derecha, prácticamente, de esa manera, vemos que en algunos lados, como he girado el pincel, se ven más angostos, y otros lados se ven, muy anchos, y acá angosto, ancho, porque el pincel, lo hemos movido, entonces, estamos manejando, y manipulando el mismo, desde este lugar, puedo regresar nuevamente, a su estado preestablecido, acá con la dirección, y todo ello, si yo quiero cambios, unos estilos muy rápidos, tenemos en la parte de abajo, pero no vamos a utilizar esto, porque las mismas opciones, pero mucho más extendidas, podemos lograrlo desde acá, acá también tenemos, para ver, las miniaturas, o todo ello, pero como hemos dicho, no queremos desde este lugar, cambiar todos estos aspectos, para que no, nos sature, el área de trabajo, queremos tener un área de trabajo, muy limpia, acá, sin muchos elementos, ni siquiera esto, debería estar acá, pero van a ser los últimos utilizados, al igual que estos, los que recientemente, hemos utilizado, intentemos trabajar, tenemos las mismas opciones, aquí, y aquí, en su propio panel, de pinceles, es que sería, esto en el lado derecho, entonces, tenemos en el lado derecho, voy a hacer clic, y tenemos acá, todo un panel, completo, de pinceles, esto, puedo acoplar acá, en la parte superior, y ahora, observamos, que tenemos, todas las configuraciones, necesarias, en primer momento, tengo, para acá, los ajustes preestablecidos, de los, de los pinceles, toda esta gama, y en la parte inferior, me va a mostrar, cómo va a ir quedando, entonces, yo elijo, este el primero, y también puedo cambiar, la, el grosor del pincel, y no solamente, el tamaño del pincel, lo tengo en esta parte, vamos a tratar, de ponerlo hasta ahí, y no solo tengo, el tamaño del pincel, como vemos acá, es 30 píxeles, entonces, también puedo cambiar, esto, como hemos indicado, en la parte de arriba, cambiar, el ancho, del mismo, acá, desde esa parte, y cambiar el ángulo, y en la parte inferior, observamos, cómo iría quedando, si vamos modificando, o puedo hacer, mucho más ancho, totalmente, y tenemos, muchísimos pinceles, realmente, es una gran cantidad, de pinceles, según nuestras necesidades, tenemos, muchísimos, muchísimos, para elegir, por ejemplo, si quiero hacer acá, un tipo de, abanico, redondeado, entonces, elijo el mismo, voy a cambiar el tamaño, desde la parte derecha, hasta ahí, aproximadamente, y recordamos, que en propiedades, podríamos cambiar, el ancho y el alto, propiamente de esto, de la, de la capa, pero nos vamos a centrar, nosotros, en pinceles, entonces, acá, y ahora, a medida que voy pintando, vamos observando, cómo me va dejando, esto, es muy, versátil, y es maravilloso, trabajar con esto, cuando tenemos, una tableta, digital, o una tableta, digitalizadora, también, como lo llamamos, de las marcas, más utilizadas, que sería, Wacom, entonces, con una, una tableta, Wacom, nosotros, podríamos hacer, el dibujo, a mano, utilizando estos pinceles, dibujar, con, con lo que es, a mano, acá, a mano alzada, pero con, el ratón, es muy difícil, lograr, la perfección, de algunos elementos, de dibujo, por eso, se utiliza, principalmente, herramientas, para vectorizar, pero cuando, nosotros, queremos utilizar, pinceles, lo podemos hacer, y vamos a, trabajar, muy bien, con una tableta, digitalizadora, Wacom, entonces, es una especie, de tablet, y con su propio, stylus, o lápiz, y, a medida, que dibujamos, en la tableta, acá, en Photoshop, se integra, perfectamente, con esa tableta, y vamos haciendo, líneas, muy precisas, todo lo que la mano, nos lo permita, entonces, trabajar de esa forma, es muy agradable, y los resultados, son asombrosos, tenemos acá, también, en este lugar, observamos, cómo va a ir quedando, nuestros trazos, y no solo eso, tenemos muchas más cosas, acá, a esto, por ejemplo, a medida, que yo voy escribiendo, con esto, o voy dibujando, y pintando, vamos a ver, que el movimiento, del mismo, es como, un pincel, real, de la vida real, entonces, el movimiento, es así, a curvo, no es uniforme, porque la vida real, no es uniforme, cuando manejamos, este tipo de pinceles, e incluso acá, teniendo esta parte, de un ángulo, o en estos lápices, por ejemplo, acá, entonces, voy dibujando, con el lápiz, y va quedando, como realmente, sería, un lápiz, acá tenemos, también, muchos más, una gran cantidad, cada uno, de estos, tiene su propia, configuración, en la parte de abajo, acá tenemos, dureza, distorsión, niveles de detalle, si no queremos, que el detalle, sea tan perfecto, acá tenemos, el tamaño, de esa picadura, entonces, todo lo que vamos a hacer, lo tenemos acá, configurado, y es muy cómodo, trabajar, de esa forma, hay incluso, para hacer, una especie, de manejo, más o menos, tipo motivo, en estos lugares, por ejemplo, para crear acá, este pincel, lo utilizamos, que da la sensación, de, pasto, entonces, yo podría cambiar, a color verde, más o menos, un verde oscuro, y voy a dibujar, y voy a pintar, con el pincel, o sea, estoy pintando, prácticamente, y no estoy generando dibujos, pero como observamos, si de esa manera, pasamos, da la sensación, de que sería, pasto, mucho pasto, que tenemos acá, entonces, acá tenemos, varios pinceles, el pintado, la forma, en la cual se va a ver, y todo ello, si nosotros, logramos, buscar en internet, vamos a encontrar, más pinceles, y muchísimos más, que se van a adaptar, al diseño, que estemos desarrollando, acá por ejemplo, tenemos, las formas de pincel, acá tenemos, el, para manejar, el aspecto dinámico, de la forma, la dispersión, la textura, que podría tener, el pincel, doble, y muchas más, cosas, por cuestión de tiempo, no lo vamos a ver, todas, estamos viendo, las más generalizadas, y, que sea, mucho más, suavizado, si nosotros, queremos cargar, más pinceles, venimos a la parte de acá, y decimos, por ejemplo, nuevo valor de pincel, o podríamos, también, venir a esta parte, cambiamos, ajustes preestablecidos, en ajustes preestablecidos, lo podríamos nosotros, configurar, en este lado, muy bien, si estamos acá, yo podría, en este instante, venir aquí, configurar, mi propio pincel, en base a uno, que ya tenemos, puedo configurar, acá el tamaño, la modalidad, en la cual va a estar aquí, como observamos, el ángulo, la redondez, que es lo que acabamos, de cambiar, la dureza, y todo esto, el espaciado, entre, entre punto y punto, acá, entonces, una vez que termino, vengo aquí, y lo puedo, yo, crear un nuevo valor, y decir, mi pincel, por ejemplo, y ahora tenemos, un nuevo pincel, que se llama, mi pincel, entonces, ahora prácticamente, yo podría, venir, y buscar, cuál es mi pincel, y utilizar el mismo, una y otra vez, si de alguna manera, quiero cargar, más acá, pinceles, puedo en la parte inferior, venir acá, hay un pequeño símbolo, hago clic, y luego me da, esta ventana emergente, y acá tengo una opción, y, por ejemplo, puedo ver mucho más grande, los pinceles, con mucho más detalle, y digo, hecho, y ya, una vez que he terminado, de elegir mi pincel, he logrado, visualizar el mismo, luego, tengo, también, aparte de esto, de ver en miniatura, o lista grande, o como queremos, solamente texto, el nombre nada más, podemos cargar acá, varios pinceles, por ejemplo, tengo pinceles básicos, voy a sustituir, no voy a añadir, y ahora, acá, me dice, si deseo guardar, y voy a decir que sí, podría guardar estos pinceles, voy a cancelar por el momento, entonces, acá tengo los pinceles, más básicos, podría venir, y cargar acá, pinceles caligráficos, y lo, en este caso, no lo voy a añadir, al ya existente, a la lista existente, sino voy a reemplazarlo, y lo voy a decir, que no quiero guardar, acá está, estos serían los pinceles, como hemos dicho, acá caligráficos, acá tenemos más, muestras, estos son para trabajar, dentro de este mismo elemento, de gestor de ajustes, preestablecidos, y podemos elegir pincel, exclusivamente, acá están, como observamos, en la parte derecha, todos los elementos, tenemos acá, muchísimos pinceles, pinceles M, no voy a guardar, y observamos acá, que tenemos, mucha variedad, de pinceles, realmente, y seguir eligiendo, cualquiera de estos, pinceles húmedos, si quiero reemplazar, si quiero, ir cargando, todos los que tenemos, entonces, venimos acá, por ejemplo, pinceles varios, voy a decir, ok, y acá tenemos, varios pinceles, muy diversos, muy, elaborados, luego, seguir aumentando, pinceles básicos, y voy a añadir, luego, pinceles caligráficos, voy a añadir, pinceles de P, voy a añadir, y se va acumulando, acá abajo, observamos, todos esos pinceles, con toda esa variedad, increíble, entonces, a partir de ahora, yo ya puedo utilizar, uno de estos, de todos los que hemos, añadido, se han ido acumulando, en este momento, acá, entonces, puedo elegir, cualquiera de esos, y hacer diferentes, diseños, modelos, y todo lo demás, una de las herramientas, más versátiles, y si realmente, queremos dedicarnos, al diseño gráfico, nos va a caer, muy bien, lo que son pinceles, y lo vamos a poder, utilizar con tabletas, e incluso, hay modalidades, en las cuales, nuestras propias tablets, lo podemos convertir, en una tablet, tipo Wacom, otras tres herramientas, acá vamos a elegir, esta, otras tres herramientas, que nosotros podemos contar, es lápiz, sustitución de color, y pincel mezclador, vamos a ver lápiz, es lo mismo que el anterior, solamente que la línea, es mucho más fina, hacemos líneas, mucho más finas, acá, y también puedo aprovechar, lo que sería, en este lugar, los mismos pinceles, entonces, prácticamente es lo mismo, ni siquiera, la verdad, sabemos, por qué lo han separado, de los pinceles, porque prácticamente, el lápiz, es un pincel, como su nombre lo indica, es solamente un pincel, solo que más fino, nada más que más fino, entonces, vamos a dejar esto, y cuando comienzo a pintar, las líneas, son mucho más finas, y delicadas, así que, no hay mucha diferencia, respecto al pincel, luego tenemos, la sustitución, acá, de color, en sustitución de color, cuando trabajamos, con imágenes, me va a respetar, lo que sería, la imagen propiamente, pero me lo va a pintar, cuál es la diferencia, de utilizar esto, sustitución de color, con pincel, vamos a hacer clic, sobre la imagen, propiamente, la capa que tiene la imagen, y vamos a ver la diferencia, voy a elegir un color, más o menos, amarillo, algo como esto, vamos a elegir, un amarillo, relativamente, anaranjado, como esto, muy bien, si yo pinto, observamos, que me está, que me está poniendo, el color, encima de la imagen, lo está eliminando, la imagen, lo está eliminando, la información, de la imagen, y, a cambio, me lo está poniendo, un color, sólido, si yo trabajo, con transparencia, entonces, la opacidad, lo voy a reducir, del pincel, y por más que pongo, así, no se va integrando, muy bien, con la imagen, porque, aún así, es como estaría, reemplazando, prácticamente, la imagen, una forma, mucho más fácil, y cómoda, de trabajar, con el mismo, es la sustitución, de color, entonces, este amarillo, ahora va a tratar, de reemplazar, al verde, entonces, cuando hago, de esa manera, lo estás reemplazando, es algo similar, a lo que acabamos, de hacer, con pincel, con reducción, de transparencia, pero la diferencia, es que de acá, la integración, es mucho mejor, este amarillo, se va adaptando, vemos acá, como es color, el color, sobre el cual, estamos pintando, es claro, entonces, me genera acá, una imagen, mucho más clara, y acá es oscuro, y no se ha perdido, la información, absolutamente, para nada, entonces, seguimos cambiando, y estamos sustituyendo, un color, por otro, puedo acá, también, buscar ese color, remuestrar el color, o acá, buscar un fondo, de color, para volver a pintar, el mismo, y estamos haciendo, con una línea contigua, acá, entonces, el nivel de tolerancia, también, estamos cambiando, esto no es muy, utilizado, es rara vez utiliza, preferimos generalmente, manejar a través de ajustes, seleccionamos un área, y a través de ajustes, cambiar el color, acá podemos cambiar, el tono, prácticamente, entonces, no es muy usado, esta herramienta, de sustitución de color, porque ni siquiera, tenemos, un control absoluto, del mismo, porque no se genera, en una nueva capa, ni siquiera, me está, dando la oportunidad, de rectificar, algunas cosas, entonces, lo está sustituyendo, el color, también puede ser, considerado, un método, prácticamente, destructivo, muy bien, entonces, estando acá, tratamos de reemplazar, el color, pero en una capa nueva, vacía, no me lo permite, tuviese que hacerlo, en la misma capa, y si lo sustituyo, el color, y luego me arrepiento, no voy a poder, no voy a tener maneras, de eliminarlo, o volver, a un estado, anterior, solamente, de la capa, en cuestión, entonces, también evitemos, utilizar esto, sustitución de color, solo en casos, excepcionales, podríamos utilizarlo, por último, tenemos, la herramienta, pincel mezclador, esto es ya, para un acabado, final, cuando la imagen, ya está totalmente, terminada, yo podría dar, una especie de efectos, con una mezcla, de colores, entonces, voy a utilizar, este, este pincel, que sería acá, mezclador, y el color amarillo, y observamos, como ahora, se va mezclando, se va diluyendo, mi color, junto con la imagen, que está debajo, si, cambio la humedad, aumento en este caso, mucho más, y reduzco acá, la mezcla, en un 25%, aproximadamente, y un flujo mínimo, de un 50%, y ahora observamos, que estoy mezclando, el color que tengo acá, este, este amarillo, estoy mezclando, con la imagen, sobre la cual, estoy pintando, pero es como si estuviese, haciendo con acuarela, como si estuviera, haciendo, con un pincel real, y entonces, mis colores, que están abajo, se están mezclando, con el color, que yo he seleccionado, entonces, una mezcla, la vamos a ver, algo más, suave, una carga, mucho más, tenue, y la humedad, mucho más alta, para que se note, la diferencia, observamos, como vamos mezclando, los colores, de esa manera, se están fusionando, el color elegido, con el color, de mi imagen, entonces, eso tampoco, no es muy complicado, solamente es para un acabado, para un pequeño detalle, un pequeño efecto, de mezcla, de colores, cuando vayamos a trabajar, una herramienta, bastante útil, que tiene diferentes, modalidades, para trabajar, es el degradado, necesitamos nosotros, tener una capa, exactamente, donde vamos a degradar, yo acabo de crear una, acá, entonces, tengo toda la capa, para poder degradarla, significa pasar, de un color, hacia otro, e incluso, con colores intermedios, los cuales, podemos personalizar, la herramienta, se encuentra escondido, acá, haciendo clic sostenido, con el ratón, está acá, herramienta de degradado, hago clic, y ahora, en la capa, donde me encuentro, puedo degradarlo, de esa manera, encontrando, desde un color claro, hasta un color oscuro, como estamos, observando, si uno, quiero degradar, toda la capa, solamente un área, entonces, hago la selección, con cualquiera, de las herramientas, que hemos visto, con este cuadrado, por ejemplo, hago así, luego vengo al degradado, y a pesar, de que esté fuera, del área seleccionada, de esa forma, solamente, me va a mostrar, dentro del ámbito, donde está la selección, voy a hacer control z, así, comienzo desde acá, vamos a observar, que el degradado, es diferente, el blanco, o sea, el color, el primer color, está perdurando, desde este lugar, hacia atrás, y viceversa, el degradado, se viene desde acá, hasta acá, y luego, los colores, se mantienen, los últimos colores, se mantienen, a lo largo, y no solamente, en esta modalidad, sino si yo, vengo a seleccionar, cualquier forma, como por ejemplo, esto, cuando haga el degradado, observamos, que solamente, dentro, de acá, me hace el degradado, antes de pasar, a las características, de acá, de los colores, nosotros, tenemos, también, en este lugar, vamos a ver, el que acabamos de utilizar, es un degradado, lineal, vamos a utilizar, acá, un degradado, pero en este caso, sería radial, ya no va a ir, de un color, hacia otro, de manera lineal, sino, va a partir, de un color, y hacia todos los lados, se va a, hacer el degradado, con el segundo color, entonces, vengo de esa manera, no me importa, si salgo, porque hemos dicho, que, solamente se va a degradar, lo que está en el centro, ahora suelto, y observamos, que desde este lugar, central, es donde ha logrado, el degradado, entonces, vemos, prácticamente, es un círculo, si yo hiciese, otra selección, vamos a hacer, una selección perfecta, con la tecla, AL y SHIFT, y ahora, aplico el degradado, vamos a observar, de esa manera, como se ve, prácticamente, como si fuera, un efecto, más o menos, 3D, como si tuviese, curvatura, en este lugar, entonces, voy a hacer, control Z, y aparte de ello, dentro del degradado, o toda la capa, como observamos, tenemos otro, en el cual, me hace un pequeño corte, con un ángulo, entonces, hago de esa manera, y acá, observamos, este corte, que empieza, más o menos, desde acá, y va cambiando el color, hasta el otro color absoluto, oscuro, desde el claro, hasta el oscuro, pero en círculo, muy bien, luego, tenemos también, acá, pero parte de un centro, horizontal, acá, reflejado, y, a partir de ahí, hacia arriba y hacia abajo, o la forma en como le demos, se va a expandir, el color, entonces, voy a hacer de esta forma, y observamos, que a partir de aquí, se ha expandido, pero, para poder, reflejar mejor esto, vamos a hacerlo, desde el centro, entonces, desde el centro, puedo partir, y observamos, como queda ahora, esta línea, entonces, está empezando, del color claro, y a ambos lados, se extiende el color oscuro, hasta lograr, su máxima expresión, y finalmente, un tipo de estrella, que tenemos acá, observamos, que acá está la figura, su nombre propiamente, como le indica acá, es tipo diamante, entonces, también podemos utilizar esto, tenemos entonces, muchas modalidades, para trabajar, el que más utilizamos, es el lineal, que nos permite, mucho mejor, en cuanto a trabajo, también, tenemos modos de fusión, junto con el degradado, que no vamos a verlo, y la opacidad, del mismo, si yo tuviese acá, otra imagen, vamos a colocarlo, y voy a dejarlo, de esta manera, voy a crear, una nueva capa, y voy a degradarlo, dentro, de esta capa, entonces, ahora, observamos, que si yo, rebajo la opacidad, a un 50% aproximadamente, entonces, hago de esa forma, estoy logrando, el degradado, en toda mi capa, pero, no lo ha tapado, a la imagen inferior, se sigue viendo, esta habitación, si aumento la opacidad, lo va a tapar, absolutamente todo, porque la capa, donde estoy haciendo, tiene 100% de opacidad, también puedo invertir, porque estamos empezando, de acá, si observamos, estoy empezando, de este lugar, nos fijemos bien, y hacia la derecha, entonces, acá está el blanco, y hacia la derecha, está este color verde, mucho más oscuro, entonces, para no venir, y cambiar, desde este lugar, simplemente invierto, y ahora, observamos, que ya no empieza, del blanco, sino del otro color, prácticamente, me lo ha invertido, entonces, es fácil, trabajar con esto, ahora, si vamos a ver, de manera mucho más detallada, como podemos nosotros, hacer la configuración, de que colores, quiero, y que colores no, al inicio, ya de hecho, tenemos acá, en la parte frontal, y en la parte de atrás, los colores, cuando yo invierto, estos colores, observamos arriba, como también se invierte, simultáneamente, entonces, desde acá estoy controlando, si digo que quiero, un color gris, ahora observamos, que el gris, es el que está predominando, entonces, desde acá, estoy controlando, los colores del degradado, pero tener un control absoluto, hago clic, en el degradado, y ahora, me ha aparecido, esta ventana, si hago cancelar, y no hacer clic, sobre el degradado, sino venir a esta, pequeña pestaña, tenemos degradados, preestablecidos, muy rara vez, utilizamos, degradados, preestablecidos, siempre configuramos, nuestro degradado, a gusto, acá tenemos, para aumentar mucho más, para ver, por ejemplo, las miniaturas, mucho más grandes, de esa forma, los degradados, también tenemos, para restaurar, los degradados, preestablecidos, que ya venían, o algunos, que nos dan, más o menos, en esta parte, como por ejemplo, degradados, acá, tipo metal, y otros, estilos, preelaborados, pero como nosotros, acabamos de especificar, muy rara vez, utilizamos, los degradados, que ya nos sugieren, siempre, utilizamos, nuestros propios degradados, voy a restaurar, todo, como estaba al principio, y ahora, si voy a utilizar esto, voy a hacer un clic, en este lugar, prácticamente acá, una vez elegido, hago clic, y ahora, me aparece, esta ventana, de editor, de degradado, acá yo ya voy a poder, personalizar, totalmente, mi degradado, tenemos, similarmente, como hemos visto, en la parte superior, acá tengo, todas estas, configuraciones, y aparte, de la misma, yo puedo, acá, comenzar a elegir, que colores, voy a editar, prácticamente, estoy aquí, hago un clic, en este lugar, y ahora, voy a decir, haciendo un clic, en la parte inferior, ahora, yo decido, que color va a ser, hago clic, y puedo decir, que quiero un verde, luego, voy a hacer clic, en el otro, que está al final, como vemos, acá es blanco, hago un clic, y se ha activado acá, y me muestra el blanco, hago clic, ahora, también, en el, en este símbolo, en esta forma, rectangular, blanca, y voy a cambiar otro, entonces, se cambia del color, y ahora, va a ir, desde este color, hasta este color, y la ubicación, de este elemento, exactamente, de este elemento, está al 100%, observamos acá, como va a ir cambiando, a medida que yo voy recorriendo, va cambiando, y ahora, el elemento seleccionado, está al 82%, y viceversa, si elijo esto, está al 0%, a medida que voy recorriendo, acá me dice, cuánto por ciento, se encuentra, puedo eliminar, el punto, desde este lugar, el que acabo de elegir, con el color, que está aquí, por ejemplo, el rojo también, podría eliminarlo, desde este punto, así que no tengo más elementos, acá también, puedo elegir este, y luego eliminarlo, pero como es el único que tenemos, no lo está eliminando, ¿cómo podemos hacer nosotros, para agregar más puntos? simplemente acercamos, con el ratón suavemente, hasta acá, sin tocar esto, hasta aquí, y hago clic, y acabo de agregar un punto, y este punto, ahora, me va a permitir a mí, elegir otro color, vengo, y elijo cualquier otro color, luego, hago la misma acción, cuando paso el ratón, suavemente, por debajo de esta, de esta línea de colores, horizontales, cuando paso suavemente, cambia por un dedo, hago clic, y me agrega otro, y como está elegido, con un punto negro, acá con un triángulo negro, voy a venir en la parte inferior, y voy a cambiar otro color, entonces, elijo otro color, y digo ok, acá nuevamente, hago la misma acción, me acerco suavemente, a la parte de abajo, hago un clic, y como está seleccionado esto, vengo a este lugar, donde dice color, hago un clic, y elijo otro color, y así sucesivamente, puede ir trabajando, acá tenemos un degradado, de múltiples colores, el último, puedo llevarlo, prácticamente hasta el final, y ahora, si nos damos cuenta, cuando yo hago clic acá, en la parte izquierda, siempre me va a aparecer, un punto, que me decide, que me decide, prácticamente, cuánto, va a tener prioridad, un color, vamos a poner, más o menos, estos, las distancias similares, acá yo podría decir, que esto está al 25%, nuevamente, voy a decir acá, esto que está al 25%, esto que esté, al 75%, entonces, y uno más al centro, podríamos ponerlo, acercándonos, y decir, que esté al 50%, entonces, tenemos todos, con una distancia similar, si hago clic en el verde, en este punto verde, acá está el color, y acá está la ubicación, y tengo este pequeño, cuadrado, acá, tipo rombo, me permite, decir, decidir, si el color verde, hasta donde se va a extender, y el siguiente color, hasta donde se va a extender, por ejemplo acá, si le estrinjo un poco más, observamos, que el verde, se está viniendo, muy a su lado, similarmente, el otro punto, el azul, voy a hacer que se extienda, mucho más hacia el verde, y observamos, que el verde, tiene un poco, muy poco ángulo, para trabajar, solamente hay una línea, así que no va a estar, muy uniforme, similarmente, con cualquier color, puedo decidir, cuánto va a estar, la preponderancia del mismo, acá por ejemplo, voy a elegir, otro color diferente, ahí aproximadamente, muy bien, entonces, en este lugar, me muestra, hasta donde, con este rombo, yo estoy decidiendo, donde va a estar, el corte, suavemente, igual que acá, puedo elegir, y mover, si yo voy, eliminando, estos puntos, aquí, eliminar, este verde, eliminar, y si yo quiero, con este azul, duplicarlo, simplemente, lo hago, con la tecla, alt, y lo arrastro, y tengo una dúplica, con el mismo color, exactamente, entonces, esto yo ya puedo mover, a cualquier lado, y acá, puedo cambiar, otro color, haciendo clic, en este lugar, y tuviese, este color, una vez, que he terminado, yo, de utilizar esto, y el suavizado, ver cómo va a ser, la transición de colores, y todo eso, incluso acá, el tipo de degradado, ya hemos decidido, que sea sólido, y ahora, puedo decir, ok, también puedo poner, un nombre, se va a llamar, uno, y puedo guardar, posteriormente, para utilizar, voy a poner, degradado, muy bien, y ahora, una vez que tengo el uno, aprieto ok, y ahora, puedo utilizarlo, y vemos, que todos los colores, que hemos establecido, ahora lo estamos utilizando, en este lugar, también puedo hacer, el degradado, dentro de una imagen, pero siempre lo va a opacar, si hago el degradado, en toda la capa de la imagen, por lo tanto, todo lo va a tapar, si hago, exactamente, sólo un lugar, por ejemplo, elijo acá, me acerco, manza la tele, en este lugar, y, lo marco, sólo lo que está, dentro de la tele, de esa manera, y ahora, utilizo el degradado, entonces, solamente está, esa área, si ahora, regreso, desde lo lejos, vemos, cómo ha quedado la tele, como si estaría nueva, entonces, va a depender, de qué es lo que vayamos, a seleccionar, pero siempre es ideal, trabajar en el degradado, en nueva capa, a pesar de que yo, he elegido, este sector, de la tele, igual puedo venir acá, y hacer la misma acción, en la capa, y, aumento el degradado, y lo está tapando, pero tengo ahora, yo la posibilidad, a diferencia de lo anterior, de que cuando yo quiera, lo puedo sacar, y otra vez, mostrar, entonces, lo estamos haciendo, de manera, no destructiva, a través, de otras capas, cuando quiero, cambiar, algún, cualquier, área, imagen, cualquier cosa, que estamos trabajando, como por ejemplo, esta imagen, o un, una forma, puede ser acá, entonces, yo voy a utilizar, una forma, de esta manera, voy a esconder, esta capa, y acá tengo, tengo un color, uniforme, yo puedo, cambiar el degradado, viniendo a propiedades, y acá, eligiendo, en este lugar, está un color sólido, y acá está el color sólido, puedo decir, que no quiero, relleno, quiero un color sólido, como estamos viendo, queremos, lo que sería, más o menos, un tramado, o motivo, que esté como, relleno, como elemento interno, o también, un degradado, y entonces, desde aquí, otra vez, procede, y observamos, que tenemos, el tipo de degradado, la escala, haciendo clic aquí, nuevamente, me aparece esta ventana, entonces, es fácil, ya poder cambiar, el degradado, si me voy a quedar, con el color sólido, hay otra manera, también, que cuando estoy aquí, tengo efectos, y digo acá, superposición de degradado, hago clic, en superposición de degradado, primero, haciendo clic, en esta, FX, y ahora, superposición de degradado, y, tengo en este lugar, superposición de degradado, todas las opciones, y configuraciones, entonces, en este lugar, yo ya puedo decidir, al igual que el anterior, cuál va a ser, el tipo de, modo de fusión, el tipo de degradado, la opacidad, cambiar los colores, desde este lugar, todo lo demás, que acabamos, de ver, una herramienta, muy fácil de entender, sería, el bote de pintura, que tenemos acá, prácticamente, lo único que hace, es, poner un color, a una determinada superficie, si nosotros, tenemos acá, lo que es la capa, propiamente, puedo acercarme, a cualquier área, y dentro, de los pixeles, dentro del margen, de los pixeles, que me lo permita, puedo ir cambiando, los colores, esto funciona, similarmente, a las herramientas, y anteriormente, vistas, como esto, donde detecta, los pixeles, del entorno, y trata, de acoplar, al área, donde nosotros, estamos trabajando, o sea, trata de adivinar, prácticamente, qué es lo que quiero yo, pintar, y donde acaba, una tonalidad de color, y donde comienza el otro, y limitarse, exclusivamente, a esa área, la parte superior, tenemos acá, por ejemplo, un color frontal, como es el que está aquí, o puedo también, elegir un motivo, de los que, observamos acá, y pintar con ese motivo, vamos a elegir, solamente, el color frontal, el modo de fusión, va a ser normal, la opacidad normal, y la tolerancia, de 6, para que detecte, los pixeles, y no se vaya mucho, a los contornos, entonces, estando acá, si acá hay un cierre, me va a permitir, poner este color, en ese lugar, entonces, elijo acá, la herramienta, bote de pintura, vengo a la parte frontal, del color, y voy a elegir un color, y ahora voy a hacer clic, y observamos, que según el nivel, de tolerancia, que le haya mostrado, me ha pintado esa área, es muy diminutiva, vamos a poner, mucho más, acá aproximadamente, de 24, voy a hacer clic, y ahora, el pintado, es mucho más grande, entonces, voy a aumentar, a 36, voy a hacer clic, y ahora, un poco más, entonces, vamos a ver, que en muchas circunstancias, gran parte de ellos, haciendo un solo clic, me pinta toda un área, es un poco difícil, trabajar de esa manera, cuando nosotros, queremos hacer trabajos, muy perfeccionados, trabajos muy profesionales, cuando Melo, pinta acá, siempre vamos a observar, una especie de pixelado, al contorno, por más que lo pongamos, suavizado, y por más que rebajemos, la opacidad, y la tolerancia, es un poco difícil, trabajar de esa manera, porque el programa, trata de adivinar, cuál es el área, que va a pintar, no lo hace, de manera, muy personalizada, por eso, cuando trabajemos, no utilizamos, mucho esta herramienta, si existe, pero no lo utilicemos mucho, es preferible, como hemos indicado, elegir toda esta área, y una vez que hemos elegido, recién pintarlo, con el color, que nosotros queramos, por ejemplo, acá, puedo elegir, perfectamente, con esta herramienta, de polígono, entonces, vengo aquí, elijo toda el área, donde yo quiero, que esté, de esa manera, una vez que he terminado, de elegir, recién venir, y utilizar, bote de pintura, e incluso así, ni aún así, tendría, que pintar directamente, podría venir, a la parte, donde estamos trabajando, hacer una selección, mucho más perfecta, mucho más definida, y una vez, que terminamos el mismo, recién venir, a pintura, en ese lugar, y entonces, cuando terminamos, de pintar, la definición, acá, prácticamente, de la imagen, va a ser, mucho más clara, que simplemente, poner acá, entonces, tengamos mucho cuidado, al respecto, y tratar de trabajar, con selecciones, y en otras capas, para que no sea, destructiva, una herramienta, para retoque, mucho más delicado, especialmente, para facciones, vamos a ver acá, vamos a venir, a la modelo, vamos a colocarlo acá, muy bien, cuando queremos, trabajar nosotros, determinadas áreas, de la modelo, podemos hacerlo, y utilizar, unas herramientas, bastante versátiles, como sería, desenfocar, enfocar y dedo, es fácil de entender, vamos a acercarnos, aproximadamente, o quiero abrirlo, lo voy a abrir, de manera, que quiero, toda la dimensión, de la imagen, en este lugar, voy a duplicarlo, y voy a, hacerlo de esa manera, ahora tengo acá, mi imagen, entonces, cuando yo quiero, hacer alguna acción, dentro de la modelo, puedo utilizar, de estas tres herramientas, desenfocar, como su nombre lo indica, es lo que hace, es desenfocarme, o sea, el foco, se va perdiendo, de la imagen, o veamos acá, que está muy bien, enfocado el ojo, y ahora voy a pasar, la herramienta, una intensidad, del 100%, y, centrándome acá, puedo cambiar, lógicamente, todas las configuraciones, de acá, si observamos, y nos percatamos, es muy similar, por no decir lo mismo, en lo que respecta, al pincel, si vengo, y elijo pincel, observamos, que tenemos, las mismas características, entonces, es mucho más fácil, poder entender el mismo, estando acá, entonces, en desenfocar, yo voy a dejar, todo normal, modo de fusión, y la intensidad, lo voy a dejar normal, entonces, vengo acá, y observamos, que a medida, que voy moviendo, el pincel, se va desenfocando, mucho más, el ojo, entonces, lo que tenemos, para desenfocar, apreciamos, y ahora, y el foco, ya no está acá, voy a hacer, control z, y regresar, a su estado, anterior, y si cambio, la intensidad, un 30, o 40%, y ahora, es mucho más, suave, y tenue, el mismo, esto es para hacer, efectos, en algunas circunstancias, cuando sacamos, toda la imagen, por ejemplo, acá, la mano, de hecho, ya está desenfocada, en algún momento, yo quiero, desenfocar, de una manera, mucho más, profesional, detallada, minuciosa, y todo ello, lo podemos hacer, aparte de esta herramienta, de desenfocar, puedo venir, a la parte de acá, tuviese que convertir, en objetos inteligentes, o filtro, acá no hay problema, convertir en filtro inteligente, ya está, y ahora, voy a venir acá, y voy a buscar, precisamente, la parte de desenfocar, y tengo acá, desenfoque de forma, movimiento, y muchos más efectos, uno de los más completos, vamos a ver, en este caso, tenemos acá, en la parte de abajo, otro que sería, la galería, de efectos, de desenfocar, acá tenemos, los desenfoques tradicionales, pero acá viene, una galería especial, cualquiera de estos, podemos elegir, no hay problema, por ejemplo, acá, el de campo, si nos damos cuenta, ahora, tenemos, un lugar exacto, donde podemos desenfocar, toda la imagen, entonces, tengo acá mi imagen, y en la parte derecha, tengo los siguientes, desenfoque de campo, de iris, de inclinación, de trazado, y giro, son los mismos, que están acá, en este lugar, entonces, una vez que yo hago, el desenfoque de 100, puedo comenzar, a decir ok, comenzar a trabajar, nuevamente, con mi imagen, mientras tanto, como estamos trabajando, en el desenfoque, solamente nos aparece, el área de desenfoque, entonces, pongo acá un punto, en el desenfoque de campo, y a partir de acá, yo voy eligiendo, hasta dónde, va a estar desenfocado, por ejemplo, el segundo punto, esto está desenfocado, esto puedo aclararlo, desenfocarlo mucho más, o aclararlo mucho más, hasta dónde, está la imagen, entonces, voy controlando, con estos puntos, exactamente, por ejemplo, acá, estaría desenfocado, hasta aquí, vengo acá, en este lado, va a estar enfocado, hasta aquí, y así sucesivamente, podemos hacer muchos desenfoques, en todas las áreas, voy a hacer, control Z, o podría acá, también venir, y eliminar estas áreas, haciendo clic, y con la tecla delete, o suprimir, elimino estos puntos, y no solamente hay de campo, también hay de desenfoque de iris, en este punto, tenemos uno central, y este central, puedo mover a cualquier lado, y a partir de aquí, con estos elementos, regularlo, por ejemplo, puedo cambiar así, que sea mucho más cuadrado, mucho más circular, que el tamaño, sea mucho más grande, en este lugar, o girarlo así, como estamos observando, es muy, muy versátil, realmente, una de las herramientas, más, magníficas, que existe, para desenfocar, y voy cambiando acá, la cantidad de desenfoque, que quiero, y como va a partir, desde aquí, podemos hacer efectos, maravillosos, realmente, con estas herramientas, muy, muy buenas, acá tengo el control absoluto, con estos puntos, desde donde, hasta donde, va a ir el desenfoque, si observamos, prácticamente, cualquier efecto, podríamos desarrollarlo, es muy, muy bueno, entonces, voy a dejarlo así, y voy a decir, con esta pequeña opción, en la parte derecha, que no voy a trabajar, con esto, voy a trabajar, con el siguiente, que sería de inclinación, es muy similar, al anterior, pero en lugar, de ser circular, ahora es, lineal, y está horizontal, por ejemplo, acá, puedo aumentar esto, y, desde donde me encuentro, decir, de qué manera, va a estar el desenfoque, como vemos, es lineal, teniendo en cuenta, estos parámetros, podemos girarlo, podemos moverlo, a otro lado, podemos cambiar, el tamaño también, del mismo, la inclinación, la distorsión, todo ello, tampoco vamos a utilizar, ahora esto, y el siguiente, sería, prácticamente, de trazado, y a partir de acá, yo decido, desde donde, hasta donde va a ser, el desenfoque, pero tomando en cuenta, esta, esta pequeña distorsión, que nos dan, otros efectos, mucho más llamativos, y por último, tenemos el de giro, que es muy sencillo, simplemente lo pongo ahí, y a partir de acá, yo voy decidiendo, que, de qué manera, se va a ir distorsionando, el desenfoque, pero con un pequeño giro, en su entorno, entonces, también, para hacer efectos, es muy bueno, terminando de hacer las acciones, solo aprieto, en la parte superior, ok, y voy a tener, el resultado esperado, pero si quiero, un desenfoque, mucho más suave, tenue, y sin tantas, cosas complicadas, puedo elegir, la herramienta, de desenfoque, y estando acá, en este momento, es un objeto inteligente, tuviera que acceder, al objeto inteligente, ya está, acá hemos accedido, esta es la imagen, donde estamos trabajando, y esto es, del objeto inteligente, entonces, acá yo ya puedo desenfocar, determinadas partes, viendo la intensidad, con la que quiero, y muy sutilmente, puedo ir cambiando, el mismo, acá no voy a guardar, los cambios, como nos da la oportunidad, de cambiar, tipo pincel, podemos hacer desenfoques, muy suaves, pequeños, tenues, y todo ello, y ahora vemos, que lo podemos desenfocar, en, en lo que es, un objeto inteligente, a no ser, que vayamos a entrar, en el mismo, y recién, ahí poder desenfocar, luego tenemos, una herramienta más, que sería, enfocar, es a la inversa, de la anterior, esto lo voy a convertir, en una capa raster, una capa normal, y voy a acercarme, un poco más, al 100% aproximadamente, si algo está desenfocado, como esta pestaña, posterior, entonces, yo puedo elegir acá, enfocar, y observamos, como me lo está generando, una especie de contraste, me lo está aclarando, los colores, paulatinamente, claro que, ahora lo hemos hecho, muy brusco, solamente para saber, que funciona, entonces, podemos hacerlo, de manera muy tenue, quitando el tamaño, la dureza del mismo, la intensidad, a un 50%, y ahora, mientras voy pasando, por la pestaña, me va sacando, algunos colores, y me va enfocando, mucho más, esos colores, que estaban desenfocados, al igual que ellos, tenemos la herramienta, dedo, pero, en cuanto al dedo, no tiene la misma funcionalidad, lo que hace dedo, vamos a observar, es mover la imagen, con un pequeño desenfoque, entonces, a medida que desenfoca, vamos haciendo, pequeños movimientos, el cambio, en la apariencia, de las cosas, entonces, no es propiamente, una herramienta, para desenfocar, como tal, sino para generar, ese efecto, mientras vamos cambiando, la apariencia del mismo, y puedo seguir alargando, mucho más, las cosas, muy exageradamente, lo estamos haciendo, para ver, cómo funciona, en la parte superior, cambio la intensidad, si cambiaría, por ejemplo, así, puedo recorrer, los elementos, y distorsionarlos, para lograr, diferentes efectos, muy bien, vamos a regresar, la imagen, como está, entonces, esto, sería, las tres herramientas, para desenfocar, enfocar, y dedo, otras herramientas, similarmente, de edición, tenemos acá, otras tres, que sería, sobre exponer, sube exponer, y esponja, como su nombre lo indica, sobre exponer, prácticamente, los colores, de la imagen, de alguna imagen, sacarlo, mucho más, esos colores, o sea, sobre exponerlo, y podemos trabajar, con las siguientes cosas, sobre exponer las sombras, los medios tonos, o la iluminación, si elijo las sombras, vamos a ver acá, cuando estoy eligiendo, esta herramienta, voy a hacer mucho más, pequeña, y mucho más suave, la transición, hasta ahí, entonces, vamos a sobre exponer, las sombras, de este ojo, entonces, a medida que voy, pasando por aquí, solamente, las sombras, los colores oscuros, me lo está sacando, y me lo está convirtiendo, un poco más claro, entonces, lo estamos, sobre exponiendo, y no solamente, es esto, exclusivamente esto, también, podemos nosotros, acá, los medios tonos, los colores intermedios, sacarlo, como observamos ahora, también me está mostrando, los colores, que son morados, y también, las iluminaciones, entonces, los colores claros, solo los colores claros, son los que me está sacando, acá, a relucir, de acá a paso, por ejemplo, y los colores claros, son los que más, se van mostrando, y observamos acá, este color, que estaba supuestamente, escondido, ahora se ve mucho mejor, entonces, tenemos que trabajar, con estas herramientas, de manera muy tenue, de manera muy suave, no podemos hacer cambios, bruscos, muy notorios, luego, en, a sub exponer, es a la inversa, es lo mismo, pero a la inversa, en lugar de sacar, los colores, vamos a esconder, los colores, por ejemplo, acá, las sombras, estas mismas sombras, podemos convertirlas, en mucho más oscuras, porque las estamos, sub exponiendo, las estamos escondiendo, las y, estamos dejando, el resto de la información, por ejemplo, los iluminados, de esta área, si le hago clic, vemos como se va opacando, y lo vamos escondiendo, esos iluminados, solo nos están quedando, los colores, más oscuros, los colores, más negros, acá las sombras, y, pues, estamos, sub exponiendo, o sea, estamos escondiendo, estamos dejando, por debajo, las iluminaciones, y por último, tengo, acá la herramienta esponja, que al igual que acá, estos dos, era para desenfocar, en este caso, enfocar, desenfocar, y dedo, al igual que dedo, tenemos en esta, también, esponja, la diferencia, es un poco, en relación a las dos anteriores, que estamos viendo acá, si venimos a esponja, puedo venir, y puedo desaturar, y saturar, en teoría del color, hemos visto la saturación, que sería la pureza del color, entonces, en este momento, lo vamos a dejar así, vamos a venir acá, la imagen, ya tenemos, y, con la esponja, voy a, lo que voy a hacer, es desaturar, entonces, cuando voy a desaturar, hemos dicho, que vamos a quitar, el color propio, acá, de todos estos colores, lo vamos a quitar, su color, y vamos a ir, hasta el color gris, entonces, suavemente, vamos viendo, pero acá el flujo, está 100%, por eso, está haciendo un cambio, muy brusco, voy a cambiar a un 77%, entonces, ahora, suavemente, le voy quitando los colores, y me va dejando ese gris, no se está perdiendo, la forma, el brillo, la, estas pequeñas, esos pequeños contrastes, nada, simplemente, lo estoy quitando, su color, lo estoy desaturando, y me está quedando el color, ya sin su pureza, y observamos acá, los efectos, no es lo mismo, convertir en blanco y negro, si no, lo estamos sacando, prácticamente, la información de color, muy suavemente, luego, podríamos saturar, significa, llevar, todos los colores, que está integrando mi imagen, a su máxima expresión, entonces, acá, vamos a exagerar mucho, entonces, vemos que el morado, se ve mucho más morado, el azul, mucho más azul, estos pequeños verde, mucho más verde, y así sucesivamente, pues, estamos haciendo, de la imagen, que esté muy saturada, los colores, a su máxima expresión, entonces, estas tres herramientas, ya sabemos, cómo utilizar, ahora, en la mayoría, de los programas, que maneja Adobe, tenemos una herramienta, bastante particular, que sería, la herramienta pluma, para crear, elementos vectoriales, y los mismos, trabajarlos, de diferente forma, tenemos desde Animate, y el que es, por excelencia, el mejor programa, para manejar vectores, es Adobe Illustrator, entonces, tenemos acá, todas las herramientas, prácticamente, de pluma, y como observamos, se sigue manteniendo, el estándar, de una pluma, agregar un punto de ancla, quitar un punto de ancla, y convertir ese punto de ancla, si venimos a la parte, acá, en InDesign, tenemos también, lo que sería, la misma herramienta, acá, pluma, añadir punto de ancla, quitar punto de ancla, y convertir un punto de ancla, entonces, en estos programas, son muy reconocidos, esa herramienta, y bastante versátil, también, está presente, en Animate, en Premiere, en After Effects, y muchos otros programas más, porque nos ofrece, grandes ventajas, en Photoshop, Photoshop, también, es similarmente, si observamos acá, tenemos, pluma, añadir punto de ancla, quitar punto de ancla, y convertir ese punto de ancla, al igual que una pluma libre, al igual que en los demás programas, entonces, nosotros podemos hacer diferentes trabajos, con los mismos, en los otros programas, la función, es crear elementos vectoriales, pero cuando nosotros, trabajamos acá, en Photoshop, no creamos elementos vectoriales, como tal, si está inmerso, y se puede manejar, como elementos vectoriales, significa, que a medida, que yo voy construyendo, alguna forma, alguna figura, esa herramienta, hemos visto en teoría, que los elementos, de, vectores, nunca pierden calidad, sin embargo, las imágenes raster, las imágenes como esto, a medida, que vamos haciendo más grande, observamos, como va perdiendo, su calidad, hemos dicho, y cuando forzamos el mismo, también se ve muy difuminado, entonces, a diferencia de eso, en, con elementos vectoriales, no pierde, absolutamente, nada de calidad, pero trabajar con imágenes, muy complejas, como esta modelo, por ejemplo, trabajar con, lo que sería, pluma, elementos vectoriales, es muy complejo, porque existe, una gran cantidad, de matices, y degradados, que es difícil manejar, con vectores, entonces, nosotros, vamos a trabajar acá, y vamos a hacer, de la siguiente manera, primer momento, voy a tener, mi fondo, voy a estar acá, voy a bloquearlo, y vamos a trabajar, sobre esto, con las herramientas, vectoriales, muy bien, tenemos pluma, antes de ver, ninguno de estos, vamos a ver, pluma, de forma libre, la, la pluma, de forma libre, me va a permitir, una capa, específica, hacer algún tipo, de acción, y esto, tendríamos tres, forma, trazado, y acá, pixeles, en este caso, solo vamos a trabajar, forma y trazado, pixeles, no está habilitado, cuando digo forma, observamos, que de hecho, ya me aparecen, las opciones, de forma, relleno y contorno, esto, todavía no lo hemos visto, más adelante, lo vamos a ver, cuando yo, manejo alguna forma, voy a hacer, más grueso esto, si creo esta forma, observamos, que tenemos, acá, un, relleno, que sería este color rojo, y un contorno, que sería este color gris, entonces, la mayoría de los programas, se maneja, de esa forma, es muy fácil, poder, modificar el contorno, y el relleno, entonces, acá está, el contorno trazado, y el relleno, cuando yo voy a trabajar, con esta herramienta, puedo decir también, que quiero, similarmente, una forma, acá tengo el relleno, y acá tengo el trazado, entonces, yo voy creando, de esa manera, de forma libre, una vez que llego al final, donde ha comenzado todo, me aparece el símbolo, un círculo, voy a hacer clic, y ahora, me ha creado todo ello, entonces, también acá, puedo manipular, lo que sería, el trazado, o contorno, de esa manera, se trabaja con formas, y con estas formas, puedo, esto es una especie, de vectores, porque acá tenemos, los elementos vectoriales, para poder manipularlos, y en propiedades, acá podemos cambiar, algunos aspectos, entonces, es muy fácil, trabajar de esa manera, acá tenemos nuestra forma, y, como hemos hecho, de una forma libre, creando como yo quiero, también puedo hacer, pero trazados, los trazados, él me va a ir, acá, en la, al lado de capas, hay canales, y hay otra pestaña, si venimos a ventana, tenemos acá, trazados, vamos a buscar, y en este lugar está, y simplemente voy a acoplar, donde corresponde, cuando recién instalamos el programa, siempre nos aparece, un solo grupo, de fichas, capas, canales, y trazados, entonces, yo voy a generar un trazado, y de forma libre, estoy generando, de esa manera, y una vez que termino, ya tengo acá mi trazado, y como observamos en trazados, tengo un trazado, este trazado, puedo convertirlo, en este lugar, en un contorno, o una selección, y también puedo convertirlo, en una forma, entonces, viniendo acá, hago clic en selección, lo he convertido en selección, y, a través de esto, yo puedo elegir imágenes subyacentes, como estas, y, recuperar la información, exclusivamente, de lo que yo había seleccionado, entonces, me ha convertido, en selección, ese trazado, voy a elegir otra capa, listando una capa, concretamente, acá está el trazado, si no quiero ver el trazado, puedo eliminarlo, en la parte inferior, como vemos, o hacer clic acá abajo, ya no se ve el trazado, voy a hacer clic en el trazado, y acá tenemos dos opciones, puedo crear el contorno, que había dicho, hago clic, y ahora me ha creado, ese contorno, y al igual que puedo crear un relleno, también he creado un relleno, entonces, tengo para manipular, de esa forma, acá mi figura, y ahora, lo que he hecho, podría cambiar, también algunas cosas, muy bien, entonces, cuando yo venga acá, a capa, voy a comenzar a trabajar, con trazados, pero, sin, hacer esto, de forma libre, si no, a través de la herramienta, pluma, la pluma, nos permite hacer nosotros, una especie, de formas, con, unos manejadores, y tener el control, absoluto del mismo, es tan precisa, esta herramienta, que lo han integrado acá, a pesar de que, su naturaleza, está más, en Illustrator, que en Photoshop, pero acá también, podemos manejar, hemos dicho dos, formas y trazado, vamos a manejar formas, también podríamos, trazados, no hay problema, y tengo que configurar, de hecho, en este lugar, ya de entrada, lo que quiero, lo voy a dejar como está, y ahora vamos a observar, que si yo quiero, una selección, de algo concretamente, podría haberlo hecho, con trazado, y luego la selección, manejarlo, de esta manera, vamos a manejar primero, trazado, y voy a elegir, exclusivamente, la mano entonces, si observamos, está acá, esto no hay problema, en cualquier capa, porque es un trazado, se va a venir a la parte, de trazados, voy a hacer clic, y ahora, suavemente, hago clic, en el siguiente, y observamos, que podemos manipular esto, tenemos dos manipuladores, el de la izquierda, y el de la derecha, y su punto de ancla, al centro, entonces, una vez que he hecho clic, lo suelto, y luego, nuevamente, hago clic, en otro punto, sigo seleccionando, de esa manera, todos los lugares, por donde voy, y, si quiero alguna curva, lo puedo hacer, otra curva también, y así sucesivamente, puedo generar más curvas, y es sumamente preciso, cuando voy a hacer, con mucha delicadeza, en este momento, lo estamos haciendo, muy rápido, por cuestión de tiempo, lo que nos interesa, es demostrar, en primera instancia, cómo funciona la misma, cuando concluyo, voy hasta el primer punto, hasta el primer punto de ancla, voy a hacer clic, y hasta mi trazado, y sabemos que el trazado, lo podemos convertir, en selección, y una vez seleccionado, podríamos trabajar, sobre la capa en cuestión, y sacar esto, y dejarlo ahí, cambiar de color, cambiar de apariencia, venir a ajustes de nivel, acá cambiar los matices, hacerlo mucho más oscuro, mucho más claro, o sea, podemos hacer cualquier cosa, ya con la selección, como sabemos, muy bien, entonces, es una forma de trabajar, voy a venir al trazado, incluso acá, y ahora, puedo venir nuevamente, la herramienta pluma, y en lugar de trazado, voy a elegir forma, y podemos hacer cualquier forma, acá, entonces, simplemente hago clic, voy hasta el siguiente punto, clic, de esa manera, y terminando, puedo hacer clic para cerrar, y ya es el elemento cerrado, muy bien, vamos a comenzar nuevamente, pero vamos a especificar, algunas características adicionales, cuando yo hago clic, suelto, y luego ahora, voy a hacer clic en otra parte, estoy creando un punto de ancla, y estoy moviendo estos manejadores, entonces, con la tecla AL, puedo separar un manejador, del otro, hasta ahí, muy bien, ahora, para continuar, vamos a ver, que forzosamente, la mitad de esto, desde acá, desde la primera mitad, hasta el centro, está siendo afectado, por este controlador, y, acá, al centro, está el punto de ancla, entonces, toda esta mitad, está siendo controlada, por ello, si yo quiero, quitar, su, que esto no sea, que no me afecte, absolutamente nada, no sea, quien controle, mi primer mitad, del, del nuevo trazado, entonces, voy a hacer clic acá, observamos, que me aparece un símbolo, hago clic, en este lugar, y entonces, a partir de acá, yo prácticamente, ya puedo generar, vamos a ver, enseguida, de esa forma, y, puedo hacer así, y luego, hacer clic, y continuar, como vemos, un punto recto, luego acá, puedo hacer clic, y también, generar así, más curvas, y vamos a venir, y vamos a apretar acá, de esa forma, y ahora, creo otra línea recta, y así sucesivamente, puedo seguir, creando más elementos, con curvas, o rectas, no hay problema, podemos generar una sola forma, aparte de ello, vamos a ver acá, que es bastante versátil esto, si hago clic aquí, hago clic aquí, y acá, ahora, puedo alargarlo, y, me va a generar una curva, porque he hecho clic, en ese lugar, después de hacer la curva, puedo venir en este lugar, hacer clic, y ahora, arrastrar, esto que sería, prácticamente, su, manejador, como yo voy a dejarlo, de esa manera, puedo, hacer que no me afecte, y ahora, generar una curva, una recta, o cualquier cosa, y con este elemento, siempre manejarlo, entonces, voy a crearlo así, sucesivamente, para un máximo control, tenemos las herramientas, consecutivas, que una vez, que yo he creado esto, vamos a hacer así, un elemento, voy a concluirlo, y ahora, tengo puntos de ancla, entonces, con esto, puedo crear más puntos de ancla, acá tenemos unos cuantos, puedo agregar muchos más, acá acabo de crear otro, y acá crear otro, y una vez, que tengo puntos de ancla, puedo modificar, con esta herramienta, de selección, de trazado, o selección directa, con selección directa, vamos a hacer clic, y ahora, haciendo clic, en cada uno de los puntos, tenemos, para manipular, los manejadores, si hemos dicho, con la tecla Alt, podemos, hacer que los dos, estén separados, y no estén unidos, e incluso, mover este punto, a donde yo quiera, con la herramienta, de selección, directa, entonces, seguimos manipulando, mientras más puntos de ancla, más vamos a poder, manejar el mismo, porque vamos a tener, constantemente, lugares, desde donde podríamos, modificar, muy bien, y luego, si quiero quitar, la misma herramienta, de abajo, puedo utilizarlo, hago clic, para eliminar, y voy quitando, los ya existentes, y me voy quedando, con algunos, y por último, tendríamos, la herramienta, de convertir punto de ancla, por ejemplo, esto, es una curva, si hago clic, se convierte, en una recta, porque he quitado, esos manejadores, igualmente, en la parte inferior, haciendo un solo clic, en el punto de ancla, lo he eliminado, los manejadores, así que se convierte, en, líneas rectas, ahora, como no tiene manejadores, entonces, no puedo manipular, las curvas, si vengo, hago clic, y comienzo a arrastrar, nuevamente, saco estos, y haciendo clic, en el final, de estos, manejadores, puedo separar, uno del otro, sin necesidad, de apretar, ninguna otra tecla, absolutamente nada, entonces, con esto, puedo seguir creando, más curvas, a partir de ahora, no nos olvidemos, que la herramienta, complementaria, para seguir manipulando, es la selección, directa, una de las herramientas, más utilizadas, sería texto, que siempre sirve, para poner, algún titular, algún tipo de efecto, cualquier cosa, ya que no solamente, se caracteriza, Photoshop, por poner, imágenes, y editarlas, sino también, manejar texto, y lo maneja, de una forma, muy completa, realmente, tiene gran cantidad, de usabilidad, lo que es el texto, entonces, nosotros vamos a venir, en primera instancia, ahora si, tenemos acá, la herramienta de texto, en la parte izquierda, y tenemos, diferentes variedades, vamos a ver, estos dos primero, en primera instancia, tenemos, el texto horizontal, lo que vamos a hacer, con el texto horizontal, es, prácticamente, aplicable, al vertical, que sería lo mismo, horizontal, escribe, como su nombre lo indica, horizontalmente, enseguida, vamos a ver, las diferentes opciones, podemos poner acá, entonces, se está escribiendo, horizontalmente, si nosotros, queremos voltear, también podemos, hacerlos, con los diferentes, indicadores, que tiene acá, a todos los lados, y tiene, acá, una pequeña flecha, inclinada, la cual, me va a permitir, poner el texto, de esta manera, pero, en caso, de un texto, acá, en lugar, de horizontal, vertical, vamos a escribir, observamos, que es diferente, a girarlo, y lo está escribiendo, directamente, vertical, no horizontal, entonces, también podemos, hacerlo de esta manera, pues, para hacerlo, con, con esta herramienta, demoraríamos, bastante, a que cada una, de las letras, tuviéramos, que girarlo, para lograr, este efecto, entonces, en alguna circunstancia, necesitamos, un texto así, prácticamente, tenemos la herramienta, acá, voy a seguir, con texto horizontal, y hemos dicho, que todo lo que vamos a hacer, con horizontal, es aplicable, a vertical, en primer momento, puedo crear, una, una superficie, en la cual, va a ir el texto, pero aunque, por más que lo ponga, de esa manera, lo voy a soltar, ahora si, tenemos todo este espacio, para agregar el contenido, voy a venir a texto, y siempre nos dan las opciones, para los que trabajan, con revistas, o diseño gráfico, un texto, de relleno, que se llama, Loren Ips, entonces, voy a pegarlo, y acá tenemos, nuestro texto de relleno, puedo poner un poco más, de eso también, de esa forma, cuando nosotros, tenemos ahora, el texto, podemos editarlo, ya sea, seleccionando todo, haciendo, tres clics, se selecciona, todo un párrafo, haciendo tan solo, dos clics, acá una palabra, y tres clics, sería, prácticamente, una línea, entonces, con la, con el cuarto clic, sobre una palabra, sería, de ciento del párrafo, tenemos acá, nuestro texto, y ahora, yo puedo seleccionar, con control a, todo el texto, y puedo dar, las siguientes, configuraciones, en la parte superior, tenemos el tipo de letra, de la variedad, que contamos, y si nosotros, tenemos una letra especial, que utilizamos, muy frecuentemente, podemos poner, una estrella, en la parte izquierda, y, posteriormente, haciendo clic aquí, por ejemplo, Arial, o Apex New, voy a ponerlo, una estrella, y ahora, en la parte superior, si hago clic, en la parte de las estrellas, solamente, aquellas letras, que están clasificadas, con estrella, como las más usadas, voy a poder, hacer uso de ellas, entonces, una vez, que está aquí, si yo no quiero, solamente esto, hago clic otra vez, entonces, todas las letras, me aparece, que están, instaladas, en nuestro sistema, operativo, al igual, que podemos trabajar, con Typekit, acá, propio, del Adobe, la cual, nos va a dar, una gran cantidad, de letras, las mismas, totalmente aprobadas, por Adobe, significa, que ellos son, los proveedores, principales, entonces, nosotros, vamos a dejarlo, de esa manera, y vamos a buscar, voy a hacer clic, sobre ese tipo de letra, el ejemplo, me da al lado derecho, también, voy a hacer clic, y ahora, cambiado el tipo de letra, cada una de las letras, tiene una variedad, tiene unas modalidades, independientemente, del tipo de letra, por ejemplo, acá, Apex New, sus modalidades, o variaciones, son todas estas, el mismo tipo de letra, puede ponerse, en Team, Light, Light Italic, Book, Book Italic, acá, Medio, Medio Italica, acá, Bold, o Negrita, acá también, todas estas variedades, entonces, voy a elegir, uno, que sería, Medio, y ahora, me cambia, acá, todo el texto, luego, en la parte derecha, tenemos acá, el tamaño, del texto, todos están, en píxeles, los últimos, utilizados, están acá, los últimos valores, que hemos utilizado, y no solo, elegimos, de esa variedad, entonces, yo puedo ponerlo, manualmente, si no se encuentra, el valor que quiero, lo elijo, hasta 30, entonces, ahora, tengo ya, el texto, tamaño 30, luego, a su derecha, generalmente, es la forma, de visualización, dentro del programa, acá, podemos poner, ninguno, enfocado, nítido, fuerte, o redondeado, lo vamos a dejar, nítido, que viene por defecto, para que se vea, mejor en nuestro diseño, mucho más allá, del resultado final, esto es solo, para visualizar, dentro de Photoshop, Photoshop, luego, para alinear, el texto, dentro del marco, que lo contiene, tenemos acá, a la izquierda, al centro, y a la derecha, también, podemos cambiar, el color del texto, desde este lugar, hago un clic, me aparece, esto, que sería, un selector de color, muy completo, hago ok, y ya está, luego, a su lado, tenemos unos efectos, especiales, para dar, algún tipo, de característica, particular, como es todo, un párrafo, no se utilizaría, de esta manera, si yo creo, acá, voy a confirmar, con esta herramienta, al igual, que puedo rechazar, los cambios, con esta otra, opción, entonces, con esta opción, voy a habilitar, y ya está, los cambios, que yo he dicho, se escribe un texto, mucho más pequeño, acá, aparte de crear, una caja, simplemente, hago un clic, ahora, el texto, se va a ir horizontalmente, sin límites, sin su caja, entonces, voy a poner acá, muy bien, como está acá, a partir del punto, que hemos dicho, se encuentra, en este lugar, y voy a hacer, de la siguiente forma, vamos a corregir, acá, haciendo doble clic, debería ingresar, a este lugar, pero no lo hace, en muchos programas, de adobe, si lo hace, acá voy a utilizar, la tecla T, o directamente, viniendo aquí también, y vamos a corregir esto, ahora, sí, voy a aceptar, y confirmar, el cambio, incluso, puede hacerlo, mucho más grande, hasta ahí, y ahora, acá, voy a aceptar, el cambio, en el símbolo, de bien, recordamos, que cuando elegimos, con la herramienta, de acá, de mover, elegimos, este elemento, idealmente, no es bueno, cambiarlo, desde esta, desde estos puntos, de control, si podemos hacerlo, para casos excepcionales, pero lo mejor es, cambiarlo desde su origen, porque así, lo estamos distorsionando, y lo estamos forzando, entonces, voy a salir, y no voy a aceptar, el cambio, ahora, cuando nuevamente, ingreso, con la tecla T, acá teníamos, estos que habíamos dicho, por ejemplo, en forma de arco, tengo, en forma de arco, inferior, y muchos otros efectos, más, que podríamos ir probando, uno por uno, y cada uno de estos, tiene, su propia, configuración, en la parte inferior, como observamos, tiene su propia, configuración, la distorsión, cada uno de manera, independiente, observamos ahí, muy bien, entonces, una vez terminado, decimos ok, y acá está nuestro texto, totalmente rediseñado, voy a hacer, control, alt, z, para retornar, y, por último, cuando en la parte superior, estamos trabajando, tenemos las opciones, propiamente, en este lugar, las opciones, completas, de acá, si hago clic, me aparece, carácter y párrafo, también, antes de entrar ahí, vamos a apretar ok, si, si yo no quiero, ingresar acá, con la T, y marca todo esto, entonces, simplemente, elijo con la herramienta, de acá, de mover, elijo mi texto, y ahora, vengo a la parte de propiedades, y tenemos las mismas, configuraciones, que teníamos, en la parte superior, entonces, en propiedades, yo puedo elegir acá, el tipo de letra, tamaño, la alineación, color, y todo esto, entonces, al igual que tenemos acá, en la posición exacta, en el eje X, y en el eje Y, si acabemos, en el eje X, y en el eje Y, a medida que voy avanzando, cambian los valores, entonces, yo tengo un control, absoluto, de la posición, en donde se encuentra, mi texto, luego, tenemos acá, una opción avanzado, que es la misma, que acá tenemos, cuando hemos seleccionado, esta opción de avanzado, entonces, prácticamente, es lo mismo, y esto me va a llevar, a las herramientas, propiamente de texto, porque en propiedades, no es propiamente de texto, sino a medida, que vamos eligiendo, un elemento, en propiedades, nos va mostrando, si hago clic, es lo mismo, que ir acá, a la parte, de carácter y párrafo, los dos elementos, son los que se trabaja, con texto, en esta parte, tenemos muchas características, para poder configurar, si observamos, son las mismas de arriba, en primer momento, que tendríamos, el tipo de letra, su variación, el tamaño, y a partir de acá, tendríamos el color, y muchas otras cosas más, como por ejemplo, en primer momento, para comenzar, a configurar, aparte de las ya mencionadas, tendremos acá, el espacio, de línea a línea, si nuevamente, vengo a retomar, este texto, vamos a observar acá, cómo, desde ese lugar, aparte de párrafo, tenemos, exclusivamente de carácter, y las líneas, puedo yo alterar, de línea a línea, entonces, de la primera línea, a la segunda línea, vemos cómo, está sin espacio, pero, como hemos elegido, todo el párrafo, entonces, todas las líneas, se están acoplando, según el tamaño, que yo lo vaya a decir, si digo 24, ahora está relativamente bien, si digo 72, entre línea y línea, vemos cómo hay una separación mayor, e incluso, podría personalizar, desde este lugar, aparte de ello, tenemos acá, exclusivamente, para el espacio, entre letra y letra, si ingreso, a mi párrafo, propiamente, me voy a posicionar acá, en la I, después, está la N, entonces, me voy a posicionar en la I, y desde este lugar, yo puedo decir, el espaciado, que quiero que tenga, exclusivamente, desde la I, hasta la N, ese grado, de personalización, es muy alta, por lo tanto, es muy versátil, para cualquier tipo, de proyecto, porque no vamos a tener, que hacer espacio, porque, generalmente, en programación, o en diseño, sabemos que un espacio, es un carácter escondido, entonces, nosotros no podemos utilizar, caracteres escondidos, no en diseño, entonces, acá, lo ideal, es manejar el espaciado, a través de esta herramienta, de letra, acá, de letra, a letra, muy bien, aparte de ello, cuando elegimos todo, también, puedo hacer, todo el espaciado, en general, ya sea, de letra en letra, o de palabra en palabra, a través de esto, entonces, elijo acá, por ejemplo, si, observamos, como todo, se ha ido adaptando, tanto en las letras, como entre el espaciado, me ha generado, mucho más, en este lugar, espacios, para poder, tener un efecto diferente, al ya establecido, entonces, en este momento, lo voy a poner cero, es el que viene por, con normalidad, luego tenemos, para agrandar la letra, la fuerza hacia arriba, observamos, como crece hacia arriba, esto, al 200%, lo voy a dejar, al 100%, y no solamente, en sentido, vertical, también en sentido, horizontal, podemos forzar, las letras, y alargarlas, esto, está muy relacionado, vamos a poner acá, 100%, está muy relacionado, con lo que es, el tamaño, que habíamos establecido, nosotros, lo voy a dejar auto, y voy a utilizar, tan solo, este texto de acá, y ahora, observemos, que cuando yo, fuerzo, hacia arriba, y un poco, hacia la derecha, en este lugar, estamos forzando, el tamaño, del texto, propiamente, pero desde un punto, de vista exterior, hubiéramos, podido hacer lo mismo, acá, utilizando, estas herramientas, de alto, y de ancho, también forzando, pero de una manera, mucho más controlada, de estos, desde estos puntos, no tengo, certidumbre, hasta donde exactamente, está siendo, modificada, muy bien, luego, tenemos acá, para la línea base, si yo quiero, alguna letra, como tal, sacarle la línea base, tengo acá, entonces, puedo ir aumentando valores, y observamos, que esta es la línea base, esa, donde está la guía, y he sacado, una letra, concretamente, de dicha línea base, entonces, voy a retroceder, aparte, también, tenemos, cuando nosotros, cambiamos, y modificamos algo, vamos a trabajar, con este texto, muy bien, así, cuando trabajo, con algún texto, concreto, yo puedo darle, acá, determinadas, configuraciones, esto ya, en cualquier programa, es bastante utilizado, acá está, negrilla, cursiva, todo en mayúscula, acá, esto que sería, versalitas, tenemos, para convertir, uno en superíndice, o subíndice, sabemos, que si vamos a trabajar, en una especie de fórmula, por ejemplo, acá, entonces, esto, que vamos a trabajar acá, el 2, puedo convertirlo, en un superíndice, como vemos acá, o puedo, convertirlo, en un subíndice, también, puedo, subrayar, cualquier texto, como estamos observando, subrayado, vamos a agrandar, mucho más, para que se visualice, acá está el subrayado, o puedo quitarlo, y ponerlo, un tachado, entonces, esto incluso, en Microsoft Word, Excel, en cualquier otro programa, como PowerPoint, siempre están presentes, esas características, muy estándar, luego, para trabajar, propiamente, con, párrafo, acá, esto, antes de pasar a párrafo, acá tenemos, más o menos, cuando la corrección ortográfica, si vamos a utilizar, qué tipo de nomenclatura, qué tipo de lenguaje, nos vamos a basar, y acá está, muy bien, luego, el complemento perfecto, de carácter, es párrafo, dentro de párrafo, tenemos, configuraciones, sumamente estándares, no es nada complicado, acá, encontrar, lo que necesitamos, por ejemplo, si quiero a la izquierda, aprieto a la izquierda, al centro, el texto, a la derecha, un justificado, con la última línea, vamos a ver, acá, es muy fácil, de entender esto, muy bien, vamos a tener acá, nuestro texto, y si observamos, la última línea, voy a hacer un poco, más grande, hasta ahí, observamos esta última línea, en párrafo, yo puedo justificarlo, de la manera tradicional, me respeta la última línea, y me pone el punto, o sea, me da el salto de línea, donde corresponde, si lo justifico, también, a ambos lados, pero, la última línea, se viene al centro, se viene a la derecha, o le fuerza, el justificado, pero me deja acá, unos espacios, un poco incómodos, luego, tenemos, para aumentar acá, la, lo que sería, una especie de tabulación, a la izquierda, acá tenemos, para controlar, a la izquierda, acá, a la derecha, la primera línea, veamos acá, la primera línea, como, desde la primera línea, solamente, me está generando, una tabulación, entonces, acá tenemos, el control del mismo, cuando trabajo, en varios párrafos, aquí, vamos a ver, ahora, cuando yo trabajo, en este párrafo, observamos, que la, línea, anterior, incluso, voy a hacer, mucho más pequeño, esto, para que se note, mucho mejor, en cuanto a párrafo, y ahora, observemos, bien, voy a trabajar, en este párrafo, entonces, acá, en párrafo, cuando yo digo, la línea anterior, observemos, que solamente, la línea anterior, me está generando, un espaciado, solamente, al párrafo, que lo estoy dando, la línea anterior, me está dejando, mucho más margen, ahora, si apreciamos, de este párrafo, a este párrafo, hay una línea, una separación, que yo he personalizado, desde este lugar, similarmente, hacia abajo, tenemos aquí, entonces, puedo también, personalizar, y ahora, tengo, un espaciado, también, entre el segundo, y el tercer párrafo, luego, tenemos, para separar, cuando son palabras, muy largas, o queremos, acomodar el texto, observamos acá, si digo, separar, entonces, algunas palabras, lo va a cortar, y me lo va a poner, un guión, y va a pasar, al siguiente, por ejemplo, acá, vamos a cambiar, vamos a ver, si nos lo permite, ahora, vamos a poner, un loreng ipsu, con, con una letra, mucho más pequeña, y ahora, aquí, vamos a pegar, un loreng ipsu, acá, podríamos, pegarlo, muy bien, estando acá, ahora, voy a venir a párrafo, y digo, acá, separar, si nos acercamos, más, en la parte derecha, vamos a observar, que nos han puesto, un guión, a las palabras, que considera, que son muy largas, entonces, en ese sentido, aquí, y aquí, observamos, que, a veces, nos puede parecer, un poco incómodo, pero que, en revistas, o en algún tipo, de documento, muchas veces, es bastante utilizado, especialmente, en los periódicos, y en algunas revistas, vamos a acercarnos, un poco más, y acá, observamos, este guión, y acá, está otro guión, y acá, también, todas las palabras, muy largas, me los corta, con guión, si vengo, y quito separar, ya no se encuentra, dicha palabra, entonces, es muy importante, tener en cuenta esto, todo lo que acabamos, de hacer, todas las configuraciones, incluso sabemos, que si no está, esto de carácter, y esto de párrafo, tenemos en ventana, y acá, podemos ver, carácter, y también, podemos ver, párrafo, lo podemos unir, y arrastrar, al lugar, de la parte superior, superior, entonces, todo lo que hemos hecho, es aplicable, perfectamente, a la herramienta, vertical, de otra forma, de trabajar, con texto, es a través, de las máscaras, de texto, vertical, y horizontal, prácticamente, es lo mismo, hemos visto, como, todo lo que se aplica, a vertical, también funciona, en horizontal, solamente, que la dirección, del texto, es diferente, así que, vamos a ver acá, el vertical, en este caso, vamos a ver, en primera instancia, el horizontal, y ahora, si yo tengo acá, una especie de imagen, vamos a colocar, cualquier fotografía, paisaje como esto, incluso, una imagen, mucho más grande, podríamos buscarlo, algo así, ahora, si tenemos acá, nuestra imagen, voy a crear, una nueva capa, siempre tenemos que crear, nuevas capas, para trabajar con texto, aunque automáticamente, lo hace, pero es preferible, nosotros tener, el control absoluto, del mismo, entonces, tenemos acá, y ahora voy a escribir, con herramienta, de texto horizontal, y voy a escribir, bienvenido, y observamos bien, que todo lo que, voy a escribir, luego, se va a convertir, en una máscara, entonces, voy a venir, y voy a cambiar, al 72, incluso, un poco más grande, podría cambiar, al 99, o al 120, hasta ahí, está bastante bien, y voy a recorrerlo, e incluso, ahora, podría recorrerlo, hacia la izquierda, antes de, enmascararlo totalmente, y tenemos, una selección, pero, observamos, que la selección, es en base, a, exclusivamente, a mi texto, entonces, lograr este tipo, de selección, es muy difícil, realmente, si no utilizamos, esta herramienta, a pesar de que, podemos hacerlo, demoraríamos, bastante, tuviésemos, que calcar, una letra, por debajo, encima, hacer la selección, de cada uno de ellos, convertirlo en, en elementos independientes, o sea, nos tomaría muchísimo tiempo, pero con esto, podemos hacerlo, si ahora, yo vengo, en este caso, voy a hacer, control Z, si ahora, vengo, y esto, yo puedo convertirlo, en un relleno, o puedo rellenarlo, con el, con el contenido, de la imagen, la selección, está en la capa, de arriba, pero, como es una selección, podemos utilizarlo, en cualquier lugar, no es, exclusivo, de una capa, entonces, yo vengo acá, a la imagen, y ahora, puedo aprovechar el texto, y crear una máscara de capa, exclusivamente, de eso, entonces, si hago clic, en la parte de abajo, ya hemos visto, añadir máscara de capa, y ahora observamos, que, propiamente, el, contenido, está acá, dentro de esto, vamos a hacer, clic, para salir, y ahora, el contenido, está acá, y la máscara de capa, se utiliza, de manera, normal, como cualquier otra, máscara de capa, donde yo puedo, descubrir, la información, de esa forma, podré utilizarlo, pintar de blanco, y puedo descubrir, independientemente, de lo que tenga acá, pero el trabajo, me ha facilitado, muchísimo, poder escribir, a través, de una máscara de texto, entonces, puedo hacer, nuevamente, la misma acción, venir aquí, elegir, la máscara, no importa, si es horizontal o vertical, tiene la misma funcionalidad, elijo una letra, mucho más fuerte, como esto, y escribo así, y ahora, aumenta el tamaño, aproximadamente, a unos 200, vamos a ver, y ahora, tengo mi selección, la parte de abajo, lo vamos a eliminar esto, máscara de capa, y ahora, la selección, lo voy a bajar, es el control Z, voy a elegir, la parte de arriba, para que no afecte, absolutamente nada, y, viniendo acá, ahora voy a bajar, la selección, siempre teniendo, elegido, esta herramienta, de selección, entonces, vamos a venir, hasta el punto, donde queremos, entonces, una vez, que encontramos acá, la posición aproximada, de donde vamos a trabajar, nuevamente, voy a la capa en cuestión, y creo una máscara de capa, y observamos ahora, mucho mejor, en detalle, cada uno de ellos, entonces, tenemos así, dos herramientas, bastante versátiles, y para hacer, muchos más efectos, entonces, no solamente, puedo crear una máscara de capa, sino, los mismos textos, podría rellenarlo acá, prácticamente, lo podría hacer, con, alt, y, la herramienta delete, me ha rellenado, con el color, que tengo acá, voy a hacer, control z, si cambio el color aquí, alt, y, la tecla delete, o suprimir, ahora, el color, es el que había puesto, en la parte superior, también puedo hacer lo mismo, rellenando acá, vengo a la parte de edición, y digo rellenar, y acá puedo rellenar, con un determinado contenido, acá, con el color frontal, que sería esto, con el color de fondo, que sería el negro, que está aquí, en la parte izquierda, con el color, con un color específico, que yo vaya a decir, de esa forma, puedo elegir, un color específico, y el modo de fusión, va a ser normal, la opacidad también, mantener la transparencia, todo ello, y con el color, que yo he determinado, lo he rellenado, también podría, hacer unas alteraciones, en este lugar, según el contenido, motivo, historia, un negro, un gris, generalmente, el relleno del gris, al 50%, es para, poder nosotros, el color, a mejorarlo, totalmente, y regresar a sus raíces, eso es, más adelante, vamos a ver, es una técnica, muy utilizada, para corrección, de color, de las fotografías, y que cada uno, de los colores, vaya a donde correspondan, si está muy, sobre expuesto, o sube expuesto, esto me lo va a corregir, de manera fantástica, entonces, de esa manera, yo ya tengo, como rellenar, toda una selección, con la selección, hemos visto anteriormente, que podemos hacer, muchas cosas, entre las últimas, herramientas, con la que contamos, tenemos acá, la parte de, formas, todas estas formas, nosotros podemos, crearlas acá, y configurarlas, vamos a ver, estas dos primeras, voy a hacer clic, y ahora, una vez que he hecho clic, en la primera, del rectángulo, en la parte superior, tengo las configuraciones, pues, puedo crear una forma, un trazado, o pixeles, cuando creo pixeles, vamos a ver acá, uno por uno antes, la forma, me permite acá, una forma, es una especie, de elemento vectorial, en el cual, me permite manejar, relleno, trazado, entonces, tengo mayor control, del elemento, y lo voy a dar, su relleno, y su trazado, por ejemplo, acá, el color de relleno, es este verde, y el trazado negro, entonces, cuando yo voy creando así, observamos, que acá está, su trazado, y su relleno, y acá tenemos, unos puntos, que podríamos manipularlos, como si fuesen, vectores, entonces, acá, podría crearlos, de esa manera, y reconfigurarlos, estamos observando, como podemos, cada uno de ellos, cambiarlos, totalmente, su apariencia, entonces, es muy versátil, trabajar con esto, otra, sería, acá, aparte de forma, tenemos, no nos olvidemos, que acá está el relleno, hago clic, elijo el relleno, y no solo tiene que ser, un color sólido, puede ser un degradado, o también, puede ser un motivo, tenemos varios motivos, preestablecidos, en trazado, que sería el contorno, también tenemos, las mismas opciones, y al lado, está el grosor, de dicho trazado, y el tipo, de trazado, entonces, acá tenemos, línea continua, discontinua, con puntos, e incluso, podría, acá hay más opciones, personalizar, cada uno de ellos, de la línea, por ejemplo, el guión, cuánto de ancho va a tener, el espacio, cuánto de ancho, y así sucesivamente, guión, espacio, guión, espacio, y cómo se va a alinear, esto es muy fácil de entender, yo elijo esto, y acá, por ejemplo, tenemos, el ancho sería, de cuatro píxeles, el espaciado dos, y así puedo poner, totalmente personalizado, y alineación del mismo, al interior, o sea, el contorno, hacia el interior, hacia el centro, en referencia, a lo que es su relleno, o al exterior, del relleno, al igual que los extremos, cuando es tan solo una línea, puedo decir, que acabe, en un cuadrado, en un redondo, acá, en un extremo, terminaría similar al cuadrado, y en un redondo, y los vértices, o sea, las esquinas, también puedo decir, que sean, en ángulo recto, redondeado, o biselado, entonces, es fácil esto también de entender, vamos a venir, y puedo, normalmente acá, ahora, el ancho y el alto, también establecerlo, de antemano, y, acá tenemos, para crear luego, una nueva capa, o combinar formas, si yo creo, de esa manera, vengo aquí, y digo, combinar formas, creo otro, y ahora, tengo, elementos combinados, en uno solo, si vengo aquí, y digo, restar forma, entonces, hago al revés, como observamos acá, me va quitando, espacios, de la forma, y puedo hacer elementos, mucho más complejos, al igual, que acá, incluir, formas, superpuestas, entonces, puedo crear elementos, superpuestos, al que, ya existe, también tenemos, para alinear, si elijo varios elementos, como esto, podría buscar, la alineación, de cada uno de ellos, cuando son independientes, ahora estamos, en uno solo, y, también, organizar esto, si no vamos a trabajar, a través de capas, cada uno de los elementos, se va a ir acumulando, dentro de una sola capa, es muy incómodo, trabajar así, siempre es deseable, crear un grupo, o sea, una carpeta de estas, y dentro del grupo, crear cada una de las formas, que vamos a trabajar, independientemente, vamos a continuar, viendo acá, también tenemos, para ver, y restringir, exactamente, el tamaño, si yo hago, un solo clic, sobre la, superficie de trabajo, acá tengo, el rectángulo, el ancho, y el alto, preestablecido, que yo podría poner, y digo, que este va a ser, de 300, por 200, digo ok, y con esas medidas exactas, me lo acaba de crear, voy a recorrerlo, voy a venir, y ahora, voy a dejar todo normal, nueva capa, eso también, alineación, todo esto, ya está configurado, y ahora, si observamos, acá, en este lugar, vamos a ver, acá, tenemos, para enlazar, si el ancho y el alto, exactamente, quiero cambiar, esto es muy importante, si yo lo pongo, enlazado, me va a respetar, la proporcionalidad, del ancho y del alto, sin que se distorsione, nada, las mismas configuraciones, que tenemos acá, y un poco más, tenemos en la parte, de propiedades, del elemento seleccionado, tenemos aquí, podemos cambiar, desde la parte derecha, otro tipo de relleno, otro tipo de, contorno, acá, otro color, otro tamaño, tenemos acá, para elegir el tamaño, la posición, en el eje, en el eje X, y en el eje Y, y el tamaño, de ancho y alto, si yo digo, que quiero un poco más ancho, lo pongo acá, y, ya lo he, acá, modificado, en la parte izquierda, entonces, es muy fácil, las mismas opciones, que teníamos, del acabado, si observamos, muy detalladamente, acá vamos a recorrerlo, ahora, nos vamos a acercar, un poco más, y veamos, esto, cómo va a quedar, voy a, e incluso, podría dar un poco de, quitarlo, transparencia, pero vamos a ver acá, si nos fijamos, muy bien, en el contorno, lo voy a hacer, un poco más grande, para que se note mejor, y ahora, observamos, que acá, está, esto, en la parte interior, entonces, ahora, esto, está en la parte interior, lo voy a cambiar, al centro, y observamos, cómo se ha movido, el trazado, el contorno, si cambio ahora, y le digo, en la parte exterior, y ahora, se ha movido, mucho más, pero parece, que sería, mucho más grande, pero sigue siendo, el relleno, el mismo tamaño, lo único, que se ha movido, es esto, nada más, que esto, yo podría, acá, el relleno, un poco reducir, y ahora, observamos, que el elemento, sigue siendo, el mismo, en todo momento, el relleno, lo único, que ha cambiado, es esto, la posición, nada más, luego, tenemos, el acabado, de las orillas, esto es cuando, es generalmente, una sola línea, una pequeña línea, entonces, recién tiene, efecto esto, luego, recién, ahora vamos a ver, las esquinas, esta pequeña esquina, ya sea, en la parte superior, o en la parte inferior, y está acabando, en un cuadrado, en la punta, si yo elijo, redondeado, acá vemos ahora, redondeado, si digo, que quiero, con una, una acabado, así, un tipo corte, entonces, con el corte, me aparece acá, y en estos lugares, en la parte inferior, puedo modificar el mismo, voy a hacer redondeado, y ahora, observamos, que como está encadenado, esta opción, a medida que voy cambiando uno, se van a cambiar, todos los demás valores, entonces, acá estaba 29, y automáticamente, me lo ha puesto 29, si dejo de encadenar, ahora, independientemente, de cada una, de las cuatro esquinas, puedo cambiarlo, los valores, de curvatura, que tiene, y acá también, con otros elementos, para ir acoplando, tenemos esta configuración, entonces, es muy fácil, trabajar con estas formas, nos da muchas opciones, realmente, Photoshop, para hacer cualquier cosa, si vamos a trabajar, con, lo que es, herramienta de rectángulo, con esquinas redondeadas, observamos, que es lo mismo, así que, no hay diferencia, alguna, lo único, es que hemos hecho acá, que en las partes, de las esquinas, simplemente acababan, de esa manera, y solíamos quitarlo, esto de las curvaturas, y es lo mismo, como vemos, solo que en las esquinas, de antemano, ya me lo han creado, estos elementos, en el fondo, debería, debería quitarlo, Photoshop, esto, porque no necesitamos, ya que tenemos aquí, y tenemos la configuración, de las esquinas, entonces, solo está ocupando campo, pero es un modalidad, de trabajo de ellos, lo que anteriormente, no habíamos visto, es, en esta herramienta, de rectángulo, y, herramienta de rectángulo, con esquinas redondeadas, no hay problema, es lo mismo, entonces, tenemos acá, esto lo hemos visto, formas, en trazado, ya hemos visto trazados, es lo mismo, que se viene acá, en trazados, cualquier cosa, que vayamos a crear, se viene en trazados, entonces, en trazados, y hemos visto también, que podemos cambiarlo acá, el poner, a utilizarlo como, una selección, o solo el contorno, o el relleno, entonces, también podríamos utilizarlo, como máscara de capa, por otra parte, tenemos acá, pixeles, pixeles, nada más, es lo que, su nombre lo indica, pixeles, hemos creado, una figura, acá en capa, y vemos, que esta figura, es pixelada, o sea, no es un vector, no es un elemento, posteriormente, muy editable, porque es un pixel, como una imagen, entonces, si nos acercamos más, y esto, si posteriormente, nosotros tratamos, de agrandarlo, va a perder su calidad, es un pixel normal, es como una imagen, que no podemos, luego editarlo, al reconfigurarlo, ni siquiera, con estas herramientas, de pluma, ni nada de esto, entonces, es simplemente eso, una, es como un dibujo, normal, como estaremos, utilizando pluma, de esa manera, no es precisamente, vectorial, no podríamos, modificarlo, no podríamos hacer, otras cosas, acá, vamos a intentar, seleccionar, como observamos, no podemos seleccionar, no podemos hacer, nada al respecto, muy bien, entonces, no hay mucha, la diferencia, y ahora vamos a ver, vamos a cancelar, vamos a convertir, en capa normal, vamos a poner, de esa manera, con un relleno, muy bien, ahora tengo, acá unas capas, y vamos a trabajar, con lo siguiente, que sería, elipse, elipse, tiene las mismas, características, que hemos visto ya, con anterioridad, prácticamente es lo mismo, pero la única diferencia, es que en lugar, de hacerme cuadrado, yo puedo hacerlo, cualquiera, de estas formas, un círculo, entonces, no hay mucha, la diferencia, acá voy a poner, relleno, podría quitarlo, el relleno, voy a poner, un color ya utilizado, y acá, también el trazado, puedo quitar, con esta opción, el trazado, lo voy a dejar, como está, como vemos, simplemente es eso, nada más, que un círculo, y posteriormente, nosotros ya, podríamos editarlo, con las herramientas, vectoriales, si quiero un círculo, perfecto, comienzo aquí, y con la tecla, shift, restrinjo, y me hace un círculo, perfecto, tanto de ancho, como de alto, siempre va a tener, la misma medida, si quiero partir, del centro, hago con la tecla, alt, y estoy partiendo, del centro, y si aparte de ello, también quiero, un círculo, perfecto, partiendo del centro, vamos a hacer esto, de mejor manera, voy a crear acá, una guía, otra guía, y ahora voy a partir, de aquí, observamos, que si no restrinjo, desde el centro, me está creando, a partir de ahí, al igual, que de este lado, pero, si aprieto la tecla, alt, me está partiendo, del centro, a todos los lados, y si aprieto, la tecla, shift, el círculo, es perfecto, entonces, es fácil de trabajar, y tenemos, en la parte derecha, de propiedad, de las mismas, características, igual, es también, trabajar, con herramienta, polígono, la diferencia, de la herramienta, polígono, es el hecho, de que nosotros, podemos decir, cuántas, esquinas, va a tener, o cuántos lados, va a tener, cuando elijo, polígono, y ya me aparece, en la parte superior, las mismas opciones, relleno, trazo, el grosor, el trazado, el ancho, el alto, si queremos, preestablecerlo, y la única opción, que me pone acá, adicional, es lados, cuántos lados, voy a decir, que quiero, de cinco lados, y ahora, cuando creo, de esa manera, el polígono, vemos que tiene, cinco lados, y todas las demás, configuraciones, prácticamente, son las mismas, entonces, yo puedo, crear, de esa forma, y, si yo quiero, una estrella, hago clic, y ahora, tengo, acá, estrella, tengo, las sangrías laterales, esquinas suavizadas, y todo ello, el número de lados, y ahora, observamos, que acá está, con las medidas, preestablecidas, si hago clic, otra vez, voy a hacer mucho más grande, en lugar de, en lugar de, 100 píxeles, de ancho, y alto, de toda la forma, en su conjunto, voy a decir, y observamos, que acá tenemos, nuestra estrella, también, podríamos crear, arrastrando, no hay problema, ya está configurado, porque hemos hecho, un solo clic, y acá está, que va a ser estrella, podemos utilizar acá, por ejemplo, unos, 30 lados, y podemos hacer, una figura, como esta, casi circular, observamos acá, es un poco difícil, modificar, una vez, que nosotros, acá en propiedades, como vemos, una vez, que nosotros, hemos creado, la forma, tenemos antes, que crear, por ejemplo, acá, si seleccionamos esto, regreso aquí, entonces, antes de crear, la forma, ya tenemos, que configurar, perfectamente, porque después, con las mismas opciones, o en propiedades, no me va a permitir, el mismo, entonces, tuviese que utilizar, otra vez, las herramientas vectoriales, y es un poco, más complicado, puedo eliminarlos, modificarlos, cada uno de estos, de manera independiente, entonces, trabajar así, va a ser un poco difícil, así, y ahora, uno por uno, ir modificando, va a ser un poco difícil, entonces, de antemano, sabiendo que es lo que queremos hacer, en el polígono, hago un clic, y digo, cuantos lados quiero, para no modificar, la cantidad de lados, entonces, digo 10, y ahora, creo de esa forma, y tenemos así, si quiero estrellas, hago clic, elijo estrellas, voy a elegir aproximadamente, unos 15 lados, de la estrella, y ahora, tenemos, acá nuestra estrella, y puedo poner, dentro de ahí, un texto, que diga, promoción, descuento, 50%, cosas así, dentro de estos mismos, tenemos acá, la herramienta lineal, y la herramienta, de forma personalizada, si vengo a lineal, simplemente, es una línea, la que me crea, con las configuraciones, del trazado, y no las configuraciones, del relleno, puedo cambiar, mucho más acá, pero siempre me va a respetar, esto, entonces, ahora vengo, puedo crear, muchas más líneas, y acá tengo el ancho, el alto, y el grosor, puedo cambiar el grosor, a unos 3, o a unos 5, y ahora, crear, y acá está, el grosor de 5, entonces, no hay muchas cosas, que modificar, dentro de las líneas, más allá, de lo que nos da, en la parte superior, y en propiedades también, no tenemos mucho, realmente, como observamos, no hay muchas opciones, ni alternativas, solamente son líneas, luego tenemos, también en la parte de abajo, formas personalizadas, voy a hacer clic, en forma personalizada, y lo único, que nos da, a diferencia de los anteriores, como su nombre lo indica, son formas, acá ya preestablecidas, podemos seguir cargando, acá puedo decir todas, y no quiero añadir, a la ya existentes, entonces, voy a eliminar, las existentes, y voy a, nuevamente cargar, todas, con las que contamos, acá están, todas ellas, por ejemplo, si yo tomo, en este caso, al gato, y ahora, con los colores, que está acá, me va a crear un gato, de esa forma, si yo quiero restringir, la altura, y la anchura, hemos dicho, que podemos utilizar, la tecla shift, así que el gato, va a ser realmente, como el origen, o sea, como está acá, porque si yo lo hago, de manera, mucho más manual, observamos, que puede quedar, totalmente distorsionado, tenemos muchas formas, que podemos utilizar, acá, muchas de ellas, nos va a ser útiles, gran parte de estos, no son muy utilizados, por ejemplo, a un auto, o estos símbolos, todos estos, se pueden hacer, perfectamente, con las demás herramientas, que ya hemos visualizado, así que no son muy utilizados, muy rara vez, para ahorrar tiempo, por ejemplo, podríamos poner un marco, o directamente, este símbolo, acá, de nieve, y, a modificar el color, y todo ello, pero lo que si podemos hacer, similarmente, es, en carácter, nosotros cuando trabajamos, podemos hacer con pictogramas, en la parte, inferior, vamos a buscar pictogramas, y acá tenemos los pictogramas, son muy similares, a las formas de acá, también, con la misma modalidad, del texto, si veo algunos pictogramas, ya utilizados, o cada fuente, acá, cada tipo de fuente, va a tener sus propios pictogramas, muchos de ellos, no lo tienen, tuviéramos que buscar fuente, e instalarlo, en nuestro sistema operativo, que tienen pictogramas, por ejemplo, acá, los que han utilizado, recientemente, son estos, podríamos, acá, escribir, normalmente, como cualquier texto, si hago doble clic, me pone, si no lo estoy viendo, es porque está color blanco, igual que el fondo, entonces, puedo cambiarlo, y acá tengo el teléfono, no es una imagen, como tal, entonces, esto es, tiene la modalidad, de texto, y puedo cambiar, como si estuviera, editando un texto, normalmente, el tamaño, el ancho, el espacio, la modalidad, en la cual se va a ver, con negrilla, sin negrilla, o sea, es prácticamente, como un texto, nosotros, hemos aclarado esto, acá tenemos, muchos más pictogramas, como observamos, puedo hacer doble clic, y seguir agregando, más pictogramas, según la fuente, que vayamos a utilizar, si observamos, es muy similar, a lo que, nosotros, estamos viendo, en este instante, que sería, herramienta, de forma personalizada, pero esto, está quedando, un poco atrás, porque nos vemos, muy limitados, solamente unos cuantos, sin embargo, los pictogramas, vamos a tener, miles y miles, de pictogramas, según la fuente, que vayamos a instalar, entonces, va a ser más fácil, trabajar con pictogramas, que trabajar, con esta herramienta, entonces, estas dos herramientas, aunque no son muy utilizadas, igual disponemos, de las mismas, entre las últimas, herramientas, que vamos a ver, son estas, de acá, tenemos, por una parte, la herramienta mano, venir a la herramienta mano, rara vez se hace, me sirve, para poder manipular, acá, mi espacio de trabajo, entonces, con la herramienta mano, podría venir, y utilizarlo, para diferentes cosas, por ejemplo, si está aquí, puedo recorrer, mi área de trabajo, no he seleccionado, la imagen, y no estoy moviendo, la imagen, sino solamente, mi área de trabajo, pero, rara vez, nos tomamos, el afán, de venir, y elegir esto, con la tecla, H, si podemos, directamente, venir a esta herramienta, pero, nos da una ventaja, Photoshop, así que, sin necesidad, de venir a la mano, simplemente, la barra espaciadora, utilizamos, del teclado, y obtenemos, la misma herramienta, entonces, no necesitamos, venir, precisamente, hasta acá, pero, si lo disponemos, ya que, el acceso más rápido, es a través, de la barra espaciadora, del teclado, luego, la siguiente herramienta, es rotación, no rotamos, el espacio de trabajo, para que se quede así, se imprima, o se termine, el trabajo así, rotamos, para hacer, trabajos momentáneos, o sea, por solamente, un instante, para hacer, algún trabajo, muy fino, si venimos acá, y decimos, incrustar, alguna imagen, como esta, vamos a hacer cuenta, que quiero, contornear la nariz, entonces, no soy muy bueno, a trabajando, de manera, sería diagonal, o de manera, vertical, generalmente, más dominamos, de manera horizontal, la herramienta, vamos a hacer, un ejemplo, muy exagerado, o, en primer momento, si vemos, voy a pintar, de un color, muy resaltado, para que se note, vamos a hacer cuenta, que, utilizo muy bien, la herramienta, horizontalmente, entonces, estoy haciendo, de manera horizontal, me está quedando, muy fina la línea, pero cuando, quiero hacer, de manera diagonal, mi mano, comenzaría, a hacer este movimiento, entonces, no estoy pudiendo, trabajar, igualmente, en lugar de diagonal, si quiero hacer, de manera, vertical, entonces, también, mi mano, comenzaría, a hacer esta acción, porque, no estoy acostumbrado, a trabajar, en eso, entonces, la mejor manera, es utilizar, a través de esto, la herramienta, rotar, hago clic, y ahora elijo, como yo trabajo, horizontalmente, muy bien, entonces, lo convierto, en horizontal, y ahora, la nariz, ya está horizontal, por lo tanto, yo ya puedo, de esa forma, trabajar, ya sea, con selección, con cualquier herramienta, entonces, como estoy trabajando, horizontalmente, la línea, lo estoy haciendo, mucho más fino, y cuando quiero llegar aquí, otra vez, quiero horizontal, nuevamente, regreso acá, lo giro un poco, y otra vez, tengo horizontal, para no venir, cada instante, a este lugar, me memorizo, la letra R, y a partir de ahora, observamos, voy a trabajar, horizontalmente, aprieto la tecla R, y no lo suelto, lo recorro, con el ratón, moviendo, un poco hacia arriba, o hacia abajo, y una vez, estando ahí, lo suelto, el botón izquierdo, del ratón, y la tecla R, y nuevamente, estoy utilizando la herramienta, otra vez, aprieto la tecla R, lo muevo un poco, y lo suelto, la tecla R, y el botón izquierdo, del ratón, y nuevamente, continúo trabajando, horizontalmente, entonces, todo el tiempo, estoy trabajando, horizontalmente, para eso, sirve la herramienta, en cuestión, muy bien, al lado, tenemos, para hacer zoom, cuando hacemos doble clic, me pone al 100%, y acá, puedo decir, acercamiento, o puedo alejarme, es muy raro, que una vez, que aprendemos, a utilizar Photoshop, utilicemos esta herramienta, porque es doble trabajo, venir a zoom, y todo ello, entonces, solo para hacer 100%, podríamos hacer clic acá, lo que utilizamos, es lo siguiente, si nosotros, estamos en cualquier herramienta, yo utilizo la tecla Z, puedo acá, alejarme, o puedo acercarme, haciendo con el botón izquierdo, del ratón, hacia la izquierda, o hacia la derecha, moviéndome, apretando la tecla Z, lo suelto, y ahí está, entonces, similarmente, puedo configurar, el, el scroll, del ratón, para que me permita, acercamiento, o alejarse, entonces, también hacemos la misma acción, con la tecla control, y más, nos vamos acercando, poco a poco, y luego, con la tecla control, y menos, nos vamos alejando, si quiero 100%, entonces, aprieto, control, 1, y es al 100%, si yo quiero centrarme, solamente en una imagen, como por ejemplo, esta, y ahora, solo quiero ver, nada más que esta imagen, entonces, una vez elegido, hago control, cero, entonces, solamente, dentro del margen, de la imagen, lo que esté dentro del área de trabajo, voy a visualizarlo, si lo ponemos de esta manera, vamos a hacerlo más pequeño, con control, menos, está así, la imagen, y ahora, nosotros estamos, viendo al 100%, hago clic en esta imagen, si aprieto, control, cero, observamos, que me he elevado, a toda la imagen, para tener mayor control, y no tener, que ir calculando, uno por uno, donde está, utilizar en la parte inferior, acá, donde está el zoom, me indica la cantidad, yo puedo poner, numeralmente, acá, y observamos, que también me han permitido, el mismo, si voy a hacer control, para venir a configurar, observamos, que nosotros, podemos decir, si, vamos a utilizar, el zoom, o no, a través del scroll, del ratón, entonces, vamos a buscar acá, en interfaz, probablemente, este acá, vamos a ir a esta herramienta, en herramientas, tenemos acá, zoom con rueda, desplazamiento, cada que haga yo, scroll con el, con el, pequeño, la pequeña bolita del ratón, o haga para adelante, se va a hacer zoom, para atrás, se va a hacer más pequeño, no vamos a utilizar ahora, lo estoy deshabilitando, también, podemos hacer zoom animado, esto, con, con la tecla, Z, como habíamos visto, voy a decir ok, y ahora, nuevamente, puedo utilizar, de manera muy natural, esto, entonces, ahora, ya sabemos, cómo utilizarlo, no olvidemos, que acá está, cuando utilizamos, varios documentos, intercambiar entre, ventanas, y ver las modalidades, del mismo, acá tengo, modo de pantalla entera, entonces, veo todo, y las herramientas, me lo deja, pero, observamos, que todo me lo ha tratado, de minimizar, para ver la máxima cantidad, de información posible, del área de trabajo, luego, puedo retornar, acá, pantalla entera, voy a decir, y puedo, cambiar, totalmente, a pantalla entera, para ver, todo el trabajo, ya finalizado, y solo me muestra, la regla, si hago, con la tecla, tabulación, nuevamente, retorno al mismo, y luego, puedo decir, pantalla estándar, y ahora, normalmente, como estábamos trabajando, y acá tenemos, un pequeño color, blanco y negro, eso es para, otra vez, formatear, el blanco y negro, de esto, del fondo, y de la parte frontal, entonces, acá tenemos, también, una flecha, para cambiar, los colores, simultáneamente, y por último, que ya hemos visto, para configurar, nuestra barra de herramientas, ahora, aquí ya sabemos, que vamos a utilizar, y para que sirve, cada uno de ellos, entonces, podemos venir, y configurar, nuestra barra, de herramientas, comenzaremos, a ver, los ajustes, y este panel, de ajustes, no se encuentra, acá, disponible, nosotros, podemos venir, a la pestaña, acá, o al menú, ventana, y luego, buscar, lo que sería, ajustes, hago clic, y ahí está acá, y ahora, lo vamos a anclar, como no vamos a necesitar, por el momento, de parágrafo, y carácter, lo vamos a dejar, de esa manera, lo que si vamos a necesitar, es la parte de propiedades, ajustes, y vamos a habilitar, uno más, que es bastante, interesante, puede trabajar, con el mismo, que sería, el histograma, vamos a dejarlo, en navegador, afuera, y el histograma, nos vamos a basar, en el mismo, yo, mediante el histograma, voy a poder ver, la información, propiamente, de mi imagen, y como está organizada, ya sean, diferentes colores, como vemos acá, los rojos, el verde azul, el magenta, el cian, y el gris, entonces, nosotros podemos, desde este lugar, ver, e incluso, puedo ver, la vista expandida, mucho más grande, y también, vista de todos los colores, en la parte inferior, esto más o menos, nos da, una idea, de cómo, está distribuido, las imágenes, especialmente, el color, de la imagen, que acabamos, de elegir, esto se va a ir adaptando, si vengo, y coloco otra, imagen, por ejemplo, acá, uno con esto, voy a poner, ok, ahora, observemos, cómo va cambiando, el modelo, prácticamente, cómo hay colores, acá, mucho más oscuros, especialmente, en las sombras, cómo hay más información, en las sombras, tanto, de los tres colores, a diferencia, de ver, de que hay un poco más, de información, en las luces, entonces, nosotros, cuando elijo, otra imagen, acá, yo quisiese ver, exactamente, cómo está organizado, entonces, voy a hacer clic, y voy a poder apreciar, el mismo, voy a hacer clic, de esa manera, antes de continuar, vamos a ver, voy a actualizar, para que nuevamente, todo me muestre, ahora, sí, está, mucho mejor, y hay elementos, más claros, en este lugar, en anterior oportunidad, hemos trabajado, con una herramienta, bastante, interesante, acá tenemos, todas estas herramientas, y si elijo, sobre expone, por ejemplo, hemos trabajado, en tres grupos, que serían, las sombras, medios, tonos, e iluminaciones, a través de las mismas, vamos a trabajar, a lo largo de ajustes, vamos a comenzar, con la primera, que sería, brillo y contraste, vamos a, hacer clic, y ahora, yo puedo, manejar el brillo, en la imagen, en cuestión, en este momento, estamos utilizando, lo que sería, para la parte, de la imagen, de la mujer, entonces, está exclusivamente, afectando, y vamos a trabajar, con esta imagen, cuando he apretado, esto, de brillo y contraste, me ha generado, una capa, y una máscara, de capa, de dicho, ajuste, entonces, este ajuste, corresponde, a lo que es, en este momento, tenemos, brillo y contraste, y la pestaña, propiedades, se ha activado, inmediatamente, las opciones, que yo puedo cambiar, de brillo y contraste, entonces, por una parte, tengo, automáticamente, acá, brillo, y contraste, este, ya viene, por defecto, entonces, si lo digo, automático, lo que va a hacer, es analizar, la imagen, en este momento, Photoshop, y va a tratar, de lograr, un equilibrio, de color, que no, este es, muy quemada, la foto, en el blanco, muy sobre expuesta, y tampoco, sube expuesta, a los lados, muy oscuros, entonces, trata de buscar, un intermedio, como observamos acá, se ha dado cuenta, que brillo, había mucho brillo, en este lugar, de acá, de la imagen, me lo ha rebajado, a menos 7, y, sin embargo, el contraste, no había mucho contraste, acá también, la imagen, porque estaba muy blanca, me ha aumentado, al nivel 2, si observamos, en este lugar, la imagen, ha tenido cambios, respectivamente, es que resulta, que cuando nosotros, cambiamos algún valor, forzosamente, la imagen, también la estamos cambiando, por lo tanto, estamos perdiendo, cierta información, de color, de la imagen, entonces, tenemos que tener, muy en cuenta eso, voy a actualizar, y acá tenemos, nuevamente, en el histograma, de rojo, verde, y azul, red, green, blue, entonces, acá tenemos, el histograma, este histograma, en general, de toda la imagen, acá podemos, también, ver, podemos elegir, una capa, concretamente, pero, estamos trabajando, en la capa, de la mujer, muy bien, de nuestra modelo, y acá, están algunos valores, por ejemplo, en promedio, desviación estimada, la mediana, cuántos píxeles, y todo eso, muy bien, entonces, esta herramienta, simplemente, nos permite, como su nombre lo indica, aumentar el brillo, pero, si nos fijamos, en el histograma, estamos perdiendo, muchísima información, porque estamos, forzando el mismo, para lograr, más brillo, si vamos a trabajar, con esto, tenemos que hacerlo, de manera, muy sutil, de manera, muy suave, tenue, casi, innotable, al igual, que el contraste, y el brillo, vamos a manejar, los dos, lo vamos a dejar, como está, si quiero, nuevamente, restablecer, los valores, en la parte inferior, observamos, que tenemos, esta opción, hacemos clic, y ahora, me ha dejado, como al principio, también, hemos trabajado, nosotros, con máscara de capa, hemos dicho, por ejemplo, si, si, aumento mucho más, el brillo, acá, vemos que el brillo, se ha aumentado, mucho más, entonces, haciendo clic, sobre la, máscara de capa, en este caso, la máscara de ajustes, voy a venir, al pincel, y voy a pintar, color negro, para esconder, la información, y todo aquello, que no quiero, que se vea afectado, simplemente, lo hago, y me voy a quedar, con los niveles, con los cuales, está la imagen, acá, en este lugar, entonces, puedo trabajar, de múltiples, maneras, vamos a ver, enseguida, lo que serían niveles, otra herramienta, bastante utilizada, también, con un poco, de pérdida, de la información, es, en este lugar, tenemos niveles, entonces, dentro de ajustes, tenemos niveles, cuando yo haga clic, se activa, automáticamente, propiedades, como observamos, y dentro de propiedades, tenemos toda la información, necesaria, para trabajar, con el mismo, voy a hacer esto, mucho más pequeño, hasta ese nivel, me interesa más, ver las, la parte de acá, de propiedades, en niveles, vamos a manejar, también los niveles, en sí, el contraste, y el brillo, pero, de acá, de toda mi imagen, tenemos RGB, o, independientemente, acá tenemos RGB, como aquí, independientemente, estos canales, rojo, verde, y azul, acá también tenemos, para trabajar, solo con el rojo, vamos a activarlo, verde y azul, vamos a trabajar, primero con RGB, que sería, todos los colores, y principalmente, se va a manejar esto, que respecta, a la, a los colores, a los brillos, a los medios tonos, y a las sombras, entonces, como hemos dicho, anteriormente, cuando hemos trabajado, con estas herramientas, tenemos acá, sombras, medios tonos, e iluminaciones, entonces, similarmente, si vemos acá, en la parte inferior, nos da, una escala de grises, en la parte inferior, simplemente, para aclararnos, cuáles serían las sombras, cuáles son, más o menos, los medios tonos, y cuáles son, las iluminaciones, entonces, estos tres parámetros, se va a trabajar, desde acá, en uno solo, tenemos la información, del histograma, es la misma aquí, que vemos acá, prácticamente, es la misma, y voy a cambiar, en este lugar, si yo traigo, acá, las iluminaciones, más, así, a este lado, entonces, lo que voy a hacer, observemos, bien claro, es traer, todo el histograma, lo estamos recorriendo, el histograma, voy a actualizar, todo el histograma, lo estamos recorriendo, hasta este nivel, claro, que me ha dado, más luz, en este lugar, pero a cambio, he perdido, gran parte, de la información, acá, donde está quemada, esta información, se ha perdido, porque el histograma, es reducido, lo ideal, es no reducir, el histograma, mantener, toda la cantidad, de colores, que tenemos, porque lo vamos a perder, luego, acá tenemos, los medios tonos, podría intentar, lograr lo mismo, llevando, los medios tonos, un poco más, hacia acá, por ejemplo, hacia la izquierda, lograr, que los medios tonos, sean más blancos, entonces, acá, estoy viendo, como ha cambiado, el histograma, también, podría ser, voy a regresar, todo a su nivel, que las sombras, esto hemos dicho, que son las sombras, acá está con un punto, casi negro, acá un gris, que son medios tonos, y acá las iluminaciones, entonces, estando acá, yo puedo, intentar llevar, las sombras, mucho más allá, mucho más al lado, veamos acá, que lo estamos, prácticamente, llenando, este lugar, con las sombras, por lo tanto, la imagen, se ve, precisamente, mucho más oscuras, tenemos para controlar, de esa manera, otra forma, de hacerlo, acá tenemos los valores, propiamente, haciendo clic, tenemos los valores, otra forma, para trabajar, es utilizar, concretamente, acá, desde este lugar, las sombras, medios tonos, e iluminaciones, yo voy a decir, haciendo clic, por ejemplo, en los medios tonos, voy a decir, quiero que los medios tonos, sea similar, a la muestra, que yo voy a tomar, entonces, voy a tomar acá, observemos, una muestra blanca, casi gris, voy a hacer clic, y ahora, me ha retomado, más o menos, esos colores, esos niveles, y me ha comenzado, a regular la imagen, todo en base, a lo que acabo de tomar, entonces, voy a hacer acá, voy a actualizar, y observamos, como ha cambiado, también, el histograma, y no solo eso, los medios tonos, yo debería regular, con colores, neutrales, un gris neutral, al igual, que los oscuros, debería acá, seleccionar, cual considero, que es oscuro, para que, esa parte, del histograma, me lleve, exclusivamente, a ese oscuro, si, trato acá, de buscar un oscuro, no tengo muchos, en esta parte, sería una de las máximas, o en la pestaña, voy a hacer clic, entonces, ahora considera, que más o menos, este es el color, oscuro negro, entonces, lo trata de cambiar, todo el histograma, y también se ve afectado, los colores, igualmente, con la, y con las iluminaciones, como vemos acá, esto, que sería, para demuestrar, el color, está blanco, acá está gris, y acá está negro, entonces, hago en blanco, busco la mejor, parte del blanco, y voy a tener acá, un cambio, así que, todas las iluminaciones, van a tener, ese color blanco, si invierto, y digo que, la, la información, acá, la blanca, va a retomar del negro, todo me lo convierte, y me lo invierte, entonces, similarmente, esto, vamos a dejar todo, como estaba, y vamos a hacer, la siguiente acción, cuando nosotros, queremos una foto, una fotografía, queremos, regresarlo, a un nivel neutral, no queremos, que esté muy, sobre expuesto, las iluminaciones, ni sube expuesto, algunos colores, entonces, acá prácticamente, la fotografía, ya está terminada, es un poco difícil, lograr esto, pero, para regular, el equilibrio de color, generalmente, retomamos, el, acá, este cuenta gotas, blanco, para decir, que las iluminaciones, tienen que ser, totalmente blanco, o sea, va, vamos a recuperar, su color natural, entonces, voy a venir, y voy a retomar, el, acá, el cuenta gotas, blanco, voy a buscar, la parte más blanca, de mi imagen, hago clic, ahora, con gris, busco, una parte, donde esté gris, neutral, un color neutral, y acá está gris, hago clic, y ahora, negro, busco el lugar, más negro, de toda mi imagen, y voy a decir, acá aproximadamente, es un poco difícil, encontrar negro, y ahora, observamos, que me lo ha regulado, toda la imagen, y esta es la imagen, más neutral posible, si venimos, y vemos la diferencia, por ejemplo, en este momento, la original, está un poco azulada, está un poco, sobreexpuesta, cuando vengo aquí, la imagen, se ve mucho más natural, mucho mejor, regulada, el color, entonces, esa es una de las maneras, de trabajar, y utilizar niveles, para esa finalidad, principalmente, si nosotros, no queremos utilizar niveles, porque, mucho, el histograma, me lo mueve, me lo, en esta parte, del principio, y del final, me lo, la información, me lo elimina, de la imagen, la información de color, entonces, enseguida, vamos a ver, cómo podemos utilizar, las curvas, aparte de utilizar, acá, lo que son, propiamente, la corrección, de los, de los brillos, de, como hemos indicado, acá, de las iluminaciones, sombras, y medios tonos, también podemos cambiar, el color, puede elegir, acá, voy a retornar, todo como estaba, y vamos a ver, acá también, tenemos, para trabajar, en color RGB, red, green, blue, como habíamos dicho, voy a minimizar, todo, y teníamos, un ejemplo, acá, que habíamos visto, en la teoría, entonces, esto, observamos, que, los colores opuestos, que serían, los complementarios, hemos trabajado, con RGB y CMK, entonces, los colores complementarios, son los que van a trabajar, en este momento, acá, si vemos, el rojo, el color complementario, acá, casi opuesto, lo llaman, también, sería, este azul, llamado, Cyan, en CMK, el opuesto, del amarillo, es este azul oscuro, el opuesto, del verde, es el magenta, y así sucesivamente, se puede trabajar, con los opuestos, de la siguiente manera, vamos a venir, y vamos a observar, lo siguiente, cuando yo trabajo, con los canales, RGB, con los colores, de la imagen, RGB, hago clic, en rojo, entonces, solamente, con el rojo, si observamos, el histograma, es lo mismo, que acá, que este rojo, no son similares, a estos, ni de arriba, ni de abajo, sino, porque estamos trabajando, en el rojo, es el mismo, que el rojo, y ahora, observamos, que cuando yo voy, a aumentar, los niveles de rojo, hacia la izquierda, observamos, que el rojo, va, siendo mucho más, preponderante, mucho más fuerte, y el rojo, se está cambiando, si hago a la inversa, hemos dicho, que el color complementario, del rojo, sería, este, siam, entonces, vemos acá, del rojo, al frente, vemos el siam, casi celeste, este color, entonces, son los colores complementarios, que trabajamos, desde acá, el complementario, el complementario, del rojo, es el siam, y observamos, en esta parte, como me ha, redimensionado, me ha cambiado, las, el propio histograma, viendo, donde está, más información, en este lugar, entonces, muy bien, vamos a regresar, todo a su nivel, voy a, optar, por el verde, entonces, cuando voy, a la izquierda, puedo cambiar, más el verde, y hacerlo, mucho más fuerte, el área verde, y en la parte derecha, el complementario, que sería, el magenta, del verde, y acá tenemos, el verde, y el magenta, sería, el complementario, luego, tenemos, también, el azul, similarmente, podemos manejar, todo el color azul, y acá, observamos, como, la información, del azul, se está perdiendo, para este lugar, del histograma, y para que me lo traiga, a este lugar, y se vea, mucho más, el azul, entonces, con esto, yo puedo regular, y el complementario, sería, prácticamente, el amarillo, de esa manera, tenemos, el cambio, de los colores, independientemente, al igual, que el histograma, completo, a través de, el RGB, y el brillo, y el contraste, una herramienta, bastante útil, es, de curvas, en curvas, prácticamente, tenemos, parte de niveles, parte de brillo, y contraste, y de muchas otras, herramientas, ya lo tenemos, en curvas, voy a hacer clic, y ahora, en propiedades, me abre, esto de curvas, voy a tratar, de hacerlo, mucho más grande, para aclarar, mucho mejor, también tenemos, para ver, acá en el histograma, la modificación, de los mismos, entonces, si observamos, la imagen, acá tenemos, nuestra modelo, puedo cambiar, lo mismo, del contraste, y del brillo, vamos a, ver un poco, mejor acá, ahora si, tenemos, mucho más espacio, y tenemos, lo siguiente, si observamos, acá, es una línea, acá, vertical, desde el blanco, hasta los colores, oscuros, entonces, desde el blanco, es un gris, haciendo notar, no que va a ser gris, la imagen de esta área, sino, que acá hay un color claro, las iluminaciones, los medios tonos, y las sombras, y eso es, desde acá arriba, y partiendo, prácticamente, de las sombras, medios tonos, iluminaciones, y eso sería, la salida, y la entrada, sería, desde acá, también, las sombras, medios tonos, e iluminaciones, cuando yo, de alguna manera, voy cambiando, en la parte de la entrada, voy a tener un efecto, exactamente, acá en la imagen, esto, se puede manejar, de dos maneras, bueno, vamos a ver, muchas maneras, pero, de dos maneras, puedo manejar, esta curva, que me está diciendo, cómo está ascendiendo, todo lo que sería, las iluminaciones, los medios tonos, las sombras, entonces, en primera instancia, voy a ver lápiz, yo puedo dibujar, acá, cómo va a ir, prácticamente, esto, de las curvas, y ahora, todo lo que está acá, se ha cambiado, en base a la modificación, de esta curva, voy a retornar, y puedo hacerlo, también, con esta herramienta, que es mucho más versátil, lo hago de esa manera, y lo hago, de esa forma, estoy generando, como observamos, un cambio, en todo el histograma, acá, como podemos ver, y los colores, también, se están viendo, modificados, como hemos dicho, que esta área, por ejemplo, son de los, vamos a retornar esto, esta área, son de las iluminaciones, en la parte superior, también, en la salida, son las iluminaciones, si yo, voy bajando, suavemente, observamos, que en la salida, nos estamos alejando, de las iluminaciones, por lo tanto, estamos perdiendo, eso, de las iluminaciones, pero, en el histograma, nos da cuenta, de que estamos, recorriendo el histograma, estamos perdiendo, información, y lo ideal, es no perder, información, de los colores, especialmente, y lo vamos a retornar, donde estaba, y si hago, la misma acción, en esa parte, todos lo estamos, llevando, a los blancos, estamos perdiendo, información del histograma, entonces, lo que nosotros, vamos a hacer, es trabajar, a través de esta línea, diagonal, entonces, puedo hacer un clic, acá, y me ha generado, un punto de control, otro clic, y otro clic, y cuantos sean necesarios, esto es, al igual que hemos utilizado, estas herramientas, de pluma, entonces, similarmente, nos permite, trabajar acá, voy a trabajar, el área, como observamos, acá, de las sombras, entonces, si yo lo llevo, esto, mucho más arriba, observamos, que las sombras, se están perdiendo, si lo llevo, a la parte de acá, entonces, también estoy perdiendo, información, y lo estoy quemando, porque simultáneamente, en la parte superior, se está cambiando, entonces, yo tengo que tener, mucho cuidado, de cómo voy a cambiar, generalmente, las modificaciones, tienen que ser, muy sutiles, y suaves, nunca es deseable, cambios bruscos, entonces, si yo cambio esto, observamos, estamos llevando, a la parte de las luces, esta parte, de los medios tonos, lo estamos llevando, hacia las luces, entonces, solo los medios tonos, está cambiando, si yo, hago la misma acción, en este lugar, y ahora, las sombras, voy a llevar, hacia las luces, observemos, que solo las sombras, vamos a dejar esto aquí, lo voy a anclar, y solo voy a mover esto, observamos, que solo las sombras, me están llevando, a las luces, entonces, también estoy teniendo, un efecto, bastante extraño, si solamente llevo, acá voy a anclar, para que no se mueva, si solamente llevo, esto, de las iluminaciones, a más iluminaciones, entonces, solamente las áreas, iluminadas, de mi imagen, están teniendo, ese efecto, acá casi de quemado, de la imagen, por lo tanto, podemos cambiar, el RGB, si yo quiero, de alguna manera, trabajar, al igual que los niveles, podemos hacerlos, con estos, cuentagotas, si quiero trabajar, propiamente, en la imagen, tal cual hemos hecho, acá, las iluminaciones, medios tonos, y las sombras, lo puedo hacer, in situ, o sea, en el lugar, donde estamos, si elijo acá, prácticamente, la parte, de este dedo, esto es para, demuestrear, como hemos indicado, anteriormente, en niveles, así que no vamos a especificar, es lo mismo, si utiliza este dedo, voy a cambiar, estos tres valores, porque ahora, por ejemplo, yo me estoy posicionando, en la parte, de las iluminaciones, entonces, hago clic, y puedo recorrer, arriba, o hacia abajo, y estamos cambiando, solamente, de las iluminaciones, el color, pero simultáneamente, se me está cambiando, algunos valores, en la parte, de donde se está viendo, el histograma, de las curvas, entonces, estoy logrando, suavemente, los cambios, acá, entonces, estas iluminaciones, que están muy fuertes, lo estoy bajando, luego, se me ha creado, acá un punto, de control, para que me mantenga, la modificación, que acabo de hacer, voy a ir a unos medios tonos, como este lugar, por ejemplo, aproximadamente, hasta acá, y, estos medios tonos, observamos acá, como se va recorriendo, esa línea, con un punto, cuando logro, a los medios tonos, hasta ese lugar, entonces, llegando ahí, hago clic, y recorro, hacia arriba, o hacia abajo, entonces, no me está cambiando, precisamente, todo el histograma, sino, solamente, los medios tonos, claro, que un efecto, colateral, es el hecho, de que, me está cambiando, un poco, la parte, de las iluminaciones, porque estamos, haciendo cambios, muy bruscos, y no hay un punto, de control ahí, entonces, los medios tonos, lo puedo bajar, un poco, y estoy generando, más contraste, y ahora, voy a buscar, las sombras, acá tengo sombras, hago clic, y ahora, moviendo hacia arriba, las sombras, los estoy llevando, a los blancos, entonces, a las iluminaciones, a la fuerza, podría quitarlo, a la inversa, pero no hay mucho, que quitar, porque ya estamos, casi en la parte de abajo, entonces, puedo modificar, independientemente, con esta herramienta, sobre la imagen, lo que son, las sombras, medios tonos, e iluminaciones, aparte de ello, al igual que hemos visto, anteriormente, puedo cambiar el rojo, solo la información del rojo, en este lugar, entonces, acá tenemos, bastante información de rojo, y si venimos a la imagen, observamos que si, está acá la información de rojo, y acá no está, mucha información de rojo, donde está el blanco, porque está más predominando, este blanco, entonces, aquí está rojo, y en el histograma, nos muestra este color, donde hay acá, más color, más rojo, entonces, yo puedo venir, y la parte del rojo, observamos que lo vamos a quitar, y también nos va a llevar, a la parte opuesta del rojo, que sería, en este caso, el, siam, casi azul, entonces, tenemos acá un color siam, porque lo estamos llevando, al opuesto, del rojo, entonces, si lo subo el rojo, lo estamos ahora, saturando de más, el rojo, entonces, cada color, lo voy a trabajar, independientemente, desde este lugar, anteriormente, vimos, que en ajustes, cuando hemos trabajado, con curvas, y nosotros modificamos, estos valores, desde este lugar, y no de esto, desde estos lugares, desde estos puntos, sino desde esta misma línea, no perdemos, información, propiamente, de las, de la parte del histograma, otra de las modificaciones, que hacemos ahora, sería, la parte de acá, de exposición, pero también, al igual que los anteriores, a excepción, de las curvas, cierta información, se va recorriendo, el histograma, muy bien, vamos a ver acá, ahora tenemos, exposición, desplazamiento, y corrección de gama, en exposición, es un tema, muy conocido, respecto a los blancos, cuando, los colores, están muy sobre expuestos, muy blancos, y lo podemos llamar así, entonces, tenemos acá, para controlar, en alguna de las herramientas, que vamos a utilizar, siempre nos da la oportunidad, de usar, elementos preestablecidos, desde este lugar, rara vez, casi nunca se utiliza, los elementos preestablecidos, porque cada imagen, que manejamos, es singular, y única, entonces, es raro, utilizar un solo de estos, para varias imágenes, casi nunca he visto, que utilizan esto, preferimos generalmente, hacerlo de manera manual, adaptándose a la realidad, o sea, nuestra imagen contextual, por lo tanto, tenemos acá, lo que es la exposición, si, aumento la exposición, observamos, como toda la imagen, se está, sobre exponiendo, y, a la inversa, le estamos, sub exponiendo, nuestra imagen, entonces, los colores, vamos viendo, cómo va cambiando, especialmente, se va haciendo, más oscuro, no se trata, de aumentar, el color, negro, a esta imagen, sino, de cambiar, los colores, sus tonalidades, incluso acá, un poco de, estamos desaturando, prácticamente, nos estamos, quedando más, con el gris, pero, estamos, las luces, y todo ello, haciendo, la exposición, luego, tenemos, el desplazamiento, el desplazamiento, observamos, como la imagen, vamos a venir acá, voy a establecer, cómo vamos a cambiar, estos valores, observamos, entonces, como estamos, cambiando, el histograma, hacia allá, estamos también, cambiando, la forma, en la cual, se va a ver, donde la parte, de los, de las sombras, esto, que estaban, en los medios tonos, estamos, yendo más, a las sombras, por lo tanto, se ve acá, más las sombras, y viceversa, acá, pero se ve, bastante artificial, y estamos, cambiando, el lado, de las sombras, lo estamos, llevando al lado, claro, al lado, de las iluminaciones, por lo tanto, vemos, que las iluminaciones, son muy exageradas, luego, tenemos, corrección de gama, en corrección de gama, observamos, suavemente, como también, se va modificando, el histograma, principalmente, de acá, tenemos que hacer, cambios, muy, muy sutiles, para ver, lo que necesitamos, entonces, esto es similar, a los anteriores, pero en este caso, estamos utilizando, las gamas, a veces, se utiliza, para hacer efectos, o cambios, mínimos, en la apariencia, pero, esto nos va a permitir, a nosotros, de alguna manera, uniformizar, el color, para que no todo, sea, una parte, de la imagen, sea muy blanca, al otro, muy oscura, y esto nos permite, más o menos, la corrección de gama, tratar de lograr, un equilibrio, también, del color, al igual, que el desplazamiento, suavemente, tendríamos, que manejarlo, una herramienta, más, para utilizar, dentro de ajustes, sería, la parte de intensidad, y hemos visto, todos estos, si ahora vengo, a intensidad, voy a hacer clic, me crea propiamente, entonces, veo acá, la intensidad, vamos a ver, los colores, como va cambiando, entonces, voy aumentando, voy haciendo, la intensidad, de mi imagen, mucho más fuerte, también, acá, podemos observar, como le estoy, desaturando, prácticamente, los colores, y, la intensidad, es mínima, del color, es muy, muy suave, pero, cuando aumento, los colores, se hacen, mucho más fuerte, todos los niveles, y, acá, en saturación, es similar a intensidad, pero, sabemos, cómo funciona, la saturación, simplemente, lo estamos quitando, la información, de color, y, lo estamos dejando, los grises, si, lo saturo, los colores, lo estamos llevando, a un extremo, cada color, está llegando, a su máxima expresión, no estamos haciendo, una especie de capa, sino, lo que estamos haciendo, es, que nosotros, podemos, acá, cambiar, la propia información, con la que contamos, similarmente, a lo que hemos hecho, acá, no tenemos que confundir, acá, voy a eliminar esto, hemos visto, saturación, y la intensidad, no tenemos que confundir, con lo siguiente, si, yo pongo, y pinto una capa, acá, voy a pintarlo, un color, más o menos, rojo, para darlo rojo, y voy a hacerlo, clic, y ahora, voy a venir a buscar, más o menos, esta modalidad, observamos, que le estamos dando, un rojo, a la imagen, podría buscar, muchos más efectos, en este lugar, vamos a buscar, más efectos, y vamos a ver, que podemos cambiar, el color de la imagen, poniendo una capa, superficial, acá, por ejemplo, aclarar, que hemos visto, eso también, tramado, y observamos acá, gran parte de la información, cómo se está organizando, entonces, esa información, lo estamos superponiendo, no estamos nosotros, acá, como de estar, estamos restando, el color rojo, y nos está dejando, con el, con el SIA, no estamos nosotros, cambiando la información, lo estamos poniendo, una capa, para forzar el color, pero no estamos, cambiando, esta información, entonces, cuando yo, hago algún, elemento acá, con esto, como intensidad, estoy cambiando, el color, propiamente, de la imagen, entonces, rara vez, vamos a utilizar, una capa, para superponer, el color, porque siempre, se ve un poco, más artificioso, pero cuando yo, cambio el color, de acá, de la imagen, original, final, tengo, mayor control, del mismo, la intensidad, la saturación, todo ello, y puedo trabajar, mucho mejor, entonces, esta es la manera, más adecuada, de trabajar, aparte, de la intensidad, tenemos acá, lo que es, tono y saturación, esto del tono, y saturación, también hemos visto, que podríamos, cambiarlo, como anteriormente, hemos indicado, a través de curvas, todas estas, demás herramientas, podemos cambiarlo, desde curvas, pero nosotros, estamos viendo, de manera, muy individualizada, que es como lo pone, generalmente, photoshop, debería integrarlo, no más, y dejarlo acá, en curvas, pero si queremos, hacer unos cambios, solamente en el área, que deseamos, no en todas las curvas, entonces, nos da acá, tono, saturación, y luminosidad, cuando dice, todos, acá, entonces, está manejando, todos los colores, de toda mi imagen, no solamente uno, por lo tanto, si yo voy a cambiar el tono, todos los colores, se van a ir modificando, y se van a ir cambiando, sabemos, en teoría, hemos indicado, que el color, las propiedades del color, era tono, saturación, y luminosidad, y a través de los tres, se combina, y se logra el resultado, entonces, si voy a cambiar de tono, que significa color, entonces, puedo cambiar, y toda mi imagen, llevarlo, a otros colores, diferentes, a los existentes, entonces, en la parte inferior, vemos como, se va moviendo, prácticamente, la segunda línea, y se va adaptando, esto, por ejemplo, me gustaría hacer, un poco más grande, acá tenemos, esta línea, que es, la que anteriormente, hemos indicado, es esto mismo, pero lo hemos dicho, en la teoría, que es como cortarlo, en una pequeña rodaja, y ponerlo, horizontalmente, es lo mismo, entonces, acá está, pero con un, un círculo cromático, y acá, en vez de círculo cromático, está con unas líneas cromáticas, que prácticamente, es lo mismo, entonces, si nos percatamos acá, vamos a ver, el amarillo, está al nivel del amarillo, el rojo, al nivel del rojo, el magenta, y así sucesivamente, todos están a sus niveles, cuando yo cambio el tono, observamos, que por ejemplo, acá, el color, anaranjado, o amarillo, el amarillo, lo estamos llevando, a un color rojo, entonces, nosotros vamos cambiando, y acá, vamos observando, como el amarillo, se va poniendo rojo, entonces, junto con la combinación, de los demás colores, estamos logrando, este resultado, pero acá me indica, a qué nivel, estoy moviendo, cada uno de estos, entonces, por ejemplo, a este lugar, estoy moviendo, cualquiera de estos colores, por ejemplo, el azul, estoy moviendo, al nivel del magenta, entonces, el azul, va a dejar de ser azul, y va a retomar, el magenta, para que junto, con los tres colores, el RGB, lo mezcle, y logre el resultado, entonces, nosotros podemos cambiar, el tono, desde este lugar, de todos los colores, rara vez, se cambian los tonos, y si lo hacemos, lo hacemos, de una manera, muy muy sutil, sólo cuando queremos, hacer efectos, muy diferentes, recién lo utilizamos, cuando trabajamos, con imágenes, y a las fotografías, nos traen bien hechas, así que los cambios, siempre son bien sutiles, para ello, existe acá, en el nombre, cuando yo paso, por el nombre, en este lugar, y suavemente, puedo recorrer, hacia la derecha, o hacia la izquierda, y los cambios, no son tan bruscos, entonces, voy cambiando, punto por punto, luego del tono, tengo la saturación, por ejemplo, acá, puedo quitar la saturación, de toda mi imagen, porque hemos dicho, acá hemos elegido todo, entonces, voy quitando los colores, la característica, de los colores, hasta dejarme, acá, el gris, entonces, voy a restablecer, y la luminosidad, similarmente, si todo lo llevo, hasta los colores, acá, hasta las sombras, observamos, que está predominando, las sombras, al igual, que podemos exagerar, mucho la luminosidad, si quiero trabajar, independientemente, los tres colores, y aparte, de los tres colores, me da la oportunidad, de manejar también, el CMYK, prácticamente, CMY, sin el K, sin el negro, entonces, tenemos acá, red, acá tenemos, yellow, acá green, entonces, tenemos el RGB, también acá, rojos, verdes, amarillos, en este caso, rojo, verde, azules, y todos los colores, acá están mezclados, los tres colores, del RGB, y del CMYK, entonces, tenemos acá, cualquiera de estos, podemos elegir, por ejemplo, solo del rojo, acá observamos, como, solamente, del área del rojo, vamos a cambiar, su tono, saturación, y su luminosidad, entonces, acá tenemos, un poco de rojo, puedo convertirlo, observamos acá, como anteriormente, habíamos hecho, cambiar suavemente, este lugar, pero solamente, está desde aquí, hasta aquí, donde comienza, es este punto, donde termina, es este punto, no voy a poder ir más allá, porque solo estamos trabajando, los rojos, nada más que los rojos, entonces, me estoy moviendo, observamos en la parte de abajo, me estoy moviendo, desde aquí, hasta aquí, y estoy cambiando el color de abajo, dentro del ámbito, de los rojos, porque está elegido, acá, rojos, entonces, voy moviendo, y probando, que color más o menos, se va a establecer, en el mismo, voy a restablecer, y ahora, la saturación, solo de los rojos, puedo cambiarlo, hasta acá, por ejemplo, y los demás colores, más o menos, me está manteniendo, vamos a hacer esto mismo, pero lo vamos a cambiar, un poco, para que se note, mucho mejor, esa imagen, está un poco uniforme, entonces, voy a cambiar, a la parte de arriba, y voy a activar esto, ahora, vamos a observar, mejor la imagen, y la diferencia, de la diferencia, entonces, voy a venir aquí, voy a establecerlo, y voy a cambiar, de esa forma, voy a decir, que solamente, los rojos, quiero cambiarlo, ahora, de esa imagen, observemos, que todos los rojos, vamos a cambiarlo, incluso, podríamos elegir, otra imagen, que tenga muchos más colores, vamos a abrir acá, esto, es bastante grande, la imagen, lo vamos a dejar así, y ahora, vamos a venir, a ajustes, voy a convertirlo, en capa flotante, voy a venir a ajustes, y voy a decir, que quiero acá, tono saturación, y ahora, si observemos, que voy a trabajar, con los rojos, y solamente, aquellos rojos, dentro de la gama, de los rojos, se va a ver afectado, entonces, observamos, como, solamente, aquellos, que tienen color rojo, dentro de sus matices, son los que están siendo, cambiados, igualmente, voy a desaturar, solamente, aquellos, que son, más o menos, vamos a poner acá, vamos a, restablecerlo, ya está, solamente, los rojos, voy a cambiar, la saturación, solo de los rojos, y observamos, que esto, que tenía rojo, y esto de arriba, ahora, están prácticamente, sin su color respectivo, luego, dentro de los rojos, también puedo cambiar, su luminosidad, observemos, que aquellos, que tienen ese color, va a cambiar, su luminosidad, lo estoy quitando ahí, y lo estoy aumentando ahí, muy bien, como tengo amarillos, podemos ejemplificar, lo mismo, también, con los amarillos, y ahora, el amarillo, lo estoy llevando, a otros colores, diferentes, como vemos ahí, y, también, lo puedo desaturar, solo los amarillos, nada más, que los amarillos, o llevarlo a un color extremo, al igual que la luminosidad, puedo quitarlo, de los amarillos, y va perdiendo, su propiedad de color, para quedarnos, con el gris, todo esto, ya lo hemos visto, en teoría, entonces, es prácticamente, muy interesante, trabajar con eso, por ejemplo, acá, yo digo que, yo digo que, los amarillos, voy a remuestrear, acá, y voy a decir, que el amarillo, retome otro color, acá me lo va a cambiar, en los tonos, color azulado, más o menos, dentro del color azulado, ahora voy a poder trabajar, acá, me ha detectado, que el que quería trabajar, es el azul, entonces, solo voy a cambiar el azul, nada más que el azul, entonces, puedo cambiar, de esa manera, los azules, si vengo a buscar, que color es este, hago clic, y me dice, que acá tiene, parte de amarillos, vamos a restablecer todo, voy a venir a elegir, este lugar, podemos elegir, los amarillos, más o menos, y venir, o los verdes, venir a buscar, un color verde, y me dice, que tiene, rasgos de verde, y amarillo, y acá cambiarlo, los mismos valores, entonces, podemos hacer, grandes cosas, cambiar totalmente, el color, de las cosas, que vayamos, a manejar, otra de las herramientas, para lograr, mejorar, nuestra imagen, es el equilibrio, de color, voy a hacer clic, y ahora, manejamos similarmente, a la anterior herramienta, lo que son las sombras, medios tonos, e iluminaciones, entonces, en sombras, puedo manejar, solamente las sombras, los colores, cyan, magenta, y amarillo, entonces, encontramos, como observamos, acá, las sombras, en este lugar, lo estamos llevando, más, hacia el cyan, o podemos llevar, a su complementario, acá, que sería, el rojo, entonces, cualquiera de los dos lados, podemos llevar, solamente las sombras, o si no, otros colores, acá hemos dicho, que tenemos, RGB, acá, CMI, y la K, no tenemos, que sería el negro, entonces, tenemos los tres colores, estamos trabajando, prácticamente, con los seis, que sería lo mismo, que el anterior, solo que acá, es un poco más visual, un poco más vistoso, también, puedo cambiar, desde este lugar, todos los demás colores, como el amarillo, por ejemplo, lo estoy llevando, más, de las sombras, solo de las sombras, más hacia el amarillo, o puedo llevarlo, más hacia el azul, las sombras, lo voy a dejar, como está, y, aparte de las sombras, puedo cambiar, las iluminaciones, acá tenemos, muchas iluminaciones, muchos blancos, y el blanco, o sea, las iluminaciones, puedo llevarlo, más al cyan, o hacia el rojo, solo las iluminaciones, y acá tenemos, el magenta, también, las iluminaciones, podemos llevarlo, más al magenta, o al verde, y, las iluminaciones, podemos llevarlo, más al amarillo, o hacia el azul, con esta herramienta, de equilibrio de color, realmente, vamos a tener, control, muy absoluto, de todos los colores, que se va a manejar, y es mucho más visual, mucho más agradable, más entendible, porque se está manejando, el RGB y CMK, siendo complementarios, para trabajar, con la imagen, propiamente, en esta última parte, de los ajustes, que vamos a ver, y del manejo del color, tenemos blanco y negro, hay modalidades, en la cual, nosotros podríamos, quitar el color, para lograr un blanco y negro, pero no queremos, un blanco y negro, muy, contrastado, muy fuerte, lo cual, prácticamente, la información, de acá, no se va a ver, de manera muy detallada, si se puede lograr el mismo, viniendo acá, incluso la imagen, y podemos decir, escala de grises, acá, y de esa manera, descartamos la información, y lo dejamos, de esa forma, lo que podemos hacer, es utilizar también, esto de blanco y negro, que es mucho más útil, y que quitar la información, de acá, entonces, voy a venir en blanco y negro, y ahora, observamos, que vamos a poder manejar, el blanco y negro, de todos los colores, que están acá, entonces, por ejemplo, de todos los amarillos, acá veo, estos amarillos, tenemos acá, uno, dos, tres, entonces, de los tres amarillos, vamos a cambiar, la forma, en la cual, se va a ver, el blanco y negro, entonces, en este caso, una especie de escala, de grises, acá están los amarillos, y observamos, como solamente, está afectando, gran parte de los amarillos, y los demás, como acá, que no tiene información amarilla, entonces, no está siendo tan afectada, acá vemos, esto, esto y esto, prácticamente, lo estoy llevando, al color negro, y sin embargo, si lo sobre expongo acá, el amarillo, está acá, quemándose la información, y no se ve muy detalladamente, igual, todos los verdes, si tuviésemos acá, este verde, y este de arriba, puedo manejar la información, solo los verdes, y hacerlo mucho más oscuro, como observamos, o mucho más verde, significaría, un color mucho más claro, con estos manejadores, yo, si voy a tener la información, del RGB, y CMK, entonces, es mucho más fácil, para mí, si hago clic, en esta pequeña opción, y cuando yo vengo acá, por ejemplo, los verdes, entonces, voy moviendo, los colores similares, a donde estoy remuestrando, se van a ir cambiando, y el resto, no se cambia, sino donde, solamente donde yo me encuentro, voy a regresar, voy a hacer la acción, acá, similarmente, o solamente, en este lugar, y observamos, que se van cambiando, otras fuentes, y no, los que no tienen, este color, donde estoy remuestrando, entonces, tengo acá, esta herramienta, muy versátil, también, para trabajar, en el área, o acá, con colores, también, desde esta forma, mucho más precisa, con numeración, en Photoshop, podemos utilizar, una especie, de efectos, cuando queremos, dar algunos retoques, especiales, más allá, de las herramientas, ya permitidas, podemos trabajar, para texto, o imagen, o cualquier otro elemento, que vayamos a agregar, si pongo ahora, un texto, pongo acá, voy a ser mucho más pequeño, aproximadamente, vamos a poner, un 130, y voy a elegir, un texto, bastante, grande, para que podamos, untar la diferencia, entonces, voy a elegir, eso, por ejemplo, tenemos acá, muy bien, ahora tengo mi texto, y si yo quiero, de alguna manera, dar algún efecto, sombra, brillo, algo relacionado, a esto, en la parte inferior, de acá, donde la, donde la ficha capas, tenemos acá, con FX, hago clic, y acá tengo, una serie, de efectos, sin cualquiera, de estos, que yo haga clic, me abre, una plataforma completa, y vemos acá, que tenemos, bisel y del lleve, trazo, sombra interior, prácticamente, son los mismos, que están mencionados, acá, bisel y del lleve, trazo, sombra interior, y así sucesivamente, todos los demás, entonces, cuando yo hago clic, si observamos acá, tenemos una vista previa, de lo que está pasando, vamos a ver, los más importantes, en primer momento, tenemos bisel y del lleve, y es lo que creas, los nombres, son bien concretos, por ejemplo, el bisel, se supone que me genera, un bisel acá, suavemente, al contorno, y un relieve, entonces, si digo bisel y relieve, tengo acá todo, la profundidad, puedo manejarlo, el tamaño del mismo, dar un efecto, más o menos, 3D, y el suavizado, también puedo manejarlo, el ángulo, al cual va a ir, todos esos lados, y tengo una serie, de opciones, que tuviésemos, que ir probando, luego, si solo quiero manejar, el contorno, del bisel y relieve, tengo acá, el rango, más o menos, de lo que se va a manejar, y como se va a proceder, al igual, que la textura, interna, que sería, en este caso, un color sólido, vamos a ver, aparte del bisel y relieve, trazo, el trazo, como su nombre lo indica, es el contorno, es un trazo generado, acá, tengo el color del trazo, para que exista contraste, voy a generar un trazo negro, y observamos, ya de antemano, como está quedando, puedo cambiar, el tamaño del trazo, así, muy grueso, lo puedo poner, y, al igual que hemos hecho, en el trazo, cuando nosotros, hemos dicho, los contornos, como queremos, la posición del mismo, hemos dicho, al interior, de la letra, en este caso, o de la forma, al centro, o hacia afuera, daba la sensación, que lo estamos haciendo, más grande, pero no es así, simplemente, estamos recorriendo, el trazo, más hacia afuera, hacia el centro, o sea, 50% hacia, adentro, y 50% hacia afuera, o totalmente, al interior, de mi forma, entonces, acá lo estoy, estableciendo, el modo de fusión, ya hemos visto, y veamos la opacidad, del trazo, propiamente, como solo estamos, manejando el trazo, la opacidad, solo se está manejando, nada más, que del trazo, y no de toda, mi forma, entonces, acá podemos observar, claramente, como está quedando, y el tipo de relleno, puede ser un color, el relleno del, vamos a hacer más grueso, y el relleno del, trazado, ahí, puedo utilizar, un degradado, ahora vemos, que el trazado, del alrededor de las letras, es un degradado, o podemos utilizar, también, lo que sería, acá, un motivo, y de los varios motivos, que tenemos, en este momento, lo vamos a dejar, como estaba acá, color, y vamos a quitar, trazo, luego el siguiente, sería, una sombra interior, por lo tanto, es una sombra, creada al interior, del elemento, que estamos manejando, en este caso, estamos manejando, una letra, al interior de la letra, vamos a observar, una sombra, claro, que ahora, es muy tenue, porque generalmente, hemos dicho, que los cambios, que hacemos nosotros, en Photoshop, la mayoría de ellos, son retoques, muy finos, muy delicados, no son cambios, muy bruscos, entonces, queremos dar, la máxima naturalidad posible, por lo tanto, acá, en sombra interior, es bien tenue, no se nota mucho, pero nosotros, solo para ejemplificar, podríamos hacer, por ejemplo, la opacidad, lo voy a aumentar, mucho más, la distancia, también, en la parte interior, retraer, solo un poco, y el tamaño, un poco más, entonces, ahora vemos, mucho más notorio, al interior de la letra, como estamos generando, una sombra interior, y lo puedo poner normal, y observamos ahora, perfectamente, aparte de ello, tengo un resplandor interior, la sombra, es una especie, de cosa negra, una, algo negro, que, da la sensación, de que, efectivamente, es una sombra, hay ausencia de luz, en ese lugar, y, a diferencia de ello, existe un resplandor interior, entonces, esa es la inversa, entonces, en lugar de que esté negro, va a estar claro, y acá está el claro, la opacidad puede aumentarlo, mucho más, y observamos, claro, que ahora, no se nota tanto, porque, si, el fondo, es color, blanco, entonces, vamos a cambiarlo, de esa manera, y ahora, vamos a notar, mucho mejor, voy a venir aquí, y voy a decir, acá, resplandor interior, y ahora, observamos, la opacidad, lo voy a aumentar, como, interiormente, se va poniendo, un resplandor, al centro, o sea, al interior, de la letra, y acá, voy cambiando, todos los elementos, por ejemplo, la opacidad, el ruido, para que no sea, un color muy sólido, entonces, suavemente, puedo ir distorsionando, y haciendo diferentes, efectos, también tengo acá, para detraer un poco, de esa manera, y el tamaño, puede aumentar, hasta opacarlo, entonces, va a depender, de lo que quiera hacer, luego, tenemos un satinado, el satinado, como observamos, acá, voy a poner, un modo de fusión normal, es una letra, en este caso, un efecto, interno, bastante bueno, que me muestra, como está acá, por ejemplo, la opacidad, puede aumentarlo, y observamos, como ese satinado, me está dando, un efecto, bastante interesante, el ángulo, puedo mover, esta línea, a cualquier lado, como observamos, la distancia, también, puedo aumentarlo, o reducirlo, y el tamaño, voy a reducirlo, hasta ahí, y el tamaño, también, puedo cambiarlo, entonces, estamos logrando, muchos efectos, con satinado, luego, tenemos la superposición, de color, si de alguna manera, esto está rojo, yo puedo cambiar, el color, no desde el origen, sino, una superposición, entonces, un color, aparte, que esté por encima, y me dé la sensación, que es el original, cuando estoy en superposición, de color, me aparece este color, que es el que está actualmente, yo podría utilizar, un color diferente, como esto, digo ok, entonces, lo he superpuesto, al color anterior, como está acá, si digo ok, si vengo a propiedades, sigue rojo, el color del texto, pero, dentro de acá, yo lo que he hecho, es cambiarlo, por otro color, encima, de vía existente, voy a hacer doble clic, sobre el efecto, en este lugar, y luego tenemos, aparte otro, superposición, de degradado, en vez de superponer, un color sólido, podemos, acá, sobreponer, un color, degradado, entonces, acá está, nuestro degradado, si hago un clic, el primer color, puedo elegirlo, como hemos trabajado, ya en degradado, sabemos como hacerlo, y el segundo color, puedo trabajar, un color diferente, solo para ejemplificar, mucho mejor, y acá está, el degradado, y desde acá, puedo ver los ángulos, de cómo va a ir el degradado, si va a ser lineal, radial, y todo ello, entonces, tengo muchas configuraciones, también, bastante interesantes, al igual que la escala, podría cambiarlo, de esa forma, que sea mucho más tenue, o mucho, un degradado, mucho más cortante, casi ignotorio, en lo que sería, el degradado, luego, tenemos aparte, superposición de motivo, entonces, tenemos tres superposiciones, el de colores, que me superpone un color, el de degradado, que encima, va un degradado, y el de motivo, el cual, me va también, un motivo, de los muchos, que tenemos acá, va a ser reemplazado, el contenido interno, por uno de estos motivos, entonces, lo vamos a dejar así, y luego, tengo, resplandor exterior, al igual, que el resplandor interior, como habíamos visto, que al interior, de la letra, era lo que estaba haciendo, el efecto, el resplandor exterior, es a la inversa, hacia afuera, está resplandeciendo, claro, que nosotros, lo hemos puesto, unos valores muy altos, porque es, muy exagerado, para demostrar, que funciona, por ejemplo, generalmente, una, es muy suave, y tenue, cuando se hace, un resplandor, de esa manera, no es tan extendido, ni el tamaño, es tan exagerado, entonces, siempre hacemos, efectos muy sutiles, luego, tenemos una sombra paralela, vamos a poder, apreciar mejor, esta sombra paralela, ahora, voy a acceder, al mismo, y en la parte inferior, tengo sombra paralela, observamos, como me ha creado, una sombra, de esa manera, en la parte inferior, de la hoja, y el ángulo, puedo mover, puedo cambiar la opacidad, la distancia del texto, la extensión, un poco más, el tamaño, puedo incluso, el ángulo, cambiar a otro lado, que vaya hacia allá, o hacia arriba, puedo hacer muchas, modificaciones, al respecto, entonces, lo voy a dejar así, y voy a hacer, dos, uno, que sería, el visor de relieve, otro, una sombra paralela, para hacer una demostración, incluso, podría poner acá, un pequeño resplandor exterior, suavemente, algo muy tenue, acá, nivel de profundidad, vamos a cambiar, el tamaño, el suavizado, acá, en este caso, el visor de relieve, lo vamos a dejar, como estaba, lo que tenemos que cambiar, es el resplandor exterior, la opacidad, hasta ahí, y tamaño, un poco más pequeño, ya tenemos acá, voy a decir, ok, he utilizado, tres efectos, y acá tenemos, estos tres efectos, en el fondo, son cuatro, uno, dos, tres, cuatro efectos, y lo bueno, de photoshop, es que yo puedo, desactivar, todos los efectos, y dejarlo, como estaba al principio, o uno por uno, puedo ir desactivando, todos ellos, y quedarme con aquellos, que más vaya a necesitar, entonces, es muy versátil, trabajar con efectos, de manera no destructiva, porque la letra, o sea, el texto propiamente, no me lo ha cambiado nada, sino los efectos, están aparte, totalmente configurables, y si quiero volver a editar, uno de ellos, hago doble clic, en el nombre, y voy a ingresar al mismo, entonces, es muy fácil, poder utilizar estos efectos, los efectos, principalmente, de la parte inferior, donde hemos visto, era aplicable, a los textos, a las figuras, formas, como los que hemos utilizado acá, e incluso, a algunas imágenes, pero las imágenes, si nos damos cuenta, no tienen muchos cortes, porque la imagen es cuadrada, entonces, el efecto no se ve muy bien, tuviésemos que tener un corte, y todo lo demás, sin, sin lo que sería, un relleno, entonces, sin relleno, yo podría dar el efecto, como sombra, bisel, relieve, y todo ello, entonces, si por ejemplo, vamos a hacer un, acá un trabajo muy rápido, simplemente, lo voy a borrar, y ahora, cuando yo le dé un efecto, a esto, como una sombra paralela, observamos, que solamente, acá me está dando, la sombra paralela, al terminar, la figura, o sea, al contorno, de la figura, y acá estoy pudiendo, manejar y editar, toda la sombra, in situ, entonces, es muy cómodo, trabajar de esa forma, pero resulta, que no me está haciendo, el efecto, dentro de la imagen, sino, todo al contorno, por lo tanto, hay otra forma, de trabajar, exclusivamente, con estos, que son a través, de filtros, hemos recomendado, anteriormente, en videos anteriores, que, podríamos trabajar, de esa manera, no destructiva, haciendo clic, con el botón derecho, y convirtiendo, en un objeto inteligente, es lo mismo, que venir a filtro, y decir, convertir en filtros, inteligentes, prácticamente, es lo mismo, una vez, que estamos, ya, acá, en la imagen, con un filtro inteligente, puedo venir, a la parte de filtro, y tener muchas alternativas, para dar, algunos retoques, y efectos especiales, vamos a ver, en primer momento, de todos estos, los más importantes, tenemos acá, la galería de filtro, una vez, que estamos, en la galería de filtro, tenemos grupos, por ejemplo, artístico, bosquejar, distorsionar, estilizar, texturizar, y trazos de pincel, si digo artístico, elijo el primero, observamos, como me da, acá, un efecto, acá, con bordes, añadidos, entonces, cada una, de estas herramientas, independientemente, tienen sus propias configuraciones, en la parte derecha, entonces, yo puedo aumentar, el grosor de las líneas, la intensidad del borde, acá, hacerlo muy suavemente, o una posterización, como estamos observando ahora, entonces, va a depender, de, que es lo que, vayamos a elegir, y de si acá, vamos a tener, sus, respectivas, configuraciones, entonces, si elijo el siguiente, vemos acá, que es otra cosa, acá, era grosor de borde, en el siguiente, es detalle de pincel, entonces, si has otras configuraciones, por eso, va a depender mucho, de que es lo que estamos haciendo, si vengo aquí, por ejemplo, voy a dejar todo esto, como estaba, eso también, de esa manera, incluso, podría dejarlo, de esa forma, viniendo hasta acá, estamos logrando, un efecto, en, cuarteado acá, tenemos también, sus propias, configuraciones, voy a cancelar, voy a venir nuevamente, a filtros, voy a venir, a galería de filtros, y voy a venir, directamente, a la parte, tercera, ahora, tenemos mucho más limpio, y observamos, qué efectos, podemos lograr, sin mucho esfuerzo, porque prácticamente, ya está, lo único que tuviese que mover, son los niveles acá, hasta qué nivel quiero, los colores, observamos, como, estuviéramos haciendo, una caricatura, o la simplicidad, acá del borde, que sea fino, extremadamente alto, o la fidelidad del borde, que sea más realista, o menos realista, entonces, son muchísimos, acá tenemos, cada uno de estos, son muchos, a los que podemos, acudir, y sus respectivas, las configuraciones, aparte de artístico, tenemos bosquejar, así con alto relieve, y todo eso, y esto con bajo relieve, de esas formas, y según lo que vayamos a necesitar, vamos a ir, utilizando todos estos, también tenemos, distorsionar, observamos esto, como si sería, detrás de un cristal, como si estuviera con agua, más o menos, y resplandor, difuso, acá claro que podemos, quitar la configuración, y hacerlo en lugar de granulado, hacerlo mucho más fino, y la calidad de resplandor, también no exagerarlo, entonces podemos quitarlo, y observamos una imagen, mucho más fina, y algo fantástica, entonces, no es muy realista, pero se ve bastante bien, y al igual que la cantidad, de claridad, que le estamos dando, podríamos aumentarlo, extremadamente, o quitarlo, aún así, observamos, que hemos logrado, un efecto, muy interesante, acá, resplandor, difuso, luego tenemos, estilizar, que es aquí más o menos, lo que me lo invierte, la imagen, dándome una especie, de negativo, luego tenemos texturas, como vemos, por ejemplo, acá, me parece mucho, muy extremo, ya, pierde la figura, pero como hemos dicho, podemos constantemente, reconfigurarlo, desde esa parte, y tratar de que sea, lo más natural posible, entonces, logrando estos pequeños, movimientos, observamos, que podemos cambiar, muchísimas cosas, con estos efectos, y por último, tenemos, acá, trazos de pincel, algún efecto especial, que se le quiera dar, como esto, por ejemplo, o esto, una vez terminado, simplemente hago clic, vamos a ver acá, un poco de distorsión, con esto, que nos había gustado, bastante, hasta ese punto, igual que el granulado, un poco más, siempre los cambios, son muy sutiles, digo, ok, y a esta, lo bueno de trabajar, con filtros inteligentes, es el hecho, de que yo puedo, quitar el filtro, y volverlo a poner, y no solo eso, sino que también, nosotros, si en algún momento, queremos, que el filtro, se aplique, solamente a un área, hemos dicho, cómo trabajar acá, con máscaras de capas, entonces, procedo lo mismo, hago clic en la máscara de capa, vengo acá, y sabemos que el negro, esconde la información, y el blanco, deja pasar, voy a utilizar negro, voy a hacer el pincel, mucho más pequeño, y no quiero, que se aplique a nada de esto, ese efecto, que observamos, como, estamos evitando, que se genere el efecto, en esta parte, lo estamos haciendo, muy exagerado, para que se note, que si, está funcionando, efectivamente esto, entonces, ya sabemos, también, en esa parte, manejo de filtros, y la galería, de filtros, hay un filtro, bastante interesante, con el cual, podemos trabajar, voy a duplicar, la capa, voy a bloquear, la anterior, para no, para no, modificar esto, para no, poder, dañarlo, nada de eso, tener una duplica acá, muy bien, si vemos la modelo acá, tenemos, todas las facciones, faciales, vamos a necesitar, cambiar algunas cosas, y lo podemos hacer, generalmente, a través de filtro, voy a convertir, para filtros inteligentes, voy a venir, y voy a venir, a la parte de licuar, anteriormente, en licuar, en versiones anteriores, teníamos, una que dos cosas, no muy importantes, pero ahora, en las últimas versiones, tenemos, muchas más cosas, totalmente personalizados, es probable, que lo hayan sacado, esto, de la versión, para dispositivos móviles, donde gran parte, de las aplicaciones, ya dan, para un cambio, automatizado, sin muchas, sin muchos problemas, el cambio, de los rostros, especialmente, cuando se sacan, selfies, entonces, de esa manera, es probable, que lo hayan puesto, acá, la misma modalidad, vamos a ver, las opciones, de detección, de rostro, principalmente, esto, es lo que nos interesa, acá tenemos, una imagen, que sería la cara 1, si nosotros, venimos a ojos, acá, vamos a desplazar, haciendo clic, en este pequeño triángulo, y vemos acá, que tenemos, el ojo izquierdo, y el ojo derecho, observemos, acá, en el rostro, de nuestra modelo, podemos acercarnos, un poco más, si es necesario, de esa manera, y voy a mover, aproximadamente, hasta el centro, y ahora, vamos a ver acá, el tamaño del ojo, si observamos, lo hacemos, más pequeño, o sumamente, más grande, estamos trabajando, en el ojo izquierdo, similarmente, en el ojo derecho, podemos hacerlo, más pequeño, o más grande, hasta un punto, en donde, no se distorsione, lo que es, la figura, luego, la altura del ojo, veamos acá, que podemos manejar, la altura del ojo, también, puedo quitarlo, o puedo aumentarlo, similarmente, el del derecho, en ambos, ahora, estoy haciendo, el mismo, seguimos trabajando, en el grupo de ojos, luego, la anchura del ojo, también puedo hacerlo, mucho más ancho, observamos así, casi, está pareciendo, una muñeca, luego, tenemos una inclinación del ojo, podríamos hacerlo, de esa manera, o de esa manera, entonces, vamos a hacerlo así, y también así, ahora, observamos un cambio, muy radical, a lo que estaba, anteriormente, ahora, la distancia de los ojos, podría hacerlo, mucho más cerca, o mucho más lejos, lo vamos a hacer, mucho más cerca, hasta ahí, aproximadamente, y ahora, observemos, que esta es la imagen, original, y este es después, del cambio, esta es una herramienta, bastante útil, cuando quiero hacer, cambio muy rápido, sin necesidad, de tomarme el afán, de utilizar estas herramientas, luego, aparte de los ojos, puedo utilizar, lo que es la nariz, detecta automáticamente, en Photoshop, cuál es la nariz, y veamos acá, la altura de la nariz, por ejemplo, cómo puede ir aumentando, haciéndolo más pequeño, o acá, puede ir bajando, la nariz, entonces, voy a ir, haciéndolo más pequeño, y la anchura también, puedo hacerlo, mucho más angosto, mucho más ancho, lo voy a hacer, mucho más angosto, posteriormente, tengo la boca, acá tenemos, las características, lo podemos forzar, una sonrisa, observamos de esa manera, o lo podemos hacer triste, entonces, va a depender mucho, lo podemos hacer así, algo artificial, el labio superior, acá me detecta, cuál es el labio superior, y observamos, cómo, se va subiendo, o va siendo más pequeño, entonces, lo vamos a hacer más grande, igualmente, el labio inferior, podemos hacerlo más pequeño, o más grande, de esa manera, estamos exagerando mucho, ahí es lo normal, hasta ahí lo vamos a aumentar, y la anchura de la boca, también, podría hacerlo, mucho más ancho, mucho más pequeño, lo vamos a dejar, estamos haciendo cambios muy bruscos, para saber, para que se note la diferencia, y saber que funciona, luego, la altura de la boca, también podemos hacer, que abra un poco, o que lo cierre, vamos a dejarlo en intermedio, hasta ahí aproximadamente, y tenemos ahora, ya la boca, el siguiente, que nos queda, sería la forma de la cara, el contorno, también lo está detectando, por ejemplo, la frente, sabe cuál es la frente Photoshop, entonces, podemos aumentarlo, o podemos bajarlo, va a depender también mucho, como queremos nosotros, hacerlo, lo vamos a bajar un poco, prácticamente todo, y altura de la barbilla, vamos a ver ahora, lo puedo hacer mucho más larga, o mucho más angosta, la mandíbula también, de esa manera, o de esa manera, pero lo voy a dejar angosta también, y la anchura de la cara, simultáneamente, lo podemos hacer mucho más largo, o mucho más angosto, lo vamos a dejar, entonces así, ya hemos cambiado, todas las modificaciones, de la cara, y ahora puedo decir ok, y observamos, que tenemos acá el efecto, y como estamos trabajando, en una modalidad, de filtro inteligente, por lo tanto, puedo ver la original, y puedo ver, aquel que se ha hecho, un cambio, entonces, los dos puedo verlo, y saber que modificar, y si yo hago, doble clic nuevamente, acá en el nombre de licuar, acá, licuar, entonces, me ingresa, otra vez, a la parte, donde estamos haciendo, las modificaciones, lo voy a dejar esto, y voy a trabajar, con el siguiente, vamos a llevar, a la parte superior, esto lo voy a colapsar, para que no se vea, los efectos, voy a dejar, de visualizar esto, y me voy a concentrar, solamente en esta imagen, ahora voy a hacer lo mismo, voy a venir a filtro, convertir en filtro inteligente, otra vez a filtro, y vamos a venir a licuar, en anteriores oportunidades, trabajamos, exclusivamente, desde estas herramientas, no había, esta opción, de detección de rostro, tenemos para cargar, opciones de malla, para tener un máximo control, acá, podemos cargar malla, si tuviésemos, acá guardado, o podríamos cargar, la última malla, que hemos utilizado, en este caso, las últimas modificaciones, vamos a, dejar así, vamos a, reconstruir, vamos a dejarlo de esa manera, vamos a restaurar todo, ahora si, lo voy a regresar, nuevamente a filtro, a licuar, lo vamos a dejar de esa manera, tenemos opciones, de máscara, acá, que no vamos a ver, no nos interesa mucho, realmente eso de máscara, porque es, igual que las demás máscaras, opciones de visualización, también hay mucho ahí, lo que si nos interesa, acá, son, esto, de lo que vamos a trabajar, con estas herramientas, hemos visto, automatizadamente, y pero nosotros podemos hacerlo, desde estas herramientas, acá tenemos, hacia, deformar hacia adelante, voy a acercarme un poco más, de esa manera, ahora si, yo puedo mover, algunas facciones, por ejemplo ahí, observamos, como estamos moviendo, y estamos forzando un poco, lo que estamos trabajando con esto, con la herramienta deformar, también tenemos la herramienta, de construir, por donde pasamos, nuevamente, nos retoma, como estaba, entonces, nos trata otra vez, de corregir, lo que habíamos modificado, anteriormente, también tenemos, para suavizar, algún efecto, que nosotros, hayamos aplicado, acá, hemos hecho de esa manera, entonces, podemos suavizarlo, para que no sea tan brusco, suavemente hago clic, y en vez de reconstruir, simplemente, lo suavizo el efecto, luego tenemos acá, un molinete, esto es un efecto, muy fuerte, si lo hacemos así, vemos como vamos, distorsionando, totalmente, en base, al efecto de remolino, entonces, así podemos hacerlo, vamos a retornar, puedo cambiar, el tamaño de pincel, en ese lugar, bastante pequeño, o bastante grande, acá, como observamos, extremadamente grande, entonces, todo eso, lo estamos cambiando, desde la parte de propiedades, la densidad, la presión, la frecuencia, todo eso, para hacer cambios sutiles, o cambios fuertes, voy a reducir, el tamaño de pincel, luego tenemos acá, para, desinflar, esto es cuando, son muy, algunas facciones, son muy grandes, muy anchas, nosotros, podríamos, un poco, hacer que sean más angostas, acá por ejemplo, voy a quitarlo, hasta un 300, incluso 200, observamos, como lo hemos hecho, mucho más pequeño, la nariz, haciendo simplemente, un clic sostenido, y hasta el momento, que yo quería, puedo hacer lo mismo, con la boca, acá, y observamos, el efecto, voy a hacer, control Z, entonces, lo hemos hecho, mucho más angosto, a lo ancho, y a lo alto, luego, a la inversa, podríamos utilizar esto, que sería, inflar, entonces, vengo acá, y observamos, como estamos inflando, entonces, estamos haciendo, otros efectos, diferentes, y acá, si yo quiero, de alguna manera, distorsionar un poco, puedo empujar, a la izquierda, a medida, que voy trabajando así, voy haciendo, unos pequeños efectos, a los lados, y lo que me hace, efectivamente, es esto, empujar, a la izquierda, entonces, todo lo que paso, observamos, como me está empujando, mientras voy hacia arriba, me va empujando, hacia la izquierda, y voy bajando, y va, hacia la inversa, vamos a regresar, como estaba, pero estos cambios, son muy sutiles, tenemos que hacerlo, con mucho cuidado, al igual, que acá, congelar la máscara, y otros efectos, que ya no necesitamos, mucho saber, pero estos si, son muy importantes, cuando vamos a trabajar, con la edición, de una fotografía, específicamente, cuando terminamos, de hacer el trabajo, generalmente, vamos a necesitar, exportarlo, o guardarlo, cuando guardamos, en diferentes formatos, nosotros, vamos a tener, las siguientes, implicaciones, voy a venir a archivo, y voy a decir, guardar como, en este lugar, entonces, ahora voy a guardar, en el curso de photoshop, y tenemos el formato photoshop, si guardo, en formato photoshop, me va a permitir, mantener las capas, los efectos, o sea, absolutamente, todo lo que hemos hecho, en photoshop, se va a guardar, y posteriormente, cuando abramos, vamos a poder, reeditarlos, entonces, es muy conveniente, tener un original, en el formato nativo, psd, tenemos otros formatos, que no nos permiten, por ejemplo, trabajar, con capas, con colores, con transparencias, y todo ello, tenemos otro formato, similar a photoshop, en vez de psd, es psv, cuando la imagen, es muy grande, pesa arriba, de los, un giga, cuando estamos, haciendo gigantografías, cosas así, se va a guardar, en este formato, que es prácticamente, lo mismo, que photoshop, cualquiera de estos, dos formatos, son válidos, tenemos bmp, que es ya un estándar, tenemos otros formatos, anteriores de photoshop, acá, luego tenemos, otros formatos estándar, como jpg, tenemos acá, png, raw, y tiff, gran parte, de estos formatos, podemos buscar en internet, para que corresponde, pero son muy estándar, especialmente jpg, y png, jpg, no me permite la transparencia, pero es una imagen comprimida, y no pesa mucho, y png, si me permite la transparencia, pero, ninguno de estos, me está permitiendo, manejar las capas, y los efectos, a diferencia de photoshop, que me permite, todo eso, entonces, tenemos estos formatos, para guardarlo, y, cuando voy a guardar, por ejemplo, acá modelo 1, simplemente digo, que el perfil de color, va a ser este, adobe, rgb, que ya hemos visto, en la teoría, que corresponde cada uno, y este es el más estándar, existente, voy a mantener, todas las capas, no lo voy a hacer, en una sola capa, si no hago esto, si no aplico esto, lo que va a hacer, es, me lo va a unir, todas las imágenes, en una sola, terminando, guardo modelo, y ahora, puedo venir, a ver perfectamente, que acá se encuentra, ya mi documento, vamos a ver, en este lugar, tenemos acá, modelo 1, entonces, es prácticamente, lo que acabamos, de guardar, hay una opción, de guardado, muy utilizado, cuando trabajamos, con sitios web, que sería, guardar para web, venimos a archivo, y decimos acá, en exportar, y digo exportar, para web, cuál es la diferencia, de guardar normalmente, la imagen, en jpg o png, la diferencia, es de que yo puedo, personalizar acá, como se va a ver, debemos tener, un concepto, muy claro, que es, en la web, siempre, las imágenes, tienen que ser, lo más livianas, posibles, para que el sitio web, cargue, muy rápidamente, si quiero una imagen, muy pesada, que las demás personas, puedan acceder a ellas, lo pongo, como un comprimido, y les puedo decir, que descarguen, pero la vista previa, de esa imagen, siempre va a ser pequeña, no va a ser muy grande, ni muy pesada, ni la calidad, 100%, porque eso, la tarde en cargar, por más que, en la actualidad, existe alta velocidad, en internet, no en todos los países es, entonces, vamos a tener mucho problema, y la gente se cansa, de esperar, y van a salir, de nuestro sitio web, inmediatamente, entonces, lo que menos queremos, es que se vayan, de nuestro sitio web, por lo tanto, tenemos que tener, mucho cuidado, con las imágenes, el peso de la imagen, entonces, si yo, en primer momento, voy a mostrar, una imagen, a las personas, y si les interesa, pueden descargar, hago una imagen, como esta, muy pequeña, y lo guardo, con una calidad mínima, por lo menos, al 50%, y pongo un link, donde ellos puedan descargar, la imagen original, de manera independiente, y eso es lo que hace, la mayoría de los sitios web, que ofrece algún tipo, de contenido, vamos a empezar, en la parte derecha, acá, al momento, de la imagen, no importa, en qué formato, esté acá, porque generalmente, hemos trabajado en capas, vengo acá, y yo puedo decir, en qué formato, voy a guardar, en GIF, que sería, para web, pero, se pierde mucho la calidad, en JPG, vamos a dar, una especie, de más o menos, una, una estandarización, si se puede decir así, de cómo se trabaja, las imágenes, JPG, por lo general, a medio convencional, JPG, es para las imágenes, fotográficas, como las que estamos viendo, acá, y PNG de 24, es para las, imágenes, o figuras, que trabajamos, como esta, por ejemplo, si vengo acá, y agrego, una de estas, imágenes, entonces, esto ya es, un trabajo terminado, este círculo, y necesito exportarlo, entonces, idealmente, esto, necesito guardarlo, en JPG, en este caso, en PNG, porque, me va a permitir, la transparencia, guardar esto, entonces, cuando vengo acá, en lugar de venir, archivo, exportar, para web, voy a hacer, control, alt, shift, s, entonces, tengo acá, observemos, el contorno, y voy a decir, JPG, en este caso, PNG de 24, y, y acá, quiero la transparencia, entonces, vemos que, todos los demás, está transparente, y solamente, esto, me va a mostrar, cómo está, cuando guarde, vamos a observar, incluso, voy a guardar, el contorno, quiero otro contorno, para que notemos, la diferencia, transparencia, ahí, ahora, sí, voy a guardarlo, y voy a decir, en PNG de 24, con transparencia, y voy a guardarlo, en curso de Photoshop, y voy a grabar acá, 02, voy a dejarlo, todo lo demás, como está, ahora, voy a venir, a donde he guardado, y observamos, que tenemos acá, mi imagen, este negro, es propio del, visualizador de imágenes, que significa, transparencia, entonces, solamente, tengo esta forma, y todo lo demás, es transparente, es ideal, para trabajar, con sitios web, pero si voy a trabajar, con imágenes, entonces, lo que voy a hacer, es, guardarlo, ya no, en PNG de 24, entonces, en JPG, si observamos acá, y esta parte, me dice, cuánto es el peso, es 686, no tiene que pesar, tanto una imagen, entonces, se bajamos la calidad, en la parte de abajo, acá tenemos, muy baja, como observamos, no se nota mucho, la diferencia, y la percepción, del ojo humano, no es mucha, pero Photoshop, si trabaja, con esa cantidad, de colores, esa cantidad, y la gama, del mismo, entonces, el ojo humano, no percibe mucho, la diferencia, esto tranquilamente, yo podría guardar, y vemos, que solamente, pesa, 55 kilobytes, entonces, y es ínfimo, realmente, es muy, muy pequeña, la cantidad de imagen, que va a ocupar, entonces, una imagen, de esa magnitud, es muy, muy deseable, realmente, para sitios web, porque va a cargar, realmente, un parpadeo, tenemos acá, luego, mediana, observamos, que tampoco, se nota mucho, pero el peso, si ha aumentado, y si digo máxima, también, no se nota mucho, pero el peso, es como unas, 10 veces más, entonces, tenemos que tener, mucho cuidado, en manejar, nunca manejemos, máxima, ni nunca manejemos, baja, siempre tratemos, de manejar, entre mediana, y muy alta, entonces, acá por ejemplo, no es muy aceptable, es 338, podría guardarlo, en alta, ahora sería, 189 kilobytes, entonces, está perfecto, luego, de venir acá, todo esto, lo dejamos como está, hemos dicho, que en teoría, es small RGB, acá está sRGB, podemos convertir esto, porque sabemos, que en algunos navegadores, aunque ya está discontinuado, Internet Explorer, u otros navegadores antiguos, no podían reproducir, imágenes RGB, con esa cantidad de colores, en la actualidad, todos los navegadores, actuales, los reproducen, perfectamente, no necesitamos convertirlo, en sRGB, si queremos hacer sitios web, que sería muy raro, que lo hagamos para páginas, o para navegadores, muy antiguos, entonces, si tenemos que habilitar, convertir en sRGB, lo vamos a dejar, como está, en la parte de abajo, puedo cambiar el ancho, y el alto, de manera arbitraria, por ejemplo, quiero el ancho, de 1000, y por supuesto, el alto, tuviese yo, voy a aumentar acá, está apenas 100, vamos a poner 800, ahora sí, voy a reducir al 100%, acá está en 800, ahora solamente pesa 47 kilobytes, entonces, también es muy liviana, el alto, lógicamente, que se va a cambiar, porque nunca va a querer perder, la proporcionalidad de ancho, y alto, si no se va a deformar, claro que puedo hacerlo de acá, pero no es deseable, por ejemplo, acá, si pongo 100, veamos cómo se va a deformar, esta imagen, entonces, nada de eso, tenemos que permitir, lo podemos dejar así, forzar un poco tan solo, y acá, nuevamente encadenarlo, para tener los valores, reales, una vez, que está estas configuraciones, el ancho máximo, o el alto máximo, vengo a guardar, y ahora tengo acá mi imagen, y, con el formato, JPG, como hemos dicho, entonces, si vengo en este momento, acá, tenemos en este lugar, la modelo, 1.jpg, y.